El Doctor Centeno, de Benito Pérez Galdós Primera parte, capítulo primero, introducción a la pedagogía, 1 Con paso decidido, acomete el héroe la empinada cuesta del observatorio Es, para decirlo pronto, un héroe chiquito, paliducho, mal dotado de carnes y peor vestido con que cubrirlas Tan insignificante, que ningún transeúnte, de estos que llaman personas puede creer al verle que es de heroico orinaje y de casta de inmortales Aunque no esté destinado a arrojar un nombre más en el enorme y ya sofocante inventario de las celebridades humanas Porque hay ciertamente héroes más o menos talludos que mirados con los ojos que sirven para ver las cosas usuales se confunden con la primera mosca que pasa o con el silencioso, común e incoloro insectillo que a nadie molesta y ni siquiera merece que el buscador de Alimañas lo coja para engalanar su colección entomológica Es un héroe más oscuro que las historias de sucesos que aún no se han derivado de la fermentación de los humanos propósitos Más inédito que las sabidurías de una academia cuyos cuarenta señores andan a gatas todavía con el dedo en la boca y cuyos sillones no han sido arrancados aún al tronco duro de las caobas americanas Esto no impide que ocupe ya sobre el regazo de la madre naturaleza el lugar que le corresponde y que respire, ande y desempeñe una y otra función vital con el alborozo y brío de todo ser que estrena sus órganos Y así, al llegar al promedio de la cuesta a trozos escalera a trozos senda mal empedrada y herbosa incitado sin duda por los estímulos del aire fresco y por el sabroso picor del sol da un par de volteretas poniendo las manos en el suelo y luego media docena de saltos agitando a compás los brazos como si quisiera levantar el vuelo Desvíase pronto a la derecha y se mete por los altibajos del cerrillo de San Blas Vuelve a los pocos pasos vacila, mira en redondo compara, escoge sitio se sienta Es un señor como de trece o catorce años en cuyo rostro la miseria y la salud la abstinencia y el apetito la risa y el llanto han confundido de tal modo sus diversas marcas y cifras que no se sabe a cual de estos dueños pertenece La nariz es de estas que llaman socráticas la boca no pequeña los ojos tirando a grandes el conjunto de las facciones poco limpio revelando escasas comodidades domésticas y ausencia completa de platos y manteles para comer Las manos son duras y ásperas como piedra Ostenta, chaqueta rota y ventilada por mil partes coturno sin suela calzón a la borgollona Todo lleno de cuchilladas y sobre la cabeza greñosa morrión o cimera sin forma que es el más lastimoso desperdicio de sombrero que ha visto en sus tenderetes el rastro De aquellos incomprensibles bolsillos del chaquetón saca mi hombre a una mano y otra diversas cosas Por este agujero aparece un pedazo de chocolate Por aquella hendidura asoma un puro destanco Por el otro repliegue déjanse ver sucesivamente dos toquetes de empedernido pan De aquel girón que el héroe sacude caen o llueven seis bellotas y algunos ochavos y cuartos Más abajo se descubre un papelillo de fósforos Por entre hilaches salen tres plumas de acero un trozo de lápiz higos pasados un periódico doblado con los dobleces rotos y ennegrecidos Aparta con diligente mano aquellos objetos que hasta ahora no se consideran digestivos Desenvuelve y tiende sobre el suelo el periódico a modo de mantel y sobre él va poniendo los varios artículos de comer y fumar Se coloca bien echando una pierna a cada lado del papel Quita, pone, clasifica, ordena se recrea en su banquete y lo despacha en dos credos No se meterá el historiador en la vida privada inquiriendo y arrojando a la publicidad por menores indiscretos Si el héroe usa una de las plumas de acero como tenedor para pinchar un higo Si se lleva a la boca con gravedad el pedazo de pan mordiendo en él con limpieza y buena crianza Si hay en suma en su alborozado espíritu un gracioso prurito de comer como los señores ¿Por qué se ha de perder el tiempo en tales niñerías? Más importante es que el historiador con toda la tiesura con toda la pompa intelectual que pide su oficio se remonte ahora a los orígenes de aquella propiedad y escudriñe de donde proceden las bellotas de donde el fiero cigarrote los higos el pan y demás provisiones con lo cual si sale airoso de su empresa y lo descubre todito se acreditará de sabio averiguante que es lo mejor para tener crédito y laureles sin fin Llevado de su noble anhelo baraja papeles abofetea libros estropea códices destripa legajos y al fin ofrece a la admiración de sus colegas los siguientes datos preciosa conquista de la sabiduría española A 10 de febrero de 1863 entre 10 y 11 de la mañana en la ronda de embajadores fue mi nombre obsequiado con bellotas por una vendedora de aquel artículo de otro que llaman cacahuete de papelillos de fósforos y avellanas 23.000 razones se emplean para demostrar la probabilidad de que esta espléndidez fuera recompensa de uno o de varios servicios quizás recados a la vecina ir a comprar dos libras de jabón o traer un saco de ropa desde el lavadero de las injurias y de igual modo aparecen sacadas de la oscuridad de los tiempos pretéritos la procedencia de las demás vitualles y del cigarro si bien en esto último hay dos versiones igualmente remachadas con poderosa lógica ¿se lo encontró en la calle? ¿se lo dio? ¿se lo dio Mateo del Olmo sargento primero de artillería montada? basta esta sutil erudición no es para todos por lo cual la suprimimos adelante después de comer después de comer como los señores piensa mi hombre que fumarse ricamente un puro es cosa también muy conforme con el señorío lástima no tener fósforos de velita para echar al viento la llama y encender a estilo de caballero en el hueco de la mano el héroe coge el cigarro lo examina sonriendo le da vueltas observa la rígida consistencia de las venas de su capa admira su dureza el color verdoso de la retorcida hierba toda llena de ráfagas negras y de costumbres y cicatrices como piel de veterano parece por partes un pedazo de cobre oxidado y por partes longaniza hecha con distintas sustancias y despojos vegetales y como pesa el héroe lo balancea en la mano es soberbia pieza de a tres fuego un papelillo entero de mixto se consume en la empresa incendiaria pero al fin el héroe tiene el gusto de ver quemada y humeante la cola del monstruo este se defiende con ferocidad de las quijadas que remedan los fuelle este vulcano lucha desesperada horrible titánica el fuego penetrando por los huecos de la apretada tripa abre largas minas y galerías por donde el aire se escapa con imponentes bufidos otras partes del monstruo carbonizadas lentamente se retuercen se esparranclan se dividen en cortecillas foliáceas durísima vena negra se defiende de la combustión y asoma fiera por entre tantas cenizas y lavas pero el intrépido fumador no sea cobarda y sus quijadas sudan pero no se rinden plaf allá te va una nube parda asfixiante cargada de mortíferos gases al insecto que coge me lo deja en el sitio síguele otra que el héroe despide hacia el cielo como la humareda de un volcán otra que manda con fuerza hacia el este en ocaso el norte son infestados después con qué viril orgullo mira el valiente las espirales que se retuercen en el aire limpio luego le cautiva y embeleza el fondo de país suburbano que se extiende ante su vista el cual comprende el hospital la estación fábricas y talleres remotos y por fin los áridos soteros de los términos de cetáf y leganés no lejos de las últimas construcciones se nota algo que brilla a trechos entre los pelados chopos como pedazos de un espejillo que se acaba de romper en las manos de cualquier ninfa ribereña es el río que debe su celebridad a su pequeñez y su existencia a una lágrima que derramó sin duda San Isidro al saber que estos arenales iban a ser corte y cabeza de las españas el héroe mira todo con alegría y después escupe contempla la mole del hospital vaya que es grandote la estación se ve como un gran juguete de trenes de los que hay en los bazares para uso de los niños ricos los polvorosos muelles parece que no tienen término las negras máquinas maniobran sin cesar trayendo y llevando largos rosarios de coches verdes con números dorados sale un tren ¿a dónde irá? puede que a Rusia o al mismo Santander ¿qué tiene que ver esto con la estación de Villa Mojada? allá va echando demonios por aquella escañada sin ponderancia esto parece la gloria eterna válgate Dios Madrid qué risa al héroe le entra una risa franca y ruidosa y vuelve a escupir pues ¿y la casona grande que está allá arriba con aquella rueda de columnas? ah ya ya lo sabe Paquito el Ciego se lo ha dicho ya se va destruyendo sabe más cosas en aquella casa se ponen los que cuentan las estrellas y desaminan el sol para saber esto de los días que corren y si hay truenos y agua por arriba Paquito le ha dicho también que tienen aquellos señores unas antiparras tan grandes como cañones con las cuales otra salivita pero pero qué pasa los orbes se desquicien y ruedan sin concierto el hospital empieza a tambalearse y por fin da graciosas volteretas poniendo las tejas en suelo y echando al aire los cimientos descalzos la estación y sus máquinas se echan a volar y el río salpica sus chercos por el cielo este se cae como un telón al que se le rompen las cuerdas y el observatorio se le pone por monter a nuestro sabio fumador que siente malestar indecible dolor agudísimo en las sienes náuseas desvanecimientos repugnancia el monstruo vencedor y no quemado por entero cae de sus manos quiere el otro dominarse lucha con su mal se levanta da vueltas cae atontado pierde el color el conocimiento y rueda al fin como cuerpo muerto por rápida pendiente como de tres varas hasta dar en un hoyo silencio nadie pasa transcurren segundos minutos 2 Alejandro Miquis hermano de Augusto Miquis la desheredada estudiante de reyes natural del toboso de 21 años y Juan Antonio de Cienfuegos médico en cierne a la vez subían al filo de mediodía por las rampas del observatorio eran dos guapos chicos alegría de las aulas ornamento de los cafés esperanza de la ciencia martirio de las patronas llevaban capa y sombrero de copa aquellas culminantes chisteras de hace 20 años que parecían aparatos de calefacción o salida de los humos de la cabeza todavía no se habían generalizado los hongos y la severidad de continente heredada de la generación anterior imponía a todo madrileño fino el deber de añadir a su cabeza a todas horas el inconcebible tubo de fieltro con el cual la época presente por dicha nuestra ha quitado importancia reduciendo su tamaño y limitando su uso Cienfuegos llevaba en la mano el número de la edición pequeña de la Iberia fijaos bien en la fecha que era por febrero de 1863 y a ratos leía a ratos peroraba Miquis con la capa terciada el brazo enfático la mano expresiva tan pronto cantaba como tiraba al sabre sin sable Cienfuegos leyó en voz alta una frase parlamentaria Miquis sin oírle dijo en tono de teatro aquellos afamados versos de Quevedo faltar pudo su patria al grande Osuna pero no a su defensa sus hazañas iba a seguir pero sorprendido grito un muerto y fue corriendo hacia donde estaba el héroe quita hombre si es un chico duerme ambos le tocaron con la punta del pie después Cienfuegos arrodillándose le observó de cerca le sacudieron le incorporaron nada como un saco parece desmayado chico despabilate ¿tienes hambre frío? a ver Cienfuegos mediquillo lúcete ¿qué es esto? que ha de ser borrachera es un pillete mira como abre los ojos eh mequetrefe te estás burlando de los otros si hubiera por ahí un jarro de agua se lo echaríamos por la cabeza eh perdis levántate hombre no le pegues enséñale dos cuartos y verás como salta el héroe abrió los ojos pero como si la impresión de la luz renovara su mal apretó los párpados quedándose otra vez como muerto ¿has bebido más de la cuenta? ¿tienes frío? si no respondes te echaremos a rodar por el cerrillo abajo uno uno le cogió por los hombros otro por los pies y le balancearon un rato se divertían de veras pusieronle después el mejor sitio y Miquis con seriedad filantrópica dijo a su compañero hay que ver lo que tiene no seamos bárbaros si yo fuera médico porque se dan casos de muerte por hambre ¿qué se te ocurre? ¿qué dices? hombre en receta al momento pero para este mal la botica es la panadería el héroe sin abrir los ojos empezó a temblar pero qué temblor de agonía si lo que tiene es frío sí puede ser en tal caso no hay mejor boticario que un sastre Miquis se quitó al punto la capa el otro que le conocía bien echóse a reír bonita te la pondrá deja hombre deja ahora me acuerdo tengo un gabán que no me sirve con más ventanas que la catedral de Toledo mequetrefe despierta abre los ojos hombre responde ¿te pondrías tú mi gabán? ni respuesta ni señales de haber oído dió el infeliz que sólo parecía tener vida para sus violentos temblores Miquis le echó encima su capa y procuraba envolverle en ella cosa no fácil estando el otro tendido en tierra fue preciso liarle dándole sucesivas vueltas sobre sí mismo Cienfuegos se moría de risa viendo a su compañero en aquella faena no menos humanitaria que cómica en aquel punto y ocasión pasó un señor hombre respetable por su edad y figura alto afable y quien todo se revelaba como persona de esa clase intermedia en que suavemente se verifica la transición del estado humilde al acomodado iba decentemente vestido según se mirase a esta o a la otra parte de su empaque debía de variar la calificación que de él se hiciera pues por el vagán correcto y cepillado parecía más por la gorra de paño menos de lo que realmente era por su corbata de seda negra traspasada con alfiler de cabecita de oro y menudas perlas figuraba más menos por el cesto de provisiones que colgado del brazo llevaba los que no le conociesen como conserje del observatorio creeríanle algo a manera de caballero sirviente parose a ver la curiosa escena y a dar un palmetazo en el hombro de cien fuegos el cual se volvió y dijo con énfasis el nombre de aquel sujeto cortándolo con la cadencia y número de un entecasílabo don florencio morales y temprado se saluda la pareja vienen ustedes a tomar café con el señor de ruiz estará haciendo la observación de las doce pasen ustedes y que es esto ya un borrachillo se ven por aquí unos puntos el señor director trabaja para que el ministro nos mande cerrar estos terrenos a ver si nos vemos libres de la gentuza que viene aquí a tomar el sol o a tomar la luna que de todo hay Miquis le ha puesto usted su capa vaya con usted lo que tiene este caballero es hambre pues por un pedazo de pan no ha de quedar allá iremos todos señor de morales y temprado dijo Miquis mientras el buen señor seguía con paso lento hacia su domicilio el héroe empezó a dar señales de vida agasajábase poco a poco en la pañosa cogiendo por aquí un pliegue por allí otro y manifestando gran confortamente y gozo con aquel inesperado abrigo como me las rompas verás le dijo Miquis amenazándole vamos a cuentas ¿te tomarías un café? creyérase que estas palabras tenían la preciosa virtud de resucitar a los muertos según se despabiló nuestro hombre no le digas tal cosa porque pega un brinco y te rompe la capa ¿te comerías tú una chuleta? el muchacho miraba con espanto a su favorecedor estaba atónito de puro incrédulo sin duda le parecía burla lo que oía pero si es idiota no lo ves dime ¿eres idiota? el otro contestó con la cabeza negativamente la energía de su muda réplica quitaba toda duda no tú no eres Memo pero eres un grandísimo pillo otra negativa del héroe pero tan enérgica que a poco más se le cae la cabeza de los hombros ya lo que no tiene duda es que eres mudo el héroe sonrió un poco y con trémula pero muy clara voz dijo así no hombre que sé hablar desde la puerta del observatorio viejo otro joven bastante menos joven que Mikis y Cienfuegos dio dos o tres gritos de esta manera eh perdidos Juan Antonio caballeros que estoy aquí Cienfuegos corrió hacia arriba y cuando estuvo junto a Ruiz que así se llamaba el auxiliar de astrónomo el primer saludo fue mire ese tonto de Mikis ¿qué hace? ¿con quién habla? pero ¿has visto que célebre? ¿quién está ahí en el suelo? ¿una chica? un gandul que hemos encontrado como muerto le ha dado su capa Alejandro otro como este Mikis subía paso a paso frotándose las manos con Zumba y Chacota le acogieron sus dos amigos tú no aprendes nunca le dijo el registrador del firmamento dale bola que te vas a quedar sin capa y van dos no lo creas es una persona honrada Ruiz se partía de risa este pobre Mikis es de lo más inocente los tres fueron hacia el observatorio nuevo donde está la gran ecuatorial y las habitaciones de los astrónomos entraron pero al poco tiempo salió Alejandro y bajó hacia donde había dejado su capa conviene decir que el llamado Erosé se hallaba muy bien dentro de su inesperado sayo y empezaba a mirarlo como cosa propia poquito a poquito se fue acomodando en la sabrosa amplitud pegadiza del paño y al fin como quien no hace nada se embozó hasta los ojos que gusto y que bien comprendía la felicidad de los escogidos mortales que poseen una capa en su vida había probado en las delicias de prenda tan amorosa así cuando se vio solo aliviado del respeto que le imponía su favorecedor se familiarizó más con la hermosa tela y se envolvió mejor y la apretó contra sí lentamente se desvanecía el horrible malestar que le había privado de conocimiento pero el maldito frío no se le quitaba sus fuerzas eran escasas y cuando probó a ponerse en pie tuvo que dejarse caer de nuevo porque las piernas no querían sostenerle como sabandija herida se fue arrastrando hasta un lugar más seco y abrigado buscando apoyo en el tronco de un árbol se sentó en cuclillas se colgó la capa sobre la cabeza y se tapó con ella todo no dejando abierto más que un triángulo por el cual le asomaban solamente ojos y nariz era tan estrafalaria figura que sería preciso buscarle semejante en las momias egipcias o en salvajes y feos híros los africanos como había cambiado de sitio Mikis no le encontró al tornar a la rampa a pillo murmuraba volviendo a un lado y otro los ojos hasta que llegó hasta él la voz débil del héroe con estas palabras señor que no me he ido que estoy aquí pues te vas haciendo confianzudo que fresco le dijo el estudiante de leyes sentándose frente a él si creerás que te voy a dar la capa no seas tonto tapate tapate más eso se llama cogerlo con gana no no te entrarán moscas señor tengo mucho frío luego se la daré me gusta la franqueza parece que no eres corto de genio el otro se reía dando diente con diente el frío y cierto gozo que cosquillaba en su espíritu se expresaban juntamente en un solo fenómeno vamos a ver has de responderme sin mentir porque tú eres muy mentiroso ¿cómo te llamas? Felipe ¿y qué más? Felipe Centeno ¿de dónde eres? de Socartes ¿y a dónde está eso? al lado de Villa Mojada ya lo sabrá usted ¿dónde están las minas? pero ¿qué minas, hombre? ¿qué minas? las minas de Socartes aquí está el río aquí Villa Mojada aquí mis minas enterado si tienes padre y madre sí señor pero como no querían que yo desaprendiese me tome la carretera y me vine acá anda Pillete a buena cosa habrás venido tú con que ha desaprender ¿en qué has venido? ¿en tren? ¿en carromato? ¿en recorcho? patita limpia señor siete de semanas y dos días ¿y qué haces aquí? pedir limosna vagabundear merodear ¿en carromato? ¿en carromato? el héroe no entendía esta última palabra que si la entendiera habría protestado severamente tan sólo dijo busco un desacomodo no hay medio de averiguar de dónde había sacado el entendimiento de mi hombre aquel barbarismo de anteponer a ciertas palabras las silabades sin duda creería que con ello ganaban en finura y expresión y que se acreditaba de esmerado pronunciador de vocablos ¿buscas un des? ¿qué dices muchacho? digo estoy buscando de ver cómo encuentro de que poniéndome a servir a un señor me deje tiempo para destruirme hombre sí destruyete porque eres el bárbaro mayor que he visto pero explícame cómo te las arreglas cómo y dónde vives quién te mantiene el héroe dio un gran suspiro un suspirote que no cabía dentro de la rotonda del observatorio una noche dormí en aquella casa señalaba el museo en el museo pero dentro no señor ¿ha visto usted unos ujeros que hay por desalante donde están unas figuras muy guapas? pues allí otra noche dormí en la puerta de esa fraica ¿qué? de esa fraica que hay allá donde hacen el desalumbrado ese de las calles hombre el gas ¿y cómo hiciste el viaje? pidiendo limosna recocorch pero no le digo pues yo traía dinero cuando llegué a este pueblo no me quedaba nada el primer día me dieron medio pan yo ganó también haciendo recados a las lavanderas y en la estación un señor me dio a llevar el desequipaje bueno ¿y qué enfermedad tienes hombre? ¿por qué estabas desmayado? porque me fumé un cigarro que me dio ayer Mateo del Olmo sargento de la desartillería esa es de mi pueblo trabajó en mis minas y fue novio de mi hermana Pepina desencendía mi cigarro y cuando tan siquiera di seis chupadas es que todo me daba vueltas bueno, bueno ¿y dónde vives ahora? en un tejar que hay allá abajo ¿ve usted aquella chimenea grande, grande, grande? ¿ve usted aquella pared blanca, muy blanca, muy blanca? pues tiene unas letras que dicen Calenturón ¿cómo? Calenturón allí al lado en un cobertizo vivimos muchos pobres nos da de comer la mujer del guarda del almacén ¿de qué almacén? del almacén de Calenturón ¿qué es eso? venden Cal en terrón ¿saben leer? cuando estuve en casa de la tía soplada me tomó de criado para que le hiciera recados tiene puesto de ropas desusadas en el rastro no me daba salario sino la comida y me puso en la escuela de la calle del Peñón estuve un mes y días desaprendí a las letras pegué al catón y cuando iba a entrarle al Juanito me salí de casa de la soplada porque tiene un hijo muy malo que me zurraba no he vuelto a la escuela pero me leo todos los letreros de las tiendas y cuando cojo en la calle un pedazo de correspondencia me lo paso todo bien hombre bien casi casi eres un sabio quiere tomarme por criado dijo el rapaz prontamente yo no necesito criado sí señor tómeme tómeme por de pronto vete desprendiendo de la capa que ya noto su falta y todos somos de carne y hueso como el caracol se asoma tímidamente al boquete de su choza calcárea y luego poco a poco halagado del sol va saliendo y alargándose así Felipe iba sacando por sucesivos avances primero una mano luego el cuello los brazos y al fin medio cuerpo probó a levantarse pero el mareo y lo mucho que había hablado le tenían muy débil ¿y qué has comido hoy? bellotas ¿y ayer? bellotas pan no sigas hombre me da dolor de estómago oírte ¿comerías tú alguna cosita caliente? echando el alma por los ojos contestó Felipe mejor que lo habría hecho con palabras ven conmigo a ver si echas una carrera de aquí a aquella casa grande sí que podré repitió el héroe midiendo con ansiosas miradas la distancia allí hay convitazo ¿viste aquí que el buen señor que pasó por aquí? es el conserje celebra los días de su esposa le voy a decir que te convide verás anda valiente no, no te quites la capa embózate en ella vamos hombre con gracia con aire el otro se reía probando a embozarse y sin poderlo conseguir así bien así a la macarena eres un zascandil me gusta ese garbo adelante paso firme ale bien bien hombre bien la risa que le entró al héroe impedíale andar pues tan extremada era su debilidad como se ríe vaya que es usted tonto de veras señor de centeno el que se oyó llamar señor tuvo una tan fuerte acometida de hilaridad que se cayó al suelo temblando de brazos y piernas como un epiléptico ay mi capa ay mi capita de mi alma no señor no no será de estropeo dijo ahogadísimo Felipe poniéndose primero de rodillas luego a cuatro pies y por último aúpa hombre ale hombre valiente ya estás en pie gracias a Dios ni que fueras de algodón pues tú puedes andar chiquili cuatro lo que tú tienes es mucha marrullería yo hipócrita Felipe no entendía mas que leyendo era cosa de gracia siguió riendo miquis le daba empujones y pellizcos le tiraba de un brazo que me hace cosquilla señor pillo granuja ay ay si usted sigue con sus bromas señor don Felipe le doy a usted una puntera que del salto va usted a su pueblo allí donde están sus minas llegaron así a la puerta del observatorio nuevo entra hombre no gastes cumplidos es circular aquel vestibulito y con cierto aderezo arquitectónico a la griega en el centro cual decorativa estatua representando la vigilancia a la entrada del palacio del estudio estaba don Florencio Mora les y temprado no pudo contener una observación bondadosa que salió de sus respetables labios en esta forma tan chiquillo es el uno como el otro señor Morales me tomo la libertad de es usted muy dueño señor de miquis dijo el bendito Morales ocultando discretamente un bostezo de hambre tras la palma de la mano de recomendarle a usted al señor de Centeno que no ha comido hoy nada caliente pues que tiene usted convidados es verdad y si usted gusta de honrarnos señor de miquis gracias yo voy arriba Ruiz nos va a leer una comedia con que queda de mi cuenta dijo Morales disimulando otro bostezo y la hora de comer se alarga entre paréntesis amigo como hoy tenemos algo extraordinario ay que tareas en esa cocina de las cuatro puertas pequeñas que hay en el vestíbulo una de las de la izquierda entrando por el mediodía conducía a las habitaciones particulares de don Florencio por allí entraron este y Felipe mientras Alejandro miquis subía solo por la escalera de la izquierda en busca de sus amigos que en lo más alto del edificio estaban ea siéntate aquí dijo a Felipe señalándole un banquillo el buen sujeto a quien el héroe conceptuaba dueño y manipulador de cuanto existían aquellos edificios para andar en tratos con la luna y las estrellas suelta la capa que se la vas a poner perdida don Alejandro aquí no hace frío ¿qué tenías? y sin esperar respuesta luego que puso la capa bien doblada sobre una silla empezó a pasearse por la habitación golpeando duramente con uno y otro pie sobre la escalera una voz de mujer dijo desde la estancia interna que con aquella se comunicaba Florencio ¿todavía no se te han calentado los pies? todavía vamos vamos prisita prisita ¿qué horas de comer? 3 desde el ángulo en que Felipín estaba quietecito cohibido con los pies colgando del alto banco y la gorra en la mano no se veía sino un extremo de la pieza inmediata que debía de ser como salón o estancia principal del domicilio florentino allí estaban reunidos los convidados esperando el momento se oía gente y gozó salgazar voces de muchachas ruido de platos risas de niños Felipe veía una de las cabeceras de la mesa y deliciosos olores de cocina le anunciaban lo que iba a pasar él observaba todo callado y circunspecto nada perdía su activa penetración a su instintivo examen de las cosas nada se escapaba de todo imágenes y olores iba tomando acta así como de la figura grande y paternal de don Florencio comedido solemne de aquellas cejas negras y espesas que parecían dos tiras de terciopelo de aquel bigote blanquecino recortado y punzante como los pelos de un cepillo de la gorra de seda que usaba para dentro de casa de sus botas tan relucientes como grandes de la exactitud de su andar y ademanes que le daban cierto parentesco con los péndulos de la casa tampoco perdía Felipe detalle alguno de los preparativos aún sin verlos seguía los con atención discreta paso a paso en su rápido progresar y decía para sí ya ponen las sillas ya traen la sopa ya se sientan ya echan agua en las copas ya empiezan don florentino vio con marcada satisfacción que la comida empezaba y dio su último paseo su mujer salió a recibirle todavía el izquierdo está como hielo dijo él dando una gran patada con la aludida extremidad vamos a la mesa gracias a Dios ya era hora Felipe notó entonces aumento y difusión de los diversos vapores de comida tan pronto olía a cosas fritas tan pronto a guisados todo suculento delicado y confortativo él miraba afectando cierta indiferencia mezclada de compostura con disimulos muy trabajosos de su verdadero anhelo y veía que don Florencio sentado a la cabecera de la mesa que justamente caía delante de la puerta le vigilaba desde su asiento a los otros comensales no los veía Felipe pero los oía y podía distinguir por el mental de cada voz las varias personas que estaban en la mesa el habla de la señora con ninguna otra podía confundirse había dos voces que parecían de señorita fina dos o tres de niño y a todas las dominaba una varonil sonora grave al mismo tiempo decidora y chispeante pues no pronunciaba palabra alguna que no fuera seguida de generales risas y alabanzas lelo embobado como esos músicos fanáticos que cuelgan su alma de un hilo de notas oía Felipe aquel enorme concierto de voces sorbos risas cucharetazos cuchilladas sobre la loza toqueteo de platos esgrima de tenedores chocar de copas y esos chupetones de labios que son los besos de la gula todas las conversaciones giraban sobre lo que bebía o dejaba de beber el de la voz hermosa que era el gracioso de la mesa y seguramente el convidado más atendido Felipe oyó hablar de Jerez de empanadas de anguilas de capones cebados de escabechadas truchas con infinitos comentarios y opiniones sobre cada una de estas cosas así pasó tiempo un lapso indefinido y por fin los párpados le temblaban la vista se le iba de puro débil la piel se le enfriaba las cavidades de su cuerpo parecían comprimirse y arrugarse o alodres que nunca más se habían de volver a llenar cansancio infinito eran ya para él como un peso inútil sus propias miradas y no sabiendo a dónde arrojarlas las echó sobre una estampa de Cristo crucificado que delante de él estaba en la pared miró los chorros de sangre que al Señor le corrían por el santo cuerpo abajo y la ferocidad del judiote que le daba el lanzazo y las tinieblas y flamígeros celajes del fondo todo lo cual puso espanto en su sensible corazón llevándole hasta el absurdo convencimiento de que el Felipito era tan digno de lástima como nuestro Redentor súbito cambio en su situación en la mesa hablaban de él lo observó sin saber como por la vibración de una palabra en el aire por milagrosa adivinación de su amor propio estremecióse todo al ver que al Señor de Morales desde su asiento presidencial le miraba de una manera afectuosa después visión celeste en el luminoso cuadro que la puerta formaba apareció saliendo de uno de los lados una cara de mujer que más bien parecía de ser afín era que una de las señoritas sentadas a la mesa alargaba el cuello y se inclinaba para poderle ver el murmullo de compasión que del aposento venía embriagó el espíritu del héroe y hasta se turbó su cerebro como al influjo de fuerte y desusado aroma no sabía cómo ponerse ni para dónde mirar si miraba al comedor creerían que pedía si no miraba le olvidarían otra vez cortó estas angustiosas dudas un niño gracioso y rubio que apareció casi puede decirse que entre nubes desnudillo y con rosadas alas apareció como digo el niño con un plato en la mano y se lo puso delante diciéndole patín y el plato ahí contenía diversos manjares bonitos gustosos calientes decir que el héroe hizo ceremonias o melindres para empezar a consumir el contenido del plato sería contar patrañas se le alegró el alma de tal modo que no sabía por dónde empezar y esto le parecía bien aquello mejor y todo venido del cielo absorbido como estaba su ser enteramente por tan principal función aún podía distraer el sentido de la vista para echar una mirada al santísimo crucifijo que ya sin saber cómo tenía rostro de contento era más bien el señor resucitado que volaba hacia el cielo rodeado de gloria lo más gracioso era que seguían aún hablando de él en la mesa quizá decían alguna broma inconveniente quizá le comparaban a los gatos cuando cogen un bocado sabroso y se van a un rincón a comérselo en efecto maquinalmente se había vuelto Felipe de cara hacia la pared con el plato en las rodillas y así despachaba su regalo vaya unas cosas ricas que gran persona era don Florencio el señor de la voz hermosa qué gracioso pues aquellas tajadas parecían gloria o pedazos desprendidos de la bienaventuranza eterna sin duda eran de la misma carne de las mejillas de la niña bonita que alargaba el cuello para mirarle desde su asiento buen que eso bueno no había niña mejor que aquella doña tal y el niño qué bonito y las aceitunas qué sabrosas desde el rincón miraba él por el rabillo del ojo hacia la puerta sin atreverse a rostrar la curiosidad de los comensales se reían y la niña bonita se había levantado para verle mejor por fin el plato se quedó vacío y el mismo niño rubio le trajo pasas almendras y una golosina amarilla redonda lustrosa como cristal por de fuera dura y quebradiza como caramelo por dentro blanda y más dulce y rica que todas las mieles posibles los de la mesa dejaron de fijar su atención en el héroe allí no se pensaba ya más que en beber el de la voz hermosa debía de ser una humana bodega según lo que podía almacenar dentro de su cuerpo las niñas hacían melindres el otro las llamaba cobardes y ñoñas risas y más risas apremios protestas carcajadas mucho de no por dios repetición incesante del vamos amparo esta copita luego otra voz ay no 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 don pedro por dios y después jesús que merindrosa pero usted me quiere emborrachar vamos así valiente vamos ay como pica don florencio fanático por las aguas de madrid apenas probaba el valdepeñas el héroe le oyó abominar con sesudas razones del ardiente jerez y sobre todo de los vinos compuestos licores y demás brebajes extranjeros te gustan los oscuritos y manchados o los rubios y flojos le oyó decir Felipe aludiendo sin duda a los cigarros que mostraba en una envoltura de papel son de estanco pero bien escogiditos a ver este ¿qué le parece a usted? dijo el otro sacando un manojo de brevas negras y olorosas hombre eso es más fuerte que la pez yo no salgo de mis coraceros gracias restallaron las cerillas humo y al poco rato vio centeno asomar por la puerta un señor no muy alto doblado y potente todo vestido de negro el rostro hacía juego con el traje pues era muy muy moreno y tenía bien afeitada la barba los cañones negros sobre la cardena piel cruelmente tundida por la navaja dábanle como aspecto de figura de bronce traía en la boca un desmedido puro del cual debía de sacar mucho gusto según la fe con que lo chupaba bastaba mirarle una vez para ver como a la superficie de aquella constitución sanguínea salía la conciencia fisiológica el yo animal que en aquel caso estaba recogido en sí mismo con indolencia meditando en los términos de una digestión satisfactoria paso a paso llegó hasta el héroe y le miró de pies a cabeza sin decir nada Felipe sobrecogido de respeto que casi rayaba en terror se puso en pie y esperó que ojos los de aquel hombre 4 aquella casa de recogimiento y estudio aquel monasterio de la ciencia se parece a una casa de vecindad de las más vulgares los que allí entran con el espíritu abrasado en esa fe de la ciencia que escala real y verdaderamente en los cielos quieren percibir ecos misteriosos de las altas armonías sidéreas es que la poesía se mete en todas partes aun donde parece que no la llaman y así cuando se cree encontrarla en los arroyolos aparecen las matemáticas cuantas veces en un bosque de versos no se encuentran ni rastros de ella y se la ve callada discreta vestida con túnica de verdad en la zaraza luminosa de una fórmula enteramente contraria a las formas del arte pero los que entran en aquel recinto como se entra en la oficina del estado donde se hace el almanaque no oyen cosa alguna como no sea la voz casi sublime de don florencio mora les y temprado ni ven más que la arquitectura pobre y sin majestad las dos escaleras en cuyos descansos se abren las puertas de las habitaciones de los astrónomos los farorillos los farorillos de aceite destinados al alumbrado nocturno verdes con una montera corva que parece morrión de coracero concluida la observación Ruiz echó la llave a la sala de la ecuatorial y bajó a su habitación Mikis y Cienfuegos le oyeron leer su comedia y la encontraron muy buena como pasa siempre en estas lecturas de familia parecerá extraño que un astrónomo haga comedias pero ya se sabe que aquí servimos para todo ¿no fue el director del observatorio un célebre poeta? anda con Dios que por algo son hermanas las musas hombre de imaginación Ruiz volvía sus ojos cansados de escudriñar el cielo hacia el aparato su arte del teatro único que da fama y provecho creía él que se puede sobresalir igualmente en labores tan distintas su espíritu fluctuaba entre el arte y la ciencia víctima de esa perplejida puramente española cuyo origen hay que buscar en las condiciones indecisas de nuestro organismo social que es un organismo vacilante como interino el escaso suelto la inseguridad el poco estímulo entibiaban el ardor científico de Federico Ruiz ¿para qué se metía a descubrir asteroides si nadie se lo había de agradecer como no fuera el asteroide mismo? España es un país de romance todo sale conforme a la sabia versificante que corre por las venas del cuerpo social se pone un hombre a cualquier trabajo duro y prosaico y sin saber cómo le sale una comedia después que Federico Ruiz leyó la suya empezaron las disputas los tres se habrían creído indignos de tener opinión si no la manifestaran bien adornada de manotadas asfabientos y borrazos sobre la mesa las ideas democráticas que aún no habían perdido la timidez de la virginidad el viejo romanticismo la música clásica recién venida gemían en el yunque de aquella disputa y la sintaxis lloraba lágrimas de solecismos al verse en tales trotes la lógica descoyuntada en potro daba chillidos de sofismas y se vengaba de sus verdugos aparentando probar las cosas más absurdas y por último los conceptos convencionales disfrazados de axiomas salían por encima de todo soberbios e insolentes embozados en la mala fe pasó mucho tiempo en estas controversias ociosas que eran como la esgrima de los entendimientos ávidos de ensayarse para el presagiado combate hubo mucho de pues yo sostengo que hoy por hoy y aquello de dígase lo que se quiera la verdad es oyóse más de una vez él porque yo soy muy lógico y no faltó él yo tengo muy estudiada esa cuestión los instantes volaban los minutos corrían con cierta familiaridad juguetona que no está fuera de lugar en la casa del tiempo de pronto vieron los disputadores que entraba en la habitación don Florencio con una bandeja de dulces copas y una botella recibieronle con alegría y él gozoso y lleno de bondad les dijo al ver su sorpresa pues pues que señores no sabían que hoy 11 de febrero celebro los días de mi mujer que se llama Saturna que gracioso observó Miquis por el nombre de su señora de usted parece que es esposa de un astro se llama Saturnina señor de Miquis por muchos años no estuvieron reagios los tres amigos en la aceptación del obsequio don Florencio escanciando el Jerez habló un poco de asuntos de la casa el señor director volvería pronto de Alemania se iban a emprender algunas obras en la meridiana y en la biblioteca había llegado un gran cajón con el nuevo barometrógrafo encargado a Londres luego volviéndose a Miquis le dijo cuánto nos hemos reído con su amigo qué amigo el de la capa ese infeliz le hemos dado de comer y nos ha contado su historia cómo se han reído las chicas a Perico le ha caído tan en gracia le hemos hecho mil preguntas dice que ha venido de su pueblo a patita para meterse de médico no reírse señores hay casos hay casos yo soy viejo y he conocido a don Lorenzo Arrazola empollando las lecciones de noche a la luz de los portales de las casas este apenas sabe leer pero tiene una viveza dice que estaba en unas minas que es de la familia de las piedras y que a él se le ha puesto en la cabeza a curar todo su empeño es que le tomen de criado y que le dejen aprender a mi primo le ha entrado por el ojo derecho entre paréntesis creo que conocen ustedes a don Pedro Polo y Cortés capellán de las monjas de San Fernando pero no sabrán que tiene una escuela muy bien montada en el hermoso local que le han cedido las señoras a espaldas del convento le conozco dijo Miquis con malicia es un cura muy guapetón le he visto muchas noches por esas calles embozado en su capa alto allá niño no ve usted suposiciones injuriosas le he visto en el café alto pero don Florencio esto es suponer mal esto significa que el padre Polo no es hipócrita como simpático dijo Cienfuegos usando un giro popular no es hombre que no gasta remilgos pero que sabe como poco su obligación de sacerdote yo lo puedo asegurar así a los señores que me escuchan dijo con voz altisonante don Florencio que admiraba mucho a Olózaga y tenía de cuando en cuando sus dejos y son sonetes oratorios es Pedro de la mejor pasta de hombres que conozco nada de hipocresías no es el de esos que dicen una cosa y hacen otra lleva el corazón en la mano y todo cuanto tiene es para los necesitados hay quien le critica porque gusta vestir bien de paisano y que señores para ser bueno es preciso andar cubierto de andrajos muchos conozco señores que andan por ahí como anacorectas y luego en el hogar doméstico si luego bueno me callo he oído que el padre Polo es furibundo gastrónomo alto ahí sobre eso también hay pareceres añadió Morales tomando asiento que le gusta comer bien en días señalados y entre paréntesis señores mi mujer nos ha dado hoy una comida francamente creo que ni en palacio francamente volviendo al punto que se debate diré que si ciertamente a Perico si a Perico le gustan los buenos platos y entre paréntesis saben ustedes que poquito a poco se ha ido haciendo predicador y es uno de los mejores que tiene madre yo soy viejo he oído muchos oradores en las cortes en la cátedra del Espíritu Santo y cábeme la satisfacción muy bien clamaron los tres aplaudiendo cábeme la satisfacción no se corte usted lo mejor adelante entre paréntesis dijo Cienfuegos con viveza también ha tenido usted hoy a su mesa dos chicas preciosas si son hijas de un pariente el conserje de la escuela de farmacia amparo y refugio dos ángeles señor de Cienfuegos trabajadorcitas modestas como se han reído con las cosas de Pedro porque Pedro es hombre de mucha sal y que corazón señores un ejemplo vio a ese chico le encontró simpático y listo a todos nos daba mucha lástima al instante Pedro se volvió a mí y me dijo Don Florencio este es un hombre le tomo por mi cuenta y yo le dije llévale de criado y enséñale en tu escuela entre paréntesis señores los hombres que como Pedro Polo se lo deben todo a sí mismos los hombres que han trabajado para subir desde la nada de su origen al todo de su posición actual los hombres en una palabra esta era ya demasiada oratoria para Don Florencio la plétora de sus ideas le congestionó y no pudo concluir bien aquel brillante rosario de conceptos quiero decir prosiguió que estos hombres son los que mejor pueden apreciar el mérito y las disposiciones volviendo al importante asunto que nos ocupa diré a los señores que me escuchan que Pedro va a ser nombrado capellán honorario de su majestad esto no es paja que ha de ser pastor Díaz me detuvo entre ceja y ceja por una canogía el padre Cirilo no le deja vivir siempre con recaditos y no es porque el primo de mi mujer sea de los adoradores de su eminencia ilustrísima al contrario Pedro tiene pocos amigos entre la gente eclesiástica entre paréntesis no falta quien le critica por su don Florencio no encontraba la palabra mas la suplía con un vivo ademán que quería decir algo como franqueza aires distinguidos soltura y finalmente señores yo soy tan religioso como el primero pero no me gustan curas retrógrados sino que vivan con el siglo que se resbala don Florencio Ruiz no podía contener la risa si es un progresistón como una casa gritó Mikis echando el brazo por los hombros al bendito conserje alto allá señores atención manifestó gallardamente vamos por partes está suscrito a las novedades y a la iberia y es el gran amigote de Calvo Asensio alto alto orden señores orden respetes el sagrado de las opiniones que Calvo y yo nos tuteemos solo quiere decir que ambos somos de la moto del marqués y que le conocí tamañito así vamos este señor morales y temprado bajo su capita de santo dijo Mikis es el revolucionario más atroz que hay en madre señor de Mikis va disfrazado a la tertulia progresista señores si no tuviera el convencimiento declamó don Florencio levantándose un poquito enojado si no tuviera el convencimiento de que las palabras dichas por mi particular amigo el señor don Alejandro Mikis era orador sin pensarlo aquel buen señor con que majestad prosiguió la cláusula después de una pausa defecto diciendo son pura broma creería que ya la juventud española había perdido el respeto a las canas no don Florencio viva don Florencio por Dios aquí entre amigos en pie con la botella vacía en la mano libre la otra para describir lentos y pomposos círculos en el aire la gorra un poco echada hacia atrás el bigote más tieso y las mejillas un tanto encendidas el insigne don Florencio fue soltando de sus autorizados labios estas palabras que ni de los de Solón salieran con más gravedad porque vamos a ver señores establezcamos bajo seguras bases esta cuestión de que a uno le guste la libertad no se deduce no se puede deducir de ningún modo se deduce pero ¿qué es lo que no se deduce? preguntó Alejandro impaciente no interrumpir silencio en las tribunas entre paréntesis señores los que hemos andado a tiros con los montemolinistas de Zaldívar y Estella pero no no quiero tocar esta cuestión personal mis méritos son escasos y los dejo aparte resumiendo yo he sido siempre un hombre de orden muy español muy enemigo de lo extranjero y de la tiranía pero entre paréntesis ahora me acuerdo de cuando el pobre Bartolo Gallardo me decía mientras haya curas no nos curaremos éramos mis amigos tenía la cabeza del revés yo no fui ni soy de su parecer y por eso digo mucha libertad mucha religión para que el mundo ande derecho de otro modo no es posible no señor lo sostengo libertad religión y no me sacan de ahí Olózaga en las constituyentes del 55 pensaba lo mismo ¿para qué sirve la libertad de cultos? absolutamente para nada para que los demagogos señores insulten a los ministros del altar veo que se ríen bueno ríense todo lo que quieran ustedes son unos polluelos que no tienen mundo leen muchos libros que yo no leo pero no crean que por eso saben más el mundo la experiencia los años eso es eso señor Demiquis esos son mis libros cuando uno tiene la cabeza llena de canas puede reírse de las ilusiones y desvaríos de la juventud y veo que la juventud está hoy muy echada a perder esas democracias extranjeras si aquí tuviéramos juicio pero no con eso de todo o nada nos están pervirtiendo yo conozco gente de palacio que me ha asegurado que no hay tales obstáculos tradicionales aquí se habla más de la cuenta como que el mejor día llaman al duque no digo yo que el duque precisamente manifestó don Florencio de una manera augusta pero más vale que no nos lo diga usted que lo diga don Florencio dio algunos pasos hacia la puerta y de improviso volvió acompañado de esta soberana idea yo digo que en la Europa hay tres hombres grandes tres hombres de talento macho y son Napoleón III el cardenal Antonelli y don Salustiono de Olózaga y sin esperar respuesta cual hombre convencido de que no merecían escucharse los comentarios que se hicieran a su afirmación dio otra media vuelta a lo militar y se fue diciendo señores que haya salud y que les aproveche desapareció los tres amigos tuvieron la consideración de esperar a que estuviera lejos para soltar la risa y tras la risa las agudezas que a competencia desgargaron sobre el bendito Señor hasta que le dejaron bien acrimillado era un progresista platónico y vergonzante que se iba callandito a la tertulia algunas noches y desde el rincón donde se sentaba no perdía sílaba de los discursos pero sólo gustaba de aquellos que fuesen templados y juiciosos y si les seducía la sencillez elegante y la diplomática malicia de Lózaga o la pedestre de Clávida de Madoz desde que algún orador fogoso se salía con embozadas invectivas o con palabritas y donaires contrarios a la religión ya estaba mi hombre desasosegado y fuera de su centro se escabullía con disimulo y abandonaba el local diciendo para sí estos señores matarán al partido con su imprudencia la exageración es causa de todos los contratiempos del partido nada no conocen que todo se puede conciliar el triunfo del partido y la religión de nuestros mayores su inteligencia según decía Ruiz era una petrificación en la cual se veían hasta tres ideas perfectamente conservadas duras e inmutables como las formas fósiles que en un tiempo fueron seres vivos no tenía vanidad sino para suponer ese amigo de célebres personajes y decía cuando Fermín Caballero y yo nos conocimos en Barajas de Melo o bien don Martín me contó tal o cual cosa don Antonio González me quiso llevar a Londres cuando fue a la embajada era hombre de gran sobriedad enemigo de las bebidas espirituosas y aún de la horchata de cepas muy inteligente en aguas de sus catadores de manantiales que distinguen con admirable paladar el agua de la fuente del berro de la de Alcubilla y encuentran diferencias notables entre la de la encarnación y la del retiro así en días señalados se le veía descender al prado y tomar asiento en el banquillo de una aguadora de quien era parroquiano y allí hacerse servir un gran vaso de cibeles o el berro el cual iba bebiendo a sorbos paladeándolo y gustándolo con más chasqueteo de lengua que si fuera manzanilla de Sanlúcar o amontillado de treinta años su pericia en esta materia con doctas aplicaciones a la geografía se mostraba siempre que en su presencia se hablaba de viaje por pueblos o ciudades famosas él ilustraba las discusiones diciendo oh gustar viejo pueblo de excelentes aguas y otras veces su desdén de todo lo extranjero encontraba ocasión de enaltecer la patria de este modo bah París pueblo donde no se puede beber un triste vaso de agua desde su edición pequeña en las novedades observaba el movimiento político sin comprender de él más que la superficie bullanguera y la palabrería rutinaria a veces hallaba en su diario algunas cosas ininteligibles algo que era como los escalofríos y el amargor de boca del cuerpo social y síntoma de su escondida fiebre entonces se llevaba el dedo a la frente afectaba penetración y risueño borracho de agua decía su consorte saturna que cosas escriben estos harganes para hacer reír a la gente 5 las cuatro serían cuando miquis bajó y con él sus amigos ya no estaba su protegido en el lugar donde le había dejado sino junto al pórtico norte del edificio viendo como discurrían con algazara por entre los setos de bónimos y al igustre las dos niñas bonitas y el reverendo primo de la esposa de morales esta y el propio mora lees y temprado gozaban de los últimos rayos del sol en la columnata del observatorio viejo dando palique a una señora mayor que los acompañaba dos niños jugaban en la explanada meridional oprimiendo alternativamente los lomos de un caballo de palo mire señor dijo felipe a su protector agarrándole de un faldón mire aquel caballero que allí está con esas señoritucas me va a desasnar buena falta tienes me toma de criado tiene discuela mañana me voy ruiz y cienfuegos se decían disimuladamente cosas picantes sobre las dos agradabilísimas niñas del conserje de la escuela de farmacia mas no se entienda que de esta murmuración saliese concepto alguno contrario a la buena fama de las tales siendo todo referente a recuerdos de ruiz a la hermosura de ellas y al gusto que ambos tendrían en tratarlas con la mayor confianza cienfuegos las había visto en el paraíso del real y casi había hablado algunas palabras con la menor que era la menos bonita y tenía un defecto faltábale un diente a la mayor se le podía decir como a Dulcinea alta de pechos y ademán brioso tenía lo que llaman ángel expresión de dulzura y tristeza y un hermosísimo pelo castaño que podría figurar allá arriba allá en la constelación del león o junto a la cabellera de Berenice lástima grande que se notara en su cuerpo cierta tendencia a engrosar más de lo que pedían la justa proporción y repartimiento de las formas humanas era no obstante ágil y airosa pusieranle una túnica griega y bien podría pasar por Diana la cazadora que según dice Pausanias era de formas redonditas o por Cibeles la que dio vida a tantísimos dioses luego aquel cuello blanco torneado adiós desaparecieron las dos y don Pedro tras aquellos arbolitos y ya no se les vio más la tarde calle vamos dijo Miquis poniéndose su capa que le entregó Felipe aún estuvieron mucho tiempo allí porque don Florencio pegó la hebra con Cienfuegos y entre hablar de tal o cual cosa y despedirse y volverse a despedir y ofrecimiento por acá con gratulación por allá se vino el crepúsculo encima quedamente fresquecillo picante convidó a todos a marcharse Ruiz se volvió a su casa cuando Cienfuegos y Miquis bajaban la cuesta éste se sintió detenido por una tímida fuerza que le atenazaba el borde de la capa volvióse y vio al más humilde de los héroes que con gran consternación le dijo señor se van sin decirme nada es verdad yo no me acordaba de ti ven con nosotros ligerísimo expresando su afecto con saltos como un perrillo emprendió Felipe la marcha al lado de su protector no puede formarse idea de lo que padeció su dignidad al oír decir a Cienfuegos estás loco ¿a dónde vas con ese espantajo? a casa le voy a dar ropa ropa mañana voy con aquel caballero a las ocho a las ocho me toma de criado y me enseña todo lo que sabe dijo Felipe brincando ¿te pondrías tú unas botas mías? ¿qué hacer? pues yo le voy a regalar una corbata verde indicó Cienfuegos y yo tengo una levita que se la podría poner un duque oyendo tales cosas veía el bueno de Felipe delante de sí un mundo risueño de comodidades glorias grandezas y regalo el cielo se abría pegando su azul como las cortinas de un guardarropa y mostraba una y otra prenda esta para invierno aquella para verano y tras la ropa mil objetos de lujo y opulencia como por ejemplo varias cajas de cerillas un bastoncito un reloj con tres varas de cadena anillos una cartera con su lapicito para apuntar paraguas etc y dos camisetas viejas ¿qué tal te vendrían? vamos que tengo yo un cinturón de gimnasia que no me sirve para nada y yo un sombrero número tres ¿te lo pondrás? Felipe brincaba su gratitud no podía ser elocuente de otro modo es tarde dijo cienfuegos avivando el paso doña Virginia se va a poner furiosa porque tardamos valiente cuidado me da a mí de doña Virginia di Felipe ¿dormirías tú en una cama de colchones si te pusieran en ella? Felipe atacado de un gozo convulsivo echó a correr desapareció al poco rato Mitis le sintió a su espalda imitando con donosura infantil el ladrar de un cachorrillo atrechos con prisa atrechos lentamente disputando en cada esquina y pasando repetidas veces de una acera a la otra llegaron los dos amigos y su protegido al centro de Madrid por cualquier motivo fútil cuando no lo había de importancia habían de estar siempre cuestionando y riñendo miquis y cienfuegos en ellos la amistad no había tenido goces despojada de la irritación de la controversia y de aquel dramático interés que provenía de las frecuentes embestidas entre un y otro temperamento lo que hablaron lo que argumentaron lo que por aquella simpleza de ir a prisa o ir de despacio dijeron no se puede contar a poco más pasan de las palabras a las obras es que no me gusta que esperen por mí mira no te vaya a comer doña Virginia no es sino que no me vengas a mí con bruto no es eso animal no se puede tratar contigo llegaron por fin a su casa que era de las que llamamos de huéspedes y estaba según cuenta quien lo sabe en una mala calle situada en un barrio peor la cual si llevara nombre de macho como lo lleva de hembra se llamaría del rinoceronte subieron al cuarto que era segundo con entresuelo por la mal pintada peor barrida y mucho peor alumbrada escalera y antes que llamaran abrió con estruendo la puerta una hermosa arpía que con tono iracundo los increpó de esta manera son estas horas de venir a comer que señores estos no se puede con ellos usted don Alejandro si usted tiene la culpa señora quiere usted irse a a donde a donde hombre a donde usted quiera acobardado Felipe por el destemplado lenguaje de la matrona se detuvo en el último escalón mirando con ansiedad a la puerta que se iba a cerrar ante él retrocedió Alejandro para llamarle mas cuando la señora tan guapa como Furiosa oyó que Mikis decía entra muchacho se arrebató más cerró de golpe y he aquí sus dramáticos acentos conservados por un erudito averiguador pero que lo habrás he visto otra vez me trae enfermos de la calle no faltaba más señora dijo Mikis con salamería si no me deja usted hablar no hay medio de entendernos yo solo quería pedir a usted tuviese la bondad de dejar dormir a ese chico en la guardilla oiré esto y volar se fue todo uno los demás huéspedes acudieron al ruido curiosos de ver lo que pasaba qué les parece a ustedes este don Alejandro prosiguió la dueña de la casa pasando ya del furor a las burlas niño ¿ese es tu una hermandad para coger pobres? el mes pasado me trajo un italiano de esos que tocan el arpa hace días un viejo ciego con joroba y clarinete y hoy vaya unos amigos que se echa el tal don Alejandro y no pide nada que les ponga cama en la guardilla que les dé de comer vaya señores a la mesa a la mesa entre tanto Miquis acercaba su rostro al ventanillo y por el enrejado de cobre decía Felipito Felipito señor espérate ahí un momentito los compañeros de hospedaje se burlaban y la misma doña Virginia pasado aquel primer chispazo de ira se reía también diciendo pobre don Alejandro es un buenazo y no paró en esto su desenojo sino que mientras se servía la sopa fue adentro y sacó pedazos de pan queso y golosinas y poniéndolo todo en un papel salió a la escalera al poco rato volvió al comedor asustada con las manos en la cabeza y riendo a todo reír pero que loco virgen madre que loco allí está dando el chaque azul que no se ha puesto más que tres veces y dos camisetas y unas botas enteramente nuevas Jesús Jesús en el extremo de la mesa sonó una voz campanuda dictatorial que separando con pausa las sílabas promulgó esta sesuda frase acabará en san bernardino capítulo segundo pedagogía uno dice clio entre otras cosas de menor importancia que don pedro polo y cortés se levantaba al amanecer bajaba a la iglesia de las monjas decía su misa se desayunaba en la sacristía fumaba un cigarrillo volvía después a su casa charlaba con su madre por espacio de un cuarto de hora cambiaba de ropa daba un suspiro todo esto ocurría invariablemente día por día sin que nada faltase ni el chocolate ni el suspiro esto último era como la señal para entrar en el local de la escuela cuyas puertas se abrían a las ocho en verano y a las nueve en invierno hemos dicho que se abrían las puertas María Santísima que ruido que pataditas que empujones la vetusta casa temblaba como en amenaza de desplomarse el estruendo duraba hasta que aparecía don Pedro no diré repartiendo bofetones sino sembrando los con gesto semejante al del labrador que arroja en tierra la semilla luego daba una gran voz vaya un silencio camaradas creo que se podría oír el ruido que hiciera una mosca frotándose la trompa con las patas después poquito a poquito saltaba un murmullo una sílaba una palabra y de esto se iba formando susurro hondo y creciente que no se sabe a dónde llegaría si don Pedro con su potente cuo sego no lo atajara había un pasante a quien llamaban don José Hido hombre aplicadísimo a su deber pálido como un cirio y con ciertos lóbulos o berrugones que parecían gotas de cera que se le escurrían por la cara de expresión llorosa y mística flaco exangüe espiritado manifestando en todas las congojas de una de esas vidas de abnegación y sacrificio heroicamente consagradas a la infancia tenía en la frente un mechón de negros y espeluznantes cabellos que parecía un pabilo humeante y en sus ojos siempre mojados chispos roteaban con la humedad y el pestañeo desgarradoras elegías era el mártir oscuro y sin fama de la instrucción el padre de las generaciones el fundamento de infinitas glorias la piedra angular de tantas fortunas y de preclaros hechos políticos que habéis firmado sabias leyes ministros que con un meneo de rúbrica lleváis diariamente la felicidad al corazón de vuestros amigos negociantes que autorizáis un crédito notarios que dais fe poetas que conmovéis la muchedumbre jurisconsultos que lucháis por el derecho médicos que curáis y periodistas que escribís y amantes que fatigáis el correo acordaos de don José Hido que al poner una pluma en vuestra mano torpe y al administraros el bautismo de tinta iniciándoos en la religión de la escritura os dio diploma y título de cristianos civilizados porque el fuerte o mejor dicho el sacerdocio de nuestro don José Hido era la caligrafía enseñaba por el evangelio de Iturzaeta una forma redonda armónicamente compuesta de trazos gordos y finos con cada rasgo para arriba y para abajo que daba gloria y un golpe de mayúsculas que podría competir con lo mejor de los tiempos benedictinos cuando por encargo especial acometía un trabajo de felicitación o cosa semejante para implorar por cuenta propia o ajena la benevolencia de cualquier magnate eran de ver aquellas M's iniciales con el cabello erizado de entusiasmo aquellas H's que arrastraban más cola que un pavo real aquellas R's que hacían cortesías aquellas F's con más peluca que Luis XIV aquellas S's minúsculas que parecían saltar de gozo aquellas L's a caballo sobre las I's aquellas J's con Morrión y otras infinitas maravillas que producían a la vista ilusión de pirotecnia todo rematado con unas etcéteras que a la cola de esta procesión pendolística iban con plumachos blandiendo alabardas y banderolas el resto lo hacían mil vaivenes de rúbrica como flechas disparatadas o laberinto arácnido en el centro del cual aparecía lánguido indolente cual si cayera mareado en medio de tanto círculo el claro nombre de José Ido del Sagrario la clase duraba horas y más horas era la vida perdurable un lapso secular sueño del tiempo y embriaguez de las horas nunca se vio más antipática pesadilla formada de horripilantes aberraciones de aritmética gramática o historia sagrada de números ensartados de cláusulas rotas sobre el eje del fastidio giraban los graves problemas de sintaxis la regla de tres los hijos de Jacob todo confundido en el común matiz del dolor todo teñido de repugnancias trazado al modo de espirales que corrían premiosas ásperas gemegundas era una rueda de tormento máquina crudelísima en la cual los bárbaros artífices arrancaban con tenazas una idea del cerebro sujeto con cien tornillos y metían otra martillazos y estiraban conceptos e incrustaban reglas todo con violencia con golpe espasmo y rechinar de dientes por una y otra parte en la cavidad ancha triste pesada jaquecosa de la escuela se veían cuadros terroríficos allá un nazareno puesto en cruz aquí dos o tres mártires de rodillas con los calzones rotos a esta parte otro condenado pálido cadavérico todo lleno de congojas y tras sudores porque se le había tragantado una suma más lejos otro con un cachiruro de papel en la cabeza y orejas de burro porque sin querer se había comido una definición como el sol reverbera sobre el rocío así por toda la extensión de la clase las sonrisas abrillantaban las lágrimas cuando no la secaba el ardor de las mejillas los números y rayas trazados en los encerados daban frío y mareaban los grandes letreros y las máximas morales escritas en los carteles las negras carpetas al abrirse bostezaban y los cinteros ávidos de manchar hacían todo lo posible por encontrar ocasión de volcarse daba grima ver tanto dedo torpe rígido agarrando una pluma para trazar palotes que más se torcían cuanto mayor era el empeño de enderezarlos las bocas nerviositas hacían nuecas con el difícil rasgueo de la pluma a lo mejor a lo mejor un cráneo sonaba seco al golpe de un puño cerrado y duro restallaban mejillas sacudidas por carnosa mano los pellizcos no cesaban y a cada segundo se oía un hay se confundían las voces de bruto acémila con lamentos las protestas y el lastimoso y terrorífico yo no he sido la palmetta iba cayendo de mano en mano incansable celosa de su misión educatriz aporreando sin piedad todo el que cogía la quemazón de la sangre el cosquilleo el dolor agudísimo daban entendimiento al torpe mesura al travieso dirigencia al indolente silencio al lenguaraz reposo al inquieto y como auxiliares de aquel docto e instrumento una caña y a veces flexible vara de mimbre sacudían el polvo había nalgas como tomates carrillos como pimientos ojos connamaradas frentes mojadas de sudor de agonía y todo era picazones escozor cosquilleo latidos ardor y suplicio de carnes y huesos salvas las contadas ocasiones en que se había cruzar por el aire una mosca con rabo de papel sucediendo a esto la algazara propia del caso el aburrimiento llenaba las horas de la clase aquellas horas que avanzaban arrastrándose como las babosas sobre una peña los miembros se entumecían y no había fuerza humana capaz de impedir las patadas los desperezos el acosar la cabeza sobre los brazos cruzados el cuchicheo la inquieto una autoridad férrea despótica a quien la conciencia del deber daba algo de la crueldad sublime que enalteció a junio bruto de este y guzmán el bueno recorría los bancos desde que se notaban los primeros síntomas de la rebelión del fascínio a la manera que el cómitre de una galera iba sacudiendo con duro látigo la pereza de los infelices condenados al remo así don Pedro ponía rápido correctivo con su vara o su mano al arrastrar de suelas a las pandiculaciones al cuchicheo al mirar al reír pobres orejas cuántas veces se veía la mano del maestro levantar muy alto una cabeza suspendida de una oreja o embujar otra sobre la carpeta con tal fuerza que a poco más se incrusta la nariz en la tabla su máxima era siembra coscorrones y recogerá sabios 2 don Pedro Polo y Cortés era de Medellín por lo tanto tenía con el conquistador de México la doble conexión del apellido y de la cuna había parentesco dice Clío que no sabe J de esto doña Claudia madre de nuestro extremeño sostenía que sí más para probarlo se vale del sentimiento antes que de las razones padre hombre que gozó la más pura y noble fama de honradez murió desastrosamente en la cárcel veinte años antes de estos sucesos que ahora referimos perseguido con saña por graves delitos ajenos de que su buena fe le hizo una apariencia responsable fue mártir del honor fue como suele decirse un carácter elevado y glorioso de esos que si no abundan no faltan tampoco en cada edad para que conste conforme al plan del mundo que este no es patrimonio de los malos murió como un santo y muchos están con menos motivo en los altares la familia no había vivido nunca con holgura y muerto el jefe de ella quedó en triste miseria a Pedro Polo le correspondía llevarla sobre sí cosa en extremo difícil pues se encontraba con veinticuatro años a la espalda sin haber estudiado cosa alguna sin oficio carrera ni habilidad que pudiera serle provechosa solo sabía leer escribir contar y un poco de latín más macarrónico que erudito había pasado la niñez y lo mejor de su juventud dedicado a divertimientos corporales y al saludable ejercicio de la caza de su complexión atlética que beneficio podía sacar como no fuera un jornal mísero a las ciencias no les tenía maldita afición la milicia les seducía pero ya era tarde para pensar en ella ir a cualquier parte de las providas américas en busca de fortuna cuadraba a su natural aventurero y a su atrevido espíritu pero mientras parecía la fortuna que allí como en todas partes no se alcanza sin trabajo y paciencia ¿de qué vivirían su madre y su hermana? el comercio no le desagradaba pero no tenía más capital que su escopeta y un poco de pólvora cualquier profesión por breve y fácil que fuese requería tiempo y libros y la necesidad de familia no admitía espera una sola carrera o profesión existía que pudiera acometer y lograr en poco tiempo el joven polo apretaba a leer a seguirla un tío suyo materno en tercer grado canónigo de la catedral de Coria hubo lucha sugestiones lágrimas femeninas dimes y diretes el tío ofreció pensionar a la madre y hermana mientras durasen los estudios y por fin todos estos estímulos y más que ninguno el agudísimo de la necesidad vencieron la repugnancia de polo le fingieron una vocación que no tenía y cantó misa y la familia tuvo un apoyo cinco años pasó polo y cortés en medellín viviendo con estrechez pero viviendo con sus misas sus funerales y bautizos desempeñando la coadjutoría de la parroquia pudo pagar deudas onerosas que abrumaban a la familia de sentimientos y rivalidades de sacristía le obligaron a salir de su pueblo vivió algún tiempo en Trujillo desempeñó más tarde un curato en Puente del Arzobispo y luego residió seis años en Toledo siempre con grandísima penuria mortificado por la pena de no poder sacar a su madre y hermana de aquella triste vida llena de incomodidades y pobreza tuvo esto feliz término cuando se estableció en Madrid gracias a Dios que le sonreía la fortuna desde que una azafata de la reina extremeña solicitó y obtuvo para Pedro Polo el capellanazgo de las monjas mercedarias calzadas de San Fernando la vida de aquellas tres personas tomó cariz más risueño y un rumbo enteramente dichoso las monjas las monjas eran tan buenas tan cariñosas tan señoras ellas mismas sugirieron a su bizarro capellán la idea de poner una escuela donde recibieran instrucción cristiana y yugo social los muchachos más díscolos y para realizar este noble pensamiento le ofrecieron el local que tenían en el callejón de San Marcos en la casa del marquesado de Aquila Fuente tronco de aquella piadosa fundación era el edificio tan viejo que sólo por respeto a su origen glorioso se conservaba en pie la planta principal servía para la habitación de Don Pedro y su familia y la baja con espaciosas cuadras para albergar la escuela y toda la chiquillería consiguiente hermoso plan tan pronto pensado como hecho así como el tío canónico a quien Don Pedro en sus ratos de jovialidad solía llamar el bobo de Coria había dicho hágote sacerdote las monjas habían dicho a su vez hágote maestro para su sotana pensaba Polo así clérigo dijiste pues a ello profesor dijiste pues conforme dichosa edad está en que el hombre recibe su destino hecho y ajustado como tomaría un vestido de manos del sastre y en que lo más fácil y provechoso para él es bailar al son que le tocan música música y viva la providencia el éxito de la escuela fue grande centenares de hijos del hombre acudieron de todas las partes del barrio atraídos por la fama de docto juicioso y paternal que había adquirido Polo sin saber cómo el caudal de la familia engrosaba lentamente y veréis por fin cómo se dulcificaba la hasta entonces amarga vida de aquella buena gente cómo podía gozar doña Claudia de comodidades que hasta entonces no conociera y Marcelina Polo decorar su persona con severa compostura no faltaban ya en la casa los alimentos sanos y abundantes ni el abrigo en invierno ni los honrados esparcimientos en verano aunque la mayor de las satisfacciones de don Pedro Polo era el bienestar de su madre y hermana a quienes amaba tiernamente no le disgustaba tomar para sí una parte de los dones de la fortuna y al año de establecida la escuela se le podía ver y admirar vestido de seglaro de cura según los casos con la pulcritud y el lujo de los sacerdotes más distinguidos aquel nobilísimo oficio le daba mucho que hacer en sus comienzos porque tenía que aprender por las noches lo que había de enseñar al día siguiente trabajo ingrato y penoso que fatigaba su memoria sin recrear su entendimiento todo lo enseñaba Polo según el método que era emplear en aprenderlo mejor dicho Polo no enseñaba nada lo que hacía era introducir en la mollera de sus alumnos por una operación que podríamos llamar inyecto cerebral cantidad de fórmulas definiciones reglas generalidades y recetas científicas que luego se quedaban dentro indigeridas y fosilizadas embarazando la inteligencia sin darle un átomo de sustancia ni dejar fluir las ideas propias bien así como las piedras que obstruyen el conducto de una fuente de aquí viene que generaciones enteras padezcan enfermedad dolorosísima que no es otra cosa que el mal de piedra del cerebro 3 también dice la chismosa Clio que el temperamento de don Pedro Polo era sanguíneo tirando a vinioso de donde los conocedores del cuerpo humano podrían sacar razones bastantes para suponerle hostigado de grandes ansias ambicioso y emprendedor como lo fueron César Napoleón y Cromwell sobre esto de los temperamentos hay mucho que hablar por lo cual mejor será no decir nada quédese para otros el fundar en el predominio de la acción del hígado el genio violentísimo de nuestro capellán y en el desarrollo del sistema vascular así como en la superioridad de las funciones de nutrición sobre las de relación la intensidad de sus anhelos su fuerza de voluntad incontrastable cierto es que si se dedicara como su paisano a conquistar imperios los habría ganado con rapidez habiéndose metido por la fatalidad de los tiempos y de las circunstancias a instruir muchachos los instruía por los modos y estilo que el otro empleó en tomar naciones y no comprendía Polo la enseñanza de otra manera se le representaba el entendimiento de un niño como castillo que debía ser embestido y tomado a viva fuerza y a veces por sorpresa la máxima antigua de la letra con sangre entra tenía dentro del majín de Polo la fijeza de uno de esos preceptos intuitivos y primordiales del genio militar que en otro orden de cosas han producido hechos tan sublimes así cuando movido de su convicción profundísima descargaba los nudillos sobre el caráneo de un alumno rebelde esta cruel enseñanza iba acompañada de la idea de abrir un agujero por donde la fuerza había de entrar el taruco intelectual que allí dentro faltaba los pellizcos de sus acerados dedos eran como punciones por las cuales se hacían al través de la piel inyecciones de la sabiduría alcaloide de los libros de texto gran auxilio a don Pedro prestaba el pasante don José Ido mayormente en el arte de escribir Polo escribía mal y su ortografía era muy descuidada Ido le ayudaba también en las lecciones y hacía leer a los pequeñuelos más con tan delgada voz y entonación tan embarazosa que para articular una sílaba parecía pedir prestado el aliento al que estaba más próximo los chicos desde el mayor al más pequeño respetaba y temían tanto a don Pedro que ni aun fuera de la clase se atrevían a hacer burla de él pero al pobre Ido le trataban con familiaridad casi irreverente las varedes del callejón de San Marcos estaban de punta a punta ilustradas con el retrato del señor de Ido en diferentes actitudes y eran de ver lo parecido del semblante y la gracia de las expresiones en aquellos toscos diseños no faltaban explicaciones y leyendas que decían Ido del sagrario cayéndosele los calzones porque este pobre calígrafo tenía las carnes tan flácidas que toda su ropa parecía escurrirse y que cada pieza desde la corbata a los pantalones estaba más baja del sitio que le correspondía otra cosa que daba motivo así a las cuchufletas como a las ilustraciones era el cartílago laríngeo o la nuez del pasante la cual era grandísima entre las pinturas murales que representaban casi siempre escenas de toros había una cuyo letrero decía el toro perdone usted me lo enganchó de la nuez a este hombre probo trabajador honrado como los ángeles inocente como los serafines esclavo mártir héroe santo apóstol pescador de hombres padre de las generaciones le trataba don Pedro delante de los chicos con frialdad y sequedad mas cuando estaban solos le abrumaba a cortesanías y piropos como este es usted más tonto que el cerato simple dicho con desenfado y sin mala voluntad o bien le saludaba así cierre usted esa boca hombre que se le va por ella el alma y era verdad que parecía que el alma estaba acechando una ocasión para echársele fuera y correr en busca de mejor acomodo los japones y pellizcos los palmetazos y nalgadas las ampliaciones de orejas aplastamiento de carrillos vapuleo de huesos y maceración de carnes no completaban el código penitenciario de polo además de la pena infamante de las orejas de burro había la de dejar sin comer aplicada con tanta frecuencia que si las familias no sacaban de ella grandes ahorros era porque no querían todos los días al sonar las doce se quedaban en la clase con el libro adelante y las piernas colgando tres o cuatro individuos que se habían equivocado en una suma o confundido a Jeroboam con Abimelech o levantado algún falso testimonio a los pronombres relativos los autores de estos crímenes no debían alcanzar de nuestro eterno padre el pan de cada día que todos piden pero que será solo a quien lo merece bostezos que parecían suspiros y suspiros como puños llenaban la grande y trágica sala Isaías no habría desdeñado llorar tan dolorosas penas y hubiera sacado de su boca algún sublime acento con que pintar aquellos desperezos tan fuertes que no parecía sino que cada brazo iba a caer por su lado a menudo las páginas sucias dobladas rotas de los aborrecidos libros se veían visitadas por un lagrimón que resbalaba de línea en línea pero esta forma de luto infantil no era la más común la inquietud la inquietud la rebeldía el mareo la invención de peregrinas y habluras eran lo frecuente y lo más propio de estómagos vacíos quien gastaba su poca saliva en mascar y amasar papel para tirarlo al techo quien dibujaba más monos que vieron selvas africanas quien se pintaba las manos de tinta estilo de salvajes cuando la clase concluía allá sobre las cinco de la tarde después de diez horas mortales de banco duro de carapeta negra de letras horribles de encerado fúnebre el enjambre salía con ardiente fiebre de actividad era como un furor de batallas cual voladura de todas las malicias inspiración rápida y calurosa de hacer en un momento lo que no se había podido hacer en tantas horas una tarde de enero un chico que había estado preso sin comer y sin moverse en todo el día salió disparado ebrio con alegría rabiosa sus carcajadas eran como un restallido de cohetes sus saltos de gato perseguido sus contorrosiones de epiléptico la distensión de sus músculos como el blandir de aceros toleranos su carrera como la de la saeta despedida del arco por la calle de San Bartolomé pasaba una mujer cargada con enorme cántaro de leche el chico ciego la embistió con aquel movimiento de testuz que usan cuando juegan al tor el piso estaba helado la mujer cayó de golpe dando con la sien en el mismo filo del encintado de la calle y quedó muerta en el acto 4 es forzoso repetir que la crueldad de don Pedro era convicción y su barbarie fruto áspero pero madurísimo de la conciencia no era un maestro severo sino un honrado vándalo entraba a saco los entendimientos y arrasaba cuanto se le ponía adelante era el evangelista de la aridez que iba arrancando toda flor que encontrase y asolando las amenidades que embelesan el campo de la infancia para plantar luego las estacas de un saber disecado y sin jugo soteaba rosas y plantaba cañas su aliento de exterminio ponía la desolación allí donde estaban las gracias destruía la vida propia de la inteligencia para erigir en su lugar muñecos vestidos de trapos pedantescos segaba impío la espontaneidad arrancaba cuanto retoño brotaba de la savia natural y del sabio esfuerzo de la naturaleza y luego aquí y allí ponía flores de papel inodoras pintorreadas muertas por uno de esos errores que no se comprenden en hombre tan bueno estaba muy satisfecho de su trabajo y veía con gozo que sus discípulos se lucían en los institutos sacando a expuertas las notas de sobresaliente don pedro decía ellos llevan el cuerpo bien punteado de cardenales pero bien sabidos van bien a los tres años de esta ordenada vida capellanesca escolástica y cardenalicia la familia se encontraba en un pie de comodidades que nunca había conocido doña claudia cortés se trataba con azafatas alabarderas tal cual camarista y otras personas bien puestas en palacio marcelina polo que llevaba el peso de la casa había logrado decorar esta con cierta elegancia relativa en el reducido círculo de las relaciones de la familia pasaba ya por dogma que ningún cacareado colegio de madrid recibían los muchachos educación tan sólida que cristiana y de machaca martillo como en el del padre polo llegó día en que eran necesarias las recomendaciones para admitir una nueva víctima en el presidio escolar desgraciadamente para la familia los ingresos aunque regular citos no correspondían a la fama del llamado colegio por tener don pedro una cualidad excelsa en el terreno moral pero muy desastrosa en el económico era una extremada y nunca vista delicadeza en cuestiones de dinero aquella voluntad de hierro aquel carácter duro se trocaban en timidez siempre que era preciso reclamar de algún chico o de sus padres el pago de los honorarios así es que muchos no le pagaban maldita cosa y él antes se cortara una mano que despedirlos este sublime desinterés lo tuvo también el padre de don pedro de donde le vino al decir de sus contemporáneos que muriera en afrentosa cárcel la economía política debe llamar a esta virtud voto de pobreza y es evidente que estorba para todo negocio que no sea el importantísimo de la salvación pero bueno es decir que los fallidos ocasionados en la caja por los efectos de esta santidad los compensaba Polo y Cortés con otros ingresos que le sobrevinieron cuando menos pensaba alentado por varios amigos se metió a predicador hizo una tentativa le salió regular animose fue entrando en calor y al año se lo disputaban las cofradías él no era por sí elocuente pero le favorecían su modo grave llena hermosa a veces dulce a veces patética y su facilidad de dicción en tres o cuatro leídas se apropiaba un sermón de cualquiera de las colecciones que existen de su propia cosecha ponía muy poco había tenido también el talento de asimilarse el énfasis declamatorio y la mímica del púlpito que tan grande parte tienen en el éxito cada perorata le valía una onza y a su madre le daba con cada sermón diez años de vida porque según ella los ángeles mismos no dirían cosas más sublimes cristianas como las que su hijo echaba por aquel pico de oro no se desvanecía don Pedro con estas lisonjas flores preciosas del amor materno y a solas con su conciencia literaria cuando bajaba del púlpito iba diciendo Dios me perdone las tontadas que he dicho muchas amistades cultivaba don Pedro en Madrid eran principales amigos un empleado de hacienda que conoció en Toledo y un fotógrafo excelente persona extremeño y también cortés de nombre y genio las señoras de ambos visitaban a doña Claudia y tomaban participación en sus jugadas de lotería porque es bueno saber que a la madre de don Pedro le había entrado pasión tan ardiente por la lotería nacional que en todas las extracciones robaba fortuna y se pasaba la vida discurriendo y combinando números este era bonito aquel feo tal otro había sido afortunado cual refractario a la suerte pero la suya era con todos tan mala como incorregible su manía de probarla dos o tres veces al mes el empleado de hacienda paseaba con don Pedro algunas tardes y las de día de fiesta infaliblemente se ponían los dos muy guapos de guante y gabán y medían todo el retiro hablando de la cosa pública del reconocimiento del reino de Italia y de la guerra de Santo Domingo el fotógrafo no había encontrado manera mejor de corresponder a la amistad de los polos que retratándolos a todos con profusa variedad por esto se veían las paredes de las alitas salpicadas de diferentes imágenes en cuantas formas se pueden idear don Pedro de hábitos sentado don Pedro de paisano con un libro en la mano Marcelina de mantilla ante un fondo de ruinas y lago con barquilla don Pedro y su madre sobre telón de selva con cascada ella sentada y estupefacta él en pie mirándola y otros muchos dos parentescos tenían los polos en Madrid ambos con venerables conserjes de establecimientos científicos el de la escuela de farmacia padre de las dos guapachicas que vimos aquel día en donde queda dicho se declaraba primo de don Pedro en tercer grado su apellido era Sánchez y emperador pero a las niñas se las llamaba comúnmente las de o las del emperador doña Saturna esposa de aquel don Florencio Morales que se emborrachaba con agua era sobrina de doña Claudia a estos parientes consideraban más que a nadie los polos no sólo por sus cualidades y virtudes sino porque doña Saturna poseía entre éstas una de grandísimo valor para don Pedro era la tal señora la más eminente cocinera que se ha visto doctora por lo que sabía genio por lo que inventaba y artista por su exquisito gusto cuenta que en su juventud había vivido con monjas y servido después en casas de gran rumbo todo lo dominaba la cocina rancia española y la extranjera la confitería caliente y fría de aquí que don Pedro la trajera en palmitas porque el buen señor al pasar de su primitiva vida miserable a la regalona en que entonces estaba se pasó también gradualmente y sin darse cuenta de ello de la sobriedad del cazador a la glotonería del cortesano ya cometían punzantes apetitos y mientras más rarezas coquinarias probaba más se relamía con todas y más deseaba las nuevas y aún no conocidas su gusto se refinó grandemente y sin aborrecer los platos nacionales adoraba algunos de los extranjeros con naturalizados en España su madre alentaba esto mimándole y engolosinándole sin tasa discurriendo las cosas más aperitivas y confabulándose con doña Saturna para proporcionarle un día y otro esta novedad aquella sorpresa siempre que los polos invitaban algún amigo a comer doña Saturna se presonaba en la casa muy tempranito y cuando Morales celebraba sus días o los de su esposa el primer convidado era Polo las de emperador iban a una y otra parte y en ambas eran muy agasajadas por sus méritos por su índole modesta por ser huérfanas de madre y por su mansedumbre graciosa y un tanto sentimental Marcelina Polo dasquería entrañablemente y hacía para ellas laborcillas de gancho corbatas y mil enredos y regalitos ya que hemos nombrado a la hermana del capellán conviene decir que esta señora de más edad que don Pedro era lo que en toda la amplitud de la palabra se llama una mujer fea su cara se salía ya de los términos de la estética y era verdaderamente una cara ilícita esto es que quedaba debajo del fuero del poder judicial debía por consiguiente recaer sobre ella la prohibición de mostrarse en público así lo conocía la dueña de aquel monumento azteca y ni tenía en su habitación espejos que se lo reprodujeran ni salía más que para ir a la iglesia o a visitar amigas de confianza era una persona insignificante pero que tratada de cerca inspiraba algunas simpatías ocupaba sed de cuidar la casa de hacer obras de mano generalmente de poco mérito y de rezar escribir cartitas a las monjas o enredar un poco en la sacristía de la iglesia resumiendo todo lo que nos dice Clio respecto a estas tres personas resulta que se avenían y ajustaban maravillosamente viviendo bajo un mismo techo y amándose con ardor tres diferentes pasiones Wubla religión lotería 5 no si no te ha de pasar nada si te ha de brear y batanear y curtir hasta que seas otro y no te parezcas a lo que fuiste haz cuenta de que naces dices que quieres aprender y ser hombre pues ahora te las verás conmigo esto decía Polo a su nuevo alumno recogido por caridad un domingo por la tarde en momentos de satisfacción digesta se vieron se hablaron se comprendieron simpatizaron y de la simpatía salió el siguiente contrato don Pedro sería maestro de su criado y el criado sería discípulo de su amo perfectamente a la familia le hacía falta un chiquilín que desempeñase recados barriese casa y escuela que a veces no podían con más polvo y prestar además otros servicios doña Claudia se veía negra muchas veces para poder repartir a domicilio los papelitos en que hacía constar las participaciones que esta o la otra persona tenían en sus jugadas Marcelina recibió a Felipe con benevolencia ¿cuántas veces había dejado de mandar a las monjas un recado importante por no tener quien lo llevara? agradó a todos el muchacho y como llevaba la buena ropa que le había dado Miquis casi casi pareció un paje un caballerito señalaronle para su vivienda un cuarto más bien una garita en los deshabitados desvanes de la casa los cuales aunque llenos de trastos y polvo y telarañas fueron para él mejores que cuantos palacios puede soñar la fantasía hasta aquí muy bien grande inesperada fortuna del héroe que decía gozoso ahora no hay quien me tosa si la nela me viera en medio de tantos santos blandones monumentos y animales y era verdad que en compañía de todo esto se hallaba porque los sotabancos del caserón de aquí la fuente servían a las monjas para depósito de objetos inútiles o de otros que no tenían hueco en la sacristía y allí había cantidad de imágenes las unas rotas las otras desnudas aparejos de funeral y diversas piezas del monumento de semana santa en cartón y madera los animales eran los que acompañan y simbolizan a tres de los evangelistas piezas enormes y algo pavorosas cuya vista daría miedo a que no tuviera corazón tan esforzado como el de Felipe los primeros días pasaron bien en la escuela la torpeza del neófito no causaba sorpresa al maestro ni a don José Hido por estar el chico en estado completamente cerrilo primitivo ni en el servicio doméstico había tiempo aún de juzgarle porque su ignorancia de todas las cosas le disculpaba de su inhabilidad si no sabía el destino de los objetos más usuales como una bandeja la vadila el molinillo de café ¿cómo se le podía inculpar equitativamente de no traer lo que se pedía de equivocarse casi siempre y aún de romper alguna cosa? Marcelina llevaba con cierta resignación sus desaliños le aleccionaba con paciencia y le alentaba con discretos plácemes cuando era puntual menos tolerante doña Claudia exageraba las faltas de él y ponía las manos a la altura de sus anteojos siempre que la criada muerta de risa venía contando alguna fechoría o cansada del pobre Felipe porque Maritornes preciso es decirlo para que cada cual tenga su verdadero impuesto le había declarado guerra a muerte desde el principio y muchas cosas quien hubiera hecho bien las hacía mal porque ella le confundía con sus gritos y le atropellaba con sus lenguarajos no habían pasado tres semanas cuando doña Claudia decía a todo el que la quisiera oír ¿qué cosas tiene mi hijo? habernos traído aquí este muñeco lo que digo es un número sin premio una cualidad buena reconocían todos en Felipe y era que jamás contestaba a las reprimendas ni se daba por aludido de los pellizos oscorrones y demás argumentos en vivo que en la escuela y en la cocina se le hacían todo lo llevaba con paciencia aquel estoico pequeño de cuerpo si no llega a decir como el otro que el dolor es bueno en su interior lo disputaba justo y merecido y a solas lloraba la rabia encolerizado contra sí mismo o se ponía de hoja de perejil encareciendo su torpeza y brutalidad si aquello parecía arte del demonio él procuraba salir airoso en sus obligaciones y todo le salía lo peor posible ¿de qué le valía poner en cada faena sus cinco sentidos y aún alguno más? notaba en sus manos una tosquedad que las hacía ineptas para todo lo que no fuera cargar es puertas de tierra malo bien ya se iba haciendo a manejar platos y tazas pero cuando le ponían una pluma entre sus tiesos y duros dedos cuando le sentaban delante de un papel rayado y le mandaban trazar Dios de los pequeños Dios de los débiles que sudores que congojas que doloroso esfuerzo la mano se le ponía rígida y trémula era una mano de cartón que en vez de sangre estaba llena de cosquillas para someterla a la voluntad el angustiado alumno alargaba el hocico hacía trompeta de sus labios distendía todos los músculos de su cuerpo contraía los dedos de los pies y la mano ni por esas sólo conseguía mancharse de tinta hasta el codo y en tanto el infame palote no salía daba grima ver aquel trazo curvo erizado de púes como un cardo y cuando al fin parecía que iba saliendo un poquito más derecho cataplum un coscorrón del pasante que le hacía soltar el papel para llevarse la mano a la parte dolorida y rascársela cuando permitieran las iracundas miradas de don Pedro nueva tentativa nuevo fracaso acompañado de esta lluvia de flores burro eso no es escribir eso es dar coces en lectura iba bien pero cuando pasado algún tiempo le pusieron a desflorar los elementos de las artes y las ciencias Dios misericordioso amparo de la ignorancia nada 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 polo y don Joseido convinieron unánimes en que carecía absolutamente de memoria y entendimiento no había fuerza humana que pudiera hacerle decir bien ninguna de aquellas sabias definiciones que compendian la sabiduría de nuestros libros escolares no son para contados los testimonios que levantaba y los trastrueques que hacía al intentar decir que el participio es una parte de la oración que participa en la índole del verbo y del adjetivo en otras definiciones se trabucaba más por no conocer el valor y significado de las palabras flojita cosa era para él saber lo que es gramática recorchoris si no sabía lo que es arte si no sabía lo que quiere decir correctamente por algo así por algo Dios de justicia pensaba el pobre centeno que fabricar ciertas definiciones y asar la manteca eran cosas harto semejantes luego venía la historia sagrada con sus cáfilas de nombres sus genealogías sus guerras sus episodios patéticos y trágicos aquello era otra cosa aún en insulso extracto la historia de Israel ofrece interés a la infancia pero el entendimiento del pobre centeno no estaba hecho no para retener tanto y tanto nombre de individuos y pueblos deploraba la fecundidad de Jacob y las tribus le traían a maltraer porque confundía una con otra o le colgaba un parentesco al más pintado él no sabía de linajes contra y lo mismo daba a Juan que Pedro un día cometió un desliz bíblico mitológico achacando a Nabucodonosor excesos y desmanes del señor de Júpiter y al ver que todos se reían dijo con mucho desenfado lo mismo va Tampillo era el uno como el otro la algazara que produjo esta observación fue tan grande que don Pedro tuvo que dar su ribanda general para imponer silencio aunque él mismo no contenía la risa venía luego la doctrina cristiana al fin al fin se iba a lucir como que ya sabía el algo y aún algo de cosa tan buena santa y admirable de que se deriva la máquina toda del humano saber pero a las primeras de cambio Dios de los tontos empezó mi sabio a desbarrar era lo imposible retener en la memoria las respuestas que comprenden y definen los altos principios del cristianismo cuando las cláusulas eran breves y sencillas menos mal mi hombre las espetaba de corrido pero ahí cuando venía una de aquellas cosas hondas largas enrevesadas y oscuras que guardaba el librito en sus últimas hojas ya era Felipe hombre perdido allá iban proposiciones que harían estremecer de espanto a los santos padres risas escándalo y patadas en la clase no se ha visto ni verá más atrevido eres y arca decir que la gracia es un ser divino que nos hace esclavos del demonio ciérrate boca nefanda un día que fue de los más infelices que tuvo centeno en la casa de don pedro a los tres meses de haber entrado en ella un día en que todo lo dijo mal y lo hizo peor y echó por aquella boca los más horribles despropósitos que pueden oírse don pedro tuvo una idea entre humorística y sanguinaria que al punto quiso poner por obra como saludable escarmiento y visible lección de sus alumnos porque cuando el tal don pedro siempre tan serio y ceñudo con aquella cara de juez inexorable y aquella expresión de patíbulo tenía humoradas eran estas ferozmente irónicas verdaderas caricias de puñal como los epigramas de Shakespeare cogió a Felipe me le puso de rodillas sobre un banco le encasquetó en la cabeza el bochornoso y orejudo casco de papel que servía para la coronación de los desaplicados luego en el airoso pico de esa mitra colgó un papel que decía con letras gordas trazadas gallardamente por don José Hido el doctor centeno Dios de Dios que risa que estruendo que ovación aquel día tuvo don pedro humor burlesco su alma de pedernal echaba chispas y de su verbosidad chancera brotaban cuchillos de su chiste resultaba el escarnio paseándose delante de la víctima con palmeta en la mano decía este señor vino a Madrid para ser médico como es tan aprovechado tan sabio tan eminente pronto le veremos con la borla en la cabeza ánimo hombre no llores no hay carreras sin trabajos ya estás a medio camino si sabes más si hombre sabes más que ese tintero serás médico tómale el pulso a la pata de la mesa risas confusión aplausos bramidos don Pedro era el maestro más gracioso seis por desgracia de centeno la antipatía que inspiró a doña Claudia en vez de disminuir con el tiempo iba creciendo fomentada por el carácter seco y desabrido de aquella señora era la roca árida en que había nacido la negra encina que llamamos don Pedro Polo luego la maldita criada agravaba la situación de Felipe con sus enredosos chismes de todo lo malo que en casa pasaba había de tener la culpa el sinventura hijo de Socartes si algo traía traía a lo tarde si se le confiaba cualquier faena de la cocina echábala a perder si redoblaba su esmero resultaba que por atropellar las cosas salían mal si él irá a comprar algo lo hacía con poco dinero lo que había traído era detestable si resultaba caro era un sisón si hablaba era entremetido si se callaba sin duda estaba meditando picardillas si se limpiaba la ropa era un presumido si no era un Adán en resumidas cuentas habría deseado el doctor pues dieron en llamarle de este modo y también el doctorcillo tener la sabiduría de aquel señor tan despejado de que habla la historia sagrada Salomón para poder complacer a la doméstica y a la señora los regaños de esta importunos y sueces le ponían tal tristeza que le entraban deseos de marcharse de la casa viendo que sus leales esfuerzos no tenían estímulo ni recompensa desmayaba su valeroso ánimo y lo mismo le importaba cumplir que no así cuando iba a recados se detenía en las calles mirando los escaparates o añadiendose al corro que por cualquier motivo se formara o entablando sabroso palique con este o el otro amigo en tanto las horas de servicio crecían de lo lindo y las de enseñanza mermaban viéndole cada día más torpe apenas se le tomaba lección de aquellas condenadas materias que tan poca gracia le hacían y el gran don José ido al llegar a él decía mira doctor más vale que te vayas a subir agua que estas cosas no son para ti y él veía el cielo abierto porque más le gustaba y más le instruía sacar agua del pozo y cargar una cuba que repetir aquello de que el artículo sirve para interesacar el nombre de la masa común de su especie de las enseñanzas de la escuela lo único que le agradaba era la geografía cierto día teniendo delante un mapa muy bonito donde se veían los países pintados con rayas y masas de colores y el mar azul y las islas de extraña forma sintió una tentación que sin duda debía de ser mala diablos de chicos no hay cosa que no inventen pues se le ocurrió nada menos que dejar a un lado los palotes como se arroja fatigosa carga y ponerse con toda su alma a retratar el mapa imitando los contornos y prefiles que allí parecían el propio rostro de las naciones que lástima no tener caja de pinturas o al menos lápices de colores así así debían ser enseñadas todas las cosas porque no se han de pintar la gramática y la doctrina manos a la obra y venga papel sacó del bolsillo un pedazo de lápiz y aquí te quiero ver talento raya por allí raya por allá aquí un pico más allá un hueco todito iba saliendo maravilla la inglaterra que es una isluca con muchas puras suecia que parece una gran pieza de bacalao franciota con luengas narices portugalito con la boca risueña que es la del tajo Italia como una bota Grecia cual manojo de pobrecitos y Rusia grandísima informe esteparia soñolienta sin fisonomía muy bien la cosa prometía el retrato estaba hablando y aunque algunas de las naciones no las conocería ni la mala mujer que las inventó si el artista tuviera goma con que borrar para rehacer su trabajo recontra tan engolfado estaba en sus golfos y tan aislado dentro de sus islas que no vio venir a don Pedro el cual se acercó por detrás pasito a pasito ay Dios mío del primer cosque poco faltó para que los nudillos del maestro penetraran hasta la masa cerebral del geógrafo pintor y detrás otro y otro dados al compás de estas cariñosas frases animal siempre de juego si te voy a freír de esa manera correspondes al bien que te he hecho recogiéndote de las calles no se puede sacar partido de ti anda anda arriba el resto de tan cristiano discurso fue más que pronunciado escrito con las manos del maestro sobre las mejillas rojas del criminal y sobre otras partes de su cuerpo cada lagrimón que le caía abultaba más que un garbanzo la suerte la suerte es que se los iba bebiendo a medida que llegaban a la boca que si los dejara rodar seguramente le mojarían la ropa al subir se tentaba el cráneo para indagar cuántos y de qué calibre eran los agujeros que en él a su parecer tenía por tres motivos estaba de malísimo talante aquel día doña Claudia primeramente le dolía la cabeza como atestiguaba la venda que se la oprimía sujetando dos ruedas de patata sobre las sienes añadida a esto el disgusto que le ocasionaba la lista grande que acababa de leer en cuyo documento por uno de esos descuidos tan propios de nuestra mala administración no parecía premiado ningún número de los que la señora tenía seguramente la lista estaba equivocada por último doña Claudia había descubierto en la criada cosas de que no se podía echar la culpa a Felipe así cuando éste se presentó y le dijo llorando el señor me ha mandado que suba doña Claudia se puso en pie dio al aire las dos aspas de sus brazos y con voz desabrida le contestó di a mi hijo que aquí no hacen falta monigotes Felipe tornó al piso bajo mas no tuvo ánimo para entrar en la clase y sentóse junto a la puerta de ella esperando que don Pedro saliera y le dijese algo allí estuvo largo rato oyendo el rumor hondo del aula tan semejante al del mar y como éste músico y peregrino lo componen un bajido constante de cláusulas que vienen y van salpicar de letras restallido de palmetazos y aquel fondo mucidor de la murmuración infantil que es como el constante silbar de la brisa este fenómeno sobre que entristecía el alma del buen doctor le convidaba a mecerse en meditaciones qué desfallecimiento el suyo no podía ya dudar que era el más bruto el más torpe y necio de la escuela él lo comprendía bien por virtud de su propio entendimiento en que cada esfuerzo era un fracaso y además cierto debía de ser porque lo aseguraban personas como Polo y don José Hido que eran dos templos de sabiduría verdaderamente el doctor Centeno no estaba en su lugar sino en socartes rodeado de sus iguales las piedras y de sus dignos prójimos las mulas porque algunos chicos decían tan bien sus lecciones y él no daba pie con bola qué cosa más triste toda la vida sería un animal sí tan médico sería él como puede ser una calabaza qué desengaño y no era por falta de voluntad que si la voluntad hiciera sabios él se reiría del mismo Salomón era porque le faltaba algo en aquella condenada y cien veces maldita cabeza pero no no lo podía remediar ni estaba en su mano corregir su natural barbarie había hecho fatigosos y titánicos esfuerzos por retener las sabias respuestas de los libros y las palabras se le salían de la memoria como se saldrían las moscas si se las quisiera encerrar en una jaula de pájaros el doctor centeno para nada servía absolutamente para nada malditos libros y como los odiaba y era tan bobo Felipe que se le había ocurrido aprender muchas cosas preguntándolas al pasante porque en los cansados libros no se mentaba nada de lo que a él le ponía tan pensativo nada de tanto y tanto problema constantemente ofrecido a su curiosidad ansiosa si el doctísimo don José le respondiese a sus preguntas cuánto aprendería adquiriría infinitos saberes verbi gracio porque las cosas cuando se sueltan en el aire caen al suelo porque el agua corre y no se está quieto que es el llover que es el arder una cosa que virtud tiene una pajita para dejarse quemar y porque no la tiene un clavo porque se quita el frío cuando uno se abriga y porque el aceite nada sobre el agua que parentesco tiene el cristal con el hielo que el uno se hace agua y el otro no porque una rueda da vueltas que es esto de echar agua por los ojos cuando uno llora que significa morirse etc 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 pensando en estas simplezas dieron las doce y terminó la clase de la mañana momento feliz creeríase que el día perezoso daba un salto y se ponía en pie iban saliendo los escolares a escape y atropelladamente el último quería ser el primero todos al pasar por donde centeno estaba le decían alguna cosa este le daba con el pie el otro le incitaba que saliera también para jugar en la calle y unos con desvío los más con afecto todos tenían para él palabra pellizco o arrechucho don pedro le vio en la puerta y ceñudo le dijo hoy está sin comer ni asombro ni pena causó esto a felipe por lo acostumbrado que estaba a tales penitencias de los seis días de labor de cada semana tres por lo menos se los pasaba a la buena de dios es forzoso repetir que polo hacía estas justiciadas a toda conciencia creyendo poner en práctica el más juicioso y eficaz sistema docente no lo hacía por ruindad ni por la sórdida idea de ahorrar la comida de su doctor sirviente los condenados al ayuno se quedaban en la clase se les obligaba a estudiar en aquella triste hora vigilados por el pasante a quien una mujer andrajosa llevaba la comida en dos cazuerillos mientras ellos leían o charlaban él comía sus sopas y un guisote de salsa a veces cuando los veía muy desconsolados dábales algo después hacía traer un café y repartía el azúcar que sobraba siendo tal su bondad que generalmente tomaba el brebaje muy amargo para que no faltara a los hambrientos la golosina alguno había sido tan mal agradecido que cuando ido se distraía reprendiendo a otro echábale bonitamente dentro del vaso un pedazo de tiza de la que servía para escribir en el encerado centeno por estar privado de comida no dejaba de servir la de sus amos en el comedor luego cuando la criada ponía la mesa en la cocina se le mandaba bajar a la clase con el estómago más vacío que las arcas del tesor era tan desgraciado que siempre llegaba después que el seráfico don José había repartido los terroncillos pero algún alma tolerante y cristiana se acordaba de él hay que decirlo claro sí Marcelina le guardaba siempre alguna cosita para dársela al anochecer a escondidas de su hermano y de doña Claudia que decía ¿sabes lo que haces con esos mimos? pues consentirle y echarle a perder más y a pesar de tantos y tan variados rigores Felipe tenía cariño a don Pedro le quería le respetaba y se desvivía por agradarle las reprimendas que su amo le echaba heríanle lo más vivo de su alma y ésta se le inundaba de contento cuando sorprendían el semblante a él señales o vislumbres por débiles que fueran de aprobación le miraba como a un ser eminente y escogido instrumento de la providencia grande y terrorífico como aquel Moisés que hacía tan vistoso papel en las escrituras algunos domingos el terrible don Pedro tenía un arranque de generosidad digno de su alma varonil aquella rigidez se doblaba aquella dureza se fundía aquel bronce se hacía carne llamaba a Felipe y echando mano al bolsillo le daba un par de cuartos diciéndole toma hombre vete por aire paseo y compra alguna golosina 7 frente a la casa de don Pedro por el callejón de San Marcos se veía en muestra negra con letras blancas el título de un periódico en el piso bajo estaban instaladas la redacción y la administración y en el sótano la imprenta y máquinas del mismo Felipe siempre que salía se paraba delante de las ventanas mirando por los cristales a los señores que escribían en el diario reunidos alrededor de una mesa con tapete verde en el cual había papeles cortados manojos de cuartillas grandes tijeras y obleas rojas los tales eran según Felipe los hombres más sabios de la tierra porque inventaban todas aquellas cosas sabadísimas que salían en el papel al día siguiente los miraba él desde fuera con supersticioso respeto y se admiraba de que siendo todos tan sabios no tuvieran menor pelaje disputaban reían y mientras el uno escribía otro daba grandes tijeretazos sin piedad en distintos papeles más grandes que sábanas de todos aquellos simpáticos señores el que más atraía la atención de Felipe era uno que siempre se sentaba frente a la ventana y por eso se le veía mejor desde la calle no era joven tenía la cara redonda la nariz muy chica y picuda la expresión avinagrada el mirar soberano y grande espaciosa y reluciente calva por la cual se pasaba suavemente la mano para acariciar sus ideas vaya que si toda aquella cabeza estaba llena de talento aquel debía de ser el hombre del siglo con qué gravedad tomaba ahora las tijeras ahora la pluma y con qué aire se acomodaba a cada momento los anteojos sobre la nariz observando estas cosas Felipe se detenía en la calle más de lo regular los recados tardaban eternidades y luego doña Claudia o Marcelina ponían el grito en el cielo y llovían bocetadas mayores fueron aún las distracciones de Centeno cuando se hizo amigo de otro chico de la misma edad poco más o menos que era hijo del mozo de la redacción y servía en esta y en la imprenta para hacer recados y llevar pruebas no salía nunca el doctor aún mandado sin asomar las narices a la puerta de la redacción para ver si estaba su amigo este también le buscaba y como se encontraban ambos se pasaban las horas jugando olvidados de su deber desde que se vieron simpatizaron y desde que se hablaron su afecto apareció tan vivo como si fuera antiguo el primer cambio de palabras fue para enterarse de los nombres como te llamas tú yo Felipe Centeno y tú yo me llamo Juanito del Socorro en figura y en genio no tenían semejanza pues Socorro representaba menos edad de la verdadera era delgado flexible y escurridizo como una lagartija parecía tener alas en los pies porque no andaba sino a saltos y hablaba haciendo mil contorsiones y monerías era más embustero que el inventor de las mentiras que según parece fue la serpiente del paraíso y además vanidoso y lleno de las más graciosas y ridículas presunciones se comía la mitad de las palabras y dándose aires de protector llamaba a su amigo hijito con un retintín que habría hecho reír a la rueda de una noria por Socorro supo Felipe que el señor de la calva y de los espejuelos sobre la nariz chica era el que escribía los artículos y sueltos de Hacienda de Hacienda exclamó Centeno abriendo la boca todo lo que se puede abrir hijito tú no sabes es un señor que siempre está muy enfadado y cuando escribe dice que la deuda ¡Bum! la deuda el por supuesto bien y echa unas carretadas de números que te quedas bizco Felipe le oía con la boca abierta lleno de admiración vaya un hombre pues mira hiji cuando no está en la casa los otros relatores se ríen de él y dicen que es más tonto que el cepillo de las ánimas voy a comprarle cigarros que se espere en estas conversaciones pasaba el tiempo y se acompañaban el uno al otro en sus recados a menudo Juanito hacía ponderaciones de su estado y familia diciendo hiji cuando menos lo pienses te he de colocar porque mira mi padre tiene muchas Haciendas y aunque está sirviendo es porque van a subir los de acá y lo menos le hacen comendante yo como todos los días gallina y jamón porque mamá tiene una amiga que es duquesa y le manda regalos un día de estos verás el caballo que me va a comprar papá ¿lo van a traer de las haciendas estas? otras veces Juanito que era listo y conservaba en su memoria lo que oía en la redacción decía a su amigo con misterioso acento Iji Iji no sabes esto se va vamos a decir que viene revolución los señores lo dicen ya está la tropa apalabrada se arma se arma Centeno al oír esto sentía en su espíritu el pasmo que ocasiona todo anuncio de cosas insólitas sobrehumanas y jamás vistas ni comprendidas Iji cuando yo te lo digo esto anda mal y los curas tienen la culpa de todo mi padre que sabe mucho y es amigo de los peces gordos dice que cuando venga la cosa hay que ahorcar a mucho pillo a un hermano de papá le mataron en otra trifulca y papá dice que se la han de pagar porque cuando venga la cosa habrá lo que llaman melicia pues algo va a pasar manifestó Felipe dándose importancia porque ayer don Pedro en la mesa dijo que esto se pone feo ¿oyes? y habló del gobierno de la tropa del por supuesto también lee por las mañanas un papel y el otro día contaba que pues no me acuerdo oye tú que sabes estas cosucas di ¿qué quiere decir las turbas? ¿las turbas? bueno pues las turbas y si eso está claro las turbas somos nosotros alguna vez nos sorprendía don Pedro al salir de noche en estas conferencias sentados en la puerta de la redacción o en otra más allá fumando entre los dos a turno un roto cigarrillo el maestro no se contentaba con reprender y castigar a Felipe sino que a los dos le sacudía algunos pescozones diciéndoles donantes ir a vuestra obligación don Pedro salía todas o las más de las noches aquel hombre consagrado a rudo trabajo necesitaba esparcimiento y ejercicio en los primeros años de su vida escolástica solía tertuliar con su madre y hermana después de la cena hasta la hora de acostarse pero llegaron días de mayor cansancio las digestiones no eran tan fáciles y sobre este malestar vinieron unas melancolías tan negras que no era posible hacer salir de la boca del capellán una sola palabra se paseaba por el comedor mirando al suelo luego se metía en su cuarto y se estaba allí larguísimo rato solo y a oscuras de repente sentía seré revolviendo en la habitación y al fin aparecía de paisano envuelto en su capa sí le decían un bostez a doña claudia bueno es que hagas ejercicio marcelina le miraba sin decir nada pero sus miradas traducían tímidamente esta observación ya le entró a mi hermano la calentura don pedro decía voy a dar una vuelta y se iba regresaba a las once y cuando ya su madre dormía su hermana le esperaba siempre y le alumbraba hasta llegar a la alcoba don pedro solo decía algunas frases referentes al tiempo vino después larga temporada en que parecía luchar consigo mismo para evitar la salida después de comer se entregaba la lectura compró muchos libros y otros se los prestaba el fotógrafo que tenía gran copia de ellos el leer más grato a su espíritu varonil era el de cosas heroicas y fuera de lo común historias de bravas conquistas o descubrimientos también se entretenía con novelas prefiriendo las de mucho enredo llenas de pasos y lances estupendos los viajes arriesgados por islas y tierras de bárbaros le deleitaban y todo aquello en que hubiera lucha con feroces bestias y con los elementos dificultades trabajos y el siempre sublime sacrificio del hombre por la cruz y la civilización su temperamento se empapaba en esto y se condimentaba diremoslo así como ciertos manjares seguites se guisan en su propio jugo jamás se debió leer libro místico y cuando tenía que preparar un sermón cogía la cadena de oro de predicadores el alivio de párrocos o bien el socorrido troncoso únicos libros religiosos que guardaba intresacando de aquí y de allí esto quiero esto no quiero una de cal y otra de arena componía sus enfáticas oraciones y aprendidas de memoria la soltaba como un seráfico papagayo del mismo modo que sus venturosos discípulos decían las definiciones y que pico y que pico de oro 8 la mesa de don pedro había ido ganando día por día en variedad y riqueza modestísima en los comienzos de la vida capellanesca era últimamente casi suntuosa sobre los regalos que le hacían las monjas tenía los de sus discípulos que no eran cualquier cosa el 29 de junio se renovaba allí el espectáculo eructante de las bodas de camacho en tal día y en otros marcados convidaban los polos a parientes o amigos no faltando nunca don florencio ni el fotógrafo doña saturna iba puntual a sus primores y desde muy temprano ella y doña claudia se metían en la cocina y pasaban todo el día machacando especies haciendo salsas y picadillos revolviendo perones generalmente por ser casi todos los comensales extremeños las dos señoras hacían el frite guiso de cordero a la extremeña que era recibido en la mesa con aclamaciones patrióticas cuando iban a comer las dos chicas de sánchez emperador don pedro estaba en sus glorias y se esmeraba en ser fino y galante con ellas especialmente con la mayor que era la hermosa profesaba polo la teoría por cierto muy razonable de que se puede ser a un tiempo buen sacerdote y atendedor de las damas con lo cual se reverencia de dos maneras al supremo artífice de todas las cosas por esto cuando las de emperador eran convidados vierais al señor capellán y maestro salir de su cuarto muy almidonado muy peinado y oloroso en correcto y limpio traje de paisano luego durante el curuso de la comida no cesaba de echar donaires por aquella boca y galanas flores retóricas del mejor gusto y sin chispa de malicia todos lo alababan y reían no siendo las dos chicas indiferentes a los elogios que se hacían de su mérito después de uno de estos días de honesta jarana solía estar don Pedro muy taciturno y displicente notaban los alumnos en el refinamiento estetigor y exigencias inquisitoriales al tomar la lección no perdonaba ni una mota aun con la familia estaba el buen señor muy enojado economizaba con avaricio en las palabras ponía defectos a la comida diaria quejaba sed y inexactitudes en los servicios a su hermana a cualquier descuido como un botón por pegar un cuello mal planchado daba importancia extrema se paseaba silencioso de un ángulo a otro de su cuarto y Felipe se asustaba oyéndole dar unos suspiros tan grandes que eran como si por el resuello quisiera descargarse de un pesadísimo tormento interior únicamente salía de sus labios la frase rutinaria voy a dar una vuelta en el momento de ponerse la capa tal estado de misantropía se iba desvaneciendo y el personaje cual pieza forjada que se enfría y recobra su templo y dureza volvía lentamente a su carácter normal pacífico y tierno con la familia afable y cariñoso con todos menos con los alumnos cuando don pedro se iba a dar la famosa vuelta doña claudia que cenaba sola y más tarde con su hijo se comía el salpicón o la ensalada con el cortadillo de vino y luego se daba a la endiablada tarea de combinar sus números y recorrer las listas pasadas para hacer un cálculo de probabilidades que no entenderían los matemáticos de más cino el sueño le cogía de súbito en sus afanes y se adormía sobre sus laureles aritméticos después de dar mil cabezadas íbase a la cama arrastrándose y poco después sus ronquidos daban fe de la tranquilidad de su conciencia Marcelina y Felipe se quedaban en vela esperando a don pedro junto a la lámpara del comedor ella ocupada en costura o la bolsilla de crochet él estudiando las lecciones del día siguiente muy a menudo el doctor inclinaba la cabeza sobre la gramática y se quedaba dormido como esos niños Jesús a quienes pintan durmientos sobre el libro de los evangelios la fea de las feas tenía la bondad de respetar a veces aquel descanso y no lo interrumpía en media hora cuando el chico estaba despierto la señora le sermoneaba echándole en cara su poco amor al estudio sus descuidos en servicio y principalmente su pícara afición a vagabundear por las calles y a detenerse en las horas muertas en los recodos bien conocía centeno la justicia de estas observaciones pero en cuanto a su gusto a callejear se sentía cobarde para reprimirlo porque la amistad de Juanito del Socorro que le contaba cosas tan interesantes de política y revoluciones era el único bálsamo de su vida miserable triste era para ir la casa triste su habitación tristísima la escuela el pasante y los libros más triste es aún doña Claudia la cocinera y la cocina la calle y Juanito eran todo lo contrario de aquel marco sombrío y de aquellas figuras regañonas y lúgubres lo contrario de los coscorrones de las bofetadas de los gritos del estirar de orejas de la gramática el limpio y bárbaro estudio de la bestial maritornes de aquel rudo trabajo sin recompensa moral ni estímulo sin un poquito de calle cada día luz de la oscuridad lenitivo de su pena y descanso de su entumecido físico y moral la vida le habría sido imposible lee hombre lee le decía por las noches marcelina sin quitar los ojos de su obra cuando a felipe sorprendía jugando con sus propios dedos o atendiendo a los ruidos de la calle eres malo de veras no aprenderás nunca palotada mi hermano dice que él ha conocido muchos brutos pero ninguno como tú no te da vergüenza hombre de ver a otros niños tan aplicaditos y tú así me cachi en la mar reconociendo el doctor que la señora hablaba con la misma sabiduría no le hacía gran caso y con el alma más que con los ojos miraba a la calle oyendo los silbidos con que le llamara el del socorro inmenso dolor no poder acudir a tan dulce reclamo sin duda tenía que contarle aquella noche cosas muy buenas por ejemplo que los regimientos se iban a echar a la calle que la cosa estaba en un tris y los curas con el alma en un hilo no había más remedio que tener paciencia y entretener de cualquier modo las pesadas horas ya mirando los movimientos que con sus dedos se hacía Marcelina metiendo y sacando el gancho ya contando los hoyos que aquella excelente señora tenía en la nariz o los erizados pelos de su verruga porque pensar que él había de leer en la fementida gramática era pensar en lo imposible un sistema de distracción encontró Centeno a fuerza de aburrirse y era observar los distintos ruidos que hacían las puertas mohosas de la casa cuando las abría y cerraba la cocinera la cual andaba trasteando hasta más de las diez de la cocina a la despensa y de la despensa al comedor las puertas como toda la casa tenían dos siglos de fecha y en tan largo tiempo nadie se había tomado el trabajo de acariciar con aceite sus gastados secos y polvorientos así es que daban unos gemidos que parecían de seres vivientes y su lamentar producía los más extraños efectos musicales en la soledad y hastío de su espíritu Felipe no hallaba mejor entretenimiento que observar la diversa tesitura y acento de cada uno de aquellos ruidos tal puerta imitaba el mugido de un buey tal otra el llanto de un niño alguna sonaba con vodo gangosa que pronunciara el principio de un padre nuestro la demás allá parecía la matraca de viernes santo y otra decía siempre mira que te cojo amenizaba estas sonatas el lejano roncar de doña claudia que a ratos era silbido tenue a ratos favor don que decía con toda claridad sursun coorda cuando las puertas callaban cual si se durmieran Felipe buscaba impresiones del mismo orden en las vidrieras eran estas como las ventanas grandísimas desvencijadas se componían de vidrios pequeños verdosos que retrasaban la luz y eran como aduaneros de ella pues no le permitían pasar sin cogerse una parte la madera estaba pintada de azul al temple según el uso antiguo el plomo era negro y de puro viejo apenas sujetaba los vidrios estos siempre que los pesados bastidores se abrían bailaban en sus endebles punturas cual si quisieran saltar y echarse fuera cuando pasaba un coche por la mal empedrada calle era tanto el temblor y tanta la chillería de los vidrios que las personas tenían que dar fuertes gritos para hacerse oír tal era la ocupación del doctor atender el paso de los coches desde que sentía su rodar lejano ponía alerta el oído para observar como lentamente empezaba el retintín de los vidrios como iba en rápido creciendo hasta ser algarabía estruendosa antojábasele comparar la casa con un cuerpo humano al que se hacían cosquillas y con las cosquillas se disparaba en convulsivas risotadas de todo esto era preciso tomar nota y con su pedacito de lápiz iba marcando disimuladamente con rayas en el margen del libro los coches que pasaban pero algunas veces era vencedor de la atención el fastidio Felipe hacía almohada de la gramática y se cuajaba dulcemente como un ángel vieraisle despertar apavorido a la entrada de don Pedro que por tener llavín no llamaba nunca a veces una mano vigorosa le extraía suspendido de la oreja de aquel seno placentero de su sueño y oía una voz de trompeta del juicio final diciendo a acostarse andaba dormido tropezando los sentidos abotagados sin enterarse de lo que charlaban el amo y su hermana antes de recogerse a tientas subía por fin a sus elevados aposentos y a medianoche todo dormía en la casa personas goznes y vidrios sólo don Pedro algunas veces tenía el sueño tan difícil que el alba y aún el claro día le encontraban como un lince y gracias que pudiera aletargarse y dar breve descanso a sus potencias cerebrales ahora inoportuna cuando ya el esquilón monjil le avisaba que era llegada la de la misa 9 en la calle de la libertad más allá de la esquina de la casa donde la redacción estaba había un solar vacío separado de la calle por una cerca de desiguales y viejas tablas dentro sólo se veían montones de escombros media docena de escobas y otras tantas carretillas que dejaban allí los encargados de la limpieza urbana tenía la tal valla una puerta que estaba cerrada casi siempre pero Juanito del Socorro y otros chicos de la vecindad asistentes a la escuela de Don Pedro habían hallado medio de colarse dentro arrancando una tabla y apartando otra y posesionados del terreno lo dedicaron a la plaza para hacer en él sus corridas habiendo sido admitido un día Felipe a esta diversión infantil halló tanto gusto en ella que si hubiera estado todo el santo día en la plaza sin acordarse para nada de sus deberes escolares y domésticos ni de Don Pedro ni del santo de su nombre mientras más el juego se repetía más su afición le cobraba y los domingos por la tarde si sus amos le permitían salir entregábase con frenesía las alegrías del toreo saltar correr montarse sobre otro ser alternativamente picador caballo banderillero mula toro y diestro era la delicia de las delicias exigencia del cuerpo y del alma prurito que declaraba perentorias necesidades de la naturaleza días enteros pasaba pensando en el ratito que podía dedicar a la función o representándose los entretenidos episodios y pasos de ella y tanto repitieron los chicos aquel juego que llegaron a organizarlo en regla para lo cual tenía especial tino el gran Juanito del socorro sujeto de mucho tacto y autoridad era empresario y presidente acomodador y naranjero dirigía las suertes y a cada cual asignaba su papel reservando para sí el de primera espada a Felipe le tocaba siempre ser toro quisieron proporcionarse una de esas cabezotas de mimbres que adornan las puertas de las testerías pero no lograron pasar del deseo al hecho porque no había ningún rico en la cuadrilla y aunque se juntaran los capitales de todos podrían llegar a la suma necesaria se servían de una banasta donde Felipe metía la cabeza con qué furor salía él del toril bramando repartiendo testarazos muertes y exterminio por dondequiera que pasaba a este derribaba al otro le metía el cuerno por la barriga al de más allá levantaba en vilo víctimas de su arrojo muchos caían por el suelo hasta que Juanito del Socorro alias Redator lo remataba gallarda y valerosamente dejándole tendido con media lengua fuera de la boca cada cual contribuía con sus recursos y con su inventiva a dar todo el esplendor y propiedad posibles a la hermosa fiesta no había detalle que no tuvieran presente ni oportunidad que no aprovecharan aquellas imaginaciones llenas de viveza y lozanía Blas Torres hijo de Emprendero se proporcionó una capa de seda con galoncillos de plata algunos llevaban capa de percal y otros se equipaban con un pedazo de cualquier tela Perico Saez hijo del carnicero presentó a la cuadrilla una adquisición admirable y de grandísimo precio un rabo de buey que Felipe se ataba en semejante parte para imitar la trasera del feroz animal con aquello y la balasta en la cabeza y los bramidos que daba parecía acabadito de venir de la ganadería Fuenmayor llevaba las banderillas de papel y Gázquez hijo del estanquero llevaba una cosa muy necesaria en juego tan peligroso a saber tiras de papel engomado de los sellos para aplicarlo a las heridas rozaduras y contusiones el chico de la prestamista se había proporcionado una corneta para hacer las señales y algunos cascabeles para las mulas Alonso Pasarón el de la tienda de ultramarinos que era artista pintor y tenía una caja de colores para hacer láminas llevaba los carteles con una suerte pintada en verde y rojo grandes letras y gravatos en que no faltaba palabra ni fecha ni detalle de los que en tales rótulos se usan pero de cuanto aquellos benditos inventaron para imitar al vivo las corridas nada tan ingenioso como lo que se le ocurrió Nicomedes hijo del dueño de una tienda de sedas en la calle de Hortaleza este condenado reunió en su casa muchas varas de cinta encarnada con ellas hacía un revuelto lío se lo metía en la camisa junto a la barriga y cuando lo mejor de la lidia desempeñaba con admirable verdad vendado un ojo el papel de caballo y venía el toro y le daba el tremendo topetazo en el cuerpo empezaba a soltar cinta y más cinta y a cojear y dar relinchos y hacer piruetas de dolor con tal arte que parecía que se le salían las tripas y que se las pisaba como suele suceder a los caballos de verdad en la sangrienta arena de la plaza para que nada les faltara también se habían adjudicado unos a otros sus alias en sustitución de los nombres verdaderos a Nicomedes se le llamaba lengüita sin duda por lo mucho que hablaba Blas Torre ilustre hijo de una prendera tenía por mote trapillos Felipe respondía por el iscuelero y Juanito del Socorro tenía un apodo a la vez popular y respetuoso nombre peregrino que declaraba en cierto modo su origen literario se le llamaba redator en lo mejor de la pelea se presentaba un individuo de policía o el guarda del solar y los echaba a la calle porque verdaderamente que cosa más contraria a la dignidad de una población que estaba taora de chicos en un solar cerrado en día festivo y cuando los mayores se entregan con delirio a las ardientes emociones del toreo verdadero los guindillas o polizontes municipales demostraban un celo digno de todo encomio en la corrección de estos abusos infantiles y el guarda enojadísimo porque profanaban la virginidad de su solar la emprendía a escobazos con los lidiadores y Dios nos libre de que alguno se le revelara por la calle adelante salía corriendo la partida perseguida activamente por la fuerza pública y al fin se disolvía sin más consecuencias y sin ninguna desgracia personal por lo mismo que Felipe no podía disfrutar de estos juegos sino en breves y angustiosos momentos robados a cualquier obligación sus goces eran grandísimos inefables y no los tocaría por la gloria eterna las opciones que se llevó por su tardanza en un recado o por sus escapatorias cuando el deber le llamaba la casa no son para contados pero llegó a familiarizarse de tal modo con el sermoneo y los golpes que ya no le hacían efecto estaba al fin como curtido y su cuerpo se le figuraba forrado de duras conchas como las del galapa moralmente su atrofia corría parejas con la insensibilidad térmica y el convencimiento de que era malo incorregible llevábale a sentir altivo desprecio de los mantamientos de todos los polos nacidos y por nacer cuando se retiraba de noche a su madriguera renovaba en su mente con claridad y frescura las gratas sensaciones de la última corrida y a la memoria traían los puyazos que le dieron los jinetes que echó a rodar por el suelo los caballos que destripó y los diestros que hizo pedazos oía la bélica trompeta y los gritos de la multitud hasta el recuerdo del despejo final hecho a escobazos por el guarda y aquel desalado correr por la calle insultando desde la esquina al mismo guarda tenía dejos gratísimos en su memoria divinas horas ¿por qué pasáis? pronto le ganaba el sueño y se dormía profundamente rendido de cansancio no le permitían usar luz por temor a que prendiera fuego a los trastos almacenados en el desván y cuando no había luna que le iluminara el paso por aquel tenebroso y fantástico recinto a tientas buscaba su rincón y ya se trompicaba en el cali de la fe ya iba a parar a los brazos de una virgen o rodaba entre las columnas del monumento si por acaso despertaba a medianoche de madrugada y era tiempo de luna le entraba miedo de verse entre tantos señores de cartón los unos en pie los otros arrumbados casi todos muy barbudos y con luengos trajes blancos o negros por allí salía un brazo con dorada custodia por aquí la cabeza melenuda de un león por allá judíos feroces con los brazos en alto y las manos armadas de disciplinas caras lívidas y afligidas y lienzos negros con calaveras pintadas y canillas en cruz las primeras noches pasó Felipe momentos de agonía y los escalofríos y congojas no le dejaban dormir el terror le apretaban los parápados y la curiosidad se los abría abría un poquito y luego al punto cerraba prontamente para no ver más poco a poco se fue acostumbrando a ver sin miedo las figuras que poblaban su vivienda y de tal modo se connaturalizó con ellas que llegaron a parecerle individuos de la familia algo como parientes mudos o callados amigos no obstante le desagradaba despertar a medianoche en tiempo de luna porque o él era tonto y veía visiones o la fe soltaba el cáliz y se quitaba la venta de los ojos para mirarle a él a Felipe que no osaba moverse ni el espacio de un dedo también le puso al principio en gran zozobra un ruido que sentía tras las paredes así como roce y vibración de una soga rumor seguido de lejanos tañidos de campana no tardó en comprender que un tabique le separaba de la parte alta del convento y que por allí pendía la cuerda con que las señoras monjas tocaban a Maitines a desusadas horas de la noche sentía también Felipe ruido de pasos eran las esposas de Jesucristo que bajaban al coro una de ellas debía de ser coja porque claramente se sentía el acompasado toqueteo de dos muletas tempranito despertaba nuestro doctor generalmente no era preciso llamarle pero a veces si su cansancio le emperezaba un poco subía la criada y tirándole del cabello le ponía más despabilado que una ardilla se levantaba mi hombre renegando de las criadas madrugadoras y antes de bajar se daba un paseo por entre sus inmóviles compañeros de domicilio observando las variaciones que el tiempo y el olvido ponían en la catadura de cada cual a una santa le habían comido los ratones media cabeza las delarañas las delarañas que abrigaban como toquilla el vendado rostro de la fe crecían atrozmente y rostros que fueron lampiños echaban barbas de polvo rodaban por el suelo torneados brazos alas de ángeles manos de judíos que aún desprendidas no habían soltado el láteo había rostros apurillados que de tristes habían se vuelto cómicos y alegres pero lo más interesante para el gran Felipe era un San Lucas tamaño como dos hombres bien conservados y que estaba no enteramente a plomo sino algo arrumpado sobre San Marcos el cual oprimido del peso de su compañero tenía bastante ajadas las ropas a los pies del primero había un magnífico toro del cual no se veían más que los cuartos delanteros y la cabeza tan grande y hermosa como la de los que salen en la plaza el escultor que lo hizo había sabido imitar a la naturaleza con tan exquisito arte que al animal no le faltaba más que mujer tenía los cuernos relucientes corvos y agudísimos los ojos negros y vivos la piel oscura en fin daba gozo el verle de cuanto en el desván había esta cabeza taurina era lo que principalmente merecía la admiración mejor dicho los amores de Felipe la quería con toda su alma todos los días le quitaba el polvo y por fin la limpió con agua dejándola tan reluciente que era una maravilla de aseo un día mientras la limpiaba notó en el cuello del animal una grande y profunda hendidura sí la cabeza estaba casi separada del tronco y bastaba tirar un poco para desprenderla completamente ¿se atrevería? sí Felipe tiró cuidadosamente y con cierto respeto y el aponillado cartón se rasgó como un papel la cabeza era hueca cual muchas de carne y hueso puesta sobre humanos hombros en la mente de Felipe nació una idea ¿qué idea? pronto fue luz y norte de su alma qué soberbia pieza para jugar al toro el doctor metió su cabeza dentro de la del animal y vio que le venía como el mejor de los hombreros pero no veía nada los ojos no tenían agujeros tanto le dominó y subyugó su idea que aquel mismo día hubo de subir con disimulo el cuchillo de la cocina y le sacó los ojos al toro hizo dos agujeros con los cuales la cabeza quedó convertida en admirable careta bien muy bien si él se atreviera pero no no se atrevería pues si se atreviera qué golpe si cuando estuviesen los chicos en lo mejor de la corrida se presentara de repente con su cabeza puesta de fijo creerían que había entrado en la plaza un tor de verdad qué sensación qué efecto qué delirio con qué envidia le mirarían porque él primero se dejaría de soñar que ceder su cabeza a nadie pero no se atrevía no gran batalla surgió en su alma turbándola espantosamente aquella idea aquella idea tenía poder bastante para interrumpir su pesado sueño infantil a medianoche despertaba creyendo estar en la plaza haciendo lo que por el día había pensado de día y dando la lección soñaba lo mismo y no se volvía su espíritu a ninguna parte sin llevar consigo la idea tentadora gozo y tormento de su existencia ya en los breves ratos sustraídos a su obligación no salía a la calle en busca de Juanito del Socorro redactor sino que en dos trancazos se encaramaba en el desván y poniéndose la cabeza arremetía al mismo San Lucas a la fe a los rotos telones y en todo ello con las repetidas cornadas abrió mil agujeros y desgarraduras por el boquete que el santo evangelista tenía en su vientre se le verían las entrañas si alguna subiera cuando se cansaba de este ejercicio se divertía de otro modo tenía el desván un ventanillo alto que daba a los tejados y guardillones de la vecina con ayuda de un banco Felipe subía hasta alcanzar con su cabeza el hueco se ponía la del toro y se asomaba para ofrecer inusitado espectáculo a los chicos y a las mujeres de la guarda frontera él se reía lo increíble viendo por los agujeros que eran los ojos del animal el estupor y miedo de los espectadores y para dar más carácter a la broma lanzaba desde el interior de su máscara un prolongado y terrorífico mu imitando el bramar de la fiera los chicos de la vecindad que tal veían se alborotaban las vecinas se asomaban también y todo era curiosidad cuchicheos asombro y dudas de pronto desapareció el toro expectación presentábase de nuevo llenando el marco del ventanucho y como no se viera rastro de persona ni se tenía noticia de que allí habitase nadie crecía la sorpresa de aquella gente y la felicidad del isco herero si se atreviera ahí pero como atreverse don Pedro le mataría en estas y otras cosas pasaba el verano época dichosa para algunos de los alumnos del capellán mas no para Felipe y las demás víctimas porque don José Hido siguió funcionando durante la canícula y don Pedro administrando coscorrones a tantas diversidades de tormentos uníase la asfixia porque el infierno de Polo tenía exposición meridional y si por una ventana salían lamentos por otra entraban llamaradas se podía decir que en aquel caldeado altar de la instrucción se ofrecían alabar a Baradiosa entendimientos cochifritos pero esto se queda aquí pues lo que nos importa ahora es hablar de la solemnísima fiesta religiosa que celebraron las monjas no se sabe bien si el 15 de agosto o el 8 de septiembre por haber cierta oscuridad en los documentos que de esto tratan más como la fecha no es cosa esencial y ambas festividades son igualmente grandes queda libre este punto para que cada cual lo interprete o aplique a su gusto consta sin género alguno de duda que ofició el obispo de Caupolicán prelado de excelsa virtud y humildad y que dijo el panegírico nuestro buen don Pedro Polo el cual supo salir muy airoso de su empeño que consideraba el más arriesgado de su vida por ser alto y sutil el asunto la función muy aparatosa el auditorio escogidísimo su varonil presencia en la cátedra así como su hermosa voz le aseguraban las tres cuartas partes del éxito gustó mucho el sermón y de uno a otro confín de la iglesia cuando don Pedro bajaba del púlpito se oyen esos murmullos de aprobación que equivalen a los aplausos que en otros sitios manifiestan el contento del público doña Claudia y Marcelina habían mojado entre las dos de tanto llorar una docena de pañuelos no faltaba ninguno de los amigos de la casa Morales y su esposa don José Eído el fotógrafo y el empleado de hacienda con sus señoras respectivas y Sánchez Emperador con sus dos guapas niñas Amparo y Refugio Felipe y Juanito del Socorro se habían subido al coro para ver mejor y estar al lado de la música y oírla de cerca Pegados al que tocaba el contrabajo estorbaban sus gallardos movimientos en tal manera que el buen músico un anciano de mucha paciencia y cortesía les dijo alguna vez apartándolos Si me hicieran ustedes el favor Felipe estaba lero mirando como vibraban las cuerdas de aquel formidable instrumento Luego observaba embelesado como abrían la boca los cantores y él y Juanito agradecían mucho que se les mandara tener algún papel de música o traer un vaso de agua al señor director el cual era un hombre con mucha hormigui en el cuerpo según se movía y dislocaba para conducir la orquesta y toda la balumba de voces 10 Durante el panegírico ambos aburridísimos se fueron a la calle y se metieron en la redacción que estaba desierta por ser día festivo revolvieron los pupitres de los redactores comieron obleas rojas cortaron pedazos de periódico escribieron en las cuartillas En un momento de entusiasmo Juanito se subió a una mesa y empezó a repetir frases que antes oyera y que se habían grabado en su memoria El condenado imitaba la voz y gesto de alguno de los periodistas ausentes diciendo señores esto se va los dioses se van esto matará aquello Después subieron al campanario del convento Juanito siempre fatuo y vanidoso contaba Felipe las grandezas de su casa ¿Qué cosas le dijo? Su madre tenía una silla dorada y su padre era amigo del marqués él iba a estudiar para redator y su padre no esperaba sino que llegara a la jarana para ponerse un uniforme de capitán de la milicia Como en estas conversaciones siempre se acaba a relucir el del socorro los términos que oía habló a Felipe del pueblo soberano de la revolución próxima de los curas de la tropa y de ahorcar mucha y diversa gente Esto dicho en las alturas del campanario y bajo los ardientes rayos del sol le puso a mi Felipe la cabeza toda exaltada y como en ebullición llena de ideas sediciosas y disolventes Cuando bajaban a saltos por la angosta escalera le dijo socorro Aquel obispote que está en el altar mayor es el capitán general de los curas vaya un peje Cuando se arme concluida la función hubo refresco en casa de don Pedro Las monjas enviaron dulces y bartolillos y el predicador laureado sacó de un misterioso armario de su cuarto botellas de vino añejo que le había regalado el padre de uno de sus alumnos Brindó el fotógrafo por el primero de nuestros oradores sagrados cuyo elogio recibió don Pedro con carcajadas de modestia El oficial de Hacienda frotándose las manos no cesaba de decir Bien señor de Polo muy bien Doña Claudia se reía como si no tuviera bien sentado el juicio y el majestuosísimo don Florencio Mora les y temprado estaba fuertes palmadas en el hombro del héroe del día promulgando estas observaciones que merecen ser entregadas a la posteridad Vas a dejar atrás al célebre troncoso y a ese que llaman Bordaluro Estuviste muy propio así de gusto oír predicar Esto es religión porque francamente y entre paréntesis querido cuando suben a la cátedra del Espíritu Santo o pongamos el caso a la tribuna de un congreso algunos que Amparo y Refugio miraban a Polo con cierta veneración Refugio que era un tanto desenvuelta sin menoscabo de su inocencia y purísimas costumbres dijo así con risa y don aire Don Pedro estaba usted muy guapo en el pulpito Amparo que era muy callada tendiendo siempre a la melancolía no decía nada obsequiaba a Polo a sus amigos con exquisita urbanidad bestia no sin elegancia su negra sotana limpia y más que rancio y descuidado cura español parecía uno de esos italianos de la nunciatura hechos al roce del mundo y al trato de gentes cortesanas cuando se suscitó aquella cuestión de si estaba más o menos guapo en el pulpito echose a reír y dijo con mucha sorna pero Refugio si tú no me has visto yo te vi me parece que te dormías Don Pedro no es verdad Amparo esta lo dirá es cierto no que Refugio estaba dando cabezadas quien las daba era ella exclamó Refugio señalando a su hermana yo si no quitaba los ojos de Don Pedro que lo diga él bien bien esas tenemos Don Pedro Amparo exclamó el fotógrafo riendo y envolviéndose una mano en otra pues era hombre que no sabía decir sus bromas sin amasarse las manos con tanta fuerza como si de las dos quisiera hacer una sola ¿Y cuándo predicamos en palacio? preguntó en tono de excelsitud el señor de Morales hábido de cortar con una proposición seria aquel tema tan baladí Don Pedro dio media vuelta para contestar a Sánchez emperador que le daba su parecer sobre el vino que bebían este señor y el empleado de Hacienda no gastaban cumplidos para aceptar copa tras copa y se reían de Morales considerándole el estómago lleno de ranas sapos anguilas y otras diversas alimañas acuáticas pero él sin darse por vencido antes bien orgulloso de su pasión por las aguas gritaba cogiendo el vaso lleno hasta los bordes del licor de Lozoya estas son mis bodegas vaya una cosa rica no me harto nunca Felipe bajaba cada instante al torno de las monjas para traer cestas llenas y llevarlas vacías bizcochos mojicones partonillos pasteles mazapanes y otras menudencias ocupaban toda la mesa pasando fugaces desde las bandejas a las tragaderas del fotógrafo de Sánchez emperador y del hacendista que eran los principales consumidores bienaventuradas bocas para eso os cría Dios en poco tiempo descubriose el fondo de las bandejas había entre los felicitantes ropas polvoreadas dedos untados de pegajoso caramelo y barbas con canela doña Claudia que estaba en todo dijo a Felipe vete corriendo al locutorio y di a las señoras monjas que no se olviden de mandarnos el pebre para la salsa del cabrito volviendo luego a la hermosa Amparo que a su lado estaba le dijo es el pebre picante de que hablábamos ayer fuertecito como a ti te gusta verás que cosa tan rica don Pedro que no cesaba de mirar a todos lados repartiendo por igual sus finezas y ofrecimientos alcanzó a ver allá junto a la puerta lejos del animado grupo a quien al propio don Joseido humilde y modestísimo en todas las ocasiones y más en aquella pues tanta era su timidez que habiendo entrado de los primeros hacía media hora que estaba allí sin que nadie reparase en él y ni avanzar quería ni retirarse por miedo a llamar la atención estaba el pobre sin saber qué hacer inmóvil y pestañeando parado y atónito cual si le estuvieran dando una mala noticia don Pedro con aquella generosidad rumbosa que era la flor tardía pero lozana de un honrado carácter llegóse al pasante le trajo por el brazo al círculo de amigos y con cariñoso modo le dijo no tenga usted miedo Ido tomará usted una copita Ido refunfuñó no se sabe qué excusas pero negarse a recibir la copa y tomarla todo fue uno bollito don Jose gracias y acabo de comer para que el bendito haber comido en julio era acabar de comer en un solo instante rechazaba el bollo y se lo engullía refotógrafo que quieras que no le hizo tomar otra copa y después de beber don Jose sacó un pañuelo para limpiarse la boca y enjugarse las lágrimas pues aquel hombre más que hombre era una sensitiva cualquier incidente común le producía emoción vivísima y cualquier emoción abría la exclusa de sus lágrimas balbuciendo gratitudes y dando un cordial apretón de manos a don Pedro se marchó veloz bajando la escalera como si le fueran a prender este señor dijo el fotógrafo es más blando que la manteca entre tanto se oía ruido de almireces que alegraría el corazón menos sensible a los halagos de un buen comer la cocina repicaba con vite con más ruido que la iglesia repicando procesión allí estaba doña Saturna afanada con tanto tráfago la cocinera y Marcelina la ayudaban grandes palmadas y bravos resonaron en la sala cuando refugito la del diente menos se presentó poniéndose un delantal y diciendo voy a ayudar también bien bravo viva la cocinera de la sal ¿qué nos va usted a hacer? la salsa picona haga usted la olla gorda ¿y usted Amparito? preguntó con urbanidad el empleado de Hacienda esta no puede ir a la cocina dijo don Pedro le dan baídos y se pone las manos perdidas añadió doña Claudia haciendo observar y admirar a todos los presentes las hermosas blancas y finísimas manos de la joven que nos las sirvan estofadas indicó el fotógrafo riendo en su propia gracia antes que las rieran los demás don Pedro que no olvidaba nada y sabía en ocasiones como aquella hacer caer sobre todos grandes y pequeños el rocío de su liberalidad llamó a Felipe que entraba y salía inquietísimo arrojando sobre las bandejas más miradas que echó escipión sobre Cartago y le dio dos bartorillos de los mayores uno para él y otro para Juanito del Socorro que estaba en el portal cuando los dos amigos se sentaron en el primer peldaño de la escalera a comerse los pasteles el doctor lleno de orgullo por los triunfos oratorios de su amo y por los plácemes que le daban los amigos empezó a enumerar las elevadas personas que había en la casa esta es el que saca los retratos oyes que no hace más que verte y te pone clavazo está ese otro señor gordo del gabán color de barquillo que cuando entra da voces y respira como un folle doña Claudia dice que le hizo la boca un fraile por lo mucho que come está también aquella señora guapa oyes aquella que parece una reina y que mira como las imágenes si la ves y te dice algo te caes redondo una tarde me pasó la mano por la cara oyes y por poco me desmayo de gusto una noche estaba en la sala con don Pedro entre yo y oí que don Pedro le decía que había bajado del cielo ella yo la llamo la emperadora la otra noche soñé que estaba yo en la iglesia y ella bajando de un altar con una estrella en la frente y muchas flores por aquí por allí sus dedos son azucenas y si no digas bobadas cuando viene acá y come en casa me quedo un rato como Lelo mirándola Juanito que era la misma soberbia no consentía que delante de él se hablase de las grandezas de otras casas sin sacar a relucir al instante las de la suya y las visitas que recibía su madre el día de su santo en aquella ocasión solemne su madre se sentaba en la silla dorada y empezaba a recibir gente iba a un alabardero con su sombrero atravesado un alférez muchos señores de sombrero de copa y uno que va a caballo al lado de la reina cuando ésta sale de paseo tiene mi madre dos amigas tan guapas tan guapas pero tan guapas indicó para concluir que cuando las ves te entra un frío estas son señoras de unos grandes pejes y llevan vestidos de seda verde con mucho arrumaco una de ellas tiene los pechos así y hacía Juanito con los brazos un grande y bien arqueado círculo delante de su pecho para dar idea siquiera fuese aproximada de la delantera de aquella señora desconocida pues lo que es ésta murmuró Felipe agria y destemplada voz gritando desde lo alto de la escalera pillo tunante llamó al doctor a su obligación subió y entró en la sala a recoger copas vasos y bandejas cuando los señores fumaban doña Claudia entró con varios papelitos en la mano diciendo en el 5.505 llevo dos reales si enriqueta sí señor de lomo guarde si usted lo puntito qué número es el mío lo soñé hace dos años y le tengo una ley ya me lleva ganado más de mil reales el que va a salir ahora es el de los tres patitos el 222 en este te he puesto la peseta amparo toma la papeleta mira que si la pierdes no pago hace 43 extracciones que este número no sale ahora ahora a la 44 te toca es decir al doble de dos de sus tres números esto es claro como el agua don pedro el fotógrafo y morales convinieron en que era preciso dar un buen paseo para hacer ganas de comer y salieron llevando consigo amparo los demás se fueron poco más tarde dejando concertada la hora en que se habían de reunir por la noche para comer ninguno faltó a la cita celebróse el festín lucióse doña Saturnina dijo muchas agudezas algo libres el fotógrafo y oportunidades sin número llenas de don aire y finura el insigne don Pedro rieron mucho amparo y refugio se le fue el santo al cielo al empleado de hacienda también a Sánchez emperador y aún hay ciertos indicios de que doña Claudia no conservó en toda la comida la plenitud y claridad de su juicioso entendimiento por último don Florencio se puso como una cuba y no devino hasta el punto de que al decir del fotógrafo podía navegar una fragata dentro de su estómago por la noche Felipe estuvo indigesto don Pedro ay muy triste 11 algunos días después de aquel por tantos conceptos memorable doña Claudia notaba con asombro y pena que su hijo había perdido el apetito era cosa de llamar al médico pero don Pedro con malísimo talante se puso a tan descabellada idea diciendo si las ganas de comer están ahora de menos váyase por cuando han estado de sobra por las noches no obstante su inapetencia daba prisa para que le sirvieran la cena despachábala en un santiamén picando con el tenedor en este y el otro plato probando más bien que comiendo y parecía que le faltaba tiempo para echarse en la calle estoy abotagado decía y necesito mucho mucho ejercicio más que pletórico estaba nuestro capellán desmedrado y flatulento como quien padece de escana o insomnios y era verdad que dormía poco no cuidándose él ciertamente de halagar el sueño sino más bien espantándolo con sus lecturas adesora las cuales a veces duraban hasta el amanecer había se impuesto con rigor de anacoreta la prohibición de leer historias de guerras y conquistas novelas viajes y demás cosas incitativas de su espíritu activo ayunaba de aquel pasto heroico y para dominar así flagelarse y someterse apechugaba valeroso con los alimentos más desabridos de la literatura eclesiástica por desgracia suya pronto le faltaron las fuerzas para esta crudelísima penitencia ni la rosa mística desplegada ni el imán de la gracia ni el mes de san jose ni otras obras inspiradas que tenía en su biblioteca sin saber bien cómo habían ido a ella privaron por mucho tiempo en su espíritu astiadísimo las confinó a un hueco de su estante donde probablemente estarían intactas hasta la consumación de los siglos los grandes místicos se acordaban mal de su viril temperamento hostigado de inclinaciones humanas no los comprendía bien las sutilezas admirables de que tales libros están llenos no le cabían a él en su tosco cacumen molde de resueltas acciones más bien que de alambicados pensamientos ni tampoco tenía gusto literario bastante fino para poder saborear el callardo y elegante estilo de aquellos buenos señores los poetas sagrados se le sentaban en el estómago pase esta frase vulgar que él usaba con frecuencia y los versos de monjas le daban náuseas no hallando a dónde volver los ojos en el terreno de las lecturas se amparó en la biblia el antiguo testamento sobre ser cosa muy santa es poema historia geografía novela poesía drama y la riquísima serie de sus relatos enciende la imaginación aviva el entusiasmo embelesa suspende y anonada para llenar aquellos tristes vacíos de sus insomnios Folo cogía el génesis el éxodo los números los jueces y se deleitaba con lo mucho que allí hay de trágico y sublime con las guerras las intrigas las conspiraciones las conquistas las batallas los grandes sacrificios las violencias los hechos inmensos los colosales crímenes y virtudes que allí se cuentan aquel estilo sobrio en que la frase parece producto inmediato derecho que la motiva estaba en armonía preciosa con el genio esencialmente activo de Polo porque él tenía en su espíritu el germen de los hechos lo que podríamos llamar impulso histórico impulso y germen que aunque comprimidos por las contingencias del tiempo y lugar tenían cierta vida sofocada y dolorosa en el fondo de su alma refiere Felipe Centeno que uno de aquellos días hallándose en el comedor limpiando cubiertos doña Marcelina contaba con misterio la señora del fotógrafo una cosa estupenda y un sí es no es horripilante a medianoche la señora había sentido la voz de su hermano que gritaba con palabras descompuestas creyó al principio que hablaba dormido mas como sintiera los pasos de él sospechando que estaba enfermo se levantó despavorido cual si se viera rodeado de fantasmas salió el mísero capellán del cuarto los ojos inyectados el habla torpe los brazos trémulos inseguro y vacilante el pie la visita de su hermana deserenó un tanto volviendo al cauce normal su razón desbordada dejose conducir al lecho y al sentarse sobre él después de un breve espasmo durante el cual pareció resolverse la crisis de un suspiro se pasó la mano por la frente y entre fosco y risueño dijo estas palabras el león dormido cayó en la ratonera despierta y al desprezarse rompe su cárcel de alambre marcelina contaba a su amiga estos disparates vacilando entre reírlos como ocurrencias o lamentarlos como señales de extravío mental la digna esposa del fotógrafo que tenía sus puntas y recortes de médica tranquilizó a marcelina con estas sesudas palabras eso no vale nada pero conviene prevenir créeme tu hermano debe sangrarse precisamente en la mañana que siguió a la noche de referencia fue cuando el doctor se espantó al ver a su amo tan desfigurado estaba era su rostro verde como oxidado bronce sus ojos que tenían matices amarillos y ráfagas rojas recordaban a Centeno la bandera española y sus labios eran de color de la tela aunque se visten los obispos tuvo tanto miedo Felipe que no se atrevió a ponersele delante aquella mañana don Pedro no quiso celebrar la misa mandó un recado a las monjas diciendo que estaba malo y malo debía de estar pues no probó bocado en todo el día desairando las fruslerías selectas que para engolosinarle inventó doña Claudia pero no obstante su enfermedad si alguna vía bajó a la clase y fue más cruel y exigente que nunca día de luto día de ira las lágrimas que corrieron fueron tantas que con ellas se podrían haber llenado todos los cinteros si alguien intentara escribir con llanto la historia de la desventurada escuela hasta los ojos de don José Eído contribuyeron con algo al crecimiento de aquel caudal tristísimo los chichones que se levantaban en esta y la otra cabeza fueron tantos que era una erupción de cráneos las orejas crecían por pulgadas y poco faltó para que hubiera piernas rotas y espinas dorsales quebradas por la mitad don Pedro aquel constructor de jorobas intelectuales quería desfigurar también los cuerpos tenía como un furor de odio y venganza creeríase que los muchachos le habían jugado una mala pasada teniéndole por maestro doce o catorce se quedaron sin comer Felipe estuvo aterradísimo todo el día y evitaba el mirar a su amo y maestro también él se quedó en ayunas y en su mísero cuerpo no hubiera sido posible poner un cardenal más también ocupado y distribuido estaba todo por la noche cuando se acostó después de haber jugado un poco al toro dando testarazos a las imágenes soñó diversas cosas terroríficas primero que don Pedro era el león de San Marcos y se paseaba por la clase fiero ardiente merenudo echando la zarpa a los niños y comiéndose los crudos con ropa libros y todo segundo que don Pedro no ya león sin hombre iba al convento y castigaba a las monjas cual hacía diariamente con los alumnos dándoles palmetazos pellizcos nalgadas sopapos bocetones y porrazos poniéndoles la coroza y arrastrándolas de rodillas otra mañana cuando limpiaba el cuarto del señor vio en el suelo pedacitos de papel sin duda don Pedro había pasado la noche escribiendo cartas alguna le salió mal y la había roto pero los trozos eran tan chiquirrititos que apenas contenían un par de sílabas la vela estaba apurada señal de haber pasado el señor capellán la noche de claro en claro para que todo fuera extraño llegó también un día en que don Pedro estuvo tolerante y hasta benignísimo con los muchachos no solamente dejó de pegar y tuvo en paz las manos en aquel venturoso día sino que a cada momento amenizaba las lecciones con chuscadas y agudezas que risas nunca fueron humanas gracias más aplaudidas ni con mayor plenitud de corazón celebradas aún no había abierto la boca el maestro y ya estaban todos muertos de risa humanizada la fiera perdonaba las faltas alentaba con vocablos festivos a los más torpes y los aplicados recibían de él sinceros pláceles hasta don José Hido se permitió unir su delgada voz al coro de los chistes diciendo algunos que no carecían de oportunidad para que en todo fuera dichosa aquella fecha don Pedro comió vorazmente pero estaba tan distraído en la mesa que no contestaba con acierto a nada de lo que su madre y su hermana le decían cuando se levantó para fumar puso bondadoso la mano sobre la despeinada cabeza de Felipe y dijo estas palabras que el doctor oyó con arrobamiento es preciso hacer a Felipe algo de ropa blanca centeno que mejor que nadie sabía cuán grande era su necesidad en ramo tan importante del vestir no tuvo palabras para dar las gracias la gratitud le volvía mudo se le hará se le hará afirmó doña Claudia mirando embobada a su hijo pues desde que empezaron aquellos desórdenes orgánicos la madre no cesaba de leer atentamente a todas horas en la fisonomía del capellán buscando la cifra de sus misteriosos males es preciso que te sangres Pedro dijo Marcelina mirándole también con perspicaz cariño si hijo sangrate sangrate doce de cuantos recados hacía Felipe ninguno para él tan grato como ir a la cava baja recoger los encargos que traía para doña Claudia el ordinario de Trujillo esto se verificaba dos veces cada trimestre y apenas la señora recibía la carta en que se le anunciaba la remesa de Chafina ya estaba mi doctor pensando en los deliciosos paseos que tenía que dar porque doña Claudia era muy impaciente y levantaba cuando aún no había llegado el ordinario con lo que la caminata se repetía dos y hasta tres veces dijole pues una mañana esta noche después de cenar te vas corriendito a la cava baja ya sabes cuidado como tardas lo de tardar sería lo que Dios quisiera pues hace que la tal calle estaba a la vuelta de la esquina ya tenía Felipe para dos o tres horitas porque la detención se justificaba con la enorme distancia y con una mentirilla que parecía la propia verdad a saber que el ordinario de Trujillo estaba en la taberna que tuvo que ir a buscarle y volver ahí y esperar las nueve serían cuando partió acompañado de Junito del Socorro que Fiel le esperaba en la puerta en la redacción le habían mandado entregar unas pruebas en la calle de la farmacia recado urgentísimo que él se apresuraba a desempeñar dando antes la vuelta grande a Madrid lo que gozaban ambos en sus nocturnos paseos no es para el referido empezaron aquella noche por pasar revista a los escaparates de la calle de la montera haciendo atinadas observaciones sobre cada objeto que veían mirando las joyerías Felipe cuyo espíritu generoso se inclinaba siempre al optimismo sostenía que todo era de ley más para Juanito alias redactor que cual hombre de mundo se había contaminado del moderno pesimismo todo era falso esta diferencia de criterio revelabase a cada instante pasaban junto a un coche descubierto que llevaba hermosas señoras y el doctor pasmado y respetuoso decía buenas personas gente grande y yo sigi tú no tienes mundo eso es gentecilla crees que porque van bien vestidos mamá allí donde la ves tiene vestidos muy majos y no se los pone nunca para que no la tomen por esas cuando va a pasar el verano a las haciendas se pone un azul ¿estás? siguieron por la calle del arenal adelante despacito para ver bien todo estorbando el paso a las señoras y quitando la acera a todo transeúnte el descarado Juanito no se privaba cuando había oportunidad para ello de echar un piropo a cualquier mujer hermosa que encontrase ya fuera de clase humilde ya de la más elevada hombre que te van a pegar le decía el doctor déjame a mi hiji que yo soy muy largo contestaba el otro yo he corrido más tú no entiendes si vieras a papá es un buen peje para mujeres en casa no hay criada que dure porque les dice cosas y les hace el amor mi madre se pone volada y las despide cuando mi padre y mi madre riñen sale aquello de que papá quiso a la señora marqués porque cuando era soltero tú no sabes todas las marquesas se volvían locas por papá y por su hermano que era torero y lo mataron en una revolución mi tío era un gran hombre un peje gordo y se echó a la calle a matar tropa por la libertad pero le vendieron y ese pillo de adón le mató a él papá tiene su retrato en la sala pintado de tamaño de las personas y a tantos días de tal mes que es el aniversario está Sigi le pone dos velas encendidas y un letrero que dice imitad a este mártir absorto oía Felipe estas maravillosas historias no sin reírse interiormente de la fatuidad de su amigo en cuanto al legendario tío de Juanito torero miliciano y mártir de la libertad constaba de ser cierto lo del retraso de tamaño de las personas porque lo había visto con el mencionado letrero en estos dimes y diretes pasaban junto al palacio real mudos contemplaron los dos un instante su mole oscura y misteriosa tanto balcón cerrado tanta pilastra robusta las ingentes paredes aquel aspecto detallada montaña con la triple expresión de majestad grandeza y pesadumbre Felipe miraba el edificio y en el imponente reposo de la noche y como la primera observación que hace el espíritu humano en presencia de estos materiales simbólicos del poder es siempre la observación egoísta no desmintió ni mucho menos este fenómeno y dijo con toda su alma Juanito si esto fuera mío el otro siempre tocado de un escepticismo postizo le contestó contesté pues yo para nada lo querría como no me lo dieran lleno de dinero lleno de dinero Felipe se mareaba pues que crees tú los sótanos están llenos de sacos de oro y de barricas de billetes lo has visto tú lo ha visto papá afirmó el del socorro después de vacilar un rato papá conoce a lo como se llama al intendiente ese sí y algunos días viene a ayudarle a hacer cuentas yo quisiera ver esto por dentro oyes será bonito y sí no tienes más que decírmelo el día que quieras mamá conoce a la gran zafata esa estás la que gobierna todo y cuida de la ropa blanca y tiene las llaves yo he venido más veces que si es bonito dices así así de todo hay tiene un salón más grande que madrid con alfombras doradas de tela como las de las casullas estás el coche de la reina sube hasta la propia alcoba yo lo he visto aquí todo está lleno de resortes calcula tú tocas un resorte y sale la mesa puesta tocas otro y sale en el altar y el cura que dice la misa a la reina tocas otro Felipe riendo daba a entender que si tocaba más resortes las mentiras de su amigo no tendrían término pero acobardado redactor por la incredulidad de centeno dejó correr sin tasa la inagotable vena de sus embustes pasando calles llegaron por fin a la cava baja donde Felipe no pudo cumplir su encargo porque el ordinario de Trujillo no había aparecido aún bien ya tenía para otra noche era ya tan tarde que los amigos sintieron un poquito de recogimiento y estrechura en las respectivas conciencias aunque la de Juanito del Socorro era más ancha que la puerta de Alcalá y por ella cabían las más grandes faltas sin doblarse ni romperse emplear dos horas en un recado urgentísimo para el cual le habían señalado veinte minutos era cosa muy adecuada a un carácter tan entero como el suyo ya sabía que cada minuto de más le valía igual número de golpes de su papá pero tenía la piel curtida y el espíritu fortificado por las contrariedades vamos vamos dijo Felipe inquieto es muy tarde apresuradamente corrieron hacia los barrios del norte y aunque Juanito quería detenerse a oír los cantos de Perico el Ciego el doctor tiraba de él y a prisa le llevaba llegaron por fin a la calle de la farmacia donde redactor debía entregar su encargo y mientras este subía al piso tercero del número 6 vivienda del infelicísimo escritor que desde las 9 estaba esperando sus pruebas Felipe se paseó en la acera de enfrente entre la escuela y la esquina de San Antón como en todo se fijaba observó que junto a una de las rejas bajas del edificio había un bulto un hombre con las olapas del gabán negro de verano levantadas al pasar Felipe notó un cuchicheo miró aunque la noche estaba oscura si era él Felipe se estremeció embargado de grandísima sensación de favor y vergüenza sintió el ardor de la sangre en su cara hasta la raíz del cabello era don Pedro siguió adelante y pronto hubo de unirsele Juanito a quien comunicó sus impresiones su amigo le dijo vamos a pasar otra vez lleno de terror Felipe se agarró al brazo de su amigo para detenerle y le decía no no pasar no pero más pudo la maliciosa sugestión del pícaro que el miedo del doctor y pasaron otra vez en el momento mismo el bulto se apartó de la reja y Felipe y él se encontraron frente a frente y se vieron si era era la vacilación de don Pedro fue instantánea siguió su camino tras él a mucha distancia iban Felipe y su amigo aquel tan turbado que no sabía por dónde caminaba éste haciendo comentarios sobre lo que habían visto te parece que le tiremos una piedra propuso socorro a su compañero el cual indignado repuso si tiras te pego no es broma te mato y más adelante dominado siempre por inexplicable vergüenza y terror decía Centeno me ha visto sí me ha visto cuando llegó a la casa ya don Pedro había entrado Felipe pensaba de este modo ahora por lo que he visto y por lo que he tardado me desuella vivo pero no fue así doña Claudia dormía ya y Marcelina que no quería alborotar a deshora la casa tan solo le dijo mañana mañana te ajustará mamá las cuentas siniestra y misteriosa figura don Pedro se paseaba en el comedor meditabundo Felipe deseaba que le tragase la tierra o que el señor se quedase ciego para que no le pudiese mirar fingiendo hacer alguna cosa evitaba los ojos de su amo pero al fin en una vuelta que dio encontró los inesperadamente qué expresión era aquella qué decían aquellos ojos turbose más Felipe observando que los ojos del capellán al mirarle no echaban llamas de ira expresaban algo que él no entendía una perplejidad terrorífica el estupor del calenturiento Felipe era muy chico y no sabía leer en las fisonomías apenas deletreaba no podía entender bien la zozobra del grande ante el pequeño el despecho formidable del vendido por el acaso el temblor del león delante de la hormiga la humillación trágica del poder ante la debilidad don Pedro no dijo nada y se metió en su cuarto 13 en la clase al día siguiente Felipe temblaba más que de ordinario pero contra su creencia Polo no le tomó lección ni le aplicó ningún castigo podría creerse que se proponía no mirarle y como figurarse que no existía estaba el señor triste fosco entenebrecido y como avergonzado lo poco que tenía que decir decíalo en voz baja y desparramaba miradas sombrías y recelosas por todo el aula de dato en rato veíasele apretar los dientes y juntar uno contra otro los labios cual si quisiera hacer de los dos uno solo donde lejos podían observarse en la piel de su cara movimientos y latidos enérgicos ocasionados por la contracción de los músculos maxilares pensaría cualquiera que el buen capellán se mascaba a sí mismo por último llevó Felipe a sentirse lastimado del poco caso que su amo y maestro hacía de él aunque le tirase de las orejas y le diera alguna bofetada habría preferido que don Pedro le tomase elección y que le mirara y atendiera tal marcado de escene era quizá una forma extraña y traicionera de la ira Felipe tenía presentimientos y sentía en su alma un desasosiego inexplicable pero aún le quedaba mucho que ver ocurrían casos con los cuales había de llegar al último grado su sorpresa por la noche doña Claudia mientras se comía su salpicón reprendíale por haber dejado de hacer no sé qué él callado oía la terrible plática sin contradecirla considerad su asombro cuando vio que don Pedro a su defensa salía cosa fenomenal inaudita y tan peregrina como la alteración de las órbitas celestiales don Pedro ya dispuesto para salir bastón en mano parose ante su madre y dijo estas benévolas y santas palabras que diantre si no lo ha hecho será porque no habrá tenido lugar después le miró era indulgencia era temor lo que en el rayo de su mirada resplandecía era el más terrible de los odios o traición debilidad cobardía el agacharse de la fiera herida fuese lo que quiera Felipe inocente lo interpretó como señal de amistad púsose muy contento y dieronle ganas de contestar de mala manera a doña Claudia mandándola a paseo también aquella noche salió la calle a traer de la botica aceite de veleño que la señora usaba para combatir el ruido de oídos dice Clío que por las noches le zumbaban a doña Claudia en el órgano auditivo los números de la lotería y que para aliviarse de esta molestia se ponía algodones mojados en cualquier droga narcótica cuando Felipe salió dijo la corteza a su hija parece chance pero lo podría jurar en los oídos me suena el 222 créelo que me suena Felipe no pudo ver sino breves instantes a Juanito pero este tuvo tiempo para hablarle del encuentro de la noche anterior y añadió esta observación maligna a mamá le conté lo que vimos dije ¿sabes lo que dice mamá? que tu amo es un buen peje y las chicas esas unas cursis indignadísimo y avergonzado Felipe solo contestó a su amigo dándole el empujón hasta ponerle en medio del arroyo que no se pegaran aquella noche fue prueba evidente de su cordial y sólida amistad Felipe no podía pensar nada malo de su maestro a quien tenía por el mejor y más completo de los hombres sin que alteraran esta opinión la crueldad y saña de que eran víctimas los alumnos y tan gratamente impresionado estaba el ánimo del buen doctor con las palabras que en su defensa había dicho don Pedro aquella noche que subió al desván pensando en él y representándose una escena un lance en que los dos maestro y discípulo eran muy amigos y se contaban cariñosamente sus respectivas cuitas y aventuras antes de acostarse se puso la cabeza del toro y jugó larguísimo rato algunas figuras quedaron en disposición de ir a la enfermería oh pensaba él si me atreviera si me vieran entrar con mi cabeza de animal maría santísima pues si me atreveré don Pedro no me dirá nada es mi amigo y me quiere mucho si sabe que llevo allá mi cabeza se reirá y claro hoy por ti mañana por mí todos pecamos al día siguiente doña Claudia dio un grito y con tanto énfasis señaló un punto de la lista grande que hizo en ella un agujero pasando su dedo a la otra parte el 222 había tenido un premio pequeño tan pequeño que no valía la pena de celebrarlo con grande algazar no obstante el feliz suceso era tan raro que la señora alborotó la casa anda corre vuela dijo a Felipe después de comer lleva la lista a doña Enriqueta la fotógrafa y a Amparo pobre Amparo cuánto me alegro le han tocado seis pesetas diles que mañana se cobrará y que vengan a recoger su parte la mañana en que debía cobrarse el capital ganado obra de 160 reales llegó con la puntualidad de todas las mañanas que se convierten en hoy haya o no en ellas cantidades que ganar o perder era jueves día de medio a sueto en la temporada de verano por la tarde los chicos se iban de paseo y don José Iro descansaba de sus hercúleas tareas era jueves y Andrés Pasarón el hijo del tendero de ultramarinos había pegado en una tabla del solar el cartel risueño de azul y oro que decía corría corría extralinaria a municipio de la munificencia con toda la relación de los toros diestros ganadería divisas suertes y demás pormenores cornupetas era jueves y toda la clase se había dado cita en el solar el día era espléndido risueño como el cartel y también de azul y oro el alma de Felipe despedía centelleos de esperanza de temor de miedo de alegría andaba por la casa afanadísimo desplegando una actividad febril para desempeñar en poco tiempo todos los servicios que le correspondían aquella tarde había formado propósito de escaparse si no le dejaban salir estaba frenético su anhelo era más fuerte que su conciencia ay tarde de aquel día que hermosa eras eras un pedazo de día rosado y nuevecito lo más bello que se había visto hasta entonces salir de las manos laboriosas del tiempo creyó Felipe que el cielo se le abría de par en par cuando don Pedro llegó a él y le dijo sin mirarle de frente Felipe ya has trabajado bastante toma dos cuartos y vete a dar un paseo estupor Felipe creyó que el ángel de la guardia se encarnaba en la persona trememunde y leonina del señor de Polo echó a correr temiendo que su maestro se arrepintiera de tanta benevolencia subió como un rayo al desván oh toro bendito sea el padre que te engendró el escultor que te hizo y San Lucas divino que te tuvo a tus pies pobre San Lucas por el boquete que tenías en tu cuerpo cabía ya todo el de Felipe la fe estaba acribillada pobre fe no contabas con la cometida de este doctor maldito cuyos agudos y formidables cuernos podrían llamarse Martín Lutero el uno y Calvino el otro para ensayarse Centeno hizo gran destrozo aquella tarde derribó apabulló destripó tendió aplastó no quedó títere con cabeza como se dice comúnmente ni barriga sana ni cuerpo incólume ni ojos en su sitio ni boca de su natural tamaño y forma daba compasión mirar tanto estrago él mientras mayor destrozo hacía más se encalabrinaba se volvía feroz brutal después a la calle bajó pasito a paso a la casa queriendo ver quien estaba allí y si podía salir sin que lo notaran desde la puerta de la cocina vio a doña Claudia y a Marcelina ambas de manto que hablaban con don Pedro iban a salir doña Claudia daba dinero a su hijo y le decía seis pesetas para Amparo que vendrá a recogerlas lo demás para doña Enriqueta los iremos a ver a las de Torres parece que la pobre doña Asunción está expirando don Pedro no decía nada y dejaba las pesetas sobre la mesa del comedor pausada y lúgubremente cual sombras que se desvanecían salieron la madre y la hija no se sabe la hora ni el momento preciso en que hizo su aparición en el redondel aquella novedad inesperada admirable verdadera imposibles de pintar el asombro la suspensión el alarido de salvaje y frenética alegría con que Felipe fue recibido hubo delirante juego pasión gozo infinito vértigo después cuando menos se pensaba policía guarda escoba caídas dispersión persecución golpes así acababan las humanas glorias viese una víctima por el suelo hecha trizas una cabeza partida en dos en tres en veinte fragmentos por aquí un cuerno por allí un pedazo de cráneo más lejos medio zico el guarda recogió los diversos trozos en un pañuelo y tomándolo cuidadosamente con la mano izquierda con la derecha agarró al criminal y se dispuso a llevarle a la presencia del maestro para que éste hiciera ejemplar injusticia la partida se dispersaba por la calle de la libertad dando gritos silbidos y alillies Felipe sobrecogido y aterrado no podía con el peso de su conciencia cuando el guarda llegó a la casa escuela encontró al fotógrafo en la puerta y le dijo he llamado tres veces y no abren parece que no hay nadie enterado inmediatamente de la fechoría de Felipe dijo aquel gran hombre las cosas más sesudas acerca de la moral pública y privada ahora recuerdo añadió que te vi salir a las tres con un bulto envuelto en un pañuelo y dije para mí si habrás robado algo ese perillán ahora ahora amiguito te las verás con tu amor subieron y llamaron transcurrido un largo rato el mismo don pedro abrió la puerta tremenda escena Felipe rompió llorar con vivísimo desconsuelo el guarda hablaba el fotógrafo hablaba don pedro hablaba todos todos le abrumaban a gritos apóstrofes y acusaciones pero él no podía responder el fotógrafo se permitió estirarle una oreja diciendo principias mal 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 ¿a dónde llegarás tú con estas mañas? lo peor del caso fue que en estas llegaron doña Claudia y Marcelina pronto se informaron las dos del nefanto suceso y por poco descuartizan allí mismo al pobre doctor pues si ésta le tiraba de un brazo aquella le sacudía el otro con furor de justicia don pedro estaba grave y patético no le decía injurias pero no le disculpaba no le llamaba ladrón sacrílego como Marcelina pero tampoco profería una sílaba en su defensa por último se atrevió Felipe a balbucir alguna excusa más que defenderse lo que intentaba era pedir perdón pero aún no había abierto la boca cuando las dos mujeres clamaron a una no se le puede creer nada de lo que diga no abre la boca más que para decir mentiras Felipe se cayó y he aquí que don Pedro afirmó con prontitud es cierto no dice más que mentiras y nada de lo que hable se le puede creer parecía que el formidable maestro revolvía en su mente una determinación grave de repente dijo con séquenar Felipe ahora mismo te vas de mi casa ahora mismo repitió doña Claudia antes ahora que después reburgitó la fea de las feas que viendo subido al desván volvía espantada de los destrozos que en las cosas santas hiciera Felipe y más pronto que era vista volvía a subir y tornó a bajar con un lío de ropa que entregó al criminal diciéndole aquí tienes tus pingajos ni un momento más Felipe lloraba tan copiosamente que las lágrimas le llegaban a la cintura el retratista dijo estas atinadas palabras con las cosas santas no se juega y se marchó el doctor salió a la antesala o recibimiento donde estaba la puerta de la escalera y se dejó caer en el suelo no podía tenerse en pie pues con tantas lágrimas parecía que se le echaban fuera todas las energías de la vida desde allí veía parte de la sala donde estaban sus amos enfurecidos contra él y haciendo comentarios sobre su horrible crimen de pronto oyó una voz dulce amorosa celestial voz que sin duda venía a la tierra por un hueco abierto en la mejor parte del cielo la voz decía don pedro don pedro perdónale usted no puede ser no puede ser protestas de las dos señoras acusaciones y recargadas pinturas del feo delito pero la voz constante y no vencida repitió perdónale usted cosas de chicos Felipe estaba tan agradecido que hubiera adorado a la voz indulgente como se adora las imágenes puestas en los altares el condenado a muerte no mira al crucifijo con más esperanza con más unción con más gratitud que miró él a la persona que palabras tan cristianas decía polo no hay perdón no puede haber perdón vete pronto y se volvió y se volvió adentro silencio Felipe oyó un suspiro expresión lacónica y hermosísima de un alma que se sentía impotente para hacer el bien que deseaba otra gran pausa parecía que se retiraban todos a las habitaciones interiores desplomábase con lenta caída el día sobre la tarde la tarde sobre la noche y la casa se oscurecía gradualmente esperó Centén un rato en la soledad era su pena más acerva su contrición más honda no tenía fuerzas para marcharse quería morir abrazado al suelo y besando los ladrillos de la casa en que había hallado un asilo sustento y el pan del alma que es la instrucción sintió pasos vio aparecer una hermosa y celestial figura la emperadora la de la voz que pedía misericordia por él fuese o no la tal una beldad perfecta a él en tan crítico e instante se le representó como superior a cuanto en la tierra había visto la hermosura de mundos soñados y de sobrenaturales regiones por la ventana entraba la luz del crepúsculo sobre ella se destacaba la soberana belleza de aquella mujer rodeada de rayos de oro echando de su frente fulgores de estrellas su ropaje que sin duda era de lo más vulgar se le representó a feliz el compuesto de arrebores o centereo de pedrerías y teñido de tintas irisadas todo sublime imaginativo conforme al extraño y admirable caso la emperadora le miró sonriendo y le dijo con voz de serafines no quieren perdonarte pobrecito en donde pasarás la noche hijo ten paciencia y Dios te amparará en sus manos blancas y hermosas traía manzanas pedazos de pan pasteles y otras cosas dulcísimas de comer toma esto le dijo no llores tanto ten paciencia con esto puedes remediarte esta noche después le pasó sus dedos finísimos y frescos por la barba él estaba tan ardoroso que aquellos dedos le parecían de mármol aún hizo ella más con su pañuelo que a delicadas esencias olía le limpió las lágrimas después Felipe la vio retroceder mirar hacia la sala como temerosa de que la espiaran volvió junto a él metió la mano en el bolsillo sacó una cosa que relucía y sonaba de sus dedos salían rayos de plata centeno estaba absorto pasmado y de su alma se amparaba lentamente un consuelo inefable paz deliciosa y gratitud que sobreponiéndose a los demás sentimientos lo sofocaban y al fin triunfaban de su honda pena la emperadora dio un gran suspiro era una alma abrumada que no podía echar de sí esta idea que mal hacen en no perdonarte y luego le tomó una mano que él tenía cerrada abrióselas no sin esfuerzo le puso en el hueco una cosa cerrándosela luego y apretando los dedos de él y al concluir le dijo con esas seis pesetas te arreglarás por ahora no puedo darte más Felipe se fue capítulo tercero quiromancia 1 federico ruiz singular hombre dado a la ciencia al arte el astrónomo que más entendía de versos el poeta más sabedor de cosas del cielo diez años hacía que su espíritu navegaba jadeante por los espacios del saber buscando una vocación y de ensayo en ensayo de una en otra tentativa el entusiasmo se le enfriaba y su voluntad padecía desmayos era español puro en la inconstancia en los afectos repentinos y en el deseo de renombre primero fue músico después cursó la facultad de ciencias y obtuvo la plaza del observatorio en la cual no estaba contento su espíritu tenía un desasosiego y escozor semejantes a la inquietud del enfermo que busca su alivio en los cambios de postura era de costumbres apacibles un tanto egoísta y un tantico avaro carecía de entusiasmo profesional pero desempeñaba a conciencia si no de buena gana los servicios del observatorio soñaba con triunfos en el teatro demencia española y se creía como tantos otros un ingenio no comprendido y sacado de su natural asiento víctima de la fatalidad y de las perversas contingencias locales todo ecléctico es triste la perplejidad del espíritu hace displicentes humores y el bueno de Ruiz en las melancolías que le ocasionaba una profesión considerada como interina decía que país este desgracia grande vivir aquí si yo hubiera nacido en Inglaterra o en Francia muchos hay que dicen esto revelan grande ingratitud hacia el suelo en que viven pues si en realidad hubieran nacido en otros países estarían quizá haciendo zapatos o barriendo las calles de todo eso se desprende que Federico Ruiz astrónomo sin sustancia debía de ser adocenado poeta incapaz de dar direcciones nuevas al arte no sabía más que trillar los viejos caminos donde ya ni flor había ni hierba que no estuviesen cien veces solladas y aún pisoteadas era el eternamente descontento el plañidor de su suerte el incansable arbitrista de su propio destino seguramente desde que una obra suya pasara de las musas al teatro le entrarían ganas de dar nueva ocupación a su espíritu un hombre tan sin centro y de pensamientos tan variables no podía ser gordo en efecto Federico Ruiz era flaco tan flaco que los carrillos se le besaban por dentro y cuando se sentaba tomando extrañas posturas sin las cuales no demostraba comodidad todo él se volvía ángulos era un zigzag por extraña armonía su pensamiento era lo mismo y hablando variaba de dirección rápidamente y describía con la palabra un vaivén mareante nada había derecho en él ni el cuerpo ni el juicio andaba con cierta vacilación semejante a la de los que han bebido más de la cuenta y su voz era desentonada último toque era ferviente católico o al menos así lo decía él con su mejor amigo era capaz de pegarse si le hurgaba un tantico sacando a relucir divergencias entre la fe y la ciencia casamentero de las ideas hacía singulares contubernios y para ello tenía caudal copioso de oportunas y originales razones con su verbosidad errática y un si es no es elocuente defendía todo lo defendible logrando encontrar tales armonías entre el génesis y el telescopio que al fin sus contendientes no tenían más remedio que callarse en el observatorio su trabajo era más bien meteorológico que astronómico desempeñaba una plaza de auxiliar por ausencia o enfermedad de algún astrónomo hacía las observaciones corrientes y algunos estudios matemáticos aunque no lo hacía mal sus jefes no le confiaban ningún trabajo delicado tardaba mucho se fatigaba y además entre fórmula y fórmula cómo no dar descanso y consuelo al ánimo con un par de versitos en los tiempos aquellos en que le conocimos estaba el hombre muy encariñado con una idea católico astronómica que confiaba a sus amigos hay motivos para creer que la tenía formulada en diversos papelotes la cosa era muy original y hasta útil filosófica y como simbólica de la deseada concordia entre la ciencia y la religión he aquí y la idea de Federico Ruiz ¿por qué los planetas y las constelaciones todas las unidades familias o grupos siderios han de tener nombres mitológicos? ¿qué significación y sentido podemos dar en nuestra edad cristiana a los nombres y a las aventuras amorosas o criminales de tanto dios adúltero y brutal de tanto semidios canalla de tanta ninfa sinvergüenza de tanto animal absurdo? ¿por ventura no tenemos en lo espiritual nuestro magnífico cielo cristiano poblado de santos patriarcas ángeles profetas vírgenes mártires y serafines? ¿y si lo tenemos por qué no hemos de concordarlo y emparejarlo con el cielo invisible dando a los astros los excesos nombres del cristianismo? así tendríamos el almanaque práctico religioso y una como cifra exacta de la presencia de los bienaventurados en el cielo lo mismo que están esas hermosas luces en el vacío infinito qué inconveniente hay en que ese grandioso planeta llamado hasta aquí Júpiter dios de una falsa doctrina se llame ahora San José y los demás planetas de nuestro sistema por qué no habían de tener el nombre de otros patriarcas Adán Noé Abram esto se cae de su peso pues siguiendo este trabajo de bautizar el firmamento las doce partes del zodíaco vienen que ni de molde para los doce apóstoles todas las constelaciones boreales y australes tendrían su santo correspondiente y las grandes estrellas representarían los santos más famosos Arturus por ejemplo sería San Francisco de Asís Aldebarán San Ignacio de Loyola el alfa del centauro Santiago la cabra San Gregorio Magno Vega San Agustín Rigel San Luis Gonzaga la cabellera de Berenice tomaría el nombre de la Magdalena las pléyades serían las once mil vírgenes la espiga o alfa de la Virgen Santa Teresa de Jesús y Antares la Verónica Sirius la mayor maravilla del cielo tendría la representación de la madre de Dios más propiamente que la polar al hacer las denominaciones se tendrían además presentes los días en que la iglesia celebra las festividades de los santos de modo que al paso del sol por cada región zodiacal determinara las fiestas de los apóstoles y así no se diría sol en Piscis sino sol en San Pedro en cuanto a los cometas jajajaja estas carcajadas eran de Alejandro Miquis a quien Ruiz explicaba sus nomenclaturas una mañana que debe de ser la del domingo 19 de septiembre de aquel año no te rías esto es muy serio tengo todo preparado para escribir una memoria sin ir más lejos el almanaque sería entonces una verdad y apurando la cosa no se necesitarían ya ni altares ni iglesias que mejor imagen de un bienaventurado que esas magníficas luces nocturnas que nos embelesan y anonadan que mejor catedral que la aparente bóveda del cielo los hombres adorarían la entidad San José San Juan en la imagen luminosa de este o del otro astro y como la celebración de la festividad por la iglesia coincidiría con un fenómeno astronómico he aquí establecida simbólicamente una armonía sublime entre la religión y las matemáticas Miquis mordía el ala de su sombrero tan dichoso era con lo que oía Cienfuegos dijo así querido Ruiz no te metas en poner motes deja que conserven por allá arriba los bonitos nombres paganos de Cassiopea o Fluco Júpiter como las beatas sepan la jugada que les preparas poniendo el nombre de cualquier santo a una señora que sea llamado Venus te van a sacar los ojos esto lo hablaban en la gran sala cuyo techo y muros están hendidos formando una línea en la dirección ideal del meridiano esta hendidura tiene puertas que se abren con cuerdas semejantes a las que mueven las velas de un buque y se descubre así la parte del cielo que se desea observar el telescopio montado en una especie de cureña tiene aspecto de cañón aéreo lo sostienen postes de granito solo gira en un plano vertical y hay un sinfín de ruedas y palancas de dorado bronce para mover el gran tubo y colocarlo en el ángulo que exige la observación montado sobre carriles un gran sillón sirve para que el astrónomo se tiende en posición cómoda y pueda aplicando el ojo al catalejo escudriñar cómodamente el espacio y ver todo transeúnte del meridiano sea chico sea grande de día el padre sol de noche esta o la otra res del inmenso rebaño de estrellas ora una clarísima fulminea ora las que vacilantes hormiguían entre la muchedumbre infinita se las ve atravesar impacientes y como perseguidas el campo del objetivo dándonos a entender con su aparente carrera la marcha que llevamos nosotros por los insondables derroteros del vacío el cristal está dividido en cuarteles por hilos de araña cogidos en los árboles para este fin y que tienen quien lo diría aplicación tan sabia y útil venturosos animalejos las arañas que sin saberlo son tejedoras de las cuerdas casi invisibles de puro tenues con que se toma la medida a las proporciones billonarias del firmamento el péndulo sidereo colocado a la derecha parece la imagen de la discreción y de la mesura su pulsación suave el juego de sus manecillas que tan calladas van marcando los segundos y minutos embelesan al que lo mira se le ve como si fuera una persona un ser vivo de madre nacido con facciones de números y entrañas de animado metal palpitantes y en ejercicio como nuestras entrañas por el mismo estilo que el péndulo el barómetro registrador parece también un personaje solo que el primero es de lo más serio y reposado que se puede imaginar mientras el segundo organismo admirable que sabe redactar sus impresiones sobre la pesadilla atmosférica tiene no se quede festivo y pueril es un genie suelo un antropoide cuyo origen no sabe el profano si atribuir a la invención de la leyenda o a los cálculos del mecánico es prodigioso cuerpecillo juguete que parece que tiene alma y hace ruidos graciosos y extraños cual sea media voz cantara misteriosas endechas hace toda la gracia un escape que juega con la palanca siguen a esto ruedas silenciosas y graves y en el término del mecanismo tiene el endiablado instrumento su pedacito de lápiz con el cual escribe sobre un cilindro de papel cuando hay tempestad es cuando tiene que ver entonces agitado el mercurio que es su sangre actúa sobre todos sus miembros y se le ve febril echando sobre el papel unas rúbricas que son fehaciente expresión del variable peso de la atmósfera 2 Ruiz taciturno y atento solo a su deber hizo la observación del paso del sol por el meridiano nos efectuó el acto sin cierta solemnidad como religiosa con silencio sosiego y un algo de poesía por cuya circunstancia y por ser operación diaria decía Moisés que aquello era la misa astronómica 5 minutos antes del momento en que el péndulo sidereo marcara el paso de su majestad manipuló Ruiz en el telégrafo para subir la bola de la puerta del sol estuvo luego atento callado observando el mesurado latir del péndulo preparó el anteojo con cristal opaco se puso en el sillón abrió las compuertas miró una sección del globo inmenso entraba en el campo del objetivo y su tangencia en los hilos de araña permitía determinar por cálculo el mediodía medio por donde regulamos y medimos estas divisiones convencionales del tiempo a las cuales acomodamos nuestro vivir luego manipuló otra vez para hacer caer la bola de la puerta del sol y cerradas las compuertas y tapado el anteojo registró los cronómetros y apuntó su observación en un cuaderno cien fuegos y miquis que habían visto esto muchas veces permanecieron indiferentes como los sacristanes ante los sagrados ritos el uno leía un periódico el otro se paseaba inquieto a lo largo de la sala pensar que tres españoles dos de ellos de poca edad pueden estar en el lugar más solemne sin sacar de este lugar motivo de alguna broma es pensar lo imposible a la iglesia van muchos a pasar ratos divertidos cuanto más a una sala meridiana donde no hay más respeto que el de la ciencia donde se entra con sombrero puesto y aún se fumaría si la susceptibilidad de los instrumentos lo permitiera no había concluido Ruiz sus apuntes cuando Mickey se echó atrás el sombrero y poniéndole la mano sobre el hombro le dijo a ver tú ¿por qué no me sacas mi horóscopo? era el mismo demonio aquel Mickey y qué cosas se le ocurrían si Ruiz no fuera un si es no es guasón ni maleante se habría escandalizado de aquella proposición sacrílega pero como no tenía entusiasmo por la ciencia no tenía tampoco ese respeto fanático que impone deberes de compostura en ciertos sitios sin ir más lejos si él hubiera nacido en Inglaterra o en Francia habría tenido aquel y otros respetos sí señor porque seguramente ganaría mucho dinero con la ciencia pero aquí en este perro país como español y gato de Madrid por más señas no podía hacer mofa de todo manos a la obra horóscopo dijiste bien ¿y de qué se trataba? Cien Fuegos que sentado en una silla leía a la Iberia alzó los ojos del papel para decir ya los astros no dicen nada del destino humano no quieren meterse en vidas ajenas desde que se ha empezado a decir de ellos que tienen miseria en sus caballeres luminosas es a saber que están habitados se han amoscado y no quieren cuentas con nosotros si hablaran Mikis lo agradecería está el pobre que no le llega la camisa al cuerpo pendiente de una resolución de una sentencia ambos le miraron Mikis se paseaba a lo largo de la sala con las manos en los bolsillos arrastrando sus miradas por el suelo ¿qué es eso Alejandrito? amores no valiente tontería mejor dicho vida o muerte para mí dijo el estudiante de derecho parándose ante el astrónomo figúrate que con esta vida jamás está uno en fondos y la verdad mejor sería no carecer de nada eso aunque no lo digan los astros es matemático yo te diré lo que hay manifesto cienfuegos Alejandro tiene una tía que le ha prometido darle trigo pero trigo engordo pasan días y días y el recadito de la tía no parece me dijo que a mitad de la semana y la semana ha concluido un día más o menos es que tengo un desasosiego suspiró Mitis mostrando bien en su voz y en su gesto lo que decía temo que si pasa tiempo recobre mi tía el juicio que lo pierda que habrás decir no hombre no porque mi tía está loca y al darme lo que ha prometido si es que me lo da se acreditará de rematada estoy agonizando se habrá arrepentido habrá entrado en aquel cerebro un rayo de salud del sentido común que anda esparcida por el mundo sin que la vean muchos de los que tienen ojos porque serán casos de que la vean antes que nadie los topos pues vete a su casa tonto y pregúntale y dile señora tía ¿me da usted o no lo que me ha prometido? es tan nervioso y tan pusiránime observó cienfuegos que no se atreve a ir porque si la señora le dice que no hay nada se desmaya yo no voy yo no voy declaró el manchego volviéndose a pasearse si después de haberme consentido dice nones creo que cojo una enfermedad ruid se frotaba las manos riendo con aquella expresión burlona que tenía para todo para lo grave y lo cómico te voy a sacar el horóscopo Alejandrito vamos a ver hay que principiar por saber la fecha del nacimiento de tu querida tía la fecha del nacimiento exclamó cienfuegos debe de ser el año de la nanita eso lo sabrá la diosa Isis creo que mi tía no tiene fecha debe de proceder del antiguo Egipto la pobre es tan buena es lo mismo que los chiquillos y me quiere tanto no nos burlemos señores no no nos burlemos declaró Ruiz remedando la tiesura de un sacerdote de ópera siento no tener aquí una sotana de ala de mosca y un cucurucho lleno de sapos y culebras cuando te digo que te voy a sacar el gran horóscopo y adivinarte lo que deseas sin ir más lejos en este momento ¿qué hora es? las doce y veintidós minutos y tres segundos al pelo chico mira el sol está saliendo de la constelación del león a quien yo llamaría San Marcos y entra en virgo la virgen tu tía luego viene la balanza dinero esto es más claro que el agua tenemos también a Mercurio sobre nuestras cabezas este caballero representa el comercio las jugadas de bolsa el papel moneda lo dicho dicho el encuentro de Mercurio y a virgen puede considerarse como felicísimo augurio y si añadimos que al entrar en la balanza pasa junto al centauro que yo llamaría San Ignacio de Loyola resulta lo siguiente ¿qué representa Mercurio? el comercio las transacciones el correo por algo le representan aquellos brutos con aladas zapatillas el correo fíjate bien de todo se desprende que debes escribir una carta a tu tía prehistórica preguntándole qué vuelta llevan esos dinerillos que te prometió y que no has visto todavía pues eso no me parece mal dijo Mikis meditando y si me contesta que no pues si te contesta que no te metes las manos en los bolsillos vacíos y te quedas fresquecito de verano Alejandro volvió a pasearse y cienfuegos a leer su periódico de repente el manchego con la súbita demencia del que tras vacilaciones dolorosas se decide a tomar un partido gritó pluma papel tinta voy a escribir la carta de la diosa Isis calma calma iremos a la biblioteca no hay que alborotar en esta santa casa y quien llevará la carta es tan lejos nos faltará quien la lleve no te apures irá el centauro o mandaremos al mismo mercurio vamos a la biblioteca pasaron a donde decía Ruiz y Mickey se puso a escribir Dios mío qué premioso estaba aquel día no sabía cómo empezar ni en qué forma y con qué materiales construir la deseada epístola tres o cuatro empezó y las tuvo que romper porque ninguna de ellas respondía bien a su pensamiento la una decía querida teita Isabel tengo que ir esa noche al baile de la embajada austriaca de Frack y como usted comprenderá esa no servía ras, ras, ras empezó otra así estoy enfermo en cama me visitan siete médicos y con tanta visita y gastos de botica se me acabó el dinero que tenía como usted me prometió ras, ras, ras tampoco valía otra estoy en casa de los catedráticos haciendo un trabajo fuera por último encontró la fórmula y la carta quedó escrita dio un suspiro al cerrarla y repitió su queja no vamos a tener quien la lleve qué pesadez dijo Cienfuegos suspendiendo otra vez su lectura cuando éste coge un tema la llevaré yo si es preciso si es en los quintos infiernos allí donde Cristo dio las tres voces sea donde fuere ese es atroz cuando deben encontrar dificultades ni en echar lamentos vamos a casa dijo Ruiz veremos si hay alguna ordenanza don Florencio nos sacará del paso salieron y lo primero que vio Mikis fue el famoso héroe de aquel otro domingo que gozoso y algo conmovido se acercó a saludarle gorra en mano hola mequetrefe tú por aquí otra vez qué es de tu vida Felipe confuso no sabía qué contestar pues érale muy difícil exponer en veres palabras los motivos de su salida de la paternal casa de don Pedro temía que su protector por falta de explicaciones circunstanciadas atribuyera la expulsión a cualquier falta denigrante y odiosa te has civilizado pero qué bonita has puesto mi ropa es verdad que lleva tiempo y hablas ya como la gente lo que menos creías tú era verme aquí señor estoy viniendo todos los días a ver si le veo pues mira hoy caes aquí como agua de mayo nunca podría ser más oportuno me vas a hacer un recado un recado exclamó el doctor con alegría si los señoritos me buscaran una colocación sí para colocaciones estamos dijo Cienfuegos como me traigas buenas noticias indicó Miquis te prometo adiós ya está este tocando el violón no prometas nada Alejandro no prometas bueno vas a llevarme esta carta sí señor a la calle del almendro entérate bien o te pego ¿sabes dónde está? Felipe vacilaba entras por puerta cerrada sí sí démela démela bien claritas he puesto las señas número 11 cuarto segundo ¿sabes leer? pues ya preguntas por doña Isabel esperas contestación te la da y me la traes aquí llegó llegó cuando menos se le esperaba don Florencio muy peripuesto vestido de negro con el rostro enmascarado de cierta tristeza fúnebre y saludó a los tres amigos ya sabemos a dónde va usted señor Morales y temprado don Florencio con solemnidad luctuosa haciendo con ambas manos una elocuente mímica de ese dolor mesurado y correcto que es propio de las tragedias clásicas el señor don Florencio dejó caer de su boca esta frase voy al entierro del gran hombre pobre calvo Asensio en Tantia enterraban con gran aparato de gente y público luto al atleta de las rudas polémicas al luchador que había caído en lo más recio del combate herido de mortal cansancio y de fiebre hombre tosco y valiente inteligencia ruda que no servía para esclarecer sino para empujar voluntad de acero sin temple de espada pero con fortaleza de palanca palabra áspera y macerante temperamento organizador de la demolición reventó como culebrina atacada con excesiva carga y su muerte fue una prórroga de las catástrofes que la historia preparaba don Florencio que era su amigo hacía espabientos de dolor comedido y decía entre paréntesis si no hubiera cambiado su farmacia por esta condenada política todavía viviría era un mocetón vamos a echarle un puñado de tierra después fijándose en Felipe que oía con el mayor respeto aquellas elegíacas razones le consagró también a él pequeñito una frase llena de socrático sentido doctor centeno que haces por aquí sirves a estos señores como te portes bien medrarás si no ya me contó Pedro que tienes mañas acrílegas y dices muchas mentiras ojo señores ojo ofendido y malhumorado oyó Felipe estos conceptos mas nada quiso contestar apremiado por miquis para que fuera pronto al recado de la caratita echó a correr por la rampa abajo dejando atrás muy pronto a Morales que iba con su metódico paso de procesión cívica 3 15 días habían pasado desde que el buen doctor dejó con tan mala aventura la casa de don Pedro Polo cayó como el cabello que cortado se arroja a los rincones y vertederos urbanos allá donde las escobas parece que arrastran con los restos de todo lo útil algo que es como desperdicio vivo lo que sobra lo que está de más lo que no tiene otra aplicación que descomponerse moralmente y volver a la barbarie y al vicio ¿quién le seguirá por esta zona? ¿a donde llegan arrastrados todos los despojos de la eliminación social en uno y otro orden? ¿quién le seguirá a las casas de dormir a las compañías del rastro a los bodegones y tabernas a los tejares y chozas de la arganzuela o las yeserías a la vagancia a las rondas del sur inundadas de estiércol miseria y malicia? la historia del héroe ofrece aquí un gran vacío que es como reticencia hecha en lo mejor de una confesión solo se sabe que a los dos días de su salida de la casa de Polo se extinguió el último chavo de las seis pesetas que le diera a la cristiana y al mismo tiempo pagana emperadora figura hermosísima que la había visto en alguna parte sí en esta o la otra página de sus estudios en la doctrina cristiana y en la mitología misterios de la óptica moral fuera lo que Dios quisiere él se había prometido no olvidar a aquella señora en todo el tiempo que durase su vida se sabe también que algunas noches durmió en lo que vulgarmente se llama la posada de la estrella o sea al aire libre que pasó grandes y tormentosas escaseces que iba todos los días a la subida del observatorio con esperanza de encontrar al que le protegió le amparó y le dio ánimos en aquella feliz ocasión que al fin su puntual fidelidad obtuvo recompensa como se ha visto deparándole Dios el encuentro de Alejandro Miquis prólogo de los importantes acontecimientos que vienen ahora y pasó primero en el nuevo rumbo que toma la vida del héroe como verán los que no se hayan aburrido de esta lectura y quisieran seguir adelante emprendió pues la marcha el doctor para desempeñar su recado y en la puerta del sol inesperado estorbo se encontró con que no podía pasar porque todo estaba lleno y apelmazado de gente él no obstante había de penetrar entre la multitud para ver por qué motivo se reunían tantas personas metióse por las grietas que en la humana masa se abrían navegó con trabajo por entre codos piernas espaldas y pudo ganar al fin la esquina de la calle de carretas felizmente había allí un farol que no estaba ocupado y se subió a él guardando cuidadosamente la carta en el pecho que bien se veía todo desde aquella altura ya en tierrito tenemos y que el muerto era persona grande lo manifestaba la muchedumbre de acompañantes y de curiosos vio Felipe el carro mortuorio tirado por caballos negros y flacos con penachos que parecían haber servido para limpiar el polvo de los cementerios vio el armatoste donde el difunto venía balanceándose con una lancha negra en medio de las olas de un mar de sombreros de copa vio los asilados los lacayos fúnebres de malísima catadura y el lucido acompañamiento ejército sin fin de personas diversas elevadas y humildes todo oscuro triste y osco iba detrás en primer término un señor alto y gordo de presencia majestuosa a su lado otros muchos gruesos o flacos y detrás un río de revictas y chaquetas como serpenteaba la fatídica procesión como se detenía de trecho en trecho como empujaba era cuña que en las plazas abría la masa de curiosos y en las calles se dejaba oprimir a su vez por aquella Felipe se unió a la comitiva tan pronto iba adelante con los incluseros tan pronto iba atrás cerca de aquellos señores tan guapotes pero él se mantenía siempre a respetuosa distancia miraba y nada más no era como el intruso y farsante Juanito del Socorro a quien Felipe vio delante de los caballos apartando al gentío con ridículos y oficiosos aspavientos fantasioso pensó el doctor y poco después allá cuando iban por la calle de la concepción Jerónima viole atrás pegado a los faldones desde el respetabilísimo caballero obeso y de blancas patillas que presidía otro más entremetido que Juanito por la calle de Toledo Redator distinguió a su amigo entre la multitud y se fue derecho a él que facha la de Juanito llevaba las mismas alpargatas o babuchas de orillo que usaba siempre una chaquita de papá y una corbata negra que su mamá le había hecho para aquella lúgubre ocasión se saludaron con un par de estrujones y Juanito dijo al otro estoy rendido yo fui a avisar a la parroquia para que llevaran los soles después recado por arriba y por abajo llevar aquí mucha papeleta y ahora traer coches voy aquí con don Salustiano y dije este sí que es peje al decir esto señalaba al señor grueso persona de tan admirable presencia que a Felipe le parecía si no rey un dedito menos en efecto el doctor vio a su amigo meterse entre los señores que iban en la delantera del acompañamiento estrujándoles la ropa y estorbándoles el paso alguien le daba empellones para echarle fuera pero él a meterse volvía al fin de la calle de Toledo muchos empezaron a ocupar los coches Felipe entonces satisfecho de haber visto bastante acordose de su deber y retrocedió para buscar la calle del almendro la cola del inmenso cortejo estaba aún por San Francisco allí se apartó Felipe dio dio varias vueltas por puerta cerrada mirando letreros y por fin se internó en la calle del nuncio estaba en camino los lacallos de la nunciatura excitaron su curiosidad y perdió un ratito admirando tanto galón y tan buenas apóstoles algunos pasos más y ya estaba mi hombre con el fin de su viaje qué silencio que el sepulcral quietula de aquellos lugares eran más fúnebres que el entierro y más solitarios que la soledad después del bullicio de la confusión y gentío que había presenciado verse allí era como caer en un pozo y la tal calle se enroscaba marcando una vuelta tan brusca que no se veía ni el principio ni el fin de ella parecía una trampa armada al descuidado transeúnte y todo el que entrase en ella no como Felipe sin ver por ser niño el sentido de las cosas creería ser más en Toledo que en Madrid o bajo la dominación de los reyes austriacos amenazado de las uñas de rinconete hoy es la calle del almendro recogida y silenciosa júzguese como sería hace 20 años cuando aún la ley de las transformaciones municipales no la habían comunicado derribando casas con la cababaja entonces nadie pasaba por allí que no fuera habitante de la misma calle componían gran parte de su caserío las cocheras de la casa de Aransis la casa de Vargas sola misteriosa abandonada pues al parecer sólo mora en ella el espíritu de San Isidro no se conocía en ella ninguna industria como no fuera la de un colchonero que tenía por muestra un colchoncito de media vara había escudos sobre puertas que jamás se abrían y balcones de hierro que a pedazos corroídos por el orín se desbarataban dos o tres casas de alquiler relativamente modernas existían en la tortuosa longitud de la calle una de ellas la del número 11 que era la que buscaba Felipe estaba en la rinconada que ha desaparecido para establecer la comunicación de aquel embudo con la cava baja de modo que la casa de la tía de Miquis no existe ya hay que figurarla pero como faltan memoria y datos puede decirse que era un edificio del siglo XVII ordinario vulgarísimo feo con dos pisos altos puerta de piedra en cuyo clave se veía agravada la común inscripción Jesús María y José y lo demás de revoco nos hallamos en el rincón más interesante quizá de este Madrid que tantas curiosidades encierra y que hoy presenta revueltas en algunas zonas las primicias de la civilización y los restos agonizantes del mundo antiguo dos huecos tenía cada piso de la casa de Tuster que Felipe comparó en mente con un seis de copas en la ventana baja inmediata a la puerta no había señal de vivienda humana rotos estaban los vidrios y cerradas las maderas era el depósito de una cofradía caducada y ya se ignoraba quien tenía las llaves en los dos balcones del principal había muchos tiestos descoyendo entre ellos una grande y bien florecida delfa que daba alegría a la casa y aún a la calle toda no tengamos reparo en decir aunque sea indiscreto y prematuro que allí vivía una mujer o señora que echaba las cartas y tenía gran parroquia muy tapadamente en todo Madrid si los balcones del principal eran alegritos con tanta hierba y verdura los del segundo eran lo mucho más porque en ellos el follaje se desbordaba por los hierros subía y aún daba grata sombra era ya una vegetación arborescente impropia de balcones y que traía a la memoria lo que de Babilonia se cuenta los tiestos de diversa forma estaban unos sobre otros había pucheros cajones tibores medias cinajas y barriletes todo admirablemente cultivado y lleno de variedad gratísima de plantas descollaban una higuera con higos un manzano con manzanas un nís pero también con fruto un albaricoquero y hasta una parra que ofrecía en sus ya pintados racimos abundante esquilmo de octubre entre estas familias mayores las capuchinas de doradas florecillas subían por la jamba agarrándose a cuerdas muy bien colocadas lo mismo hacían las campanulas el guisante de olor y otras trepadoras achaparrados y asomando por entre los hierros veíanse los claveles el sándalo la hierbabuena la medicinal ruda la balsamina el perejil de la reina el geranio de pluma y otras especies domésticas colgadas a un lado y otro de los balcones había hasta media docena de jaulas chiquitas con verderones y jilgueros presos pero tan cantantes que no cesaban un momento de arrojar sobre la calle sus deliciosos trinos al reconocer el número avanzó Felipe hasta el centro del arroyo y se quedó como leno mirando la casa era para él tan misteriosa emblemática e incomprensible como una de aquellas páginas de la gramática o de la aritmética llenas de definiciones y guarismos que no había entendido nunca miraba y miraba descifrando con el incipiente prurito de su mente investigadora hacia lo menos quince minutos que duraba este contemplativo examen cuando observó que se abrían los cristales de uno de los balcones del segundo por entre el follaje distinguía una mano delgadísima que apretaba los higos de la higuera como para ver si estaban maduros luego acariciaban los racimitos de la frondosa par mirando más y cambiando de sitio pudo distinguir una cara era blanca fina y lustrosa como las caras de las muñecas de barniz que se ven en las tiendas de juguetes con ojos negros y vivos en la cabeza tenía un lío amarillo al modo de turbante Felipe se vio mirado y examinado por los ojos de la muñeca pero con tal fijeza que hubo de turbarse y no supo qué hacer aquella era la tía del señor de Miquis por qué le tenía miedo por qué se quedaba absurdo y como fascinado delante de la casa es preciso entrar atrévete hombre 4 cuando la criada de la tía Isabel abría la puerta lo primero que se veía hablemos con claridad allí no se veía nada hasta que el visitante se iba acostumbrando a la oscuridad hasta que sus ojos ávidos de ver no pescaban digámoslo de este modo en el fondo de las tinieblas este o el otro objeto para sacarlo al espacio visible antes que ocurriera tal fenómeno y no ocurría jamás sin gran trabajo y paciencia de la retina el visitante percibía gratísimos olores de plantas aromáticas tomillo mejorana y orégano de tal manera fuertes que se creía en un establecimiento de herbolario después que había olido bien empezaba la percepción visual y lo primerito era una pareja de gatos grandes gordos manchados saltones se daban a conocer primeramente por sus dorados ojos alguna vez con reflejos verdosos como los del fondo del mar y luego se distinguían sus blandas piruetas y sus escurridizos rabos en la sala repentino contraste mucha luz esparcida y un no se que de regocijo allí aparecía de nuevo la familia agatesca aumentada con dos o tres chiquitos y muy monos y reforzada con vivar al choperrillo el cual no cesaba de ladrar o rezongar debajo de un mueble todo el tiempo que duraba la visita la sala tiene que ver el que no sepa guardar las formas respetuosas que exigen ciertos lugares consagrados por el tiempo y la virtud no se vaya a la calle y me deje solo solo y extático contemplaré el nogal de aquellos sillones y mesas bruñido por la edad y el aseo nogal que salió de los primeros árboles que dieron cosecha de nueces en el mundo admiraré aquella madera tan fregoteada que algunas cosas de mérito se hayan deslucidas y feas de puro limpias que no hace una reverencia ante el paleontológico sofá interesantísimo pintado que fue de rojo y oro con patas curvas y dos respaldos tiesos con cojincillos de tela encarnada pieza de tal forma que el que se apoyara sin estudio en cualquiera de sus costados corría peligro de romperse un codo Vargueño y Tablas que en esta pared estáis quien os lavó tanto que os quitó la mitad de la pintura y casi todo el dorado dejándoos en los huesos los candeleros de oro echan chispas de sus repulidas facetas y hasta la estera de junco amarillosa con golpes rojos parece que se compone de varillas metálicas según lo lustrosa que está veamos esas láminas sus rótulos nos dirán lo que representan Diana hallándose con sus ninfas en el baño sorprende y descubre el estado interesante de la ninfa Calipso Juno convierte a Calipso en osa Matilde hermana de Ricardo corazón de león desembarca vestida de monja en la tierra santa Matilde ve a Malik Adel Malik Adel roba a Matilde y echa a correr con ella por los desiertos campos a esta otra parte hallamos algo más que admirar vista de Mahón y sus fortalezas muy bien pero lo que más nos cautiva es una miniatura sobre marfil monísima graciosa de contornos transparente y fina de color el retrato de esbelta y delicada joven como de 15 años de negros ojos y ensortijado cabello su talle es alto muy alto su cuerpo enjuto enjutísimo con su mano derecha nos muestra una rosa tamaña como un cañamón y en la izquierda tiene un abanico semiabierto en el cual se lee su bonito nombre Isabel Godov de la Hinojosa la fecha está borrada el gabinete que con la sala se comunica podría amarse bien el museo de las cómodas porque hay tres ¿qué tres? al entrar vemos que son cuatro de diferente forma y edad siendo la más notable una panzuda estilo Luis XV pintada de rojo y oro su vecina es de Taracea y ambas ostentan encima cofrecillos y algún santo vestido con ropita limpia búcaros con flores y tocador de aquellos que tienen espejo montado a pivote sobre dos columnas almohadilla con muchos alfileres y agujas no faltaba en otra de las cómodas la cual sostenía también un camello de porcelana cargado de un montón de botellitas y copas de limpio cristal un acero de cobre sobre claveteada tarima ocupaba el centro del gabinete pero no le verías lleno de frías cenizas ni de brasas ardientes pues jamás ni en invierno ni en verano sirvió para calentar la habitación sino que hacía diariamente el papel de búcaro ostentando un gran ramo de hierbas olorosas y algunas flores era pebetero más que estufa en vez de calentarse con fuego sin duda la habitación de aquel recinto se confortaba con aromas y se templaba con poesía ya llega vedla salir por la puerta de su alcoba y venir afable y obsequiosa a nuestro lado admirable figura sólo el que en absoluto esté privado de memoria podría dejar de recordarla tenía el cabello enteramente blanco y rizado los ojos oscuros alegres y amorosos era delgada derecha como un uso ágil dispuesta y más que dispuesta inquieta y con hormiguilla su edad quien la sabe decía Alejandro que su tita era contemporánea del protoplasma para expresar así la más larga fecha que cabe imaginar puede decirse en corroboración de esto que la señora era una de esas naturalezas escogidas que han celebrado tregua o armisticio con el tiempo y que tienen el don de prolongarse y conservarse momificadas en vida para dar qué decir y qué envidiar a dos o tres generaciones quien le echaba noventa años quien solo le contaba setenta y seis y no faltaba algún computador que ponía ciento y un pico cualquiera que fuese su edad era gran maravilla como sabía conservar su salud y sus brillos mujeres hay de veinte años que si se sentaran y se levantaran y dieran las vueltas por la casa que daba esta señora al cabo del día caerían rendidas de cansancio no le hablaran a ella de estarse quieta sin movimiento iba y ven constante no podía aquella señora vivir tenía la ligereza de la ardilla y algo de lo impalpable y escuridizo de la salamanquesa entraba y salía por aquellas puertas sin hacer ruido alguno sus pasos no se sentían calzaba zapatillas con suela de fieltro y su cuerpo más que compuesto de huesos y músculos parecía un apretado y enjuto lío de algodón en rama su cara como observó muy bien Felipe era cual las de las muñecas de barniz con un rosicler intenso y extraordinario lustre por un especial de su naturaleza aquel lustre purísimo le disimulaba las arrugas y su estirada piel se había endurecido tomando aspecto de porcelana atribuía ella esta virtud a la costumbre de lavarse y fregotearse bien con agua fría y jabón de castilla todas las mañanas y darse luego unos restregones que la ponían como un tomate se envolvía a la cabeza con un pañuelo de hierbas cruzándolo y anudándolo con cierto arte a estilo vizcaíno dejando ver parte de sus cabellos blancos y ensortijados como el vellón del cordero pascual tenía un fanatismo que la avasallaba el de la limpieza su vida se distribuía en dos clases de ocupaciones correspondiendo a una división metódica del día en dos partes por la mañana consagraba tres horas a la parroquia de San Pedro donde había cuatro o cinco meses desde que tornaba a su casa hasta la noche pasaba invariablemente el tiempo limpiando todo frotando el nogal de los muebles lavando con un trapito las imágenes de madera y los cristales de los cuadros persiguiendo el polvo hasta los más recónditos huequecillos dando sustento a los pájaros y limpiándoles los comederos las jaulas los palitos en que se posan regando las flores de sus amenos balcones esto no había tenido variación en muchísimos años ni lo tendría hasta el acabamiento de doña Isabel Godoy de la Hinojosa la limpieza general se hacía diariamente ya no era costumbre era un dogma tenía doña Isabel una criada de edad madura de toda confianza y entre ambas se repartían el trabajo por igual doña Isabel barría también sacudía estropajeaba llevaba muebles de aquí para allí y metía sus activas manos en todo comer aquí viene uno de los aspectos para hablar el lenguaje de la historia más notables del carácter del Agodor el aseo llevado al frenesí se manifestaba en ella paralelamente a los escrúpulos en materia de alimento de tal modo que no entraba por la boca de la dama cosa alguna que no aderezara a ella misma pues ni de su criada más que criada amiga se fiaba para esto no comía carne de vaca porque siendo este artículo de muy poco o ningún uso en la mancha su patria siempre lo miró con repugnancia cuando se dignaba admitir en su cocina medio cabrito recental o bien gorda gallina lo lavaba tanto y en tantas aguas que le hacía perder toda sustancia el vino no lo probaba por ser de las cosas más sucias que existen el pan de las taonas va de retro el ordinario de Quintanar le traía mensualmente hogazas duras y bollos y tortas con otras cosas de que se hablará más adelante en el chocolate ponía doña Isabel todo su esmero por ser lo que le gustaba más y lo único que tomaba con deleite no compraba nunca el de los molinos y fábricas que se compone de mil ingredientes nocivos o asquerosos llevaba un mozo a la casa para que le elaborara la tarea de cuatro meses y ella le inspeccionaba sin quitar la vista de encima por si se atravesaba una mosca o se le caía el buen hombre de la trabajadora frente a alguna gota de sudor luego hacía ella misma la onza de cada mañana en una cocinilla de espíritu y ponía en esta operación un cuidado un esmero que en hilos del sacerdote manejando el pan eucarístico se le igualara acompañaba el chocolate no de mojicones ni de bizcochos traídos de las tiendas sino de unos como piruétanos o cachirulos que le mandaban las monjas franciscanas del toboso delicadísima y llena de ascos en materias de comer doña Isabel no podía pasarse sin los manjares y golosinas de su tierra era de esas personas refractarias a la adaptación alimenticia y que por doquiera que van han de llevar el bocado con que las criaron su olla era enteramente castellana por los cuatro costados y en vez de sopas comía todos los días gachas preparadas según el más puro rito manchego no las hacía de harina de trigo sino de titos que es un guisante pequeño y en los días grandes añadía el estocino el hígado de cerdo bien machacado y siempre bastante pimienta y oregano esta olorosa especia sazonaba y aromatizaba todos los guisos de la cocina de doña Isabel su aroma juntamente con el de otras hierbas llenaba la atmósfera de la casa conviene añadir para que no pierdan las gachas su carácter que doña Isabel fiel a los manchegos usos no las comía con cuchara sino con rebanadas de pan y en la misma sartén el ordinario de Quintanar que paraba en la posada de Ocaña surtía mensualmente al lago de diferentes artículos del país sin los cuales infaliblemente la señora se habría dejado morir de inanición ella comer cosas desde Madrid por equísimo además de la harina de titos el ordinario le traía las indígenas tortas de manteca hojaldradas con sabrosos chicharros dentro traía le también grandes cántaros de mostillo y arrope del mejor que se hace en Miguel Esteban queso del campo de Kriptana bizcochos de Villanueva del Gardete bañados y ternísimos que tienen fama en toda España pero lo más importante que recibía el lomo frito y en manteca de modo que con él se improvisaba un principio en decir Jesús también se lo mandaban en la forma que llaman rollos envuelto en masa de harina y aceite y acompañado interiormente de huevos chorizos y jamón con estos elementos aderezaba diariamente la señora su comida en cuaresma hacía lo que llaman por allá un ajillo de patatas y el día del corpus por ser costumbre inmemorial e infalible en la tierra no podía faltar en su mesa cordero con arroz hasta los postres venían del toboso o de quintanar por mano de aquel bendito ordinario consistían en el manjar más inocente del mundo que de ordinario sirve para sustento de los pajarillos cañamones tostados a la señora le gustaban mucho y ningún día a no ser los de gran ayuno dejaba de comerse una docena las franciscas del toboso solían mandarle almendras garapiñadas que eran su especialidad con ser manchega de pura raza y tener sus propiedades arrendadas para el cultivo de la zafrán doña Isabel no usaba nunca esta droga tintoria por las infusiones teínas de diferentes hierbas tenía verdadera pasión y un surtido y acopio tan abundantes que le faltaba poco a la casa para ser la más completa herborería no se acostaba sin tomarse un tazón de salvia o de manzanilla según los casos a veces de hierba luisa jamás probó té chinesco y el café no lo conocía más que de nombre la criada que desde longos años a la servía era una mujer de bastante edad toda cargada de refajos verdes y amarillos y con gran moño de trenza atado con cordón que terminaba en el huesecillo que llama maniga para liberarse del mal de ojo la comunidad de vida con doña Isabel la asimiló pasmosamente con esta pegaronsele primero los escrupulos luego los gustos las costumbres y por último el modo de hablar y hasta la fisonomía últimamente todo era en ellas común el trabajo la comida los rizos y hasta los pensamientos sólo el que frecuentara la casa habría podido separar bien aquellos dos rostros y caracteres destruyendo la aparente combinación o cambio molecular que entre ellas había y dar a cada una lo suyo presentando a Teresa cual mujer se suda grave y de bien sentados razonamientos haciendo ver por el contrario en doña Isabel un cerebro soliviantado dentro del cual parecía que trinaban con más gusto que en sus jaulas todos los verdorones y jilgueros que en la casa había 5 Historia Doña Isabel Godoy de la Hinojosa era tía de la madre de nuestros amigos Augusto y Alejandro Minkis no atendáis al olor de privanza que aquel apellido tiene para suponer parentescos entre esta familia y el príncipe de la paz aunque de procedencia extremeña Estos Godobes nada tenían que ver con aquel por tantas razones famosísimo y más desgraciado que prevenso Desde el siglo pasado aparece prepotente en Almagro y poco después en Toboso y en Quintanar la estirpe de Doña Isabel consagrada a la propiedad territorial y a la caza y fue tan fecunda en secundones que dio al estado más de un consejero de indias muchos guardias de corpos al ejército a la iglesia regular y secular doctos definidores y capellanes de reyes nuevos Doña Isabel y su hermana llamada Doña Tida fueron la única sucesión de Dogaspar Godoy uno de los más frondosos y eniestos ramos de aquel tronco de los Godobes manchegos eran ambas hermanas discretas bonitas instruiditas bien educadas y tirando a lo sentimental conforme a las costumbres y a la literatura de aquellos tiempos dígase también que la tradición las designaba como las personas más leídas de toda la mancha se sabían casi de memoria la casandra novela de tanto sentimiento que el que la leía se estaba llorando a moco y baba tres meses conocían también otras obras muy en boga entonces como Ipsi Boe y el Solitario del Vizconde de Dalincourt llenas de desmayos lloros pucheros y ternezas pero la lectura que más particularmente había afectado a Isabel Godoy era la de aquella dramática y espasmódica novela de Madame Cotén Matilde o Las Cruzadas la comidilla más sabrosa de aquella generación archisensible por mucho tiempo duró en el espíritu de la joven la influencia de tales lecturas suministrándole casi hasta nuestros días motivos de comparaciones así decía es un moreno atrevidísimo como Malek Adel o bien celoso y fiero como un Guido de Lusignan Las anticuadas láminas de Pinal que su sala ostentaba habían tenido ya su periodo de éxito en la casa paterna No faltaba veinte o treinta años a entre los desocupados del toboso algún viejo que contase algo de remoto sucesos acaecidos cuando le hicieron a doña Isabel la preciosa miniatura que hemos visto en su sala Según rezaba la tal crónica viva hubo por aquellas calendas en el Quintanar un galán de hermosa presencia tan notable por su gallardía como por sus modales y educación hombre peregrino en aquellas tierras a las que fue con hastío de la corte buscando un descanso a sus viajes y a las fatigas de la moda y del mundo Doña Isabel se apasionó locamente de tal que era de gran familia los herreras de Almagro y tenía tíos y primos en el toboso él le correspondía eran públicos y honestos sus amores parecía natural que la solución y término de esto fuera el matrimonio mas no sucedió así de la noche a la mañana compasmo y hablilla de todo el pueblo herreras se casó no con Doña Isabel sino con su hermana guardó la ofendida las apariencias de conformidad y ni en su rostro ni en su lenguaje revelaba el dolor de la tremenda herida que solo cicatrizaron los años muchos años y un sosiego y régimen de vida muy reparadores las dos hermanas se querían entrañablemente lo mismo antes que después del repentino inexplicable cambalache piedad tuvo una niña y murió al año de casada murió ahí según se dice de ignorada y misteriosa pesadumbre de una tristeza que le entró de súbito y la fue secando secando hasta que no teniendo más que los huesos y el alma esta se partió sin dolor porque nada había ya en aquel cuerpo que pudiera doler poco tiempo después del fallecimiento de su mujer Herrera se fue a América en donde hizo dos cosas igualmente desatinadas se volvió a casar y se murió de la fiebre a la niña que nació de Herrera y de Piedad Godoy pusieronle también piedad por ser este nombre el de la patrona de aquellas tierras y tan común allí que no hay familia donde no haya un par de piedades creó la con extremado mimo doña Isabel que a ella se consagró haciendo voto de soltería eterna no se consideraba tía sino verdadera madre por exaltación de su espíritu y maniobra sutilísima de su entendimiento consumada idealista empapando sin cesar su espíritu en la memoria de su hermana había logrado realizar el fenómeno psicológico de la transustanciación en sus soledades y abstracciones había llegado a decir casi sin pensarlo yo soy piedad yo soy mi hermana y otra vez se le escaparon estas palabras la que murió fue Isabelita la piedad pequeña creció al lado de su tía y otros parientes mimaronla mucho y la querían con delirio todo iba bien todo fue regocijo y paces hasta que llegó a ser mujer aquí viene el punto capital de esta historia retrospectiva y el motivo del singularísimo aspecto con que se nos presenta doña Isabel la adorada la mimada la enaltecida hija sobrina de esta señora la heredera de los claros nombres de Herrera y Godoy se enamorizó de un tal Pedro Miquis resistió tenaz y heroicamente la oposición de su familia se dejó depositar y se casó con él abominación los Miquis habían sido criados de los Godoyes pobrecita doña Isabel el espanto y dolor que el caso produjo en ella no son para referidos parecía increíble que este nuevo traspaso de su corazón añadido a las llegas pasadas no le quitara la vida decía con toda su alma mi niño ha muerto porque pensar que ella había de transigir con tal ignominia era pensar en las nubes de altaño llena de tesón hizo la cruz al toboso a Quintanar a toda la mancha escribió en su corazón un segundo epitafio y se vino a Madrid su odio a los Miquis era tan profundo estaba tan entretejido con sus convicciones que en cuanto se tocaba este punto rompía en una charla de Taravilla y su interlocutor aburrido tenía que marcharse y dejarla hablando sola nombrar a los Miquis era nombrar lo más bajo de la humanidad los Miquis del Toboso eran escoria desperdicios de nuestro linaje en semejante muladar había caído aquella temprana rosa no era posible sacarla y aunque se la sacara con pinzas de qué serviría ya los años suavizaron un tanto estas asperezas después de escribir muchas cartas cariñosísimas y humildes a su tía madre Miquis consiguió obtener una contestación aunque muy desávida de allá le enviaban regalitos de arrope lomo en manteca bollos y cañamones tostados sin conseguir que aceptara por fin aceptó algo y las relaciones se restablecieron fríamente por escrito pasados 15 años el lenguaje epistolar de la tita Isabel despedía cierto calor el tiempo que tantas maravillas había obrado en ella hacía nueva conquista de paz en su indomable espíritu la reconciliación con piedad llegó a ser un hecho pero en ninguna de sus cartas dejaba de poner la Godoy una frase desdeñosa para su yerno y toda su aborrecida parentela cuando el primogénito de piedad Alejandrito hecho ya un hombre y con lisonjeras esperanzas de serlo de provecho fue a estudiar a Madrid llevó en cargo de visitar a Sutil cuanto le aleccionó a su madre sobre esto y que de advertencias le hizo previniéndole lo que había de decir lo que debía callar en la primera visita doña Isabel hubo de recibir al muchacho con circunspección y recelo demiró mucho y de pronto lanzó una exclamación de lástima y amor diciendo eres el vivo retrato de mi niña al instante se le descompuso la estudiada severidad echose a llorar y estuvo besándole sin tregua más de una hora en los cabellos en las sienes en las mejillas vente por aquí todas las semanas le dijo creo que no podré estar muchos días sin verte siempre que quieras comerás conmigo pero Alejandro no bien probó una vez la extraña comida de su cita hizo firme propósito de no volver más porque verdaderamente los piruétanos las gachas el ajillo y sobre todo aquel postre ornitológico de cañamones no eran no para estómagos de cristianos luego la señora le hacía tomar de sobremesa un tazón de salvia que le ponía enfermo en dos días no apartaba de su olfato aquel maldito olor de orégano y anís que eran inseparables de la imagen de su tía del recuerdo de la casa de los pájaros y del camello que estaba sobre la cómoda otro motivo de disgusto para Alejandro era que la teíta no se recataba de manifestar descaradamente ante él su desprecio de los miquis de su padre y tíos tan queridos y respetados en toda la mancha y le estaban hombres chavacanos como los micifuces los mengues los micomicones tu abuelo le decía fue mozo de mulas en mi casa cuando yo levantaba o tanto así era un bruto me parece que le veo con su gorro de pelo y su manta al hombro sus hijos se engrandecieron como se engrandecen todos los brutos en estos tiempos de faramaya y de equivocaciones uno compró bienes del clero por un pedazo de pan y se hizo rico negociando con la fortuna de la iglesia con lo que es de Dios y de sus ministros un merecindo miquis y tu padre también han hecho mil picardías para enriquecerse que manera de juntar dinero con la contrata del fielato vejando y martirizando a los pobres paletos que entraban dos docenas de huevos una vez desnudaron a una pobre mujer que entraba media sarta de chorizos en el refajo eran odiados de toda la mancha Gaspar Miquis ya sabemos que contratando carreteras ha hecho un capital así están aquellos caminos donde debía poner piedra ponía barro y el puente sobre el jigüela creo que lo hicieron de papel las casas consistoriales de Quintanar hay cada expediente pero ellos ya se sabe sacando votos para los diputados han hecho lo que han querido y se han burlado de la justicia en mi tiempo hijo había así ladrones de caminos gentuza mala es verdad pero no había caciques no había estos salteadores públicos que hacen lo que les da la gana oprimen al pobre roban al rico amparados de la política no es un horror ver a Gaspar Miquis repartiendo las contribuciones y echando a algunos tantísima cuota mientras él que es el primer propietario de Kriptana no paga nada tu papayito también es buena pieza compra la zafrana seis duros valiéndose de la miseria de los pobres labradores y luego lo vende a catorce así se han hecho poderosos yo me acuerdo de haber visto al padre de tu abuelo a tu bisaborito sí venir a casa todos los sábados a recoger las limosnas que daba papá aquel viejo con ser mendigo era más decente que todos sus hijos y nietos últimamente se entregó la bebida pero cuando estaba bueno tenía mucho arte para coger cangrejos del jigüela por cuaresma y le traía esportas llenas a papá que gustaba mucho de ellos don pedro miquis no participaba de esta inquina y en las cartas a su hijo solía poner un párrafo como este no dejes de visitar con frecuencia a la teita Isabel y aguántale sus rarezas otras veces le decía cuidado con la teita no te incomodes si la oyes decir algún disparate esta buena señora tiene la cabeza como Dios quiere siempre fue lo mismo no hay que llevarle la contraria sino decirle a todo amén aunque luego no se haga lo que mande y hacía tres años que Alejandro estudiaba cuando en una carta de su padre halló esto ha llegado don Santiago Quijano y me ha dicho que la pobre está rematadamente loca pobre señora visítala sírvela en todo lo que puedas y trátala con tacto y estudio para no ofenderla casi en los mismos días en que Alejandro recibía esta carta su tía hablando con él de cosas de la mancha y de antepasados que era la conversación más de su gusto dijo así ¡ay qué trastada le voy a jugar a los micifuces! y el regocijo ponía extrañas claridades en sus ojos se reía y daba palmadas aplaudiéndose a sí misma como los niños cuando están contentos o proyectando alguna travesura Alejandro nunca le pidió explicaciones de estas rarezas porque siempre que el agodó y ponía de oro y azul a sus enemigos él entre avergonzado y colérico no chistaba en otra ocasión dijo la señora ¿cómo me voy a reír? me parece que estoy viendo a tu padre furioso echando espumarajos por aquella boca que reviente mejor digan lo que quieran todos los mengues uno tras otro han de tener su castigo en este mundo Alejandro no daba gran importancia a estas razones porque tenía en muy poco el juicio de doña Isabel y las juzgaba rarezas y tonterías por otra parte si la teíta arrojaba diariamente a los caciques del toboso toda clase de invectivas con Alejandro ella le decía siempre a Alejandro estaba siempre a partir un piñón le recibía gozosa y alguna vez después de hacerle mil preguntas sobre sus estudios sus relaciones y pasatiempos abría un cajón de la cómoda panzuda y de un bolsillo muy mono sacaba una moneda de dos duros ¿ves? que rica le decía mostrándosela entre dos dedos ¿te gusta esta golosina? es para que vayas al teatro a ver una función honesta y entretenida más de un sermón le echó sobre la bajeza y grosería de la juventud de estos tiempos los chicos de hoy le decía sabrán más que los de mi tiempo en eso no me meto y no sé no sé si de lo que aprenden hoy se quitan las herejías y maldades poco ha de quedar pero sea lo que quiera si en ciencia valen más lo que es en urbanidad y en modales están muy por debajo y si no dime tú ¿conoces entre tus amigos alguno que sepa trinchar un ave en una mesa de cumplimiento? ¿cuál habrá que sepa sentarse derecho en una silla decir finuras a una dama y sostener con ella conversación amena cortés y escogida ninguno estos son unos ordinarios que sólo saben decir palabrotas recostarse en los asientos de los cafés disputar a gritos escupir en el suelo y ponerlo con una estercolera fumar y expresarse como los jayanes y matachines poco del mundo actual conozco porque no salgo de mi casa pero lo poco que he visto me da mucho asco es menester que tú no te parezcas esos gandules de los cafés es preciso que adquieras buenos modales que seas fino que frecuentes la sociedad que te hagas presentar en alguna honesta reunión y que huyas de las tertulias hombrunas donde no se aprenden más que groserías para tenerla contenta y siguiendo el consejo de su padre que le ordenaba llevar en todo el genio a la tita Alejandro le llenaba la cabeza con estos y otros inocentes embustes pues tita yo voy todas las noches a una tertulia de señoras finas donde no se habla más que de cosas honradas si me van a llevar a los bailes de la embajada de Austria para lo cual me he encargado ya el frac tengo pensado ir a palacio un amigo quiere presentarme a su majestad entusiasmaba sé con esto doña Isabel y decía así así te quiero lo de ir a palacio a besar la mano de esa perla de las reinas me enamora yo si no estuviera tan vieja iría también tengo prometida una visita a su majestad pero para qué quiere la señora ver vegestorios en su real casa yo rezo por ella y por la felicidad de su reinado así como por todos los príncipes cristianos viva Isabel y muera la cobarde facción 6 para concluir doña Isabel Godoy era supersticiosa en grado extremo fenómeno que si se examina bien no es incompatible con la devoción maniática ni con los rezos de papagayo con ser una de las principales ostras de los bancos parroquiares de San Pedro y San Andrés más raíces tenían en el espíritu de esa señora ciertas creencias y temores vulgares que la pura idea religiosa cierto que ella defendía con rutinario tesón los dogmas de la fe pero les añadía inúmeros suplementos fundados en todo lo vano pueril y ñoño que ha imaginado el miedo y la ignorancia del pueblo creía en las fatalidades del número 13 de la sal vertida y de los espejos rotos sentía horror del murciélago por suponerlo emisario del demonio atribuía mil ridiculeces al erizo o puerco a spin creía como el evangelio que las culebras maman y que hablan las cigüeñas que hay gallos que ponen huevos y que el pelícano se saca la sangre para alimentar a sus polluelos sostenía la existencia de dragones salamandras y basiliscos con sus propiedades mitológicas creía también en el ave fénix y en la influencia de los astros benignos o adversos y de los cabelludos cometas precursores de calamidades daba fe a la influencia de la imaginación materna sobre el crío y a los antojos prestaba crédito a las bienaventuras de los gitanos y era para ella artículo documático la existencia de los tauríes personas que por haber nacido en jueves santo tienen la virtud de ver lo que hay bajo tierra como la propia doña isabel había nacido en jueves santo se tenía por zaurí de lo más sutil y agudo que pudiera existir igualmente daba oídos a los saludadores que todo lo curan con saliva y a los embrujados no había quien le quitara de la cabeza que hay personas que ahojan es decir que hacen mal de ojo y matan o resecan a los niños con solo mirarlos los sueños eran para ellas revelaciones de incontrovertibles verdades si oía por la noche el aullido de un perro ya tenía por seguro un mal caso si entraba en la sala una mariposa negra o moscardón señalera de inevitable desdicha si alguno hacía girar una silla sobre una pata indicio era de contiendas y al salir a la calle cuidaba de sacar primero el pie derecho que el izquierdo pues de otro modo no volvería a casa sin dar un mal paso quiso su mala suerte para acabar de rematarla que tuviera por vecina en Madrid a una de estas sacerdotisas de la magia que contra todo el fuero de la verdad y la civilización existen aún para explotar la inocencia y barbarie de la gente y no son las más humildes que jamás vieron el abecedario las que estos tugurios de la magia frecuentan sino que allá van alguna vez damas principales a que les echen las cartas esto parece mentira pero qué verdad es doña Isabel trabó amistad con su vecina hizo la prueba de un oráculo y quedó tan complacida que le entró descomunal afición a tales patránes no había semana que lo bajase un par de veces a consultar la filosofía hermética en el libro de las 48 hojas y de cada consulta les harían admirables predicciones y avisos que escrupulosamente seguía la vecina de doña Isabel gozó en aquellos años de mucho auge y prosperidad tenía para sus trabajos de cartomancia un aposento con muchas imágenes de santos alumbrados con velas verdes y sobre una mesa bonitísima hacía sus fuegos y arrumacos según lo que se le pagaba así eran largos o breves los aspavientos y el quite y pon de naipes todo acompañado de palabras oscuras doña Isabel se iba siempre a lo más gordo haciéndose aplicar la tarifa máxima que le aseguraba misterios muy hondos y desconocidos eterno anhelo de ciertas almas ver lo distante conocer lo que no ha pasado aún robar al tiempo sus secretos planes plagiar a Dios y hacer una escapada y meterse en lo infinito doña Isabel había consultado últimamente un negocio de la mayor importancia cortada la baraja con la mano izquierda y divididos los naipes de cinco en cinco la pitonisa había contado de derecha a izquierda uso oriental explicando la significación de los que aparecían en la séptima y sus múltiplos veamos el tres de copas anunciaba un negocio próspero el rey de espadas que un letrado se mezclaría en el asunto el caballo de copas o sea el diablo procuraría echarlo a perder finalmente las de oros decía clarito como tres y dos son cinco que todo saldría por maravilla y que el maldito renegado caballo de copas léase don Pedro Miquis quedaría confundido maltrecho y hecho pedazos vivía doña Isabel de la renta de sus tierras que no eran valiosas casi toda su fortuna estaba en fragmentos o piezas muy pequeñas diseminadas por los términos de Miguel Esteban el toboso y villanueva del cáldete junto a las lagunas de ruidera poseía unas estepas alitrosas de más de dos leguas que no le daban veinte duros al año las piezas de valor tenía las arrendadas a los labradores pobres de la comarca que cultivan el azafrán esa droga que debe llamarse oro vegetal porque vale tanto como el más fino de la Arabia o el de los peruanos montes no obstante los que crían y peinan las doradas hebras de esta rica florecilla son los más pobres de la mancha porque el cultivo del azafrán es muy costoso y el mucho esmero que exige y embebe todas las ganancias Doña Isabel vivía pues de esa pintura de las comidas españolas droga además de valor en la farmacia y en la industria tintoria sus tierras daban los menudos hilillos de oro que el mercader coge con respeto en las puntas de los dedos para pesarlo se cotizaba antes a onza la onza es decir oro por oro hoy vale doce duros y aún menos el administrador de la señora en el toboso se entendía con Muñoz y Nones notario de Madrid manchego y este entregaba mensualmente a Doña Isabel una cantidad no grande pero sobrada para sus necesidades todos los años al dar cuenta recogía los ahorros de la señora para ponerlos a interés vamos al negocio en la dirección de la deuda tenía Doña Isabel un expediente de liquidación y conversión de juros el origen de este papel era un préstamo hecho por Godoy a la Real Hacienda allá en tiempos remotísimos con la garantía de las altabalas de Almagro solicitó la señora la conversión con arreglo a la ley del 55 pero lo que pasa el expediente se eternizaba en el encantado laberinto de nuestras oficinas por dicha desde que lo tomó por su cuenta Muñoz y Nones el expediente empezó a despertar de su letargo dio señales de vida fue de aquí para allá de mesa en mesa de departamento en departamento y ahora me le echan la firma después dos ya le añadían papelotes ya le agregaban números hasta que por fin se le señaló día para salir de aquel purgatorio y fue un hecho la conversión de la antigua deuda por renta perpetua del 3% Es incalculable lo que pierde el dinero en estos traspasos a caídas al través de la tortuosa historia nacional Los 900.000 reales que los godoyes con patriótica candidez prestaron al rey quedaban reducidos a causa de los rozamientos financieros a 48.636 reales la tercera parte era según convenio para Muñoz y Nunes Doña Isabel percibió 32.424 reales ¿A quién pertenecía este capital? A Doña Isabel y a su hermana Piedad No existiendo esta jurídicamente si bien su espíritu existía compenetrado en la propia alma de Doña Isabel la mitad de los dinerillos correspondía en rigor de derecho porque Elius no entiende de transustanciaciones correspondía decimos a los herederos de Piedad a su hija Unic Piedad también esposa de Mico Micón Dar a Miquis los 16.212 reales que a su mujer pertenecían Jesús qué absurdo antes se partiría el mundo en dos pedazos porque si el dinero se lo entregaba a Piedad lo cogería Miquis administrador de los bienes matrimoniales no y mil veces no El encono profundísimo que la Godoy sentía contra aquella nefanda estirpe de plebeyos groserísimos avarientos y sin ley sugirióle los razonamientos que puntualmente se copian aquí Si doy el dinero a mi sobrina se lo doy al cáfre de los cáfres que bastante ha tragado ya prestando dinero a mi familia al 18% No, no Dios de justicia con tu santo permiso voy a jugarle una trastada Pero qué linda y pesada jugarreta Me la aconseja San Antonio bendito y le he visto clara en el frío lenguaje de las cartas movidas y barajadas por los mismos ángeles Pero si me guardo ese dinero es pecado ¿lo daré a mi hija encargándole? No No puede ser El salvaje metería sus uñas al instante No, no digo que no Veamos ¿Cuál es el pecado de aquel barábaro entre los bárbaros? La avaricia ¿Cuál es el castigo del avaro? La forzada liberalidad Pues yo hago forzosamente generoso al Mithifut y le doy grandísima desazón entregando el dinero a su hijo y mi nieto No para que lo gasten golosinas No para que lo tire con amigotes o heces Sino para que lo emplee en buenos libros Para que emprende algún instructivo viaje Para que se haga ropas muy majas Con que ir a las embajadas y al Real Palacio Para que se afine y decore viva como un caballero y sepa ilustrar el hermosísimo nombre de Herrera Esto pensó esto dijo y se estuvo riendo tres horas seguidas Aquella noche soñó con la venganza que de los aborrecidos Mengues tomaba y vio a don Pedro zumbar en torno a su cabeza en forma de caballito del diablo Pero ella valerosa le decía Rabia rabia que el dinero no es para ti Revienta Judas Muérete o lo cernes 7 Desde que Muñoz y Nones le dijo La cosa es hecha Esto es claro como la luz del mediodía La semana que entra le traigo a usted su dinero Doña Isabel creyó oportuno comunicar su vengativo pensamiento al bueno de Alejandro El cual lo tuvo justo es decirlo por el más disparatado que podían hacer en humano cerebro Ya tenía el vislumbres de que en el de su tita la cantidad de seso iba mermando rápidamente Pero al llegar a aquella ocasión lo juzgó completamente vacío Cosa más inverosímil y absurda no había el oído jamás Se avenía bien con la casa de su tía y con la persona de esta Persona casa trato y aliños en que todo semejaba embrujamiento y hechicerías Mas como era tan en provecho suyo la locura que la dama cometía Como en aquellos días estaba escasísimo de dinero y sólo abundante de compromisos deudas y necesidades no tuvo nada que decir contra la generosa oferta Eso sí cuando la Godoy le puso por condición el honrado y juicioso empleo del dinero hizo el voto solemnes de consagrarlo a su mejoramiento social y educativo Pues a fe que era poco formal En la vida más entraría en un café Todo el que quisiera verle que le buscara en las bibliotecas en las cátedras y por las noches en algún salón de embajada o en cualquiera palaciga tertulia donde el trato de finísimas damas perfilara sus modales Eso Eso, eso dijo la tíita con crédulo alborozo Si no lo haces así perderemos las amistades Ya ves sería un cargo de conciencia Bueno pues la semana que entra Caballito del diablo ¡Arre! ¡Arre! Al decir esto la aristocrática manchega no se estaba quieta sino que iba de un paraje a otro de la sala sin dirección ni tino trémula y como picada de la tarántula Sus brazos hacían la mímica de apartar algo que revolaba en su alrededor y sus ojos echaban unos reflejos plateados y verdosos que habrían dado a Miquis mucho miedo si éste no hubiese visto repetidas veces a su tíita en tan lastimoso esta Ahora se comprende el desasosiego de Alejandro en los días que me dieron desde la promesa de su tía hasta la realización del donativo Estaba el infeliz muchacho como el que padece obsesión pensando siempre en la fortuna que se le ofrecía lleno de dudas y congojas porque el dinero le venía como aguas de abril ¿Y si después de prometer se lo resultaba que todo era un estrafalario juego de los derretidos sesos de su tía? Si el metal entraba en su bolsa creería ser el más venturoso de los nacidos Si todo era una burla ¡Qué horrendo desengaño! Por esto en la noche del sábado no se le podía sufrir tan cabiloso y pesado estaba Sin explicar el motivo de su pena a todos sus amigos nos pedía que le tomáramos el pulso Tenía fiebre Y quién sabe decir Puede ser que la semana que entra no me cambie por el duque de Osuna Viene el domingo memorable por el entierro de Calvo Asensio y en la mañana de aquel día fue con cien fuegos al observatorio y ocurrió aquello del horóscopo el encuentro de Centeno y el recado que éste llevó Volviendo a la casa de la calle del almendro se dirá que el sábado recibió doña Isabel de Muñoz y Nones la suma producida por la venta del papel que la hacienda reintegraba en pago de la secular deuda Llevose el notario su parte y de lo restante hizo doña Isabel II que bien separaditas guardó en el lugar de los secretos tabernáculo de dulces memorias que era un cajoncillo situado en la tercera gaveta de la cómoda panzuda el domingo por la tarde cuando abrió su balcón para ver qué tal iba la cosecha de higos vio un desalmado chico que desde media calle la miraba insolente a poco rato llamaron la señora leyó la carta de su sobrino en la cual con expresivas y francas razones inspiradas en la verdad le hacía ver que la pingua oferta nunca como en aquella ocasión sería tan feliz y oportuna si se realizaba la misma doña Isabel salió al recibimiento a decir a Felipe di a mi sobrino que sí entiendes que sí y que puede venir cuando quiera como exhalación corrió centeno al observatorio donde estaba Alejandro más muerto que vivo cual en día de examen lleno de ansias y sobresalto sus dos amigos se habían ido al entierro y él se quedó solo paseando de una casa a otra diole Felipe el recado y el estudiante que con las nuevas verbales sentía en el alma los turbulentos halagos de la esperanza sin perder sus dudas hizo propósito de salir de ellas al momento corriendo a casa de su tía no puedo pasar la noche en esta incertidumbre afirmó resultamente vamos allá al decir vamos Felipe se cosió a los faldones del manchego y este en un rapto de amistad de generosidad de benevolencia que eran el destellar más común de su alma le dijo así cuando iban por la rampa abajo te tomo de criado si esto me sale bien serás mi criado mi escudero porque verdaderamente necesito que lejos está esa calle del almendro el otro de puro asombrado y agradecido no decía nada en su alma se había metido también una desusada grandeza una esperanza embargante un pedazo de cielo que entró en su cuerpo con el aliento y se le atravesaba al respirar ambos tenían una suerte de inspiración de Dios interior que los agitaba y les hacía pensar si no decir cosas admirables y cómo corrían la noche estaba próxima y Alejandro anhelaba llegar de día porque el abodoy tenía la costumbre de echar todos los derrojos de su casa a la hora en que se acuestan las gallinas ay a todo término por lejano que sea llegamos al fin y ambos muchachos entraron en la calle del almendro qué soledad qué paz y ellos dos qué palpitación de corazones qué latido de arterias llevaban en sí toda la vida que faltaba al dormido barrio y podrían derramar las raudales sobre aquel vacío escenario de las aventuras matritenses de otros siglos 8 la casa del 6 de copas estaba aún abierta adentro llamaron a la puerta de aquel templo de la quilomancia la mente de Alejandro ardía con vagarosa luz desparramada y flotante como la llama que baila sobre el alcohol sorprendida quedó doña Isabel de verse visitada por su sobrino ahora tan intempestiva pues nunca lo había visto en su casa de noche también mostró la señora alguna extrañeza al ver a Felipe es un chico que me acompaña y me hace recados dijo Alejandro con voz trémula permaneció Felipe en el recibimiento sentado sobre un cajón y al punto rodearonle los gatos y el perrillo con tantas pruebas de amistad que él les estaba muy agradecido doña Isabel entró con Alejandro en el gabinete de las cuatro cómodas alumbrado por un candil de cuatro mecheros de aquellos bien labrados y pesadísimos que van desapareciendo con la industria española lo primero que hizo la señora fue tomar una mano de su sobrino y acercarla a la luz para mirarla bien diciendo que uñas pero hijo Alejandro sintió vivamente de haber olvidado aquel detalle pues la primera condición para agradar a su tía era el aseo es que estuve toda la tarde revolviendo libros muy empolvados pero di prosiguió ella observando en la ropa no tienes cepillo en casa pues si esa cabeza parece que te has peinado con una escoba que niños estos del día no queréis agradar a las damas no sé como hay mujer que os mire verdad que ellas están buenas también muy empregiladas por fuera y luego si se va a mirar veremos si te modificas ahora que no te faltará dinero al oír su última palabra Alejandro se estremeció de íntimo placer los dedos de una divinidad escondida y misteriosa le acariciaban las entrañas ¿pero qué? dijo la tíita con vacilación acercando sus manos de torneado marfil a la cómoda ¿te vas a llevar eso esta noche? es que no tienes miedo a los ladrones, chico no queriendo mostrar a Alejandro por delicadeza los abrasadores deseos que tenía de poseer aquel tesoro murmuró estas palabras como usted quiera tíita mañana mañana aquel mañana le parecía Alejandro inesperado alejamiento de un día grande la inmisión antipática de lo infinito entre el hoy y su felicidad mañana el siglo que viene por los ladrones no sea ¿cree usted que me voy a dejar robar? pero si usted no quiere pues de una vez dijo la Godoy tirando del tercer cajón de la cómoda que hizo un ruido músico y dulce como de Puertas Celestial de Aureos Goznes y tornando vacilado la cosa es que en lo íntimo de su ser Miquis se sublevaba contra la prórroga de su dicha tenía los labios secos le ocurrió una idea una cosa es observo que mañana quizá no pueda venir ¿no? ya que estás aquí indicó la señora sacando al fin el pesado cajón Alejandro echó sus ansiosas miradas dentro de aquella cávida de la cual salía fortísimo aroma de flores secas de rosas seculares y como embalsamadas los dedos de la señora abrieron la tapa de una caja que tenía encima una bonita pintura de Adonis herido y expirando en brazos de Venus dentro vio Alejandro las que fueron rosas y eran ya una masa seca pero aún olorosa cual momia que conservara también momificada el alma después apareció un retrato preciosa miniatura era un joven muy guapo pálido con los cabellos encrespados y revueltas Alejandro se inclinó movido de curiosidad para ver aquella imagen que al pronto creyó la de su abuelo mas doña Isabel con movimiento rapidísimo y airado le apartó diciendo quita de aquí tus ojos puercos él se apartó con discreción no sin atisbar algún paquete de cartas de color amarillo atadas con cintita roja de las que sirven de marca en los devocionarios de debajo del paquete sacó al fin la tita una cartera de terciopelo y de la cartera de la cartera ¡ay! aquí tienes tu parte al decir esto despedía en sus ojos los mismos fulgores plateados y verdosos que Alejandro había observado y otras veces en el extraño mirar de su tía y otra vez hacía la godó y el consabido gesto en el aire con la nerviosa mano diciendo ¡Arre, arre caballito del diablo! ¡Esto no es tuyo! ¡No es tuyo! sintió Miquis como un gran temor y alargando la mano para tomar lo que se le daba apenas a tocarlo se atrevía pero ella cerrada de un golpe la cómoda se sentó y extendiendo sobre su regazo los billetes de banco puso las cosas en la realidad con esta salmó diaritmética entérate 500 y 500 mil 2 mil 4 8 12 16 el pico aquí está 10 duros y 3 pesetas ¿Qué pensaba y qué sentía el estudiante al ver aquel sueño hecho vida aquella mentira verdad aquella fiebre de su alma resuelta en oro ni más ni menos en todo el movimiento del universo según dicen se resuelve en calor pues su mente poderosa aunque infantil no sabía descender a la realidad desde el firmamento de las leyendas cerníase arriba en las preñadas nubes de donde llueven la magia la quiromancia y los ortilegios no podía bajar a la verdad terrestre y como por la mañana había entretenido su afán con aquellas quimeras de los astros que hablan y del horóscopo que haría ser en lo más tenebroso y poético de la edad media entre magos y negromantes conociendo la afición de su tía echar las cartas todos los pormenores de aquel suceso estaban muy en su lugar era la casa laboratorio de alquimista al cual sólo faltaban las teladañas para estar en perfecto carácter sí aquel dinero había venido a sus manos por arte de alquimio o por dictamen de estrellas coluros o melenudos cometas quizá eran figurados los billetes en realidad engañosos naipes egipcios que se iban a deshacer en sus manos tan pronto como los tocara cuéntanos tú ahora no si está bien no faltaba más hazme el favor de contarlos no quiero que por dios diga balbuceó mi quis con gran torpeza de lengua y manos los billetes eran billetes al tomarlos sensación dulce y placentera se extendió por su cuerpo partiendo de las yemas de los dedos contarlos no le parecía bien además en su febril dicha no le importaba recibir un billete de menos como quieras y él los recogía los doblaba ay qué momento si se hubiera puesto a contar el dinero de seguro lo habría contado mal su espíritu súbitamente atacado de una exaltación loca no estaba para cuentas era insensible al orden y a la fría disciplina de los números perdía la noción de la cantidad que representaban aquellos sobados papeles verdes y azules y no veía más que un caudal abrupto una suma tan grande como sus sueños suficiente a todas las necesidades del momento y de mucha parte de su juventud una suma que duraría eternidades se lo metió todo en el bolsillo del pecho y a cada instante con disimulo tocaba a la parte donde su corazón y su ventura estaban juntitos como amantes en la luna de miel y en tanto doña Isabel atacado de la verbosidad que era uno de los caracteres de su mental dolencia hablaba hablaba ¿de qué? Alejandro la oía sin entender nada hacía que escuchaba moviendo afirmativamente la cabeza cual muñeco que tiene por pescuezo un resorte pero estaba su espíritu en otras regiones y sólo llegaban hasta él palabras sueltas una cantilena monstruosa los herreras los miques el fielato la subasta de bienes del clero la juventud ordinaria del día las tierras plantadas de anís el precio de la zafrán la virgen de la piedad como si oía una campanada lúgubre oyó Alejandro al fin de la cancamurria esta horripilante cláusula te quedarás a cenar conmigo alquimia y cartomancia cenar con la tía era permanecer allí dos horas más oyendo la cansada cantilena era igualmente el mal paso de tener que comer gachas piruétanos cañamones y beberse la post y un jarro de aguas cocidas era oír una salmodia antiestomacal impregnada de orégano estar bajo la presión y entre las garras de un desordenado y misterioso genio de ojos plateados y verdes caer bajo el oscuro poder de la magia era beber con la savia el jugo de la locura y comer con los cañamones el tuétaro y sustancia de todos los desvarios posibles cenar con usted murmuró vacilante entre el horror y la cortesía que más quisiera yo que cenar con usted teita que más quisiera yo pero es el caso que en mi casa me esperan y los demás compañeros se estarán sin comer hasta que yo vaya gastan en mi casa unos cumplidos al decir esto Mikis sentía que en su cuerpo le habían nacido alas su impaciencia por echar a correr era no era febril sino como desazón epiléptica le quemaba el asiento y en pies y en manos tenía hormigueo abrasador entonces indicó doña Isabel con el más dulce tono de su bondad tolerante más vale que te vayas por poco da Mikis un salto al oír el vayas pero no le faltó fuerza de voluntad para reportarse y levantándose con estudiada lentitud dijo en un tono que parecía el de la mayor naturalidad que tarde se ha hecho sí ya los días son nada cosa tan rara a las seis de la tarde noche el tiempo vuela Alejandro le alargaba su mano cuando la señora resistiéndose a estrecharla con la suya le dijo no grandísimo gorrino no juntarás tu mano asquerosa con la de una dama es preciso que te civilices ven acá y lávate llévale a su cuarto y echando agua en la jofaina le obligó a darse una buena fregadura en las manos ella misma le ayudaba con tanta fuerza que por poco le despelleja esto lo hacía casi siempre que el estudiante iba a su casa mientras se lavaba la godoy decía así así que niños estos cuando se había de ver en mi tiempo un joven con esas manazas de cavador otra cosa hay que me estomaga y es esas barbas que han dado en usar ahora todos los hombres Alejandro tenía en su cara un bello ya muy crecido para buzos si bien corto aún para ser barba en la cual nunca había entrado la navaja por tener su dueña el propósito de ser con el tiempo un sujeto barbudo conforme a la moda corriente doña Isabel mientras él purificaba sus manos tirábale de aquellos miserables pelos diciéndole que bonito pero que hermosura encontráis en esta suciedad por fuerza los espejos de hoy no son como los de mi tiempo y hacen ver las cosas de otro modo pareces un chivo si quieres que te quiera échate abajo ese perejil mal sembrado a todos se mostraba él conforme y más cuando ella pronunció con tono de familiar amenaza estas palabras cuidadito con el comportamiento cuidadito con la manera de gastar el dinero mira que yo lo sé todo mira Alejandro que nunca se me oculta y que sin salir nunca de este rincón puedo enterarme de todo lo que haces mira Alejandrito que yo he nacido en Jueves Santo tú no seas malo mira que te estoy mirando siempre él prometió ser todo lo bueno juicioso y arreglado que en lo humano cabe pues no faltaba más al prometerlo así hablaba como una máquina su entendimiento seguía en rebelión arrastrado en el velocísimo giro de un vértice de disparates su tía cuando concluyó de amonestarle se sintió tocada otra vez de aquel prurito de recorrer la habitación y apartar un insecto vestía la godó y traje blanco y el pañuelo se le había desatado y la caía como toca flotante Alejandro no pudo menos de representársela semejante a la imagen de la novelesca Matilde vestida de blanquísimo hábito monjil y los aspavientos de la buena señora eran lo más adecuado a los ademanes de la heroína cuando Malek Adel la roba y se la lleva en brazos a caballo por los polvorosos desiertos Adiós tía arrojóse la señora en brazos de su sobrino y le dio un cariñoso beso plata y verde relucieron en su mirada a los ojos de Vickies todo se transformaba por momentos doña Isabel parecía volver al prístino estado que representaba su retrato en galana y fresca miniatura la estera amarilla y roja tomaba las sucias tintas azuladas y los garabatos de los billetes de banco el camello echaba bendiciones al santo le salió una joroba y el mismo Alejandro a la calle 9 entre tanto a Felipe le pasaban en el recibimiento cosas muy peregrinas allí no había más luz que las extrañas claridades de los gatunos ojos y alumbrado por ellas aguardaba el escudero a su señor pidiendo a Dios que saliese pronto porque se aburría acompañado tan solo de los mansos animales que se le subían por brazos y piernas y se le sentaba en los hombros produciéndole estremecimientos el roce de sus blandas patas frías de pronto al pasar la mano por el lomo de uno de ellos vio con asombro que el animal echaba chispas chispas azuladas lívidas que podía ser pasaba pasaba la mano y las gotas de luz salían de entre los pelos pavoroso inexplicable suceso probó en otros gatos y en todos ocurría lo mismo esto y la oscuridad de la casa infundíanle mucho miedo quieto se estuvo en el durísimo asiento hasta que se le ocurrió para distraerse asomar el hocico por una ventanilla que al patio daba nunca atariciera desde aquella ventana veíase otra situada más abajo y correspondiente el piso principal en este segundo hueco había claridad pero que cosa tan horrible aquella claridad dábanla unas velas verdes encendidas delante de un altarejo lleno de santicos y otras figurillas las cuales eran sin duda imágenes de diablos y criaturas infernales también vio Felipe una mesa llena de naipes y junto a ella una figura siniestra y horripilante una mujer con mantón negro por la cabeza haciendo arrumacos y garatusas retiróse de la ventana el muchacho asustadísimo diciendo para sí está de ser la casa del demonio yo también como los gatos echaré chispas se pasaba las manos por sus propios hombros a ver si él también chispeaba pero nada frota que te frotarás no podía sacar de sí ni una sola centella por fortuna suya salió Mikis de la sala y ambos se fueron a la calle doña Isabel dio a Felipe al despedirle un puñado de cañamones tostados que él tomó con ánimo de tirarlos en cuanto salieran como lo hizo murmurando aquí todo es brujería por fuerza quieren que yo me coma esto para que me vuelva pájaro y le faltó tiempo para contar a su amo lo de las chispas gatunas y lo de las velas verdes Mikis al poner el pie en la calle como que descendió a la atmósfera real de la vida dejando atrás y arriba la quiromancia con sus mentirosos embolismos ríase a carcajadas de los terrores de Felipe al cual desde aquel momento designó y consagró por sirviente espolite o secretario diciéndole pues no hay más que hablar chiquilín la cosa salió bien eres mi criado yo necesito ahora de una ayuda de cámara porque sus ideas no eran claras y el correr de su mente tan veloz que las ideas no tenían tiempo de esperar la expresión de los labios se desvanecían al nacer dejando para sí otras y otras ¿te parece que tomemos un coche? preguntó a Felipe la imaginación de este se encendió en pintorescas ilusiones al pensar que iba a andar sobre ruedas tomaron el vehículo en la calle de tintoreros Alejandro le dijo al cochero por horas las nueve están dando y ambos se metieron adentro el cochero preguntó ¿a dónde vamos? caramba exclamó el estudiante es verdad a donde quieras no 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 a la calle del rubio al sentirse rodado Felipe que jamás se había visto en semejantes trotes se reía como un bobo Alejandro le miraba a él y se reía también Felipe iba en la bigotera asomado a la ventanilla cuando pasaban junto a un farol ambos se miraban y como que se regocijaban más contemplando respectivamente su dicha propia reflejada en el semblante del otro cuanta tienda observó Miquis y empezó a cantar a gritos alentado por el ejemplo soltó también Felipe la voz infantil cantaba lo único que sabía el himno de Garibaldi que dice si somos chiquititos la gente al pasar el coche se detenía a mirarlos pasmada de que el extraño júbilo los cantos de Alejandro eran en retumbante italiano de ópera en mi mano al fin tu sei o cosa por el estilo pasaron por una casa de cambio Miquis gritó al cochero que pagase porque se le ocurrió cambiar al punto un billete en su delirio de acción en su afán de realizar en breve término añejos deseos y propósitos no quería esperar al día siguiente para pagar ciertas deudas enojosas cambió su billete en un momento y Felipe que le aguardaba en el coche viole llegar con los bolsillos repletos de duros y pesetas los billetes pequeños agregábalos al paquete de los grandes sigue cochero eran las nueve y cuarto aunque era domingo muchas tiendas estaban abiertas pasaron por una zapatería cuyo iluminado escaparate contenía variedad de calzado para uno y otro sexo para cochero gritó Alejandro y tú Felipe baja te voy a comprar unas botas porque me da vergüenza de que te vea la gente con esas lanchas que tienes que parece fueron de tu señor tatarabuel Felipe bajó gozoso entró en la tienda al poco rato volvió a decir a su amo me he puesto unos pide 56 reales toma el dinero paga y ven al momento al poco rato volvió a aparecer el gran Felipe muy bien calzado y con las botas viejas en la mano ¿qué hago con estas? tira eso o tíralas Felipe las tiró en medio de la calle no sin cierto desconsuelo porque las botas aunque feas todavía servían y era el sujeto arreglado y aprovechador que no gustaba de tirar cosa alguna adelante cochero Felipe Felipe levantaba los pies del suelo y se reía de verse tan majas las extremidades inferiores eran eran las nueve y media cochero cochero volvió a gritar Mikis detuvose el vehículo a la entrada de la calle de la montera y Alejandro desde el ventanillo llamó a un amigo a quien había visto pasar arias arias el llamado arias acudió y ambos amigos dialogaron un instante con entrecortado estilo en la ventanilla Mikis ¿vas al café? arias sí ¿por qué no has ido a comer? arias he tenido que hacer ya contaré arias tienes cara de contento tú posees vil metal ¿a dónde vas ahora? a casa del famoso gopsec quiero pagarle un pico esta misma noche arias estás en fondos ni llovido chico ni llovido me vendrías mejor si hicieras el favor de prestarme cuatro duros tengo un compromiso Mikis toma ocho cochero arre eran las nueve y cuarenta pasaron por una tienda de tabacos habanos cochero Mikis había pensado que no tenía tabaco y que el habano es muchísimo mejor que el llamado vulgarmente estanquífero aunque no se había acostumbrado a fumar puro sino rara vez quiso proveerse de todo y además adquirir tres o cuatro boquillas porque en verdad la absorción de la nicotina por los labios y lengua es cosa muy mala adelante eran las nueve y cincuenta calle del rubio cuarenta y uno subió Alejandro como una exhalación al piso tercero y bajó al poco rato un tanto desconsolado el prestamista no estaba la ilusión del pagar tiene también sus desengaños como la del recibir y Mikis se entristeció de no poder abrumar al usurero aquella noche con el bello espectáculo de su solvencia Mikis el cocherito a mi casa cochero y donde es su casa de usted Mikis es verdad que tonto no vaya usted a mi casa aún es temprano a donde vamos ilustrísimo centeno Felipe que se había vuelto un tanto taciturno a causa de la grandísima necesidad que tenía respondió con desenvoltura a donde se coma pero tú tienes ganas de comer yo no quisiera ir antes a comprar unos libros si están las tiendas cerradas que hombre este vamos a casa de don Alonso Gómez Auriga sordo 14 Alonso Gómez era un acreedor de Mikis estudiante y buen amigo tuvo la suerte de encontrarle aquel excelente pagador y después de darle veinte duros que le debía le prestó encima otro tanto viniendo a ser inglés el que antes estaba bajo el nefando peso de una deuda eran las diez y diez y quiero desempeñar esta noche misma mi reloj pensó Alejandro no puedo estar sin saber la hora auto medonte montero 18 no tengo que ir antes a casa por la papeleta y el coche siguió su laberíntico viaje por las calles y callejuelas el bienaventurado manchego subió a su casa de sus compañeros de hospedaje algunos estaban en el café otros estudiaban Cienfuegos le salió al encuentro vio el exaltado y como delirante Cienfuegos chico acuéstate tú no estás bueno Miquis Tita cañamones horóscopo papeleta juros coche abajo reloj buenas noches Cienfuegos que no estás bueno hombre pero que hay y aquello Miquis más dueño de sus ideas todo a maravilla y tú Cienfuegos estrujando un libro vio desolado pensaba vender mi esqueleto calavera doce duros quiero decir el esqueleto que compré para estudiar horror de los horrores doña Virginia esta noche Miquis impaciente sin sosiego ¿qué? ¿habráse atrevido? Cienfuegos casi llorando me ha armado un escándalo delante de todos que que si no le pago Miquis no te apures Cienfuegos y tú podrás Miquis sacando con gallardía un puñado de rayos de oro y otro puñado de hojas sobadas y mugrientas que son las plumas de los ángeles mira cuatrocientos quinientos seiscientos es bastante Cienfuegos a punto de desfallecer de emoción sí del comendador enone que la estatua Miquis echando música lucia espíritu por todos sus poros abur abur bel rayo lucinger recogida la papeleta volvió al coche y sin pérdida de tiempo redimió su reloj cautivo cuando bajó con él al coche eran las diez y treinta y cinco encontró a Felipe desfallecido el pobre muchacho le dijo con desmayado acento y mucha cortedad que él no podía aguantar más que si tenía a su amo la bondad de darle real y medio se iría a cualquier taberna y se tomaría unas judías o media ración de cocido ya verás ya verás qué bien vas a comer hoy le dijo su amo mayoral a una fonda ¿a cuál? a la primera que encuentres ahí en la calle del Carmen diez llegaron salieron del coche pagaron y veréis les a los dos en el cuartito estrecho pero cómodo de una fonda o restaurante Miquis exaltado y cómodemente centeno muerto de hambre y al mismo tiempo encogidísimo de verse allí frente a un espejo bajo los mecheros de gas y en mesa para él tan rica y elegante pidió Alejandro dos cubiertos de los mascaros y mientras preparaban el servicio Felipe se iba atracando con la vista algo había ya en la mesa que hubiera echado mano como las ruedas de salchichón los rabanitos el pan y la mantequilla pero su respeto puso frenos al salvaje apetito que tenía y no tocó nada hasta que trajeron la sopa al pobre doctor le parecía mentira que había de venir la tal sopa y cuando llegó y tomó la primera cucharada pasóle lo que al héroe de Quevedo esto es que hubo de poner luminarias en el estómago para celebrar la entrada del primer alimento que tras de tan larga dieta entraba y razón había para ello porque estaba con un triste pedazo de pan duro que había tomado por la mañana Mikis no acertó a comer estaba impaciente inquietísimo hablaba solo a ratos miraba a su protegido y se reía paternalmente de verle tan aplicado a la obra de reparar sus fuerzas come hombre come sin repar no te le vergüenza de comer todo lo que tengas gana que harto has ayunado Felipe seguía estos saludables consejos al pie de la letra y la emprendió con los manjares que el mozo iba trayendo sin perdonar ninguno aplacada su necesidad que dore tiempo a su espíritu para maravillarse de todo así de los gustosos platos como del servicio nunca había visto el mesa tan bien puesta y servida después de observar tanta elegancia la transparencia de las copas la limpieza de las servilletas y manteles la abundancia de golosinas la esplendidez de tanto y tanto plato de carne sustanciosos y exquisitos la claridad del gas que tales maravillas iluminaban después de observar esto digo y el primor de la habitación con su mullida alfombra y su gran espejo se dirigía recelosamente miradas a sí mismo y comparaba la riqueza del local y de la comida con su estampa miserable su ropa vaya una porquería sin ser andrajosa más era de mendigo que de caballero su facha sus manos qué vergüenza por eso el mozo le miraba y parecía burlarse de él otros mozos cuchicheaban en la puerta como pasmados de ver allí semejante tipo gracias que tenía las grandes botas del siglo ay si don pedro y don joseído le vieran en aquellas opulencias delante de tanto plato fino y bebiendo en aquellas copas y comiendo todo lo que quería cosas le sirvieron que no sabía cómo se habían de comer por lo cual creyó prudente no tocarlas y aceptar que no tenía más gana lo que no perdonó fue el sorbete golosina que ella conocía aunque no había probado por ella más que porción mínima cuando una señora en el café de Zaragoza le dio a lamer la copa en que la había tomado y ya Jesús divino no era sólo lamer la dulzura pegada a un frío cristal sino que sólo envasaba todo entero desde el pico hasta el fondo y no sólo devoraba el suyo sino también el de su amo que gozoso de ver tan hermoso apetito le dijo tómate también este luego pastas dulces frutas o aquello era sueño o ya no hay sueño en el mundo pero él sin entender de Calderón ni haberlo oído mentar en su vida decía rudamente y a su modo lo que significan las famosas palabras soñemos alma soñemos interesante grupo formaban los dos el uno come que come y el otro piensa que piensa soñando de otra manera que Felipe y gastando anticipadamente la vida de los días sucesivos lanzando su espíritu al porvenir sus sentidos a las emociones esperadas empeñando su voluntad en grandes lides y altísimos propósitos ideales de arte y gloria pruritos de goces ahora sublimes ahora sensuales caldeaban su mente parecía le pesado y cojo el tiempo que no traía pronto aquellos mañanas él con la labor de su fantasía estaba ya gozando y viviendo antes que llegara para no esperar más aquella misma noche había de procurarse emociones y dulzuras de las que tan hambrienta estaba su alma Felipe regocijado ante su inexplicable suerte decía ya me vino Dios a ver pero no acertaba a figurarse lo que detrás de aquel espléndido cambio vendría como que apenas conocía a su amo y aún no las tenía todas consigo respecto al acomodo que le ofreciera Alejandro soñador de empuje y que en todas las ocasiones iba más allá de la realidad presente no veía con vaguedad el porvenir veía lo claro y distinto cual hermosísimo paisaje alumbrado por el más puro sol todo se presentaba a sus despabilados ojos con fortísimas tintas y limpios contornos la gloria artística el triunfo del más atrevido de los dos dramas dichosos lances de amor y fortuna degustación de placeres desconocidos poesía y realidad todo lo sentía vivo corpóleo de carne de sangre y de hueso encarnado en seres humanos con voz y figura que él plasmaba en su imaginación creadora en los capítulos siguientes se contarán las hazañas de estos dos niños en vez de un héroe ya tenemos dos segunda parte capítulo primero en aquella casa el doctor centeno de benito pérez galdós uno acuérdate lectorcillo de cuando tú y yo y otras personas de cuenta vivimos en casa de doña virginia y considera como el rodar de los tiempos dando la vuelta de veinte años ha cambiado cosas y personas la casa ya no existe doña virginia y su marido o lo que fuera dios sabe donde van ni he vuelto a verlos ni tengo ganas de encontrármelos por ahí aquellos guapos chicos aquellos otros señores de diversa condición que allí vimos entrar permanecer y salir en un periodo de dos años que se hicieron que fue de tanto bullicioso estudiante que de tan variada gente en la marejada de estos veinte años muchos se han ido al fondo ahogados en el olvido muertos severas los pocos que sobrenadan son Zalamero que ha llegado a ser ministro cosa que entonces nos habría parecido inconcebible Polero que estudiaba para caminos y después pasó a la armada en la que ocupa excelente puesto Arias Ortiz que hoy es ingeniero jefe de una gran empresa minera y tiene canas y cuatro hijos de los cuales uno es nada menos que bachiller Cienfuegos que es médico de un pueblo en cambio el pobre Sánchez de Guevara que estudiaba estado mayor pereció siendo comandante del cuerpo en las calles de Valencia combatiendo una sublevación pues y el bendito Miquis que se hizo y el señor de los prismas de misteriosa condición y oficio no comprendido y el infelicísimo eautepistológrafos y el sesudo don Basilio Andrés de la Caña a quien nunca humanos ojos vieron en otro estado que en el de la formalidad y seriedad más imponentes estos y otros que no nombro donde están viven se salvaron o se sumergieron para siempre detente memoria deja a un lado las tristezas y prueba referir lo pasado y pintar el teatro de tan grandes sucesos y notables personas sin interrumpir tu narración con ayes lastimeros procura reproducir si para ello tienes poder bastante aquel largo pasillo con tres vueltas parecido a una conciencia llena de malicias y traiciones aquella estera rota tan peligrosa para el que andaba un poco deprisa aquellos cuartos que al angosto pasillo se abrían aquella sala y gabinete donde se aposentaban los huéspedes de campanillas aquel olor de fritanga que desde la cocina se esparcía por toda la casa saliendo hasta la escalera para dar el quien vive a todo el que entraba repite memoria la persona y hermosura de la gallarda Virginia ama de tal cotarro ayúdate si es posible de algún histórico papel para que puedas decir ahora qué casta de pájaro era la tal de dónde había venido por qué andaba en aquellos trotes hospederiles y en fin cuál era su verdadero estado no olvides al buen señor marido suyo o cosa así pintor de heráldica holgazán de profesión todos los días y los más de ellos consumado borracho a quien llamábamos alberique sin más nombre de pila ten presente aquel perro humilde que nunca ladraba y que a la hora de comer iba de cuarto en cuarto avisando a los huéspedes animal comedido modesto y meditabundo a quien llamaban no sé por qué Julián de Capa Docia de los antecedentes de Virginia nada debemos decir todo es oscuridad en esta parte de la historia patria y las distintas versiones que corrían en lenguas de los estudiantes no tienen la suficiente autoridad para ser estampadas como verdades inconcursas algún atrevido sostenía haberla visto años atrás en tratos peores que los de Argel pero ¿con qué pruebas corrobora esta declaración impertinente? con ninguna mucho cuidado con las indiscreciones en lo que atañe a la buena fama de las personas y antes se ha de romper la pluma que usarla para llevar al papel versiones maliciosas no depuradas por una crítica severísima sobre qué aguapetona no cabe vacilación que más lo fuera si el constante trabajar y lo mal que vestía no disimularan un tanto su belleza representaba más de treinta años y tenía el cutis blanquísimo los dientes perfectos el seno alto el pelo negro el genio irastible y pronto las manos perdidas del trabajo el habla dulce y castellano fina el corazón ya duro ya fundente según las circunstancias la voluntad fuerte y activa no se explicaba su unión con aquel tagarote de alberique que se pasaba la vida en el comedor delante de una chica o grande de baviera leyendo papeles políticos y que las rarísimas veces que trabajaba más era tormento que alivio de su mujer porque no se le podía sufrir y estaba todo el día reñendo con la criada con Julián de Capadocia con los huéspedes y todo por qué porque le echaban a perder sus trabajos porque le ensuciaban las vitelas porque le habían perdido el rojo porque le habían quitado la tinta china hombre más inaguantable no ha existido en el mundo siempre con su gorro turco fez la negra pipa en la boca pletólico harto y un poco asmático parecía la imagen del sensualismo y de la brutalidad se pasaba el día enredando haciendo y deshaciendo echando pestes y pintando aquellas monerías insustanciales y desabridas de la heráldica por aquí cuartelillos animarejos por allá sus trabajos no se acababan nunca su taller era la mesa del comedor y cuando llegada la noche había necesidad de quitar los chismes pictóricos para poner los manteles tenía que huir todo era echar maldiciones y decir a cada instante su interjección favorita verbo allí verbo no entendían trabajos tan delicados el señor de alberique verbo se marcharía de la casa y se iría donde supieran apreciar el mérito de los artistas era de tierras de levante un morazo un cartagenés o sabe dios que resultado de la mezcolanza de razas africanas o de la degeneración a la vida tenía facha verberisca y no le faltaba más que el alquicer para estar con toda propiedad eran sus facciones vastas su color retinto su fuerza muscular cual la de un caballo su ánimo cobarde como no fuera para echar maldiciones y sin embargo las manos de aquel bárbaro tenían delicadeza y pulso para hacer miniaturas y pequeñeces que se debían mirar con microscopio el oso es un animal hábil 2 puesta la mesa y llegada la hora iban entrando los huéspedes y cada cual ocupaba su sitio temporada hubo en que se reunieron 20 la mayor parte jóvenes siempre había 3 o 4 señores graves que daban respetabilidad a la mesa y a la casa entre los jóvenes distinguíanse los estudiantes y no faltaba algún empleado o pretendiente de los señores que se denominaban fijos merece principal mención uno que habitaba la casa desde que la estableciera doña Virginia su fijeza era ya proverbial su persona y circunstancias dignas de estudio había sin duda misterio en aquel señor tan circunspecto y prudente que nunca decía esta boca es mía sequito canoso correcto y urbano no molestaba a nadie y se pasaba la vida en su cuarto escribiendo y leyendo cartas no sabía jamás como no fuera para ir al correo ni recibía más visitas que la de un cierto sujeto apoderado de una familia que venía una vez al mes a pagar el hospedaje y a enterarse de sus necesidades se llamaba don Jesús delgado y cuando decían a comer era el primero que franqueaba la puerta del comedor y se paseaba un rato esperando a que vinieran los demás rara vez se le oía el metal de voz y cuando éste sonaba era para preguntar a la criada o a Virginia si había venido al cartero contrastaba con éste señor en lenguaje y modales un don Leopoldo Montes andaluz medio empleado y medio pretendiente medio literato medio propietario medio agradable y medio antipático hombre hombre que de todo hacía un poco y de todo nada que a veces parecía acomodado a veces más pobre que las ratas fachendoso verboso ampuloso y que por contera de su güero carácter tenía la flaqueza de suponerse amigo de cuantos personajes crió Dios también observábamos en la vida de don Leopoldo algo de misterio pues no se le conoció empleo sin embargo solía decir oía al salir de la oficina y otras cosas que ponían en grande confusión a los que le escuchábamos a éste le llamaban el señor de los prismas porque en su lenguaje petulante hablando de cuanto hay que hablar usaba de continuo la frase mirando tal o cual cosa bajo el prisma en toda discusión política de las que un día y otro se trataban en la mesa salían a relucir tantos prismas que a poco más se vuelven prismáticos la mesa y los huéspedes merece otro lugar aquí don Basilio Andrés de la Caña persona mayor de suma importancia de un peso tal que se podría creer que a todos les hacía favor en estar allí y que por descuido de la fortuna no se sentaba en la poltrona de un ministerio lo que decía de las disputas de la mesa consideraba lo mismo como la cifra y resumen de la sabiduría y no debía ser puesto en duda era hombre de edad y sin familia o apartado de ella redactor de un periódico en la parte más difícil y áspera de cuanto contiene la prensa que es el ramo de hacienda para Tarcavos conviene decir que este señor era el mismo a quien Felipe Centeno había visto por la ventana de la redacción admirándole como a un ser superior comprensivo de toda la humana ciencia era el mismo que en la memorable noche de febrero cuando Alejandro Miquis trajo a Felipe a su casa y le dio ropas y comida había pronunciado las palabras aquellas sentenciosas y solemnísimas que no sé si recordarán los que esto han leído concluirá en San Bernardino había otro de fisonomía moral y física menos caracterizada y que además no tenía residencia constante en la casa cierto sujeto que estuvo bastantes años en Filipinas ocupaba un gabinete solo por temporadas pues su residencia habitual era Illescas había dos propietarios de la Alcarria que venían alternativamente a negocios y se alojaban en la sala y además otros que se han desvanecido en mi memoria y si quisiéramos traerlos aquí ocuparían término muy lejano en esta galería de verdad presidida por la excelsa doña Virginia teniendo a sus pies la modesta imagen tanina de Julián de Capadocia vamos ahora vamos ahora con la juventud que daba carácter ruido alegría y ser y espíritu a la casa entre estos descoyaba Zaramero ofreciendo la singularidad de ser un estudiante ordenadísimo puntual en todo lo mismo en asistir a clase que en pagar su hospedaje estudiaba leyes y sólo con su asistencia se ganaban las notas de sobresaliente que era un primor su cuarto era el más arreglado de la casa tenía la ropa muy bien cepillada distribuida en persas o cajones de cómoda no conocía deudas iba a misa los domingos no alborotaba no entraba tarde ni se estaba las mañanas durmiendo como tantos gandules observad ahora las pasmosas armonías que hay en la naturaleza humana era Zaramero un buen mozo de facciones bonitas y correctas rubio el pelo ensortijado dividido en dos desde el occipucio a la frente por una raya que parecía pintada tenía barbita dorada rubia muy mona en su hablar era el mismo poco medimiento Sánchez de Guevara el de estado mayor era bastante parecido a Mikis en el carácter pronto y resuelto pero más desordenado aún que el joven mancheco el cuarto del cadete tenía que ver por el suelo yacía el uniforme abrazado con la toalla se acostaba a dormir en las noches de invierno con el rost puesto y después de leer un rato en la cama apagaba la luz con la espada era guapo era guapo chico pun doloroso se pasaba las noches en vela engolfado en las matemáticas haciendo funcionar a muy alta presión esa energía intelectual y bonitiva que los alumnos de estas carreras difíciles han llamado potencia empollatriz polero catalán tan castellanizado que apenas le traslucía el acento era también bravo joven estudiante de caminos con poca afición a la carrera de buena figura atlético estudioso por punto honor más que por gusto a menudo se distraía del estudio pasándose las horas muertas en los cuartos de sus compañeros charlando de teatros chicas política y música en la mesa se divertía buscando camorra al de los prismas y tomándole las vueltas para que se enterase de sus propios embustes se burlaba con frecuencia de don Basilio Andrés de la Caña haciéndole querer que todos respetaban su opinión y que le conceptuaban hombre de gran seso cuando en realidad le tenían por el mayor majadero del mundo era agresivo pendenciero gustaba de llevar la contraria y si por ejemplo se hacía en la mesa política progresista que era lo más común salía el común rey lete defendiendo el espadón de Narvaez si por el contrario alguien abominaba de la revolución ya le teníamos sacando a relucir las famosas llagas y el padre claret o clarinete que eran la comidilla más salada y gustosa de aquellos días espíritu activo indagador controversista Poleró estaba destinado a ser hombre de provecho como en efecto lo ha sido Arias Ortiz alumno de Minas era un andaluz serio aberrada apasionado de su carrera y de la metalurgia más con cierto desorden y falta de método que felizmente han ido desapareciendo más tarde le faltaba una rueda como suele decirse pero el tiempo y el estudio han completado la máquina de su cerebro y hoy no tiene más desvarío que el inocente de cultivar la música en sus ratos perdidos que son pocos por las noches compone Polcas y toca el piano como recurso contra la soledad en que vive era en aquellos tiempos tan enfermizo que se retrasaba de sus estudios más de lo que él quisiera ahora con los aires de barruelo con el polvo el humo y las polcas se ha fortalecido tanto que da gusto verle a cien fuegos ya le conocemos era hijo de viuda y seguía la carrera de médico con grandes escaseces y humillaciones lo que el infeliz padecía y la hiel que tragaba por esta nefanda ley de relación entre las necesidades y el dinero no se puede contar brevemente a veces desmayaba y hacía propósito de ahorcar los libros y ponerse a acabar en barajas de melo su patria pero secreta energía le aguijaba y el remo del estudio volvía despreciando obstáculos y arrostrando los vejámenes de la pobreza con ánimo estoico llegó a adquirir con esto cierta rudeza glacial que algunos tomaban por finismo su sereno desdén de ciertas conveniencias era más bien como una actitud de defensa contra la desgracia o bien el egoísmo del combatiente que nada repara para evitar un golpe no condenemos a este gladiador de la vida sin admirar antes su fortaleza y sufrimiento y aquella calma solapada tras la cual se escondía pasmosa agilidad de espíritu 3 sentados a la mesa cual hemos dicho los quince más huéspedes y servida la sopa de arroz siempre tan igual así propia que la de hoy parecía la misma de ayer empezaba el alboroto tal como se ponía aquel comedor algunas noches la torre de babel resultaría en parangón suyo lugar de recogimiento y devoción en pocas épocas históricas se ha hablado tanto de política como en aquella y en ninguna con tanta pasión jamás tuvieron parte tan principal en las conversaciones populares los chismes palaciegos y las anécdotas domésticas de altas personas no gozando de libertad de prensa para la controversia se la tomaba el pueblo para la difamación no se ponen puertas al campo ni mordazas a la malicia humana la opinión tiene muchas bocas a cual más ciegas cuando se le tapa la del lenguaje impreso abre la de las abrillas si con la primera hiere con la segunda asesina estaba muy en la infancia la política española para conocer que nada adelantaba con suprimir las cortadoras espadas del periodismo cuyos filos se embotan pronto cuando se les permite el constante uso en tanto los puentecillos envenenaban la atmósfera haciéndole irrespirable y lo que se quería conservar y defender se moría más pronto de fuertes y seculares imperios se cuenta que habiendo podido defenderse de terribles discursos y escritos fogosos han caído destrozados por los cuchicheos ¿quién podrá repetir la algazara de aquel comedor virginiesco? ¡ay, Miquis! ¿quién tuviera tu retentiva para intentarlo? pero si tal lograra el lector se volvería loco aunque más vale que se quede inédita esta parte tan principal de la historia de Centeno tan solo retazos y frases sueltas que el héroe conservó en su memoria saldrán al descaro de las letras de molde él recordaba perfectamente haber oído a su amo una frase provocativa ¿la señora los llama o esto se lo lleva el demonio? yo lo digo muy alto esto repugna esto abochorna ¿qué gente le queda? veamos O'Donnell O'Donnell es un piño pues y Narváez hombre de Dios señores calma calma es porque aquí se han de mirar siempre todas las cosas bajo el prisma democrático no no es eso a mí ¿qué me viene usted con historias? permítanme ustedes señores dejemos a un lado la vida privada yo sostengo que permítame usted pero permítanme ustedes el texto decía sin poder hacer silencio en la mesa para dejar oír su campanudo opinión era Don Basilio Andrés de la Caña la voz más autorizada de la casa se ponía furioso cuando no le dejaban hablar silencio que quiere hablar Don Basilio permítanme permítanme señores lo sé lo sé lo sé de buena tinta por uno que va a palacio a Donel le desprecian allá y sólo se aguarda una ocasión historias a mí ¿qué me viene usted con cuentos? esas son pamplinas verdad pero si se cae de su peso permítanme silencio yo francamente no lo veo así ¿qué quiere usted? seré torpe siempre miro las cosas bajo el prisma de la lógica ya esto no tiene soldadura ya el partido ha declarado que va a la revolución al pesebre al presupuesto pero oígame usted así no se puede discutir permítanme ustedes señores si tergiversamos las cuestiones permítanme por fin tanto trabajó tanto sudó tantas manotadas repartió un lado y otro en ademán neptuniano de aplacar tempestades tanto hizo aquel bendito Don Basilio para que emergiera su personalidad en el proceloso mar de las disputas que al fin se callaron silencio imponente están ustedes fuera de la cuestión dijo con reposado lenguaje se ocupan aquí de si la situación tiene esta o la otra herida cuando está comida por un cáncer interior que la devorará antes que la maten las armas y la política ¿y cuál es este cáncer? pasmo expectante sólo se oye el ruido de los tenedores picando garbanzos ese cáncer es la hacienda ese cáncer es la cuestión económica ese cáncer es el estado del tesoro ese cáncer es el déficit porque señores no he dicho y no me cansaré de repetirlo con los números no se juega para los conflictos de número no tiene solución la espada ni la oratoria el país entregado por una parte a los chismes y por otra a las conspiraciones no se ocupa de esto los que estudiamos día y noche estas áridas cuestiones sabemos que el mal es grave y lo que es peor señores que el mal no tiene remedio terror doña virginia oculta la cabeza detrás del hombro de su marido para poder reír a sus anchas cáusale más risa que el discurso de don vasillo y la seriedad con que le oye por héroe el déficit señores sube ya la aterradora cifra de 85 millones y no hay que fiarse de lo que diga el ministro presentando las cosas bajo un falso prisma permítanme ustedes a esto hay que añadir la deuda del tesoro los compromisos que traerá la última operación con la casa la fit las resultas del empréstito mires la verdad señor de la caña nosotros no entendemos de eso dijo arias interpretando el cansancio de algunos en lo que usted cuenta habrá sin duda mucho de fantasmagórico permítame usted tiene razón don basilio gritó por héroe saliendo a su defensa y enredando la cuestión a ver si se sulfuraba el hacendista que era el paso más cómico que podían desear así no se puede discutir los que no conocen bien la hacienda eso es música por dios caña no nos hable usted de jeroglíficos para ustedes lo que no sea traer y llevar a su patrocinio ya que les aproveche no es eso no es eso cállate polero cállate tú cienfuegos deja hablar hombre deja hablar cuando vuelva Narváez si no ha de volver no dijiste tú nada estos señores después que han planteado su fórmula de todo o nada no se les puede sufrir permítanme ustedes y sobre todo ¿de qué se trata? a mí no me embalcan esos señores con tanto discurso con su retraimiento estúpido más estúpido es que no ve venir la tormenta y se empeña en ¿qué dices tú? eso es comulgar con ruedas de molino polero ¿qué le va a hacer usted daño a la comida? para mofarse de don Basilio polero le decía cualquier día con énfasis y misterio ¿no sabe usted amigo caña? ya se habla de otro empréstito oyendo lo cual el eximio nécter se llevaba las manos a la cabeza y murmuraba perdición ruina pobre país yo lo digo un día y otro no me canso de predicar pero no hacen caso al freír será el rey y al de los prismas le decían siempre a ver don Leopoldo ¿a qué no cuenta dónde ha estado usted hoy? ¿cuántas conquistas lleva esta semana? porque usted las mata callando ¿ha sido marquesa o qué ha sido? el tal monte se reía dando por ciertas con su silencio las indicaciones de cien fuegos y polero luego contaba historias de mujeres en las que a ser verdaderas se dejaba atrás a don Juan a lo velás y a cuantos conquistadores de este linaje ha tenido el mundo una vez en Sevilla aquel sí que fue lance otra vez en Valencia cosa más dramática lo extraño era que él no las buscaba y se le venían a las manos las aventuras ya bien amasadas y cocidas pero cuando estuvo en París a negocios de la casa por cierto que nunca se pudo averiguar qué casa era aquella en fin si lo iba a contar todo no acabaría nunca precisamente aquella mañana cuando salía de la oficina nadie sabía nunca cuál oficina era vio una moza de buen trapío que pasó a la acera de enfrente y le miró ¿para qué seguir? era la historia de siempre después había estado en el café con Milans del Boch y al poco rato entró Sagasta el cual le dijo pero ¿a qué referirlo? ¿qué máquina de embustes? él no se ocupaba más que de sus negocios y cuando volviera a Sevilla lo haría sin que se enterase nadie porque con sigilo es como se llevan adelante las grandes empresas bien querían los progresistas conquistarle pero él no les hacía caso porque veía las cosas bajo el prisma de la serena razón y a buena parte iban concluido el comer la única persona que no había despegado sus labios en toda la noche el taciturno y comedido don Jesús delgado era quien primero se levantaba y dando tímidamente las buenas noches ibase tranquilo a su cuarto donde le aguardaba la interrumpida obra de sus cartas los demás salían en tropelo separadamente unos corrían presurosos al café los más aplicados se encerraban a empollar las lecciones del día siguiente y en el comedor sólo quedaban al fin Virginia y su berberisco esposo el cual a tal hora siempre había de tener reyerta con ella unas veces en bárbaro tono otras humorísticamente siendo el motivo y término de tales disputas que Virginia le diera algún dinero para irse al café y al billar cuando ella sacaba generosa su portamonedas más mugriento que su conciencia paz y risotadas cuando no mugidos y un soliloquio de vermos y amenazas que duraba hasta la medianoche comparada con él era Virginia una hembra superior heroína de virtud abnegación y trabajo la explicación de que una mujer de mérito relativo estuviese unida a un bárbaro semejante y que trabajase para mantenerle no se encuentra no en la superficie de la humana naturaleza hay que ir a buscarla los senos más hondos y secretos de ella pero Virginia se vengaba de su gigante aborreciéndole y despreciándole en gran parte de las ocasiones de su vida de tal manera que le ponía en el postrer lugar de sus afectos y le consideraba menos que al último de los huéspedes menos que a la criada menos que a Julián de Capadocia 4 a vivir en esta sociedad y entre tales personas quiso a la providencia llevar a Felipe después de pasarle por la escuela y familia de don Pedro Polo ella se sabrá por qué lo hacía hubo dimes y directes entre Virginia y el manchego Alejandro sobre la admisión de Felipe en la casa era muy desusado en verdad que los huéspedes tuvieran sirvientes y un estudiante con escudero no lo había visto Virginia en todos los días de su vida pero a Miquis no había quien le quitara de la cabeza el proteger a su querido doctor y facilitarle medios de aprender alguna cosa tocado de una como demencia filantrópica estaba decidido a pagarle hospedaje como lo hizo celebrando formal convenio con su patrón no le faltaba en la guardilla un huequecito ni en mesa de la cocina un plato más o menos lleno convenido y realizado siempre que aprontase un diario de sirreales por cabeza de criado don Alejandro podría llevar a la casa todos los doctores que quisiera por lo pronto Centeno estaba contentísimo y no se habría cambiado por los mortales más dichosos ni por los que se hartan de honores y ganancias en elevados puestos ni por los que vuelven de América cargados de caudales verse entre tanto señorito listo entre estudiantes que hablaban y contendían a todas horas sobre cosas de sabiduría y además de esto comer bien no recibir porrazos no ver a doña Claudia esto era como vivir en la gloria y ver colmadas las ambiciones más atrevidas fuera de cien fuegos ninguno de los compañeros de Mickey sabía el origen del repentino engrandecimiento de este quien lo atribuía a inesperada herencia quien a lotería o hallazgo y que la cosa era gorda no podía ponerse en duda porque las liberalidades del manchego casi rayaban en sarda napalescas por mañana y tarde no cesaba de convidar a los amigos en el café había saltado las cuentas con el mozo y con cierto usurero a quien Arias llamaba Golsek y se puso en paz con otros británicos de menor cuantía entre los del cotarro que se formaba en un rincón del café se hizo corriente y como proverbial siempre que se proyectaba teatro diversión o merienda la locución Mickey's paga y para no ser el último en gozar del provecho de su opulencia el manchego se lanzaba oh sibaritismo a la vida de gran señor proporcionándose unos lujos señores unas tan grandes pompas mundanas que hizo nuestro hombre pues tomar para su vivienda exclusiva el gabinete de la esquina que no se daba sino a dos o tres que vivieran juntos y pagaran el máximo de pupilaje que gusto vivir el solo en aquella habitación regia donde había una cama semidorada alfombra mosaico hecha de distintos pedazos de fieltro y de moqueta con sola de caoba cajas que fueron de dulces un espejo de los de ver visiones y dos grandes láminas compuestas de retratitos fotográficos de todos los alumnos de un curso final de medicina o derecho para rematar dignamente su señorío conveníale tener un servidor ayuda de cámara o si se quiere secretario particular y del despacho y para todos estos menesteres le venía de molde el insigne Felipe que era listo activo obediente y le manifestaba un afecto rayano en la idolatría con esto cumple Alejandro dos fines el egoísmo de ser amo de alguien y el nobilísimo y cristiano de amparar al chico y ponerle al estudio convinieron en que le daría libros y le matricularía en un instituto que gustazo tener un paje a quien mandar a quien dar gritos a quien decir a toda hora Felipe tráeme esto ven acá corre allá muévete lo peor del caso era que pasados dos días de la entrada de Felipe en la casa este resultó ser criado de todos y todos eran sus amos porque sin cesar le mandaban a la calle con este o el otro recadillo no era la última en aprovecharle Virginia que vio en el chico una buena ayuda de su negocio cuando no le ponía a limpiar cubiertos le mandaba por carbón ya le llevaba consigo a la compra ya en fin le hacía barrer la casa no tenía en verdad Felipe un momento de sosiego era pues muy común que Alejandro llamase su criado y que este no respondiese el impetuoso amo se ponía furioso y sus gritos y espabientos casi se oían desde la calle le voy a matar esto no se puede sufrir pero todo concluía cuando entraba don Basilio Andrés de la calle diciendo permítame usted señor de Miquis me tomé la libertad de mandar a Felipe por una cajetilla o bien el alberique que decía si fue a traerme tinta china y cerveza a esta comunidad de los servicios de Felipe correspondía la comunidad del lujoso abinete de Miquis pues los huéspedes amigos lo tomaron por suyo era el casino de la casa el disputadero Atenas bolsa club salón de conferencias el prado y el conservatorio porque allí se charlaba se fumaba se discutían cosas hondas se leían los autores sublimes se contaban aventuras se escribían versos se leían cartas de novias se tiraba el sable se hacían contratos y se cantaban óperas contentísimo estuvo Alejandro algún tiempo en medio de aquel bullicio pero al fin tan larga y fastidiosa era la invasión en su cuarto que llegó a cansarse algunos días se encerraba con llave y se estaba solo largas horas Polero y Zalamero acercándose a la puerta tocaban suavemente ¿cómo va esa escena? le decían desde fuera le oían recitar versos y daban palmadas gritando bien bravo que salga el autor no está de más decir que tanto Polero como Arias y Sánchez de Guevara se permitían bromas a veces pesadas con Felipe pero este lo llevaba todo con paciencia lo que no parecía era el estudio ni las prometidas matrículas tiempo tienes todavía le decía el bueno de Arias viéndole impaciente a tu edad yo no sabía ni leer estás aventajadísimo y casi casi eres un pozo de ciencia hacíanle preguntas de historia sagrada y profana de aritmética y gramática para reírse con lo que contestaba era en efecto divertidísimo oírle tiene pinturas de todo este doctor indicaba Zaramero riendo a poco más estará en disposición de hacer oposiciones a una plaza de tintorero lo que sé dar plaza de soldados rasos en los ejércitos del bachillerato Cienfuegos y Arias fueron los que un día decidieron a Mikis a matricular a su escudero gracias a Dios ya tenemos a mi señor don Felipe en el noviciado metiéndole el diente al latín la enseñanza primaria era en él tan incompleta como se ha visto pero que importaba mejor para lo que allí había de aprender más valía que entrara limpito de toda ciencia pues de limpio había de salir vedle como a pechuga con su latín y con la abominable gramática de la cual maldijera lo Dios y entendía una sola palabra al dichoso latín debiera llamarsele griego por lo oscuro ni él se explicaba para qué servía ni a qué cuento venía en el problema de su educación y confuso lleno de dudas posaba en su rudeza protestar contra la mal enseñada y peor aprendida jerga diciendo yo quiero que me enseñen cosas no esto como se reían sus amos con esos disparates pero él se esforzaba en cumplir sus deberes académicos aprendiéndose de memoria el traqueteo de sílabas que componen la declinación y pensaba así vamos a ver en qué para esto apenas le dejaba a Virginia el vagar necesario para ir diariamente tres horas al instituto estudiaba un poco por las noches pero de muy mala gana porque francamente vamos que se le indigestaba el latín era un narcótico le bastaba coger el libro para caerse de sueño como Alejandro desde que era rico entraba la hora avanzadísima de la noche Felipe pasaba el tiempo durmiéndose en una silla o visitando y acompañando los amigos de su amo en sus respectivos aposentos cuando estaba en el café gozaba el doctor lo indecible yendo de cuarto en cuarto y examinando y registrando libros y apuntes de clase los libros de Sánchez de Guevara le producían pasmo mareo vértigo ver sus páginas era como asomarse a insondable y misterioso abismo recontra ¿qué querían decir aquellas letras separadas por palitos comas y tanto rabillo por acá y por allá luego había unos números montados sobre otros números y letrita chicas por arriba encima de palitroques que parecían grúas él miraba miraba volvía páginas y luego observaba los apuntes que el carete hacía con lápiz en los cuales había los mismos signos la propia mezcolanza de guarismos y letras A palito B y todo por el estilo ¿y aquello era la matemática? ¿y para qué servía la matemática? Felipe alargaba el hocicus meando el aire Vaya con Dios ¿para qué ha de servir recontra corcholis sino para saber todo lo que se sabe? Pasaba luego al cuarto de cien fuegos y de todos los libros que sobre la mesa había se iba derecho a uno lleno de láminas pero qué láminas inspiraban a Felipe una especie de horror sagrado y curiosidad febril Ave María Purísima ella había vientres abiertos tripas sanguinolentas cráneos levantados como se levanta la tapa de una fosforera era algo como lo que cuelga en los ganchos de las carnicerías como el alma en los ojos Felipe leía a los letreritos páncreas estómago más adelante bronquios sopla pues esto es los gofes músculo ciático y se tentaba el cuerpo diciendo aquí está estas figuras son lo propio de nuestro cuerpo se pasaba allí las horas muertas absorto hasta que entraba cien fuegos y le sorprendía se enfadaba un poco pero desenojándose pronto decíale ve a ver si la vara tiene cigarrillos los libros de don Basilio no ofrecían maldito interés y Felipe los habría arrojado al fuego si le dejaran la deuda del tesoro y el déficit este folletito estaba encima de un voluminoso libro a ver presupuestos de 1862-63 vaya unas papas el señor de los prismas no tenía en su cuarto más que un calendario del zaragozano y una novela de apeseta cuya mugrienta cubierta estaba llena de redondeles de sebo señal de que Montes apagaba la luz con el libro muchos volúmenes y apuntes tenía zalamero pero qué cosas tan insulsas nunca pudo Felipe sacar sustancia de aquello la cuarta fanciña los testamentos que le importaban a él los testamentos la mesa de su amo contenía revuelta colección de obras diferentes pero había un sinfín de libracos en francés a ver Balzac Scrib de qué trataría aquello memorias de de diógenes querrá decir el demonio que lo entendiera Centeno no acertaba a comprender para qué leía a su amo aquellas tonterías Don Víctor Hugo Ruy Blas esto sí era claro Schiller Don Carlos también clarito seguían muchas comedias o dramas en ver eso castellano aquello ya era más claro leí a mi doctor las primeras escenas pero luego se cansaba porque en su parecer todas decían lo mismo Polero que le tenía cariño le llamaba ponte a estudiar Felipe no lo devuelvan los papeles a tu amo ven a mi cuarto siéntate aquí a mi lado coge tu libro y él se ponía a estudiar analítica y mecánica el doctor leía también un poco pero aburrido muy pronto salía y entraba para matar el fastidio estate quieto me estás distrayendo mira que te pego ¿quién anda ahora por el pasillo? el señor de Zalamero pero estaba en casa Zalamero sí señor ahora salía del cuarto de la patrona Polero rompió a reír en queble David que separaba su cuarto del de Zalamero y en él daba algunos golpes el maligno catalán diciendo Zalamerín ¿estabas en casa? no respondía el otro mas Polero saliendo al pasillo se ponía a toser fuerte y Sánchez de Guevara respondía desde su cuarto con iguales toses Arias aparecía también tosiendo vete al comedor decían a Felipe y mira a ver si está alberique ¿qué ha de estar? la señora le dio dinero para que se fuera al café cuchicheos risas reunión de los tres en el cuarto de Polero y redobles en el tabique sin lograr que Zalamero responda Felipe mensajero de Cienfuegos entra de súbito Dice don Juan que si alguno de ustedes tiene cigarrillos toma dos ¿ha entrado don Leopoldo? sí señor está en su cuarto remendando la levita y pegándose botones y don Basilio ahora entra oíase el resoplido de aquel señor que hasta en el respirar revelaba autoridad salía por héroe al pasillo para trastearlo un poco ¿qué ha habido hoy don Basilio? nada siguen con el delirium tremens de Santo Domingo hay muy malas noticias esto no tiene altadero a todos lo digo y no me hacen caso con su pan se lo coman yo no sé lo que va a venir aquí no sé me asusto créalo usted ahora tengo entre manos un trabajo que me parece ha de meter ruido pruebo con números porque todo lo que no sea números es música pase usted a mi cuarto y le enseñaré otra noche estamos aquí con mucho cuidado ¿sabe usted que Zalamero se nos ha puesto malo? sí ¿y qué es? no sabemos entre usted en su cuarto a nosotros no nos quiere decir lo que tiene entra don Basilio en el cuarto de Zalamero y al poco rato sale y hace este diagnóstico está delirando me ha despedido a cajas destempladas ¿no llaman ustedes un médico? si en fuego os dirá ¿por qué? buenas noches jóvenes con permiso de ustedes me voy a mis habitaciones las habitaciones de don Basilio eran el cuarto más oscuro y estrecho de la casa no era mejor el de don Leopoldo Montes que al decir de Felipe estaba disimulando los deterioros de su ropa para poder salir bien compuestito y reluciente al otro día Polero y Cienfuegos le visitaban a tal hora para sorprenderle y avergonzarle pero él siempre en su papel escondía rápidamente los chismes de costura y afectaba ocuparse de ordenar papeles ¿cuándo es ese viaje a París? aquel viaje era la muletilla de todos los días porque Montes lo estaba anunciando siempre creo que no pasará del jueves aquí tengo dos partes que he recibido esta mañana el jueves o el viernes a más tardar después que le mareaban un rato se iban a la puerta del cuarto de don Jesús delgado anhelosos de descubrir el misterio de sus ocupaciones epistolares el huésped taciturno trabajaba aún se oía el rasguear de su pluma y los suspiros que daba de pronto salía a llevar al pasillo a ver si dejan estudiar qué ruido reuníanse los tres en el cuarto de Arias que se estaba acostando y hablaban de Zalamero vaya con el moderadito un hombre que defiende a los paules el año pasado había aquí un huésped ¿le alcanzaste tú Guevara? aquel romero andaluz daba de palos a Virginia y al Berrique qué escenas Felipe señor ¿ha entrado al Berrique? ahora llega voy a abrirle la puerta oíense pasos de elefante hola amigo al Berrique no sabe usted lo que hemos tenido aquí ¿qué? ¿verbo qué? fuego por poco nos quemamos todos ¿en dónde Verbo? ya está apagado váyanse ustedes a... ¿en dónde está mi cuarto? Felipe condenado Verbo traerud no se ve arre murmuraba Felipe empujándole hacia el gabinete matrimonial abrían la puerta le empujaban dentro y buenas noches pero ese miquis no viene todavía es la una pobre Alejandro ya sé dónde está nada nada se lo beben se lo sorben acabará mal y quebrando el diálogo subdividiéndola hasta llegar a frases y palabras sueltas pronunciadas en este o el otro cuarto se iban retirando cada cual al suyo uno se acostaba y seguía leyendo otro después de cumplir con las matemáticas hacía rezos de Balzac y se encomentaba Víctor Hugo todos tenían aficiones literarias por último reinaba el silencio del sueño en la casa y muy tarde sobre las dos o las tres entraba Alejandro sus primeras palabras eran siempre Felipe acuéstate y él permanecía en vela leyendo o escribiendo se acostaba de día y casi nunca se levantaba antes de las cuatro la hora de sus trabajos era la madrugada hora febril hora de caldeamiento cerebral y de emancipación del espíritu dormíase Felipe en el sofá y a lo mejor despertaba asustado oyendo a su amo declamar vive Dios que esta lazaña digna de un teyed girón como ecos repercutían en su cerebro las rimas de la redondilla galardón España y volví a dormirse para despertar de nuevo alarmado con estos gritos hola prendedle traición necio atrás Italia es mía 5 porque Alejandro era autor dramático tenía tres damas ya desechados por su propio criterio y uno flamante nuevecito que era su sueño su gloria su ambición sus amores tan cierto estaba él de que se había de representar como de su propia existencia y tan seguro y patente consideraba el éxito cual si lo estuviera viendo con los ojos de la cara ideas para otros dramas planes brillantísimos tenía los por docenas y se le ocurrían a cada momento al levantarse al salir al tomar café mas era de forzoso apartarlos de sí para que no le atormentaran apoderándose antes de tiempo de los ricos moldes de su cerebro convenía que tanto verbo fecundo aguardase la oportunidad de su encarnación y que tanta vida nueva tuviera calor interno antes de ser sometida al trabajo de forja después que se representara el grande Osuna vendrían otras obras y éxitos más colosales misión altísima la suya iba a reformar el teatro a resucitar con el estro de Calderón las energías poderosas del arte nacional como los más puros místicos o los mártires más exaltados creen en Dios así creía él en sí mismo y en su ingenio con fe ardentísima sin mezcla de duda alguna y mayor dicha suya sin pizca de vanidad y por qué no había de tener razón entre sus compañeros y amigos no eran unánimes los pareceres respecto al superior ingenio de Mickis unos le tenían en mucho otros en poco quien por un visionario quien por tonto algo menos los compañeros de casa le amaban por sus prendas morales entre las cuales descollaba el corazón más generoso más expansivo más copioso de afectos que puede imaginarse pero en lo tocante al Numen también variaban las opiniones Poleró sin conocer el drama sostenía que era un atajo de inocentadas y que el mayor favor que se podía hacer al joven manchego era quitarle de la cabeza sus pretensiones de autor dramático Cienfuegos no pensaba lo mismo y veía en Alejandro mejor dicho columbraba en aquel espíritu algo misterioso y grande que no existía en los demás físicamente era raquítico y de constitución muy pobre con la fatalidad de ser dado a derrochar sus escasas fuerzas vitales sus nervios se hallaban siempre en grado muy alto de tensión y todo él vibraba constantemente como cuerda de templado metal sin cesar herida por el divino plectro de las ideas la fiebre era en él fisiológica y el organismo del cerebro constitucional y normal era un enfermo sin dolor quizá loco quizá poeta en otro tiempo se habría dicho que tenía los demonios en el cuerpo hoy sería una víctima de la neurosis desde la infancia se había distinguido por su precocidad era un niño de estos que son la admiración del pueblo en que nacieron del cura del médico y del boticario a los cuatro años sabía leer a los seis hacía prosa a los siete versos a los diez entendía de Calderón al sac Víctor Hugo Siler y conocía los nombres de infinitas celebridades a los doce había leído más que muchos que a los cincuenta pasan por eruditos su salir retentiva le había familiarizado con la historia de los libros de texto a los catorce abriles varones graves del país le consultaban sobre materias de historia mitología y lenguaje era general allí la querencia de que el toboso ya tan célebre en el mundo por imaginario personaje lo iba a hacer por uno de carne y hueso destinaronle a estudiar leyes los amigos de su papá decían este que empieza por literato y poeta acabará como todos por orador político y ministro de cuenta el toboso tendrá al fin su prohombre le hemos conocido cuando llevaba tres años en madrid y veintiuno de existencia pobre mikis trabajador incansable de lo ideal aprendí de creador merecería ingresar en las familias mitológicas y que le representaran en figura de un forjador maravilloso alumno de vulcano o ladrón de sagrado fuego como prometeo desgraciado mikis siempre devorado del afán del arte perseguidor con fiebre y congoja de la forma fugaz y rara vez aprensible atormentado por feroces apetitos mentales ávido del goce estético de esa inmaterial cópula con la cual verdad y belleza se reproducen y hacen familias generaciones razas también las ideas son una especie inmortal que habla con briosos instintos en las entrañas del artista diciéndole propágame aumentame hombre dado a los demonios con otros términos consagrado al peligrosísimo ejercicio de la imaginación odiaba el derecho para él la humanidad inteligente no había echado de sí cosa más antipática que que elius idea suspicaz prosaica y reglamentadora de la vida idea enemiga de la pasión de lo ideal destructora de la personalidad libre y de la poesía elius no era otra cosa que el eterno sancho panza iba Alejandro iba Alejandro a clase lo menos posible y siempre de mala gana pero había sabido ganar sus cursos y aún obtener con poco trabajo regulares notas nunca fuiste tirano amigo Sancho en los primeros en los primeros años en los primeros años de la vida de este joven suelo en Madrid era su carácter jovial exaltado bullicioso amenizaba el círculo del café con su peregrino ingenio las metáforas similes y paradojas brotaban de sus labios como de un manantial inagotable cuando él no iba faltaba el espíritu de la tertulia el sentido cómico y trascendente de todo lo que allí se hablaba pero al tercer año empezó a determinarse en Nikis una transformación que había de ser pronto mudanza profundísima o paso orgánico precursor de otro paso moral su humor festivo se trocó en melancólico cada día le eran menos simpáticos el bullicio y la garru la palabrería del café y si bien quería con leal cariño a todos sus amigos muchos de estos le molestaban la gran bataola que se hacía en su cuarto érale ya insoportable no teniendo carácter para expulsar a los intrusos pues era incapaz de ofender a sus compañeros esperaba las horas silenciosas para aislarse de día paseaba por lugares solitarios buscando la dulce impresión que traen al alma los objetos extraños y no vistos constantemente de noche y a la hora en que nadie podía turbarle leía y escribía protegido del silencio y paz de la madrugada el drama aquel pedazo de cielo caído sobre la frente de un hombre estaba ya terminado feliz suceso que dejaba una marca indeleble en el tiempo sólo bastaba para hacer rosadas las auroras suaves y poéticas las noches y las tardes hermosas las horas todas alejandro lo había leído a un autor mediano pero muy corrido en la escena hombre de estos que llaman prácticos en el arte el cual callándose su opinión sobre el mérito real de la obra hizo observaciones que dejaron helado al pobre minquis la división en cinco actos era inadmisible habían de ser tres solamente porque nuestro público no aguanta más pues y aquella lista de treinta personajes como podía ajustarse al exiguo personal de nuestras compañías el siler hispano había explanado sus ideas como el tudesco en un escenario inmenso lleno de diversas figuras con pueblo y todo que inocencia forzoso era cortar por lo sano no dejando más que el cogollo de la obra fuera aquel cardenal Borja el gonfalonía los cuatro capitanes o arraeces de galeras los dos la choroni el príncipe colonna fuera también el jefe de los uscoques los dos frailes camaldulenses y otras figuras que más eran decorativas que esenciales resumen hacer de cinco actos tres sin que ninguno subiera de mil o mil cien versos quitar quince personajes lo menos simplificar mucho y hacer decoraciones fáciles pues la que decía ribera de chiaja con varias galeras atracadas a la derecha el palacio vicerreal a la izquierda y al fondo el vesubio era para hacer morir de espanto al pintor y maquinista con grandísimo dolor emprendió el manchego la refundición de su obra a cada miembro cortado echaba sangre su corazón de padre pero no había remedio zas más que trabajo de reducción debía ser lo de comprensión era necesario coger al gigante y comprimirlo hasta poder encerrarlo en un frasco de alcohol como los fetos mucho padeció el poeta pero al fin triunfó de sí mismo solo que no pudo reducir los cinco actos a tres y la obra quedó en cuatro había quitado trece personajes y entresacado casi la mitad de los versos gracias a Dios el director de un teatro leyó la obra y la encontró excepcional estaba el hombre entusiasmado pero al expresar su regocijo a Miquis y al felicitarle indicóle la necesidad de nuevas modificaciones todavía era forzoso comprimir más la obra cabía ya en un frasco era menester que ocupía dentro de un dedal nuevo trabajo nuevos afanes en esto se ocupaba Alejandro en aquellas madrugadas viviendo solo en el gabinete de la esquina después de su cambio de fortuna a tales horas excitado por su labor sentía febril entusiasmo había algo de convulsivo y epiléptico en la onda de vibraciones nerviosas que de su cerebro salía viniendo a morir en su epidermis su sangre era lumbre el pulso se aceleraba corría como viajero impaciente su fantasía poderosa encendía sea la acción magnética de aquel estilo ampuloso y calderoniano los personajes del drama tomaban a sus ojos figura y realidad teatral vivían sino la vida del mundo la oro pelesca y convencional del teatro cubierta de vistosos remedios vitales veía tan claramente cual si lo tuviera delante a don pedro tellez girón duque de osuna virrey de napoles insigne caudillo de mar y tierra político diplomático y muy galán figura que el poeta soñaba como la más gallarda muestra del ánimo español de la ambición sublime y del desorden caballeresco veía también al solapado veneciano ángelo barbarigo figura sombría y trágica con olor y color de sangre al aventurero normando Jacques Pierre el sarcástico y honradísimo quevedo secretario del duque y por último a la enamorada Catalina Pauli la carniola robada a los usocues por Jacques Pierre como verían bien los que la obra conociera en lugar de la escena igualmente revivía en la fantasía del poeta y poco le faltaba para ver con los ojos mortales al propio Nápoles con su vesubio ardiente su pintoresco mercado su mar y su cielo más azules que lo azul la delirante alegría de su pueblo su naturaleza a la vez florida y plutónica llena de hierbas y labas prodigio de la naturaleza arca del paganismo compendio de toda hermosura terrestre sentir este entusiasmo vidente y no poder comunicarlo a otro ser era el mayor de los tormentos sus amigotes no le comprendían y algunos de sus compañeros de casa se burlaban de él ya el maligno polero hablando del drama lo había llamado el gran cerco de Viena y Cienfuegos el mejor amigo de Alejandro no le mostraba un afecto muy vivo sino cuando necesitaba de él para salir de sus apuros no podía comunicarse más que con Felipe el cual era un inocente y no entendía pelotada de teatro ni de arte ni de historia pero tenía un alma cariñosa entusiástica que respondía siempre con dulces vibraciones de amor a toda acción o ideas procedentes del alma idolatrada de su amo dormíase Felipe algunas noches en el sofá del gabinete su sueño era profundo pero bastaba que Alejandro le llamase para que se despertara como el excitado como el dispuesto a las alucinaciones sin duda por la simpatía y parentesco de ambas almas la pasión artística de la una se comunicaba a la otra venciendo su rudeza entre serio y burlón Alejandro le decía el célebre Morier le leía sus comedias a la criada yo te voy a leer a ti algunos pasajes Felipe no había visto nunca una verdadera función de teatro el origen de sus conocimientos en arte dramático no podía ser más humilde una tarde de navidad se había colado con Juanito del Socorro en un teatrucho donde representaban un nacimiento con figuras no con actores y aún no habían tenido tiempo de reír las gracias del pastor Vato y de la tía Gila cuando los echaron a la calle esto y los cosmoramas o tutilimundis instalados en la vía pública dieronle la noción primera del arte de fingir sucesos y personas desde que su amo empezó a leer comprendió Centeno que aquello pertenecía a un orden más elevado al teatro grande que él no había visto aunque lo soñaba y cómo que lo presentía así el efecto de la lectura en su atento espíritu era extraordinario colosal sin entender la mayor parte de las cosas parecía como que se las apropiaba por el sentimiento extrayendo del seno de un lenguaje no bien comprendido el espíritu y esencia de ellas la armonía de versos ahora floridos ahora graves la música de las rimas el relumbrar de las imágenes el énfasis de los apóstrofes producían en él efectos de vértigo y desmayo era como el influjo en los sentidos de multiplicadas luces giratorias o de aromas muy fuertes se aturdía y se mareaba en cuanto a la acción la realidad misma no tuviera poder más grande que aquella mentira para cautivar el espíritu del buen centeno cuando llegaba Alejandro a una escena dramática en que había choque de espadas uno que se cae otro que grita o cosa así ya estaba Felipe con los pelos de punta lo mismo que si presenciara el lance entre personas de carne y hueso pues digo si el poeta leía una escena de amor con terneza y sentimientos expresados al oído ya estaba Felipe soltando de sus ojos lagrimones como garabanzos la aurora lo sorprendía en esta exaltación ambos gozando lo increíble el uno por lo sabio el otro por lo ignorante siendo tan diferentes algo les era común el entusiasmo quizá la inocencia la excitación cerebral de Vickis concluía en enfermizo marasmo se acostaba rendido de fatiga y le entraba delirio con escalofríos muy penosos Felipe le arropaba echándole encima hasta el tapete de la mesa y parte de la ropa pues el abrigo de la cama no era suficiente y apagaba la luz a quien hacía lúgubre la claridad del día cerraba las maderas para fingir la noche y acostaba ese vestido en el sofá por un rato oía el canto de los machos de perdiz colgados en el balcón del vecino y los pasos de los madrugadores que sonaban secos en la calle aún casi desierta al fin se dormía profundamente para soñar con magnates con príncipes vestidos de tela como la de las casullas con venecianos forrados de hierro con las galeras del duque que él creía eran carramatos con el Vesubio que es un monte encendido y con aquellas frases tan bonitas tan finas y amorosas que la carniola decía siempre que hablaba levantaba José Alejandro muy tarde cada día más tarde sentía al despertar un embrutecimiento invencible la pereza le dominaba y no podía vencerla su cuerpo era de plomo Felipe iba a clase si había tiempo generalmente sin saber palotada de la lección y a su regreso ya doña Virginia le tenía preparadas diversas vainas como pudiera no hacía nada y se metía en el cuarto de su amo a arreglar la desordenada mesa y limpiar un poco andaba de puntillas por no despertar a Mikis y movía con mucho cuidado los muebles si el drama había quedado en la mesa cogía uno a uno los cuadernos y les quitaba el polvo con su mano con un respeto tal que no le empleara mayor el cura para coger la hostia consagrada a veces aventurábase a leer un poquito con cuidado se entiende por ver en que paraba tal o cual lance que su amo en la lectura había dejado a la mitad después ponía los cuadernos uno sobre otro a un lado muy bien colocaditos por orden de actos los libros a otra parte el tintero en medio las plumas en su sitio en fin todo como Dios mandaba los malignos huéspedes que se enteraron de que leía Mikis al criado sus composiciones hicieron la burla que puede imaginarse uno de ellos dijo a Felipe con mucha sorna ¿y qué opina del drama el doctor Centeno hombre inteligente? el muchacho se ruborizaba y no respondía nada pero en su fuero interno decía con rabia valiente ganso estás tú mejor te pusieras a estudiar para Felipe las obras más perfectas las creaciones más sublimes del humano entendimiento en lo antiguo y en lo moderno eran las de su amo 6 el hidalquete manchego cuya primera hazaña fue arrancar a la historia la figura de la grande osuna para vaciarla en un molde dramático estaba cada día más teriste por motivos que no eran de arte a medida que iba gastando lo que le diera su tía más se aplanaba su ánimo y no por la idea de que el tesoro se acabase sino por los remordimientos que el gastarlo tan sin sustancia le causaba pasado algún tiempo desde la famosa noche de la calle del almendro parecía que se enfriaba su caldeado cerebro permitiéndole ver la verdad de aquel caso peregrino su tía estaba loca y él recibidos los dineros debió ponerlos a disposición de su padre no lo había hecho por afán de satisfacer gustos y deseos irresistibles de la niñez y de la juventud había dispuesto de lo que casi no era suyo de un caudal venido a sus manos por caminos torcidos pero el herbol de su sangre y el iluminismo de su mente habían podido más que su conciencia poseer dinero era para él como la razón del vivir como la florescencia el fruto y flor de la vida carecer de ello se asemejaba a un árbol que tiene raíces leña y hojas pero nunca se viste de flores ni se engalana de fruto disponer pues de aquella sabia social y no nutrirse de ella no cubrirse de la hermosa gala de la vida pudiendo hacerlo no dar a los labios el auténtico sabor de humanidad teniéndolo tan a la mano esto era superior a su conciencia de hombre a su respeto de hijo en el estado actual del mundo la vida sin moneda es una vida teórica un mecanismo fisiológico que hace de los hombres muñecos para divertir a los verdaderos hombres a los que están provistos de aquel jugo vital hemos de remontarnos a la época del pastoreo para imaginar al hombre indiferente a las ideas de tuyo y mío y considerarlo como tal hombre a pesar de la mutilación de esa víscera que se llama bolsillo esto pensaba Miquis y añadía cienfuegos que no era mutilación la voz propia sino que aquella entraña estuvo mucho tiempo en forma rudimentaria y así siguió hasta que el uso hizo de un elemento orgánico un verdadero órgano pobre Miquis que cosas pensaba para disculparse a sí mismo y atenuar la falta que le atormentaba y derretía de lo lindo el dinero más en el prójimo que en sí mismo era en esto secuaza ardiente del evangelio desde que un amigo se veía en apuro lo que pasaba un día sí y otro no ya le faltaba tiempo a Miquis para volar a socorrerle muchos sí tales traiciones tiene la amistad fingían penurias para sacarle dinero y gastarlo en francachelas en la cómoda tenía los billetes y conforme iba necesitando jugo iba sacando de aquel depósito sin enterarse de lo que salía ni de lo que daba porque Miquis diremoslo claro era refractario la cantidad así como el aceite sobre nada en el agua sin penetrar jamás en ella así la idea de cantidad flotaba sobre el espíritu de Alejandro saturado de poesía de ideales si teóricamente distinguía bien la idea de cien de la de diez en el tráfago del vivir cuando aquellas cifras eran cosa monetaria venían a resultar indistintas con los tamaños y forma de las nubes ay como resbalan en vuestras rosadas manos o musas locas estos pedazos de papel hechura de los modernos bancos y que llevan impresos como signo de andar a prisa los salados borceguíes de vuestro hermanito Mercurio porque habíais de ver al célebre manchego entrando en una y otra tienda para comprar cosas que a su parecer necesitaba y metiéndose en las librerías para adquirir todo lo nuevo y bonito obras de lujo que maldita falta le hacían y que vistas una vez no servían para nada en los puestos de libros dejó también puñados de dinero porque no había autor clásico romántico español o extranjero que no quisiera poseer para enterarse bien de todo lo que compraba necesitaría la vida eterna pero la mayor parte de sus caudales no tomaban el camino de las librerías iban presurosos hacia otra parte llevados por magnética o nerviosa corriente pobre Alejandro sus compañeros de casa conocían bien el género de vida que llevaba y los unos con interés y lástima los otros con desdén y moza hacían comentarios mil y tristísimos augurios es un perdido lástima de talento corazón demasiado grande y jamás harto de sensaciones pobre Alejandro se consume en su propio fuego es un tontaine cualquiera le engaña pero de esta las pagará todas juntas porque me parece que se lo sorben el bondadoso salamero le disculpaba diciendo se detendrá tiempo oleró le zaería arias y Guevara le desollaban el informal cienfuegos afectaba un interés fraternal por Alejandro y lo expresaba así le voy a coger de una oreza y a sujetarle vicioso yo le quiero mucho impediré que corra al abismo verán verán ustedes pero con tanto hablar no hacía nada y era el primero que a solas con él disculpaba sus errores por su parte Mickey se mostraba cada vez más esquivo con sus compañeros no iba de tertulia al cuarto de ninguno de ellos había cerrado el suyo a las reuniones tumultuosas de las tardes y muchos días faltaba comer lo que ponía en gran confusión y sobresalto al ama de la casa este don dulcineo del toboso arruinará a su padre decía no estudia y gasta el dinero que es un primor pobre padre más de una vez cuando le pillaba solo y en buena ocasión se permitía sermonearle cariñosa era buena virginia y gustaba de hacer de madre con los huéspedes perdona Alejandro está usted muy echadito a perder su papá haciendo tantos sacrificios de aquí gastando el dinero y lo que es peor sin estudiar porque dicen que no coge un libro de los de clase y es lástima dice don Basilio que usted es el de más talento que hay en la casa y de qué le sirve porque eso de las comedias desengáñese usted niño eso no da de comer y sobre todo no sea usted perdido no gaste su salud en Madrid hay mucha perdición pobre chicos y como caen las trampas que les arman por ahí que bribonadas cree usted que me pongo furiosa cuando habrá un gobierno señor un gobierno que haga una buena limpia de gentuza echando una red en que ningún pájaro se escape los padres lo agradecerían anoche estábamos hablando de esto y el señor caña dijo que tengo razón con que don Dulcineo no sea malo ¿se va usted a enmendar? ¿me lo promete usted? dice que sí y después como si tal cosa a ver sea usted franco conmigo qué gusto encuentra en ser malo no se cansa no se aburre porque a otros engañará usted haciéndose pasar por un santito pero a mí no a ver dígame confiese tenga conmigo franqueza yo no lo he de decir a nadie ¿en dónde se pasa las noches? ¿por qué viene a casa a las tantas de la mañana? si fuera usted hijo mío a bofetones de cuello vuelto le enderezaba atendía sonriendo el estudiante estas razones y parecía conforme con ellas sin duda había en su alma propósitos de enmienda y en prueba y en prueba de ello viosele algunos días bastante corregido entraba temprano iba a clase pero lentamente a las andadas volvía y a su vida miserable su capital mermaba rápidamente creciendo en igual grado sus remordimientos cuando pensaba en la ira de su padre entrabanle congojas era don Pedro Miquis de carácter violento y como llegara a entender el uso que había hecho su hijo del dinero recibido de una loca bueno se pondría falta grave delito más bien había cometido Alejandro con ninguna argucia podía disculparse ni acallar su conciencia y cuando el dinero se acababa cuando anunciadas por síntomas lúgubres volvían las escaseces iba faltando ya el atenuador de los remordimientos que era el dinero mismo y los goces que proporcionaba una carta de su padre le puso en gran zozobra me han asegurado le decía que te estás dando vida de príncipe haz el favor de explicarme esto cobarde para afrontar la verdad negó y a poco le escribí a su padre trata de averiguar con buenos modos si la tita ha realizado una cierta cantidad de juros etc es lástima que intereses de cuantía estén en manos de una demente para ahogar la pena que esto le causaba érale preciso engolfarse en el arte sumergirse en sus ondas purísimas y encañar la imaginación con soñados triunfos y delicias como otros lo están de vanidad estaba el hinchado de optimismo el grande Osuna se presentaría en aquella temporada dudar esto era como no ver la luz del sol tenía lo alejandro por tan seguro como si viera la obra en los cárteres que más siempre que leía un periódico se asombraba de que las gacetillas no anunciaran ya el estreno y deploraba lo mal montado que está el servicio de noticias teatrales siempre que sonaba la campanilla de la casa salía presuroso creyendo que venía recado del empresario llamándole el curso de uno y otro día sin cartas sin gacetillas sin recado no le quitaba su dulce ilusión sentía lástima de los que no eran autores del grande Osuna y de Madrid por lo mucho que tardaba en gozarlo pues bien representada la obra habría de tener éxito colosal esto era como el evangelio le daría mucho muchísimo dinero con este capital tendría lo bastante para reintegrar a su padre el dinero de la loca hermoso plan y podría hacerlo sin que su padre se enterase de nada vaya una cartita que le pondría mi querido papá ayer me entregó la teíta 16.212 reales etcétera etcétera usted me dirá cómo se los envío o si los entrego a lo más bonito era que después de este rasgo de honradez y de respeto filial aún le había de quedar abundante moneda para seguir divirtiéndose y luego tenía ya pensada otra obra que al teatro llevaría en cuanto se representara el grande Asuna vaya una obrita se había de llamar el condenado por confiado y era cosa sublime un señor de horca y cuchillo que se hacía fraile y después de hecho fraile se enamoraba de una monja en fin había tela y honda materia dramática religiosa y hasta filosófica con los inefables placeres mentales de la gestación se consolaba el infeliz en sus dolores morales y físicos físicos sí porque empezaba a padecer cruelmente de una como debilidad general con desvanecimientos de cabeza la tos penosísima le quitaba el sueño no apetecía más que golosinas y se alimentaba con caramelos café y fruta para que la depravación de su paladar fuera completa hasta llegó a aceptar invitaciones de su tía y se hartaba de gachas cañamones y bebía tazones de salvia por grandes que fueran sus sufrimientos nunca tuvo aprehensión ni miedo a la muerte su optimismo le llevaba hasta quererse poco menos que exento del fuero de la parca y el hábito de mirar cara a cara la inmortalidad inspiraba la confianza en su existencia carnal y con la confianza el deseo de comprometerla cada instante por esto dijo tantas veces la pulmonía que a mí me ha de matar no se ha fundido aún 7 la tertulia que se había formado en el gabinete de alejandro pasó a causa de los desvíos de este al cuarto de arias ortiz este era muy devoto de balzac lo tenía casi completo y a los personajes de la comedia humana conocía como si los hubiera tratado rastignac el varón nussinghem ronquerol fautrem adjudapinto grandet goxec xavec el primo poms y los demás eranle tan familiares como sus amigos locamente aficionado a la música era el más inteligente de todos en este arte como la reunión era en su cuarto decía que daba el té y que se quedaba en casa era un salón literario y artístico la parte de concierto corría a cargo del mismo arias que tenía prodigiosa memoria musical formose pues una sociedad comanditaria para tomar café mañana y tarde Polero había trazado un plan o grandeza de los principios económicos y resultaba que haciendo el café en una maquinilla salía a cuatro cuartos por barba y taza además era mejor que el del café por las noches a primera hora aquello era una babel poca gracia le hacía a doña Virginia los planes económicos de Polero por el gran estrépito que de ellos resultaba y alberique que en casos tales la echaba muy de bravo decía que los iba a tirar a todos por el balcón una noche que daba gritos en el comedor salió Polero del cuarto y con serenidad burlona le dijo señor alberique parece que está usted incomodado y que me ha nombrado usted repítalo delante de mí porque quiero enterarme amedrentado el berberisco respondió con gruñido de lisonja nada señor Polero sostenía que tiene usted mucho talento pero el catalán por seguir la camorra decía ¿y usted qué sabe si yo tengo talento o no lo tengo? Virginia deseando paz daba algún dinero a su fornido esposo para que se fuese a correrla al café o al billar ya se sabía que el morazo no había de volver hasta la madrugada volvió Polero al cuarto casino a referir la escena Felipe no descansaba un momento en la noble tarea de hacer el café salía y entraba con este o el otro recado del comedor al cuarto del cuarto a la cocina Doña Virginia que si quiere usted café no hijo que les aproveche Doña Virginia que me dé usted otra taza que manden por ella a la cacharrería en el cuarto crecía el barullo y se espesaba la atmósfera no eches todavía el agua caliente pero si esta taza está sucia Felipe falta una cucharilla doctor alguien se ha comido el azúcar centeno si ya hierve hombre no hacerlo muy fuerte que quita el sueño cuidado que se come un terron Julián de Capadocia Felipe pero donde se mete este hombre si ha ido por cigarros de los primas está aún en su cuarto de punta en blanco con el mondadientes de plata en la boca está haciendo tiempo a ver si le convidamos no convidarle dádselo sin azúcar eh Felipe y Zalamero donde está ahora viene el señor el señor de los prismas antes de partir para la calle llegaba hacia la puerta y saludaba cortésmente a todos usted gusta gracias y cuando si quieren ustedes algo para París risas generales y sofocadas aguarde usted y le daremos una taza de café son ustedes muy amables y don Basilio ha salido Felipe llama a don Basilio permítanme ustedes señores decía el redactor de hacienda asomándose a la puerta hace tiempo que he renunciado al café porque me quita el sueño si me hicieran el favor de un poco de azúcar para un vaso de agua moro molido que fuera pues muchas gracias permítanme ustedes que me retire me toca hacer artículo esta noche don Leopoldo nos va a usted a traer de París una buena maquinilla de café Felipe no tienen más que darme una notita no lo apuntaré en mi cartera apunte usted maquinilla de hacer café para doce tazas bien 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 no se me olvida ya tome usted vea si tiene poco azúcar si no tiene ninguno Felipe condenado el azúcar un terrón pero donde está el azúcar se lo ha comido Julián de Capadocia todos están concluyendo su ración y no ha sobrado nada de azúcar que descuido señores si esto es veneno perdón usted don Leopoldo abajo con él aunque sea amargo así es más estomacal muchas gracias señores que usted se divierta mucho y haga muchas conquistas estas noches sale montes jaleo risas música y otras frases en que sonaba el venerable nombre de aquel buen sujeto que estaban orejos de allí sacando de su seco caletre el tremendo artículo sobre el déficit todo números y cálculos artículo que si alguno lo leyera se quedaría yerto de patriótico espanto lo mismo polero que Arias y el propio Miquis tenían de tiempos atrás vivísimos deseos de entablar conversación con el taciturno huésped don Jesús del Cado para del coloquio pasar a la confianza y poder con ella penetrar el misterio de aquel hombre y sus inexplicables quehaceres epistolares todo era inútil sucesivas noches le enviaron con Felipe un recado invitándole a tomar café pero respondía siempre con mucha finura dando las gracias y declinando el honor que se le hacía polero con ardiente curiosidad no perdía ocasión de hablarle si le encontraba por acaso en el pasillo le detenía muy ocupado eso siempre figúrese usted respondía el otro haciendo visajes pues los nervios de su cara estaban siempre tan alborotados que ninguna facción quería estar en su sitio otra vez le decía el catalán estuvo usted mal anoche me parece que le sentí levantarse no señor trabajando hasta la madrugada figúrese usted a lo mejor recibo trece catorce quince cartas y a todas he de contestar buenas noches polero vivía en el cuarto próximo al de don Jesús delgado y algunas noches subiéndose en una silla se sumaba a un tragaluz abierto en lo alto del tabique había observado que el bendito señor cuando no se paseaba de largo a largo por la habitación escribía cartas en su pupitre conforme iba despachando epístolas les ponía los sobres luego los sellos de que tenía buen acopio y las agrupaba a un lado y con las contestadas hacía gruesos paquetes que guardaba en un arco como nunca salía a la calle sino para ir al correo y al salir echaba la llave a su cuarto no había medio de penetrar en la misteriosa oficina receloso hasta lo sumo y atento siempre a su secreto si secreto había don Jesús no evacuaba la plaza ni en el acto de la limpieza y se tragaba todo el polvo del barrido antes que dejar expuestos sus papeles a un ataque de los huéspedes Arias sostenía que Delgado hombre ya próximo a los 50 tenía una novia perpetua relaciones de esas que no terminan ni en el matrimonio ni en el olvido pero este caso de platonismo de toda la vida verosímil en el melancólico personaje no explicaba las 14 cartas a no ser que tuviera don Jesús 14 novias platónicas todas poseídas de pistolaria demencia aportó Zalamero algunos antecedentes del señor Delgado pertenecía este a una familia bastante acomodada era soltero y había servido 20 años en la dirección de instrucción pública desempeñando uno de los mejores destinos le apoyaban eminencias del partido moderado Zalamero no recordaba bien qué clase de disgustos qué contrariedades oficinescas obligaron a tan apreciable sujeto a dejar su destino tiempo hacía que estaba cesante y la familia le trataba como a loco pacífico sin tener con él relaciones directas una noche aguijoneados por su ardiente curiosidad hicieron propósito los huéspedes de sacarle del cuarto valiéndose de cualquiera ardid aunque no fuese prudente ni delitado invitaronle a tomar café y como contestara negativamente dando las gracias imaginaron atacarle con una burla de gran aparato Miquis redactó al instante un mensaje y se encargaron de llevarlo Polero y Sánchez de Guevara para cuyo acto solemne el primero se puso un frac viejo de don Basilio y el segundo su uniforme entraron con toda ceremonia en el aposento y sin preámbulo alguno sacó Polero su papel y empezó a leer con enfática entonación lo que sigue Excelentísimo señor don Jesús delgado los que suscriben hospedados en esta su casa se atreven a interrumpir las graves ocupaciones que usted para rogarle se digna aceptar una taza de negro café en el humilde albergue en que la amistad los reúne aunque la fraternidad que informa los actos de personas aposentadas bajo un mismo techo justifica por si este acto los que suscriben Excelentísimo señor quieren dar a la presente manifestación un móvil y origen superiores a los que tendría si fuese un simple arranque de urbanidad quieren o derivarla de los sentimientos de admiración y respeto hacia la augusta persona que ha prestado tan eminentes servicios al país y al mundo entero en el importante y florido ramo de la instrucción pública siendo los que suscriben señor delgado escolares que aspiran a la posesión del saber en diferentes artes y ciencias no pueden menos de sentirse orgullosísimos de vivir junto al insigne estadista que en doctas y previsoras leyes ha sabido trazar el camino por donde la juventud marcha a la conquista del bellocino de hierro de los modernos tiempos señor don jesús que es la instrucción los que suscriben excelentismo señor esperan que usted con la modestia del verdadero mérito aceptará esta humildísima prueba del respeto de la consideración del entusiasmo de sus compañeros de casa y si tal honra merecen tendrán por feliz y gloriosa entre todas las noches la noche del 4 de noviembre de 1863 seguían las firmas la seriedad del acto el tono grave y empuloso de polero pusieron a don jesús delgado como quien ve visiones no supo qué contestar todo se le volvía inclinar así balbucir gratitudes cuando dijo polero lo de los servicios a la instrucción pública y del florido ramo medio se enterneció el hombre y estuvo a punto de llorar fue mejor dicho le llevaron casi a rastras y cuando entró en el cuarto precedido de la comisión recibieronle todos con ruidosos aplausos el bienaventurado don jesús estaba perplejo conmovido y tan creído de la verdad de lo que pasaba que no se daba cuenta de la burla mientras tomaba café los otros le abrumaron a cumplidos lisonjas y felicitaciones de celeberdimos trabajos polero era el único que faltaba porque se había encargado de examinar las cartas y descubrir el secreto acción que no consideraron villana tratándose de un loco diríase que don jesús le quemaba el asiento apenas apuró la taza ya quería irse su turbación y cortedad eran grandes un momento más le decían deteniéndole casi a la fuerza si ustedes o me permitieran retirarme respondía él con timidez apenas he empezado mi tarea por fin le soltaron una comisión había de acompañarle hasta su domicilio todo se hizo con aparato y cortesana pompa cuando el infeliz se encerró de nuevo viéreis a poleró entrar en el cuarto tapándose la boca para contener la risa se tiró en una cama porque su hilaridad y los esfuerzos que hacía para sofocarla y no meter ruido le daban convulsiones pero que pero que es no podéis figurados que cartas son esas la locura más graciosa que se puede hallar a la reina no No. ¿Al Papa? No. Asombraos todos, se escribe las cartas a sí mismo. ¿Y la recibe? De sí mismo. Todas las cartas están encabezadas. Señor don Jesús del Cado, muy señor mío. Y todas concluyen así, su seguro y atento servidor Jesús del Cado. ¡Qué risas! ¡Qué algazadas! ¿Se le da un bromazo, sí o no? Hombre, mayor que el de esta noche. Mayor sí, mayor. Poleró contó en breves términos lo que decía en algunas cartas. Todo era referente a extraños planes de instrucción pública. En algunas despachaba consultas sobre delicadísimos puntos de la misma materia. No estaban mal escritas, pero sí salpimentadas con las exclamaciones. ¡Ah! O que usaba también hablando. Sí, de la dirección le echaron por loco, indicó Zalamero. Ahora recuerdo. Empezaron a notar rarezas en sus informes y extrañísimas teorías traducidas del alemán. Por tales ideas estrambóticas tuvo el director un gran disgusto con el arzobispo de Toledo. ¿Con qué? ¿Se le da el bromazo? ¿Cómo? Ah, ya. Escribiéndole una carta firmada por él mismo. Eso, eso, clamó Polero. A ver quién imita su letra. Le he quitado una carta. Venga, manifestó Cienfuegos que se creía con aptitud para el caso. Yo la imitaré. Que ponga Mikis el borrador. Entérate, Alejandro, de las tonterías que dice y no omitas las interjecciones. Mañana. Es preciso sustraerle un poco de esta hermosa tinta violada que usa. Felipe, mañana. Cuando limpie la chica el cuarto, entras a ayudar y... Convenido. Que lance. Señores, las diez. Gritó Sánchez de Guevara blandiendo el espadín. Es hora de estudiar. Se levanta la broma. Hasta mañana. Ocho. El sábado por la noche, casi todos los huéspedes fueron al paraíso del Teatro Real. Mikis llevó a Felipe, que no había estado nunca, y se quedó medio atontado ante lo que veía y oía. Cual si estuviera en un mundo distinto del que habitamos. Cosas y personas se le representaban engrandecidas y sublimadas por ignorado poder de magia. Aquello no era natural. Era sueño, ocio de los sentidos y mentira del alma. Tanta señora guapa en los palcos. El deslumbrador abismo de rojo y oro, de hermosura y luces, que desde arriba presenta la cavidad del teatro. La escena grandísima, con aquellos señores que salían a cantar ahora solos, ahora en bandadas. La muchedumbre de músicos, que en aquel andén tocaban tanto instrumento. Los deformes contrabajos, las doradas arpas, los aplausos, el canto en silencio, el ruido, la atmósfera espesa. Todo causaba al doctor suspensión del ánimo y cierto embarazo de la palabra. Se reían los demás de verle con la boca abierta, atento, lelo y sin responder cuando le decían. ¿Qué tal doctor? ¿Qué te parece esto? El miedo de decir alguna barbaridad. Le tenía mudo. Salamero y Virginia estaban en una de las filas más altas, abajito junto a la escalera de la derecha y en apretada falange, todos los demás huéspedes alborotando más de lo regular y dando broma a don Leopoldo Montes, que acompañaba no lejos de allí a unas cursis de mal pelaje. Aplaudían furiosamente a Mario, que aquella noche cantaba. En los entreactos Montes, por darse humos de una opinión musical, mostrábase partidario de lo pasado, y alzando la voz en su defensa, decía. Si hubieran oído ustedes al célebre Moriani, el tenor de la vela morte. Yo le oí en París. Aquel sí lo reunía todo, voz y canto. No era como este ídolo de ustedes, a quien sólo se puede admirar bajo el prisma del estilo. En pie, para dejarse ver y oír, el tal Montes, tieso y bigotudo, con la ropa muy ceñida para lucir las formas, llamaba la atención de medio paraíso por su arrogancia cursilona, su cabeza llena de bandolina, sus aires pedantescos y sus ridículas pretensiones de hombre de mundo. Polero estimulaba la fatuidad de Montes con chanceras glisonjas, y todos se divertían atrozmente con la buena música, los bandos musicales, las cursis, las apreturas y las bromas, y agudezas propias de aquella caldeada región. En la casa de huéspedes reinaba silencio gratísimo en cuyo seno, como pez en el agua, la mente prolífica de don Basilio Andrés de la Caña escribía su centésimo artículo sobre el eterno tema, y era de ver cómo aquella máquina de guerra salía erizada de explosivas humas y de cortantes juarismos. Cada vez que el redactor se pasaba la mano izquierda por la cabeza, brotaba de la pluma, rápidamente meneada por la derecha, una chorretada de números que... Pues si aquello lo leyera alguien, Dios poderoso. Dos personas más había en la casa, igualmente silenciosas. La Bernardina, que se había puesto a coser junto a la mesa del comedor, y dormitaba más que cosía, y don Jesús Delgado, que trabajaba en su cuarto con la constancia y fe de todas las noches. Antes de ponerse a escribir, leyó cuidadosamente el bendito Señor en diversos libritos ingleses y alemanes. Pasé un rato por la habitación, como discurriendo lo que iba a contestar, y haciendo visajes y contorrosiones, tomó luego la pluma. Que no porque fuera de estas de acero, que ahora se usan, dejaremos llamar bien cortada. Le acompañaba un discreto y grave amigo, Julián de Capadocia, dormitando lo lejos de la mesa, y a ratos levantaba la cabeza y le dirigía miradas cariñosas. Expresivo era el rostro de la pacible Can, y si hubiera tenido palabra, le habría dicho. ¿Cómo va eso, señor Delgado? Pero se le decía con los ojos, y con los ojos también respondíale don Jesús. Difícil tema es este, o amigo Capadocia. Allá veremos lo que sale. ¿Era verdad lo que Poleró había dicho? Sí, toda la correspondencia que Delgado contestaba, había le escrito el mismo un día antes. El desgraciado huésped, cuya vida se nos presenta en tan raro misterio, así como los orígenes de su pacífico desorden mental, merecía bien el mote que le puso Arias Ortiz, Ramplón helenista. Le llamaba él Eautepistorógrafos, o sea, el que se escribe cartas a sí propio. De las doce o catorce que había recibido aquella tarde, tomaba don Jesús una, la leía con atención cuidadosa, meditaba un rato sobre ella, y luego la contestaba. Sucesivamente hacía lo mismo con las otras, alternando el leer y el escribir, hasta despachar la mitad del trabajo, quedándose la otra mitad para la mañana siguiente. He aquí una, tomada al azar del repleto archivo del arcón. Señor don Jesús Delgado Muy señor mío, y de mi consideración más distinguida, recibí su atenta fecha, 28 de octubre, y me apresuro a contestarle que su admirable plan de la educación completa no es ni será comprendido por esta caterva rutinaria de la dirección incapaz de salir, o de los antiguos moldes. Pasarán años. Será preciso que todo el régimen del Estado varíe, que la sociedad se conmueva para sacudir su modorra, que pensamientos nuevos y nueva luz entren en el cerebro narcotizado y tenebroso de la nación. Y aún así, o la reforma que usted quiere implantar no será un hecho si no dedica usted un siglo más al ensayo y tanteo de su difícil aplicación. ¿Vino usted al mundo? Antes de tiempo, amigo mío, lo mejor que puede hacer ahora, para no aburrirse aquí con tan larga espera, es darse una vuelta por la eternidad y volver dentro de un siglo y medio, año menos, año más. Entonces, el gobierno pensará de otra manera y habrá caído en total descrédito la educación de adorno que ahora prevalece. Sí, compuesta de conocimientos necios, baldíos y terreno umbrón, como las pinturas ridículas con que se engalanan los salvajes. Cuando usted vuelva, la sociedad habrá comprendido que en todo el curso de la vida lo importante no es parecer, sino ser y que a este principio debe sujetarse la educación. Deseo que usted explane sus ideas sobre esto demostrando que el fin educativo es prepararnos a vivir con vida completa. Espero en su próxima carta una clasificación de las principales direcciones de la actividad que constituye en la vida humana para deducir cuál es la educación que debe preferirse según la condición y fines de aquellas direcciones de la actividad. Entretanto, llega su deseada carta se repite de usted, oh atento servidor que besa su mano, Jesús Delgado. Este tono grave no lo empleaba en todas sus cartas. Las escribía también familiares como la muestra. Querido Jesús, por la tuya del siete veo lo atareado que estás en esa oficina de la educación completa establecida en el séptimo cielo, círculo tercero a mano derecha. Pobrecito, tener que contestar tanta carta venida de remotos países. Veo que los amigos Frebel y Pestalochi no te ayudan en nada. ¡Qué pícaros! La familia buena. Estamos ensayando en los niños tu sistema de educación recreativa que forma parte de la completa. Esto de enseñarles jugando es invención como tuya, donosísima. Hemos tirado a la basura todos los librotes indigestos que los chicos tenían y en su lugar les hemos dado herramientas de fácil manejo. Lápices y colores, cartón para hacer casitas y otras menudencias dispuestas conforme a lo que mandas. Sofía está otra vez en estado interesante y muy avanzada. ¿Cómo ha de ser? Mi sabiduría me da un hijo cada año. Venga, y le educaremos jugando. Nos harán falta pronto tus ideas sobre la lactancia. Escríbenos sin dilación que quizá mañana empecemos a necesitar tus teorías lactatorias. ¿Qué digo mañana? Ahora mismo. Me avisan que Sofía no puedo seguir. Adiós. Jesús. Aquella noche, como dije, despachaba tranquilamente delgado su correspondencia cuando de pronto al abrir una de las cartas y leerla, se quedó turbado, frío, y empezó a hacer tales visajes y contorsiones que la cara se le desbarataba cual si quisiera protestar contra las leyes anatómicas. A leer volvía no dando crédito a sus ojos y saltaba en el duro asiento. Sin duda, ya cometió el mal de San Vito. Levantóse, dio varios paseos, leyó de nuevo. ¿Qué carta era aquella que tanto le trastornaba? Su letra, su tinta. ¿Eran el encabezamiento y firma como los de todas las suyes? Leída por séptima vez, vio que decía Señor Don Jesús Delgado, mi estimado amigo, el contenido de su gratísima del 2 de noviembre en que se manifiesta desesperanzado del éxito de su grandioso plan de educación completa, me ha producido dolorosa impresión. ¿Pues qué? ¿Varón insigne, filósofo eximio, genio sin segundo? ¿Será posible que desmaye usted cuando llegue el momento de dar cima a su alta empresa y coronar con triunfo y galardón admirable sus gloriosísimos, sus inmortales estudios? No, amigo. Hemos llegado a la cima, hemos escrito el Omega y la frente del santo reformador del Jesús, del Cristo de la educación, aparecerá coronada de las estrellas de la práctica en el trono refulgente de la realidad. Usted, mi sabio amigo, engolfado en el tumultuoso piélago de las cartas que de apartadas regiones playas y continentes le dirigen, no ha apreciado el veloz paso del tiempo. Han transcurrido veinte años sin que usted se dé cuenta de ello. Ya no existen aquellos rutinarios moldes que se oponían a la educación completa. Todo ha variado, egregio y erofante. La sociedad ha vencido su letal modorra y despabiladísima guarda las ideas del legislador de la enseñanza. En este lapso, no sabe usted que al fin ha sido derrocado el trono secular y con él han desaparecido las prácticas añosas y las ideas rancias. O la generosa espada cubierta de Orín que en un momento es limpiada y recobra su hermosura, temple y brillo, así la nación se ha limpiado su mugre. Nuevas instituciones tenemos ya y nuevos caracteres y principios. La hora de que el gran reformador salga de su escondite y manifieste al mundo, atónitos sus planes, ha llegado Señor Don Jesús. Viva el Mesías de la educación completa, base de la completa vida. Con ferviente entusiasmo le saluda y abraza su afectísimo Jesús del Cado. Mientras más el infeliz leía, mayor era su desasosiego. Estaba el pobre como fuera de sí con grandísima zozobra en su alma. Pero mucho más se alteró cuando al fijarse en la fecha de la carta vio que claramente decía 8 de noviembre de 1883. Se le erizaba el cabello mirando estos guarismos. Tal efecto le hicieron que sus nervios se despejaban y se desataron en vibración loca y empezando por dar vueltas en la habitación luego salió disparado al pasillo. Julián, cosa extraña y rara vez acontecida ladraba tras él pero como ladraba el bueno de Capadocia. Era el canino lenguaje un aullar lastimero que más tenía de exhortación de amigo que de amenazas de guardián. Asustado del ruido salió Don Basilio y con cariño y con cariño puso la mano en el hombro del EAUT pistológrafos y él dijo ¿Qué le pasa al buen amigo? El tiempo sur es malo, ¿eh? Pero Delgado se metió bruscamente en su cuarto sin responder nada al de la caña lo que sorprendió mucho a éste por ser Don Jesús la misma cortesía. Bernardina salió también y entre los dos hicieron callar a Julián. Este maldito tiempo sur repetía Don Basilio acompañando a la Bernardina hasta el comedor y sentándose a su lado. Esta noche le da fuerte dice que es el viento hasta Julián se encalabrina observó la moz y Don Basilio recreándose en contemplar los torneados brazos de ella repetía Este maldito viento sur no sé lo que tiene También a mí me pone la cabeza y los nervios no sé cómo 9 Al siguiente día Doña Virginia malhumorada con los huéspedes les hablaba así Alguna picardía me la han hecho ustedes a ese bendito Don Jesús Como yo lo descubra van todos a la calle Cuidado con echármela a perder que él con nadie se mete y es el hombre más calladito más respetuoso que se puede ver Hay de aquel que me lo trastorne con bromas pesadas Me parece que voy a dar azotes porque si yo tuviera muchos huéspedes como Don Jesús no quería más Él no dice esta boca es mía jamás me ha roto un plato no alborota ni estragón Todos los meses viene un señor de la familia y me pregunta ¿Cómo está? ¿Sigue pacífico? Y yo le digo Está como un ángel y de buen color El encargado abre una miajita de la puerta para verle Siempre en su faena de las cartas pobre ángel Después me paga el hospedaje en bonitos napoleones y hasta otro mes Estas exhortaciones de la hermosa Virginia no hacían efecto Los muy tunos hirieron otra broma aquella misma noche que fuera del lunes y al punto la pusieron por obra Escribieron al EAUT EPISTOLÓGRAFOS una carta con su imitada letra y tinta pero para confundirle más la firmaron así Su afectísimo amigo y capellán Julián de Capadocio Y dando las señales de la casa rogaban al señor don Jesús pronta contestación a un difícil punto que el firmante se permitía someter al elevado criterio de nuestro reformador pacífico Pasaron dos días y la contestación no llegaba Pero una tarde hallándose todos en casa en expectativa de la anerada respuesta llamó al cartero del interior el cual después de entregar la diaria remesa de don Jesús enseñó otra carta diciendo Don Julián de Capadocia Aquí es Aquí es Con febril alegría y curiosidad se reunieron a leer y puestos todos en rueda leyó Alejandro en voz baja lo siguiente Señor Don Julián de Capadocia Muy respetable señor mío y capellán Por su atenta del cuatro me he enterado del delicadísimo problema que se sirve someter a mi humilde criterio esto es ¿Cuáles serían los medios más adecuados para que usted pudiera reintegrarse a su ser total? ¿Y si los procedimientos de la educación completa que tengo el honor de defender y propalar serían eficaces para aquel alto fin? Ah señor de Capadocia Diga usted a los maleducados jóvenes que le han dirigido a mí que no es de corazones nobles hacer escarnio de principios que no se comprenden Dígales que mis planes no son para perros ni para gandules que padecen entre otros males la mutilación del rudimento cristiano del respeto a los semejantes Excluidos están todos ellos por su grosería por su falta de sentimiento social y caritativo de los beneficios de la educación completa Y pues el señor don Julián ha de tener sobre ellos alguna influencia siquiera por el parentesco patológico o la comunidad de dolencia convénzales de su triste situación y hágales ver que están llenos de vicios físicos morales e intelectuales A los que heredaron de sus padres y maestros reúnen los que ellos adquieren todos los días con su vida disipada y antihigiénica así como en el estudiar vicioso Son enfermos que me dan lástima porque veo mejor que nadie sus llagas horrorosas Esos pobres tontos no comprenden que la adquisición de todo conocimiento tiene dos valores uno como saber y otro como disciplina Este último lo desconocen como el ciego de nacimiento desconoce la luz estando rodeado de ella Repítale sus testas palabras a todos y particularmente a ese caballerito autor de dramas que le ha escrito a usted la carta Ese es el más enfermo y el que más necesita de mejores aires Es el más viciado el más leproso El más cojo manco y ciego de la cuadrilla Desconoce la moralidad física el culto de la salud tan respetable como el de la conciencia como el de la inteligencia Es un triple suicida se está matando por tres partes a la vez pobre niño A este es al que más compadezco por lo cual debe usted decirle de mi parte que lo mejor que puede hacer es morirse para que resucite purificado Esto dirá usted a sus amigos y consejeros y usted señor capellán recibe una puntera de su afectísimo Jesús Delgado Pasmados quedaron los muchachos del contenido de la epístola en la cual junto a los tres propósitos se veían razones y frases que demostraban agudo entendimiento Por de pronto don Jesús había comprendido la mofa que se le hacía lo que probaba cierta limitación en su locura Los burladores no sabían qué juicio formar de aquel hecho y hubo pareceres distintos Quien le tuvo por hombre superior extraviado Quien por un humano alambique de frases extraídas de doctos libros extranjeros entonces desconocidos en España Unos sentían lástima y aún algo de respeto por lo cual no querían llevar adelante la jarana Otros más audaces y atentos sólo a divertirse sostuvieron que la carta era un atajo de desatinos y proponían escribirle más Contra todos se desató en Dicterios Virginia porque le alborotaban su huésped más querido Estaba furiosa y con ganas de poner alguno en la calle No lo hubiera hecho sin embargo si no le apretaban a ello otros sucesos peregrinos que contaremos sin pérdida de tiempo Alberique moro de Cocentaina tenía el genio repentino irascible fanfarrón siempre que fuera pequeño el motivo que lo provocara Contar los improperios que le decía a una pobre mosca que cometiera la irreverencia de posarse sobre sus dibujos sin saber lo que hacía fuera a reunir aquí lo más atravilario y soer del idioma Su mujer y Bernardina eran torpes idiotas bestias y acémilas con faldas él solo tenía las manos delicadas él solo sabía poner cada cosa en su sitio sin manchar nada la casa era el puerto de Arrebatacapas allí no se podía tener nada tan pronto le cogían un lápiz para apuntar la ropa tan pronto le quitaban el cazuelillo del agua para hacer guisotes no se podía trabajar no se podía vivir allí verbo ¿dónde están mis pinceles? nervísimo ya me han cogido la lámina con los dedos manchados de petróleo esta era la música de todo el día cuando Alberique trabajaba la sazón traía entre manos una hermosa ejecutoria en vitela para cierto sujeto que había sido hecho marqués el trabajo no carecía en mérito artístico ni de limpieza y minuciosidad benedictinas todo se volvía escudos tajados y tronchados con sinople rojo blea y mucha banda lambeles los ángeles mayas y rustros serían las once de ayer infausto día cuando en toda la casa se oyó la terrorífica voz del verberisco que así gritaba verbo ¿quién me echó esta gota de tinta encima del dragón de Gunes? me recopilo en la re espantadísima madre de Reus hombre habrá sido tú sin pensar murmuró Virginia que el estruendo salió de la cocina con una sartén en la mano verbo esto es un presidio si supiera quién fue el rey indecentísimo que me hizo esta cochinada ahora mismo ahora mismo le hacía una tortilla contra la pared Felipe entraba verle el morazo y lanzarse sobre él como tigre hambriento sobre la espantada res todo fue uno tú fuiste perro tú sin darle tiempo a disculparse le tendió de una bofetada en el suelo Doña Virginia dudaba si salieron no a la defensa del chico no lo hizo porque le tenía cierta ojeriza a causa de los modos un tanto desenvueltos que había adquirido el doctor alentado por su amo y por los demás huéspedes que le tenían cariño la verdad en su lugar Felipe había echado ciertas ínfulas que desdecían de su humilde condición a la señora patrona respondía con malos modos y no respetaba a los mayores para nombrar a Montes solía decir el tío Prismas y al señor de Alberique le mostraba antipatía y menosprecio a los gritos que el muchacho daba acudieron Poleró y Don Basilio en el mismo instante Felipe revolviéndose iracundo como cachorrillo herido se levantó y buscó con sus trémulas manos un objeto sobre la mesa no hubo de encontrar más que el cacharro con agua negruzca y dos o tres pinceles y cogiéndolo todo con prontitud lo disparó contra la cabeza del mor este fue hacia él con ánimo de despachurrarle Dios sabe lo que habría hecho si no se hubiera interpuesto Poleró no sea usted bárbaro no tate usted así a un pobre chico permítame usted señor Alberique ¿está usted seguro de que ha sido él? y ustedes ¿qué tienen que ver aquí? gritó el bárbaro y tan sé en sus cosas que yo me recopilo en la espantadísima no sea usted animal no le aguanta a usted sus coces si cojo a uno gruñía el moro acobardado le digo a usted gritó Poleró con repentina cólera que no tiene usted que tocar a Felipe vaya usted Nora Mala corrió centeno al cuarto de su amo Alberique balbucía con estropajosa lengua excusas blasfemias y amenazas en esto Virginia que quería poner paz y evitar un escándalo se llegó a él diciéndole no seas bestia ¿a qué tanto grito para nada por una gota? que hombre no sé cómo el berberisco de Cocentaina manso con los fuertes tremendo con los humildes halló en la oposición de su mujer buena coyuntura para mostrarse valeroso aquel león no era tan león si no tenía un cordero en que cebarse le habían quitado a Felipe pues echaba la cerpa a su mujer como arma de fuego que se dispara así soltó estas palabras ¿y tú? mejor te callaras grandísima ¡ay Dios mío! lo que salió de aquella boca abochornada la buena mujer de oírse calificar tan indignamente por su propio marido estuvo un momento vacilante entre el llanto y el furor su espíritu enérgico decidióse el fin por lo último y se fue derecha el gritando la culpa tengo yo que mantengo animales palabrita tras palabrita pronto vinieron los hechos velo mero y canta esta colosal pelea Virginia descargó de plano la sartén sobre la nefanda cabeza del moro y este agarró con su mano hercúlea el moño de ella gracias que los huéspedes acudieron todos a la defensa de la señora que si no en aquel punto entró Zalamero y sin decir nada cometió furioso al berberisco agarrándole por el pescuezo momento trágico con sus vislumbres humorísticas don Ramón de la Cruz ¿en dónde estabas que no fuiste a verlo? cayóse el fed de alberique y a Zalamero se le abrió la camisa por el cuello señores ¿qué es esto? atrás no faltaba más don Basilio que se empeñaba en sujetar al berique sufrió la estirpación violenta de un cayó y todo se le volvía a renegar de la pendencia y de los contendientes Arias entró también por el o pasado el caligro reía de ver al relamido y moderadísimo Zalamero tan descompuesto y fuera de sí llorando cual Magdalena Virginia decía si no fuera por que yo tenga en mi casa semejante ¿qué escándalo es este? gritaba Arias y Montes se presentaba también con aspavientos de dignidad diciendo será preciso llamar una pareja de la veterana francamente yo creí que en una casa como esta hasta el pacífico don Jesús delgado compareció lleno de susto y alarma pálido en el lugar de la escena mas no para aplacar a los combatientes ¿qué es esto? hace una hora que están llamando a la puerta y nadie va a abrir debe de ser el cartero risas aún faltaba lo mejor entró Alejandro de improviso y sin más ni más fuese derecho alberique y le cogió de la solapa atención oiga usted gafre me han dicho que ha pegado usted a mi criado verbo yo diré y todo por qué por estos mamarrachos gritó Alejandro echando una ojeada a las pinturas erálticas mejor se ocupara usted de cavar un razán y no en hacer estos adefesios diciéndolo cogió las láminas hizo con ellas una pelota vertió la tinta esparció los pinceles furor nuevo alboroto risas protestas me recopilo en el reputadísimo verbo y en la reputadísima madre poco a poco cállese usted váyese usted a hacer gárgaras le cojo y le de cuidado don Alejandro perdido si esta casa es un permítanme ustedes señores silencio nada yo llamo a la pareja porque francamente aunque aunque la cosa no merece la pena si se mira bajo el prisma de la decencia don Alejandro usted es un acá y un allá señores bruto paz paz no es para tanto hombres mis láminas las tiene que pagar vaya usted a donde fue el padre Padilla basta aquella tarde cuando ya los ánimos se aplacaron Virginia entró con altiva arrogancia patronil en el cuarto de Miquis considerando que la permanencia del manchego en la casa renovaría la escena lamentable de aquella mañana considerando además que Alejandro había escrito las cartas que soliviantaron el pacífico ánimo de don Jesús Delgado venía en sentenciar y sentenciaba que el don Alejandro no podía seguir más tiempo en tan ilustre casa la notificación fue breve y expresiva don Alejandro vengo a decir que hoy mismo me hará usted el favor de marcharse con su criado sus dramas y sus literaturas capítulo segundo principio del fin uno hoy de la sentencia se quedó el manchego un tanto perplejo y triste después de larga pausa abrió meditabundo el cajón de la cómoda donde guardaba su tesoro sacó los restos de él contó tristísimo caso del pingüe caudal que le diera su tía no le quedaba ya cantidad suficiente para liquidar cuentas con Virginia que trágicas sorpresas ofrece el destino a los hombres ricos pero por qué había de acobardarse por ventura el crédito no equivale a dinero Alejandro tenía crédito y el punto en caso tan apurado iba a hacer uso de él salió con prisa volvió más tarde con dos mil realijos en cuatro billetes muy lindos de a quinientos no necesitaba tanto pero bueno era estar preparado para las contingencias sin cambio de domicilio hay días terribles hay horas que debían ser borradas de la tabla del tiempo por donde se le antojó aquella tarde al bono de cienfuegos entrar en la casa con cara de ajusticiado ponerse delante de su amigo y endilgarle palabras que por lo cavernosas y lúgubres bien podrían salir del frío hueco de una tumba nada nada el sinventura cienfuegos había formado propósito nada menos que de pegarse un tiro aquella misma tarde que si que se lo pegaba no tenía más remedio era cuestión de honra él era muy pundonoroso y no podía sobrevivir a su deshonra porque como su familia no le mandaba nunca un cuarto había hecho uso de cierta suma que le confiaran del dinerillo perteneciente a unos huérfanos en fin llegaba el momento de entregar aquella cantidad eran las cinco las cinco y desde las cuatro le esperaban en el café ¿quién? los papás de los huérfanos los papás no los tíos total él se pegaba un tiro tan fresco y nada que se lo pegaba cosa muy triste en verdad renunciar a la vida por cuarenta y ocho duros tres onzas pero como ningún amigo quería darle nada por lo mucho que a todos debía y qué casualidad y qué desconsuelo el mes próximo tendría tres mil reales pero seguros seguros como si los llevara en la mano su tío el boticario de parajas le había comprado su tanto vijuela lo malo era que como se iba a pegar aquel tirito no podía disfrutar de los tres mil reales Alejandro con hidalgo movimiento del ánimo y de la mano toma cien fuegos balbuciente pálido y tocando con las puntas de los dedos lo que le daba puedes estar seguro de que el mes que entra ¿qué mes es? diciembre sí, sí seguro no será en los primeros días sabes sino allá del diez al doce eran las cinco y media arregladas las cuentas con Virginia salió Mickey de la casa trajo Felipe al mozo que había de cargar el baúl y él mismo llevó la espalda su petate que la verdad le pesaba poco la casa donde fueron a parar era conocida de Alejandro por haber visitado muchas veces en ella un estudiante manchego su amigo no quiso la nueva patrona admitir a Felipe porque allí dijo no se necesitaban criados ni habían visto nunca que ningún huésped los tuviese solo en calidad de tal y pagando como su señorito podía el doctor ser admitido pero ni él tenía un solo real ni su amo ya caído de la cumbre de la prosperidad a la cima de la escasez podía atender al pago de dos hospedajes con todo el generoso todo bocino en la breve conferencia que a muy querido tuvieron a solas dijo si yo te pago creo que tendré dinero prudente y previsor centeno adivinó con su instintiva perspicacia las dificultades de lo porvenir no dijo yo me voy a vivir a una posada que conozco en la calle de las velas es donde van los mieleros de la alcaldia la casa en que se hospedó Miquis era barata y detestable vivían allí estudiantes pobrísimos de medicina farmacia y veterinaria las habitaciones parecían madrigueras y la comida rancho me estaré aquí unos pocos días pensó el joven hasta encontrar cosa mejor tan mal le supo la comida el primer día que determinó pagar solo el cuarto y comer fuera esta vida libre nómada y regular le enamoraba según estuviese el bolsillo así comían él y Felipe regalada o miserablemente un día en la fonda otro un ventorrillo de las afueras a veces en inmunda taberna de la calle del grafal o en alguna pastelería de puerta cerrada no había mayor delicia para uno y otro que ver caras distintas gustar distintos sabores y aliños de comida libertad variedad sorpresa este era el principal goce de aquella errante vida inseparables de la vagancia fueron ahí los apuros Alejandro vivía del crédito y de combinaciones cuando se le acabó el crédito cada vez que necesitaba dinero empeñaba una pieza de ropa y las tenía muy buenas Felipe era el encargado de estas comisiones y las hacía con diligencia y hasta con inocente alegría llegó a tener conocimiento con todos los prestamistas de Madrid y ya sabía dónde daban más desde que adoptó la vida libre no volvió Alejandro a poner los pies en la universidad agotadas las ropas empezó a mal vender en los puestos de libros todos los que había comprado la grande y la pequeña literatura Víctor Hugo y Paul de Koch Balzac y Pajo Lebrim Manzoni todos en suma fueron saliendo en lúgubre procesión marchando a los desvencijados estantes de los baratillos donde los recibían por la tercera parte de lo que allí mismo costaran Tras esta familia simpática fueron displicentes los libros de derecho rotos y sucios con los pliegos revueltos liándose a bofetones unos con otros Últimamente no le quedaban a Alejandro más que un par de volúmenes de que no quería separarse y la ropa que tenía puesta Levantabase siempre muy tarde iba al café donde estaba charlando hasta cerca de la noche esperábale Felipe en la puerta del sol y se iban juntos a buscar donde habían de comer separábanse luego porque Alejandro iba solo a sus visitas nocturnas en la casa ya muy tarde le aguardaba Centeno hablaban del drama que se iba a representar y luego el amo se dormía a veces Centeno se iba a su domicilio a veces se quedaba en el de su amo durmiendo en el suelo sobre una veterana alfombra por la mañana lo primero que hacía Miquis antes de pensar en levantarse era deplorar su falta de fondos la pobreza aumentaba de un modo alarmante acompañada de terribles compromisos y sofocos Felipe consideraba con espanto aquella penuria y no comprendía como habiendo Miquis recibido de su casa algún dinero estaba ya tan esquilmado ¿en qué gastaba los duros? hacía tímidas preguntas sin obtener respuesta Miquis sin decidirse abandonar el lecho se levantaba los sesos discurriendo a qué amigo pediría y qué argumentos eran más fuertes para apoyar de su petición por último daba en el kit y escribía su esqueda que Felipe se encargaba de llevar ¡cuánto desengaño! ¡qué horripilantes negativas! alguna vez entre ciento se daban casos de resultado satisfactorio entonces volvía Felipe lleno de gozo que se le traslucía en el semblante llegó por fin un tiempo en que Alejandro tenía que esquivar la presencia de sus amigos que empezaban a mirarle de mal modo el infeliz no se presentaba en parte alguna donde no viera cara de ingleses los que no lo eran le tenían en poco por su desordenada vida y el aspecto de miseria y abandono que iba tomando en su vestido el estado rentístico empeoraba rápidamente sus deudas sus deudas eran tantas y tan perentorios los vencimientos y compromisos que el dinero que le enviaba a su padre se le desvanecía en las manos apenas cobrado como cosa de encantamiento tuvo Alejandro que guardar cama ocho días de diciembre porque un fuerte catarro de pecho que le acometía todos los meses le atacó aquel con tanta fuerza que a poco más degenera en pulmonía Felipe le acompañaba día y noche procurando distraerle y apartar su ánimo de toda tristeza para Alejandro verse sepultado en una cama sin poder vagar por las calles ir a los cafés o a otros lugares que de noche frecuentaba era grandísimo tormento hasta su exaltado optimismo se enfriaba entonces casi casi tenía dudas de la próxima representación del trama y se le reproducían con dolorosas punzadas los remordimientos por haber gastado el dinero de los juros impaciente por curar echose a la calle antes de tiempo cuando apenas podía tenerse en pie no quiso presentarse en un círculo de amigos por vergüenza de que le vieran en lastimoso estado de ropa y con las botas descosidas al ver de lejos a cualquiera de sus antiguos compañeros se apartaba para no encontrarle o retrocedía o se metía en un portal 2 Felipe era su único amigo y el más leal y condescendiente de todos era un chiquillo es verdad incapaz de sostener conversación seria sobre cosa alguna pero tenía tal entusiasmo por su amo que no hacía diferencia en ninguna acción ni palabra de éste y todas las tenía por acertadas hermosas y sublimes era el adulador sempiterno si esto puede decirse de una adhesión inflexible fundada en el agradecimiento y en un vivísimo afecto que a la vez era fraternal filial amistoso cuando salían a sus excursiones diurnas y nocturnas había que verlos como tuvieran abundante dinero se hartaban en un bodegón si no compraban alguna vianda ligera y se la comían a campo raso daban grandes paseos por las afueras observando la diversidad de tipos y asuntos que se encuentran a cada momento estudiaban en el gran libro de la humanidad transeúnte cuyas páginas llámense sorpresas encuentros o casualidades ofrecen pasto riquísimo a la fantasía y a la inteligencia ávidos sin darse de ello cuenta de los voces mentales que proporcionan los panoramas populares con paisaje y figuras bajaban el río y entraban en vivos altercados con las lavanderas daban la vuelta luego por las injurias y las yeserías subían fatigados a Madrid después de coestionar con los gitanos en la ronda de embajadores y por último algo tenían aún que hacer a las puertas de los cuarteles oyendo conversaciones picantes entre mujeres y soldados se metían también en las iglesias a oír sermones a ver a las beatas y oír cantorrios y salmodias en la puerta no faltaba un poco de palique con los mendigos hasta se atrevieron acoladas y una tarde en la sacristía de donde les echaron poco menos que a puntapiés por el centro de Madrid y paseos principales andaban poco mas cuando lo hacían eran sus excursiones muy instructivas Felipe se detenía con vivo anhelo en los escaparates de libreros o fotógrafos allí donde hubiese retratos de personajes célebres gozoso Alejandro de verlos también informaba al otro de los nombres diciéndole ese de la cara menuda nariz en punta y antiparras es Arzenbuch aquel joven de rostro triste es Eguilaf el de anteojos y bigote cano García Gutiérrez el que está al lado Aguilera y el otro de cara risueña y maliciosa mesoneros romanos cuando con alguno de estos se topaban no en retratos sino de carne y hueso en la calle no se hartaban de mirarle y aún le seguían largo trecho de sus contemporáneos el que mayor entusiasmo despertaba en Alejandro era Ayala poeta e insigne recién laureado por su célebre obra el tanto por ciento de la cual decía nuestro manchego la primera vez que la vi representar me hizo tal efecto que estuve en cama tres días y con su grande osuna había querido hacer gala de remedar la dicción admirable limpia y sonora del hombre de estado no ya cariño sino veneración idolátrica era lo que a mí que se inspiraba el poeta extremeño por la perfección escultórica de sus obras por la energía de sus versos y aún por su hermosa figura calderoniana cuando le veían de lejos Mikis sin poderse contener gritaba Ayala Ayala y le seguían por toda la calle adelantándose a él a trechos para mirarle de frente al museo fueron alguna vez contemplaba Felipe con la boca abierta aquellas figuras tan guapas y tenía como una sospecha del gran mérito de todas ellas en presencia de la perfección artística no hay persona por ruda o ineducada que sea que no sienta ya que no otra el secreto orgullo de su afinidad con la esencia divina que inspiró aquella belleza y de su parentesco corpóreo con las manos que la ejecutaron ¿Esto lo hizo un hombre? preguntaba Felipe en el colmo del cantor Sí Murillo ¿Y aquellos ángeles los sacó de su cabeza? Ahí verás tú Un domingo en la puerta ya muy entusiasmados no les fue permitido entrar por el malísimo pelaje que tenían Avergonzado Alejandro estuvo todo el día mudo atento solo a sus botas usadísimas a su raída levita y el sombrero que parecía comprado en los bazales del rastro En cuanto a Felipe más nos valdría no descubrirle ni aun mirarle su calzado era un paro de chanclas viejas rotas y deformes que había adquirido no se sabe dónde con más barro que cuero La chaqueta que le cubría el cuerpo no era ya de color conocido y por mil bocas pedía que le llevaran a una tina de trapos viejos para convertirse en papel También los pantalones querían ser papel aunque fuera de estraz No se sabe cómo fue a parar a la cabeza del insigne doctor aquella boina encarnada con un agujero por donde le salían erizados mechones de pelo Del balance de caja más que del estado del tiempo dependía el empleo que daban a las horas de la noche Si Alejandro tenía dinero ya procediese de su mesada y ya de la incauta generosidad de un amigo se iba solo a sus correrías Mira Felipe le decía después de comer ahora te vas a casa te pones a estudiar aunque no puedes ir al instituto por tu mala ropa conviene que aprendas las lecciones Yo tengo que hacer Abur Cierta noche siguió el centeno y vio que entró en una casa pero nada más supo ni averiguo Casa era de apariencia vulgar y la ruin fachada no decía qué clase de amistades allí solicitaban al asandereado manchego Felipe aprovechaba las noches en que su amo le dejaba solo para trabajar a Prodomo Sua tenía instintos prácticos vocación latente de buscarse la vida y aunque no era maestro en las artes del perigüeño se dio tales mañas que las pocas noches de haber visitado a Zalamero y a Doña Virginia consiguió una levita vieja que a él le venía de perlas si encontraba quien se la arreglase un hongo y botas magníficas con caña de tela bien bien cuando Alejandro estaba limpio de dinero cuando entre los dos no reunían más que la peseta los cinco reales con que atracarse de judías o de una mala sopa no se separaban por las noches Miquis suspiraba desponsorado y tristísimo pero en cuanto empezaban a recorrer calles como que se distraía y se olvidaba de su penuria gustaba de recorrer los barrios bajos viendo riñas escenas y extravagancias populares o bien hastiados de bullicio se metían por el solitario arrabal de la mancebía calles de la redondilla y del toro plazuelas del alamillo y de la paja Miquis necesitaba poco para transportarse con el vuelo de su imaginación al siglo XVII y excitado por lo extraño de la escena contaba a su amigo aventuras episodios históricos y le describía sucesos y caracteres también gustaban de recorrer la calle del almendro y se detenían ante la cerrada casa de la teita una noche de limpio cielo y clarísima luna se sentaron a descansar en el pretil de Santisteban aquel sitio era perfecto escenario de aventuras de antaño el caserón de Santisteban el desnivelado suelo el pretil la casa de los vargas con la barroca puerta de la capilla la torre mudéjar de San Pedro la soledad la escasa luz el silencio todo era propiamente decorativo y romántico no faltaba más que la humanidad con colilla y tizona Miquis inspirado se terció su capa dio varias vueltas ocultos en el hueco de una puerta y salió de improviso gritando tenemos atrás traidor ponte tú en medio de la calle y responde con brío escucho cielos valedme y yo te di la estocada válgate el infierno tú dices entonces con angustia aguarda oye una palabra advierte yo te remato así palabras yo toma hierro y caes bañado en sangre gritando yo muero Jesús mil veces sufocado por su mímica tumultuosa se sentó en el paretil que gigantesca figura la de ese duque exclamó con profundo desconsuelo y que esto no se haya representado todavía cual si hablara con quien pudiera apreciar su erudición dijo así yo presento al duque como la figura más genuinamente española del siglo XVII su época está retratada en él con todo lo que contiene de grande y viciada el insigne caballero aquel don Pedro Tellez Girón libertino justiciero cruel con los malos generoso con los buenos gobernando gobernando el reino de Nápoles más que con juicios reposados con ímpetus repentinos que casi siempre le salían bien perseguidor de los usureros de los curiales y de todos los que oprimen al pueblo frenético por las mujeres y enamorado de todas las que veía ambicioso de gloria de popularidad liberalísimo maniarroto lleno de deudas en diplomacia es agudo en moral indulgente tantas vueltas había dado en su espíritu el famoso y noble virrey que concluyó por identificarse con él y hacer lo suyo fundiendo el carácter soñado en el real en sus soliloquios decía soy lo mismito que el grande Osuna pues si Alejandro tuviera medios de manifestar lo que en sí llevaba si los tiempos y las circunstancias le permitieran exteriorizarse sin duda admiraríamos en él al gallardo tipo del procer dadivoso caballeresco justiciero duro con los malos blando con los buenos enamorado hasta el frenesí de toda mujer guapa dando en el hombro de Centén una palmada tan fuerte que a poco más le hace caer del pretil díjole estas enfáticas palabras tú eres mi secretario el gran don Francisco de Quevedo verse comparado con el hombre más gracioso que ha existido en el mundo hacía reír a Felipe de gozo y orgullo si pasaba un transeúnte Miquis decía el oído de su secretario ese es Jacques Pierre que acude a la conjuración de los Husqocs Husqocs son unos bandidos que habitan en las playas del Adriático ya sabes que el Adriático es un mar replicaba Felipe hinchado de erudición pues supón que aquella es la casa donde se reúnen misteriosamente los Husqocs ¿ves a qué locura que pasa? es Fray Domenico Caracciolo camaldulense que ha jurado acabar con el duque por ciertas cuestiones ¿recuerdas el acto primero? sí fue porque los camaldulenses querían oprimir a los pobres y el duque cogió un día en palacio a uno de los tales fraylucos cuando fueron a pedirle dinero y le tiró de las orejas era un hombre terrible en la casa donde están reunidos los Husqocs se mete disfrazado don Francisco de Quevedo yo y lo descubre todito gracias que la carniola amante del duque previno a este que si no querían nada menos que asesinarle pillos la carniola es también hermosa figura afirmó el poeta desvanecido de entusiasmo yo veo aquellos dientes de perlas aquellos ojos lánguidos perezosos traicioneros aquel perfil de helénica estatua la tez pálida el arrogante talle no concibe la imaginación mujer que la supere ni aunque la iguale respira amores su mirada acaricia quemando diciendo esto rompió a toser con tanta fuerza que parecía que se le desgarraba el pecho y que se le salían las entrañas por la boca calmado aquel violento espasmo quedose como desmayado y sin fuerzas su resuello era un áspero silbido su frente estaba empapada en tibio sudor vámonos dijo Felipe asustadísimo hace aquí mucho frío bien cubierto con su capa más tiritanto andaba el manchego apoyado en su fiel secretario al llegar a la casa se acostó la fiebre era intensísima deliraba el pobre 3 el mal comenzado más bien recrudecido aquella noche tenía trazas de no concluir fácilmente con modorra y pesadez durante el día con desasosiego por las noches pasó Alejandro más de una semana sin adelantar en su restablecimiento antes bien decayendo y debilitándose por grados no mañana le encontró Felipe despierto a la hora en que por lo general dormía palidez mortal cubría su rostro y sus ojos engrandecidos enormemente expresaban estupefacción y terror que noche había pasado después de largas horas de inquietud y ardor tan grandes que creyó revolcaras en un lecho de púas y brasas había sentido dolorosísima obstrucción en el pecho no se le quitó hasta que hubo arrojado enorme cantidad de sangre por la boca Felipe no sabía qué hacer su amo cerrando los ojos cual si no tuviera fuerzas ni para soportar el peso de los párpados le dijo corre Felipe y llámate a Cienfuegos Cienfuegos asustadísimo disimulaba su disgusto tenía ya diplomacia médica antes de tener la ciencia y el título esto no es nada manifestó con énfasis doctoral te voy a dar el percloruro de hierro líquido tendrás un poco de paciencia y sobre todo mucha tranquilidad no te ocupes de nada cualquier cosa que necesites ya sabes dónde estamos volveré esta tarde y mañana y todos los días los ofrecimientos de Cienfuegos no tenían término cuando Alejandro movió sus labios para murmurar hablaremos el novel médico creyó que iba a recordarle ciertas cuentas atrasadas y presuroso en tono de cariño le dijo calladito en esta enfermedad el uso de la voz puede ser funesta aunque punto en boca a la noche veremos que vaya Felipe al momento por la medicina me voy a clase durante el curso de la dolencia asistía asistía le Cienfuegos con irregularidad conforme al espíritu de desarreglo que informaba su naturaleza algunos días iba cuatro o cinco veces y se estaba allí largas horas otros no se le veía el pelo cuando era más necesaria su presencia cuando había dicho descuida que vendré sin falta no parecía en cambio se presentaba inesperadamente a horas de sus atas y no perdía ocasión de proponer a su paciente el préstamo de un Napoleón o dos animándole a ello con lisonjeros augurios de un pronto restablecimiento pero el mal era hondo y la herida grande un mes estuvo Alejandro postrado en la cama y devorado al mismo tiempo de tristezas roedoras en mitad de su enfermedad adquirió el convencimiento de que su grande Osuna no se representaría ya en aquella temporada a pesar de que ésta avanzaba bastante no perdía la esperanza pero se la quitó una carta del director del teatro diciéndole en resumen la obra es tan buena que necesita mucho estudio y como nos falta tiempo la dejamos para la temporada próxima el abatimiento que esto causó al poeta prolongó el tormentoso trabajo de su naturaleza que luchaba por reparar la pérdida sufrida sobrevino otra hemorragia aunque mucho más débil que la primera pasó el infeliz toda la semana santa la pascua y muchos días más sin ver cercano el término de su esclavitud y postración agravaban su tristeza los airados sermones que por escrito le echaba a su padre sabedor de que no estudiaba y de su vida vagabunda y aún ignoraba el buen señor la travesura del dinero del agobor pues el día en que lo supiese bueno se iba a poner cuando Alejandro pensaba en esto sentía que se le recargaba la fiebre y aunque se le abrían huecos dolorosísimos en la región torácica persuadido estaba de que su padre conocía ya el delito porque ciertas frases displicentes y amenazadoras de sus cartas no podían tener otra explicación el iluminado manchego se pasaba las lentas y cansadas horas de su enfermedad pensando en la ira de don Pedro y en el grandioso cuanto infortunado drama esta era la causa de sus males todos pero también de aquellas resurrecciones súbitas y vigorosas de su espíritu que compensaban las molestias físicas porque el arte dominando con imperio en su alma era la fuerza que le alentaba el resorte de la vida y el secreto germen de ideas salvadoras la antiquísima fábula del ave fénix que verdad tan profunda encierra que hermoso símbolo es de las formidables fuerzas restauradoras que el alma humana lleva en sí misma y con las cuales ella apropie su remedio y de su mal saca su bien de su caída su elevación de su dolor su alegría poco tiempo pasó desde el abatimiento traído por las cuitas teatrales hasta una grande y alborozada transfiguración del ánimo esclarecido de proyectos hermosos alumbrado por ideas y visiones optimistas no importaba que el drama no se hubiese representado mejor mucho mejor era dejarlo para la temporada próxima porque si podía el autor restablecerlo en el esplendor y grandeza aunque fue primeramente escrito si si se representaría íntegro con sus cinco actos sus treinta personajes y su ancho horizonte histórico y teatral onda alegría de su alma resurgiendo del seno oscuro de la tristeza de Alejandro como el día de la noche le anunciaba los triunfos de la temporada próxima no podía dudarlo porque la divinidad lo secreteaba en su espíritu con profética voz la excitación cerebral produciendo aquella vez estímulos provechosos en todo el organismo diole fuerzas y a una apariencia este restablecimiento no hay tónico como la felicidad levantose del lecho y aunque se caía los bríos del espíritu dábanle alientos para poder exclamar si estoy bien gracias a Dios que me levanto de este maldito potro dentro de tres días a la calle hizo traer del teatro la copia limpia del drama y empezó a leerlo despacio cotejándolo con la versión primitiva para ver donde se amplificaba y donde no quería hacer un trabajo admirable y nunca visto por las noches al acostarse ponía el manuscrito debajo de la almohada durmiendo así en familiaridad espiritual con el duque Jacques Pierre y la Carniola aumentaron los motivos de su alegría bien hechora del cuerpo y del alma ciertos dineros que le mandó su madre aunque Alejandro en sus cartas disimulaba la enfermedad para no causar alarma en la familia Estasú por la importancia del mal felizmente ya estaba bueno y sano así lo decía él y así se lo creyeron pobrecito había gastado en médicos y medicinas tantísimo dinero su madre pródiga siempre en estos casos le envió una bonita libranza que bien venía jamás escritura comercial fue tan grata a humanos ojos como aquella que decía en caracteres de letra inglesa por esta primera de cambio etc 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 lo primero es pagar dijo Miquis con honradez candorosa habrá para todo cielos si no se detiene a tiempo en aquella virtud de pagar pronto se queda sin un maravedí la mitad se lo lleva un tanto quemada hombre feroz y frío con facha de sacristán que prestaba a los estudiantes solo por réditos le comió al manchego la mejor parte de lo que éste había recibido de su mamá después vino cien fuegos pobre mártir cómo no ayudarle a salir de aquel nuevo apuro socorrido el médico se fue tan agradecido que casi lloraba al despedirse y véase cómo ampara Dios a los calitativos aquel mismo día fue a Arias Ortiz a ver a Miquis y le pagó seiscientos reales que le debía gozoso éste determinó desempeñar alguna ropa de la que estaba tan necesitado al fin al fin podía salir otra vez a la calle con decencia su gran debilidad no le permitía trabajar en el drama pero con el despierto pensamiento aguzado como cincel de acero sin cesar acariciaba su obra goces puros los de modelar mentalmente la creación artística ablandándola y conformándola como la cera entre los dedos voy a restablecer la figura de la carniola decía una noche ya metido en el lecho a Felipe que le acompañaba voy a restablecerla tal como la concebí y como está en el manuscrito primero figura grande y compleja tú eres un pobre bruto y no entiendes esto figura que ya verás ya verás el furor que ha de hacer en el público dirán que es cosa muy buena y todos los críticos me aplaudirán Catalina es una mujer del pueblo si créelo mujer vigorosamente poética criada sin melindres hija directa de la naturaleza nacida en las inmediaciones de Ragusa pertenece la raza de los suscox de origen helénico los implacables enemigos del turco los guerrilleros del Adriático medio piratas medio comerciantes pescadores y cazadores veloces peces pájaros dotados de agilidad portentosa ¿entiendes lo que te voy diciendo? todo ojos y oídos Felipe no apartaba un ápice de su espíritu de esta febril elocuencia pues Catalina es robada de la casa paterna por un uscoc este muere en una reyerta con los venecianos pasa a ser presa y querida de un corsario hasta que en un combate que estos tienen con las galeras del duque la coge Jaxpia ¿de qué te ríes? ¿de los muchos maridos que va teniendo esta señora? llamanla entre ellos la carniola porque la aprisionaron en el golfo así nombrado Jaxpia la viste de riquísimas galas y joyas de oriente cogidas a los turcos y la lleva a Nápoles donde la tiene oculta porque figúrate si será celoso siendo ella tan guapa para abreviar te diré que la carniola no puede ver a Jaxpia le detesta chico y diera por librarse de él no sé yo lo que diera pues verás ahora en uno de aquellos paseos nocturnos que daba el duque por la ciudad acompañado de que Bedo vio a la tal mujer y que era tonto mi señor duque para enamorarse dijo Centeno eso es en aquel pasaje que cuenta vi en Posilipo una mujer tan bella no digo bien mujer yo vi una diosa justamente pero aunque recuerdes la letra y situación no comprendes el espíritu no penetras tú el carácter de la carniola esta hermosa mujer se enamora también del duque fascinada de su generosidad de su hidalguía de su gallarda presencia y tomando en mayor aborrecimiento a los corsarios rudos con quienes habían dado en tan malos tratos le entran ambiciones de ser señora y de merecer el amor del virrey más que por la hermosura por la principalidad aquí es donde dice subiendo a la cumbre voy del monte de mi fortuna a su extremo soberano solo falta un escalón dame la mano ambición y sonja dame la mano nota estos versos y los precedentes son de Calderón fin de la nota en el duque para que lo comprendas mejor no ama al amante sino al caballero al gran señor al futuro soberano de la Italia toda y qué figura la de Catarina no habrá actriz que me la interprete no la habrá yo le estoy viendo como te veo a ti es alta es verdísima morena de tez descolorida con unos ojos negros en los cuales centellea una dulzura incandescente y derretida que te embelesa que te embelesa abrazándote en fin no hay actriz que me la represente yo me duermo tengo mucho sueño me parece que estoy bueno ya ¿no crees? 4 y qué bien durmió aquella noche las doce del día serían cuando Felipe se aventuró a despertarle toda la tarde estuvo charla que charla y habría salido a la calle si Cienfuegos no se lo prohibiera por estar el tiempo frío y amenazando lluvia como no carecía de dineros mandó a traer comida de la fonda lástima grande que el apetito le faltara era muy extraño que apeteciera este y el otro plato y que en el momento de verlos delante le entraran invencibles repugnancias esto le ponía triste y decía ¿sabes tú Felipe una cosa que yo creo que comería con gana? pues cañamones si mi tía me los mandara creo que con esto me volverían las ganas de comer y me pondría bueno benditos platos traídos de la fonda no os podríais quejar del desaire que el amo os hacía porque en cambio el criado os trataba con extremados miramientos así estaba él denutrido y saludable y así echaba aquellos colores pregoneros de su naturaleza vigorosa y de un organismo admirablemente regularizado al anochecer que José Alejandro de frío y se acostó no había acabado de hacerlo cuando alguien llegó a la casa preguntando por él Felipe salió a enterarse era una mujer ya ya sé dijo Mickey esturbadísimo cuando Felipe le dio cuenta de la visita enciende luz di a esa persona que entre y vete enseguida Felipe vio el demacrado rostro de su amo encenderse con llamarada de rubor cual hoja seca que arde los ojos del enfermo chisporrotearon gozosos al punto entró la mujer señora o lo que fuese pero la puerta quedó entreabierta y Centeno atisgó desde el pasillo vaya que era arrogante y hermosa no se la debía disputar por señora porque ninguna que tan nombre merezca se presentaría en visita con aquel mantón pardo de un color como café con leche y con un pañoro de seda negro y rojo por la cabeza puesto con don aire haciendo como un cucurucho prolongado sobre la frente a la sombra de este pañuelo brillaban con expresión de acecho los ojos de aquella ninfa amorosos y traicioneros como en verso decía Mikis hablando del mirar de la carniola todas las flechas que tanto usan los poetas venía bien allí mas eran flechas untadas de caramelo envenenado bonito aire el de la tal y que bien calzada todo esto lo observó Felipe en un instante asombrado primero de la hermosura luego de la voz de aquella mujer que lenguaje hablaba ya se comía la mitad de las palabras y las otras las remataba con un dejo ahí era andaluza el metal de la voz sonaba un poquito ronco pero la adicción no por eso resultaba menos lánguida y suspirante Felipe oído la tal se acercaba al lecho de Mikis y le tomaba la mano el turbado sin duda de la alegría de verla le decía que se sentara lo que ella hizo de muy buena gana porque estaba harto cansina hablando hablando ella le llamaba niño cosa que a Felipe le pareció muy razonable porque su amo estaba física y moralmente en situación de ser llevado en brazos y aún de que le diera mi verón oído Felipe la tal charlaba charlaba en su graciosa lengua andaluza tanto tiempo sin verle no hacía más que pensar en el pobrecito era menester que se pusiera pronto bueno ella estaba muy disgustada le pasaban unas cosas pero unas cosas no podía vivir aún creyó entender Felipe que lloriqueaba algo lo que su amo decía no llegó a los sutiles oídos de centeno porque la voz de Alejandro a consecuencia del mal que padecía era como un soplo fugaz imperceptible para todo el que no estuviera a su lado media hora larga duró la conferencia la tal se fue la patrona el marido de la patrona y algunos huéspedes salieron al pasillo y la despidieron con cuchicheos Felipe al volver junto a su amo viene un tanto cabiloso pero no triste de repente de repente le entró una gran locuacidad y como si hablara con persona que tuviese antecedentes del asunto en que él pensaba dijo centeno la pobre sigue en poder de aquel bárbaro que la atormente y la tiene pereciendo hay que traer azúcar dijo Felipe atento al cuidado del enfermo es verdad ¿cuántos? busca por ahí ¿no abren mis bolsillos? Felipe sabedor de que en la mesa de noche tenía a su amo un gran paquete de duros y pesetas fue a buscar allí lo que necesitaba pero Alejandro le detuvo con estas palabras no si ya no hay nada busca en los bolsillos del pantalón el doctor sin dejar de pensar en la vuelta que había tomado la plata depositada en la mesa de noche empezó a buscar en todos los huecos de la ropa no hay ni un sacramento pídelo a doña Peppa tráete también caramelos oye y cigarros por más que diga cien fuegos no puedo dejar de fumar al poco rato volvió Felipe con lo pedido y además la correspondencia su amo dormitaba luego se despabiló y estuvo despierto casi toda la noche hablaba entre tos y tos del trama de las cosas atrevidas y justicieras que hacía el duque y de las atroces llamaradas que echaba el Vesumio entre el follaje de esta verbosidad puso Felipe la flor de una observación que hizo sonreír a Alejandro esa que ha estado aquí esta tarde dijo es la carniola y que está padeciendo las mayores amarguras bajo el poder de un Jacques Pierre que pillo y puede que le pegue es un salvaje sillón estuviera clavado en esta maldita cama no dijo más sobre el particular como el tiempo seguía malo continuó prisionero algunos días la tal volvió a visitarle y en aquella segunda entrevista que fue también de noche el enfermo estaba levantado hablaron larguísimo rato con animación y mutuas expresiones de afecto ella contaba suplicios sofocos y privaciones horribles él la consolaba y anunciaba mejores días pues si él no estuviera enfermo todo iría bien la tal echó de sus bonitos ojos un par de lágrimas y dijo mil pestes de Jacques Pierre al manchego se le partía el corazón lo peor de todo era que la tal no podría venir más a verle para salir a la calle necesitaba decir mil mentiras y luego venía con un miedo pues si el bárbaro llegaba a descubrir que ella de seguro que le cortaría la cara y era lástima que una cara tan linda lástima también ay Dios mío que Alejandro no tuviera salud y mucha guita para poner eficaz y pronto remedio a tamaños males en fin adiós adiós aún hubo una tercera visita corta y de pocas palabras después de ella Mickey se escribió una carta a Torquemada pidiéndole dinero el maldito prestamista no se lo mandó paciencia cuando pudiera salir a la calle Alejandro se lo pediría de palabra con razones persuasivas que no podía expresar la pluma de un poeta a Felipe justo es decirlo no le eran indiferentes las gracias y gentileza de la desconocida amiga de su amo a la cual daba por no haber otro el nombre de la carniola esta al salir le echaba siempre un par de miradas y al entrar casi tres grabaronse en la memoria del muchacho las facciones de ella su andar arrogante y la expresión indefinible que se asociaba por mágico a contacto de las ideas a los poéticos lances del drama de Miquis cierto que Felipe no era hombre todavía pero lo sería pronto y él con su imaginación se anticipaba a la edad estaba pues como poseído de cierta irrealidad contemplativa y platónica que se recrudecía al ver a la tal una noche mientras su amo dormía estaba él desvelado y pensando en ella viéndola claramente con todas sus gracias y perfecciones encendida su fantasía y lleno su corazón de un gozoso entusiasmo se le ocurrió a mi hombre la cosa más extraña pero no no califiquemos así lo que es producto natural de infantiles caléteres y confesemos que lo que discurrió Centeno era muy adecuado a su edad de transición y a su escogido espíritu veamos ¿por qué no había de ser él también poeta? ¿por qué no había de componer también sus versos como todos los chicos en llegando a su edad? ¿y quién sabe si estaba destinado a ser autor notable como su señor y aún a escribir un drama tan hermoso como el grande Osuna que sería el asombro del mundo? era menester probarlo notaba como una llamarada dentro de su cabeza y siempre que se acordaba de la hechicera y arrogante carniola oía susurro de rimas en sus orejas y sentía dentro algo como ganas de llorar ganas de reír manos a la obra estaba inspiradillo y muy tonto había de ser si no conseguía enjaretar dos docenas de versos y cantar en ellos la preciosidad de aquella mujer ya ya sabía él que todo estaba reducido a barajar unas cuantas palabras bonitas y a ponerlas bien puestas aquí y allá haciéndolas sonar como cascabeles su amo dormía se tose Felipe cogió la pluma y zas allá te van renglones que a esto no suena otra vez borra y vuelve a escribir no sale ahora gentil señora de beldad bella y hechicera esto no sonaba a ver ahora cuando las auras esto de las auras era de lo más majo que usan los poetas cuando las auras gimen hay y gimen magnífico lo malo era que no podía seguir adelante hasta ver que salía de tanto gemido otro esfuerzo al mirar esos ojos cual luceros bien bien que bien sonaba el cual echando rayos hechiceros que me queman cual encendidos que pondría para rimar carniceros no esto no parecía palabra de poesía además debía de ser cosa que quemara que ardiera como por ejemplo braseros y mejor pebeteros cosa de lumbre y de buen olor a un tiempo a las doce quedó terminada la composición felipe se reía a cada vez de su escrito borrado a veces jodgaba sea hábil poeta a veces absolutamente inepto para el áspero arte de la versificación por último la idea de que su amo pudiera ver al día siguiente aquellos disparates llevóle a considerar sus versos como los más chavacanos que se podían imaginar y avergonzado los hizo pedazos dejando para más adelante y cuando supiera algo de retórica el hacer nuevo ensayo de sus facultades imaginativas al día siguiente de esto repitióse la visita de la que inspiraba secretamente al doctor sus ardientes pruritos de monar a petrarca oído felipe que aquel día la conferencia fue más acalorada que nunca el manchego sin ventura deploraba la vacidad de sus cajas que le ponían en el desairado trance de no poder atender a las cuitas pecuniarias de la hermosa carniola y liberarla de la feroz tiranía de aquel Jacques Pierre a que los turcos debían hacer picadillo mostrábase ella muy alarmada de que el aventurero descubriese las visitas recatadas al duque y recelaba que no pudieran ver ese más para remediar esto se le había ocurrido un plan que ha acertado pensamiento bien para él y bien para ella la tal tenía una hermana casada con el mayoral de una ganadería vivía este matrimonio en casa humilde pero aseada y le vendría bien tener un huésped para ayudarse ¿por qué no se iba Alejandro a vivir con aquella feliz pareja? estaría solito y mejor asistido que en aquella casa que parecía escuela de donzantes en aquella leonera donde le robaban y no le cuidaban bien no sería huésped sería el amo y la bendita hermana de la carniola no sería su patrona sino su ama de llaves qué comodidad y qué proporción el mejor resultado de esto sería que la tal podría siempre que quisiera visitar a su hermana sin oposición del calibre y ver a Alejandro diariamente y aún cuidarle de su enfermedad oído Felipe que tu amo se arremata y aprueba el plan y reniega de doña Pepa y hace depender el mejoramiento de su salud de un cambio de domicilio si en aquel cuarto no hay aire que respirar sí, sí y la tal se entusiasma también y dice que en la casa de su hermana cae unos jardines que parecen los cármenes de su tierra llenos de pajarillos y cómo entra el sol por aquellas ventanas el piso es altito eso sí 110 escalones pero una vez arriba quiso la suerte de la desdicha de nuestro héroe Tobosino que en sus proyectos se anticipara la llamada doña Pepa hembra de mal genio y peor catadura tiempo hacía que estaba disgustada de tener en su casa un huésped herido según ella de enfermedad funesta y pegadiza la casa perdía mucho con esto en su opinión de saludable y ya algunos señores alumnos de veterinaria habían lanzado la peligrosa especie de marcharse teniendo ciertos puntos y ribetes de humanitaria la doña Pepa no quería decir a Miquis desabride y secamente le he hecho usted por enfermo discurría un hábil pretexto y vinieron a dárselo las visitas de aquella tal a quien lo mismo ella que su marido diputaron por una cualquiera vaya unas amistades que tenía el don Alejandro no en casa tan honrada no se querían visitas de tal naturaleza ni la opinión de la escogida previa de huéspedes podía ser expuesta a las calumnias y bicharachos de la vecindad en estos o parecidos términos manifestó a Miquis doña Pepa sus propósitos corteses pero claritos yo pensaba marcharme dijo él en esta casa no hay aire respirable y sin pérdida de tiempo empezó a disponer todo para la mudanza apretándole a ello el deseo de gozar pronto de la vista de aquellos jardines de la alegría de tanta luz y aires tan puros que suerte tenía y que motivos de alabar a la providencia 5 habiendo mejorado el tiempo pudo al fin salir a la calle la primera vez apenas anduvo cien pasos tuvo que volverse a casa pero su fuerza de voluntad y el anero de callejear pudieron más que su quebranto y en los días siguientes tornó a salir y estuvo en el café era su aspecto como el de un difunto cuantos le veían o manifestaban el mayor asombro o tenían que hacer disimulos muy violentos de la mala impresión que les causaba el rostro amarillo la afilada nariz la fatigosa voz del pobre estudiante y él siempre optimista y engañándose a sí mismo se anticipaba las observaciones de los que le incompadecían diciéndoles no estoy ya tan malo como crees es porque me ves el primer día que salgo a la calle y la verdad me he quedado en los huesos pero me voy reponiendo siento que mejoro rápidamente ¿y dónde vives ahora? te diré no vayas a verme porque estoy como de paso en una casa que no es de huéspedes casa con jardines quiero decir que tiene vistas a un jardín pero no vayas por allí no hay mucha escalera y lo probable es que no me encuentres el verdadero motivo de que Alejandro alejara a sus amigos del nuevo domicilio era cierto disgusto o vergüenza de que le vieran allí pues en verdad desvaneceos ilusiones locas no pudo el enfermo haber ido a peor sitio aunque lo rebuscara entre todo lo malo que hay en Madrid estaba la tal casa en la calle de Cervantes mas no bastaban las leyendas gloriosas del barrio hacerla simpática a dicha vivienda se subía por una escalera interior casi tan larga como la del cielo aquello no acababa nunca y nuestro poeta tenía que sentarse dos o tres veces en los perdaños para poder seguir cerca ya de los otobancos muchedumbre de sucios chiquillos a todas horas invadía la escalera estorbando el paso haciendo infernal ruido que en un momento se interrumpía de la mañana a la noche en los descansos altos había un tufo que viciaba el aire y lo hacía irresperable porque las vecinas sacaban sus anafes y braseros para encenderlos y pasarlos en la escalera abiertas casi todas las puertas sentíase allí hormigueo de gente que por no tener espacio bastante rebosaba de sus domicilios y el murmullo mareaba tanto como el tufo del carbón las paredes de abajo arriba y dondequiera que no faltaba yeso aparecían llenas de letreros mamarrachos y de mil suciedades diferentes la primera impresión de Alejandro al estrenar su domicilio fue penosísima creyó que entraba en una carbonería porque paredes más negras que las que aquel pasillo no las había visto él en toda su vida por el suelo de polvorosos ladrillos rojos se arrastraban chicos entecos y miserables otros gateaban aquellos corrían como en una plaza estos hacían procesiones y paradas militares en las puertas numeradas no había cordón de campanilla y las más estaban abiertas para llamar en las cerradas se hacía uso de los nudillos una vez dentro de su cuarto que era el número 7 enseñaronle una salita lo mejor casi lo único de la casa de regular tamaño paredes sin papel aplanado techo y buenas luces eso sí en vistas no le ganaba ni la torre de Santa Cruz por la cuadrada ventana se veía grandioso país de nubes y tejados se dominaba toda la parte oriental de Madrid que es la más hermosa el retiro la aguja del 2 de mayo el techo plomizo del congreso la mole de Buenavista las chimeneas de la flamante casa de la moneda y detrás el árido campo donde pronto se había de levantar el barrio de Salamanca en cúpulas y tejados veíanse las formas más extrañas y las variedades más caprichosas ofrecía el conjunto una crecería chavacana de recortados picos aleros palomales y sin fin de chimeneas como negro ejército en desorden las unas empenachadas de humo las otras no muchas torcidas y con el capacete ladeado era preciso mirar verticalmente como se mira al fondo de un pozo para alcanzar a ver aquellos jardines de que hablaba la tal pertenecían pertenecían a lujosas casas de la calle del prado y estaban tan hondos que las más altas ramas de las acacias apenas llegaban al segundo piso con esmero y mimo cultivados aquellos profundos vergeles se componían de afeitado césped sentos tijereteados de algunas coníferas y acacias todo raquítico y achacoso era como un hospital de árboles los había variolosos todos llenos de verrugas los había reumáticos mancos de ramas había los atacados de alopecia por lo cual tenían calvicie de hojas y todos calenturientos revelaban en su amarillez el paludismo en que vivían no faltaba tampoco una marmoria fuente que a ciertas horas se emperifollaba con un juego de agua para recreo de los pececillos rojos prisioneros en el pilón no disgustó Alejandro la estancia aquella desde la cual se veía tanta nube tanta chimenea y con buena voluntad el sepultado jardín los muebles habían sido muy buenos pero estaban estropeadísimos y pidiendo a gritos plumero agua y estropajo no había silla que no estuviera coja ni pieza en que no faltara algo todo revelaba la adquisición del lance en el desplome de una fugaz fortuna de esas que nacen y se liquidan en una semana todo era de acarreo de baratillo todo procedía de esa industria prendera que sirve para poner casas provisionales o para la improvisación de los ajuares domésticos la gente aquella marido y mujer no parecía malado ella habría sido hermosa si no estuviera picoteada por las viruelas él atravesado y de semblante duro revelaba conexiones con gente torera la estudiada afabilidad de ambos cautivó al manchego que no veía más que el aspecto bueno de las cosas todo quedó convenido y se instaló en la sala allí estaría como en su casa para mayor comodidad del ínclito joven no se fijaría un diario al uso de las casas de huéspedes sino que él diría por las mañanas a Cirila Cirila quiero comer esto quiero lo otro quiero lo de más allá y Cirila le diría pues señor don Alejandro deme usted tanto más cuanto que el señorito no quería aquel día comer pues Cirila hoy no como en casa que quería un extraordinario Cirila mañana comeremos aquí cuatro amigos y ella entonces haría las cuentas y le diría porque mire usted señorito la ternera está tanto la merluza cuanto todo iba bien los primeros días estuvo Alejandro bastante mejorado y claro es que pasaba en la calle la mayor parte del tiempo felizmente no carecía de dinero juntando lo que pudo arrancar a Torquemada con lo poco que le envió su padre iba viviendo su pensamiento ávido de las cumbres no sabía descender a los llanos de la vida material ni enterarse de lo mucho que habían encarecido los artículos de comer desde que él hiciera sus convenios con Cirila ni advertía que le estaban costando un ojo de la cara su frugal almuerzo y su nada abundante comida había dicho a Felipe que abandonara la posada de los mieleros y se viniese a habitar con él lo que llevaron a mal Cirila y su marido porque era Felipe según ellos fisgón entremetido y amigo de curiosear lo que no le importaba todo lo había de intervenir y sabía el precio de los comestibles del carbón y de los artículos más usuales a él no se la daba quien había visto que cuatro huevos costaran una peseta sólo aquel visionario de don Alejandro con su cabeza llena de dramas carniolas ideales y filosofías podía ver impasible tan grande atrocidad económica en un momento de mal humor había dicho Cirila ya sabía yo que el señorito era muy aficionado a mantener vagos frase que al doctor se le atravesó y no pudo digerirla en mucho tiempo pero mientras más le crecían las uñas a ella más se esmeraba él en fiscalizar y discutir todo desgraciadamente para el soñador del toboso pronto faltaron ocasiones de regatear sobre el precio de las comidas el 1 de mayo a consecuencia de haberse mojado con una llovirna al anochecer recayó con síntomas muy desconsoladores francamente en la noche del 2 creyó que se moría vino a cien fuegos y no fiándose de su ciencia para un mal tan grave trajo consigo un médico amigo joven y afectuoso la debilidad de Alejandro era tan grande como su inapetencia hubo que recurrir a la carne cruda al extracto de Lievitz y con ninguna de estas cosas se atajaba el rápido desmoronamiento de aquella naturaleza ávida de pulverizarse y perderse en lo inorgánico la combustión crecía las pérdidas eran enormes el espíritu se iba quedando cada vez más solo tan solo que los desmayos eran simulacros de muerte pero estaba el infeliz que en casa de Doña Pepa y más hundido más clavado y sepultado en aquella odiosa cama de tormento para que este fuera mayor su ánimo abatido negábase a buscar en sí mismo en su propia arrogancia y fecundidad las fuerzas reparatrices callaban los estímulos mentales del arte y enmudecían los pruritos íntimos del ideal y el amor todo dormía en él menos ser enfermo todo menos la fatiga el calor el frío la cefalalgia el negro cansancio y la pesadez de sus huesos de plomo inexplicable desvío el delatal que no había ido a verle más que dos veces desde que allí estaba y estas dos veces con mucha prisa porque tenía que hacer porque sólo disponía de un par de ratitos no vienen nunca solos los males a los referidos juntose uno que era en todas circunstancias dolorosísimo para el pobre estudiante y en aquella terrible casa el mayor de los infortunios se le había concluido esa cosa tonta y divina esa farándula indispensable esa no nada omnipotente que llaman dinero que afanes que fatigas para procurarse algunas cantidades Felipe no cesaba de salir con cartitas y recados volvía casi siempre con las manos vacías es que ya abusamos pensaba él razón tienen en no darnos nada 6 tuvo Cirila no se sabe qué cuestiones con su marido y este desapareció se fue derecho a la ganadería de donde no debió nunca salir ella no se había ido también según dijo por estar cerca de su hermana y cuidar al señorito pero si el señorito no aprontaba lo necesario para el diario no podía ella darle ni una miga de pan porque y mostraba las palmas de las manos vacías no tenía nada para dar al señorito la última tajada de carne refumen este empeñar su mantón y las sábanas de la cama por manera que si el señorito quería una chuleta una taza de caldo huevo pasado rebanada de pan ya podía ir pensando de dónde lo sacaba porque ella en tal extremidad y hallándose como ejército famélico en plaza estrechamente sitiada discurrió Alejandro pedir socorro a su tía que era la última palabra del credo en casos tales acudió volando Felipe con la esquelita y a la hora volvió desconcertado y afligidísimo la señora le había recibido con risas muy extrañas y llevándole a la sala donde tenía espanto y confusión de Felipe una mesa con tapete encarnado y encima dos velas verdes y sin fin de cartas de barajas revueltas a Centeno se le comprimía el corazón viendo como la señora después de espantar un zángono invisible se puso a revolver caldas sin hacer caso de él para nada la criada entraba y salía viendo todo como la cosa más natural del mundo por fuerza la mujerona sirviente estaba también tocada y que hizo la señora con la carta de su sobrino pues la colocó abierta sobre la mesa y empezó a correr naipes diciendo unos latines o romances que el demonio que los entendiera después trajo un puñado de cañamones y haciendo un cucurucho se lo dio a Felipe para que lo llevara al sobrino sin ventura que Felipe salió escapado de la casa no hay para qué decirlo felizmente encontró en la calle de Toledo a su paisano y amigo Mateo del Olmo de quien obtuvo no sin esfuerzos de elocuencia el anticipo de una peseta con ella compró pan dos huevos y una chuleta y guardó el resto para lo que ocurriese todavía había providencia la misma noche tuvo un feliz encuentro en el pasillo de la casa que era el foro o parlamento en que se ventilaban las cuestiones de aquella federación de familias habiendo dejado a su amo dormido salió a ver si podía hacer callar a unos chiquillos que alborotaban vio pasar a un hombre que miraba al suelo rozando su cuerpo contra la pared al mismo tiempo que andaba vacilante reconociera el punto y tirando del faldón de una especie de levita que del cuerpo de aquel fantasma pendía le dijo don José ya no me conoce el otro se detuvo y le miró sus ojos cual si acabaran de verter copiosísimo llanto estaban húmedos sus erizados pelos vermejos se querían echar fuera sediciosamente del abollado sombrero que los oprimía y avasallaba de su rostro emanaba una tristeza sepulcral como de los anafes de las vecinas el pesado tufo y así como en estos por los agujerillos se ven las brasas quemadoras así en el entenebrecido rostro deído se veían brillar ascuas de un mirar famérico más con el alma atenta que con el oído enterose Felipe de los conceptos de aquella voz que dijo tú eres aquel doctorcillo centeno el que estaba en casa de don Pedro ¿vives aquí? hubo mutuas explicaciones y ofrecimiento de domicilio ido tomando a Felipe por un brazo retrocedió la escalera y se sentó en el último peldaño de ella siéntate aquí y hablaremos dijo con voz desvanecida y vagarosa cual si las palabras medrosas del aire en que vibraban quisieran retroceder para volverse la boca sabrás Felipe como estoy sin colocación desde hace tres meses y por más que busco y aro la tierra para encontrarla no puedo conseguirlo he visitado a todos los maestros y nada he ido a todos los colegios y en ninguno hay vacante lecciones particulares Dios las dé de modo que estoy hijo a la cuarta pregunta con mi señora enferma y cuatro hijos cada uno con su boca correspondiente preguntóle discretamente Felipe los motivos de su salida de la casa de Polo a lo que el pendolista contestó de este modo ay hijo tú te marchaste antes que en el bueno de don Pedro se iniciaran las grandes locuras que hemos visto ya conoces su genio de Barrabás y sabes como nos trataba el genio se le podía llevar anda con Dios pero hay cosas amigo Felipe que ofenden a un hombre digno yo a nadie falto ¿por qué no se me ha de tratar con miramiento y buena crianza? ya cuando tú estabas el maestro me decía palabras malsonantes pero como él mismo se reía pasaban por bromas es usted más tonto que el cerato simple esto era cada momento bien pase como un desahogo pero cuando un concepto se repite y se repite y se repite yo pensé una broma pero que me pongan motes no me gusta don Pedro últimamente ya no me llamaba por mi nombre sino que decía cerato simple haga usted esto o lo otro calamidad esto o aquello los chicos se reían y no me respetaban nada también entre ellos no faltaba quien dijera cerato vete a la acá o a la allá francamente naturalmente amigo Felipe esto ya es por demás porque si un chico me falta una vez se lo paso pero que me tomen como cuento de risa si uno le mandaba una cosa me respondía Vido no me da la gana Vido vete a donde quieras francamente naturalmente yo estaba ya trinando en mi interior y con un aquel que me revolvía las tripas don Pedro no hacía más que disparatar cuando tomaba las lecciones todo lo decía al revés y echaba la culpa a los chicos y a mí un día se puso como un león echando lumbre por aquellos hojazos con espuma en la boca y empezó a tirarnos los libros los cinteros plumas pizarras nos apedreaban algunos alumnos les hizo heridas todos estábamos aterrados cogió al chico de pasaron y le tiró al aire a todas estas renegaba de la escuela y decía maldiciones impropias de un sacerdote francamente naturalmente esto no se podía aguantar aquel día se retiraron de la escuela no pocos niños y el padre de Nicomedes vino hecho una fiera se trabó de palabras con don Pedro y por poco se pegan otro día el maestro estaba como un idiota no decía palabra tenía una especie de modorra y hasta parece que se le caía la baba no te rías si al tal don Pedro le pasa algo enfermo está no sé de qué pues como te decía sin más ni más salió con la pitada de que yo le quitaba los discípulos y que soy una acá y una allá yo le dije francamente naturalmente señor don Pedro y él me contestó porque usted bajo esa capita de santo es capaz de asesinar a su padre francamente naturalmente yo que había de hacer total que me marche aquí me tienes pues sin colocación pasando las de Caín para mantener a tanta familia vives tú con un señor que parece está enfermo y que según dijo doña Cirila es algo poeta ¿qué es eso de algo? replicó Felipe ofendido de que se escatimaran así las facultades literarias de su señor mi amo es de lo que no hay en eso del drama y la poesía pues hijo manifestó don José alzando un poco la abatida voz por los brillos que le daba la esperanza a ver si me proporcionas algún trabajo quizá tenga tu amo borradores que copiar por ahora señor don José no sé si habrá algo pero no está mi amo muy en fondos para encargar ese trabajo más adelante puede porque tenemos unos dramas que el señorito va a poner limpio dramas pues venga que me dé lo que pueda cuenta yo también hice un drama en mi juventud y en esta miseria de horas se me ha ocurrido retocarlo a ver si alguna compañía me lo quiere representar me es cosa del conde Fernán González y todo todito me lo hice en sonetos francamente naturalmente creo que no sirve para nada me voy no sea que se despierte dijo Centeno cansado de las confidencias de ido este le detuvo y con voz más alentada que declaraba el esfuerzo de su cobarde espíritu le dijo estas palabras Felipe tú no sabes lo triste que es volver a casa a estas horas con las manos vacías y cuando a uno le están esperando desde media tarde creyendo que lleva los imposibles si algún día eres padre de familia sabrás lo que esto es francamente hijo yo no sé si me habrás comprendido si no te diré que me hagas el favor de prestarme dos reales si los tienes y dispensa mi atrevimiento que francamente naturalmente nunca creí que un hombre como yo dedicado a la enseñanza aquel apóstol de las gentes aquel faro de las sociedades aquel portero de la inmortalidad el santo el evangelista de la civilización el pescador de hombres sacó de su bolsillo una cosa que por las trazas debía de ser pañuelo y lo aproximó a las fuentes de ternura que tenía por ojos Felipe hasta lo más hondo de sus entrañas conmovido se registró y en los bolsillos y todo lo que había en ellos se lo dio Miquis y su criado hablaron un rato de aquel infeliz vecino y de su triste situación coge todo lo que haya dijo el manchego y llévaselo que nos importa el día de mañana de alguna parte ha de venir nuestra miseria es contingente accidental y temporal la suya es intrínseca y permanente no hay allí sobre la mesa dos huevos pues ofréceselos y las tres onzas de chocolate y el pan dale todos los cuartos que tengas en el bolsillo pobre hombre en cuanto me ponga bueno he de buscarle una colocación siempre el mismo Alejandro ansioso de dinero cuando no lo tenía y capaz por adquirirlo hasta de olvidar los buenos principios como sucedió en el caso de la teíta desde que tenía algo fuese poco o mucho ya le faltaba tiempo para desprenderse de ello y acudir a cuantas necesidades verdaderas o falsas se manifestaran a su lado su generosidad era tan incorregible como su ambición y no escarmentaba nunca repetidas veces se había visto en grandes aprietos por haber acudido con demasiada prisa al socorro de los ajenos ejemplo de ello que pocas horas después de su liberalidad con el pobre ido al amanecer del siguiente día la naturaleza le pidió cuentas de su falta de caridad consigo mismo de que buena gana se habría tomado una taza de té con leche o leche sola caliente pero no había leche ni azúcar ni dinero con que comprarla como Felipe se quejaba del pernicioso desprendimiento de su amo este le dijo que quieres yo soy así y no puedo ser de otro modo por más que me empeñe en ello no consigo ser egoísta mi yo es un yo ajeno y ambos permanecieron silenciosos mirándose a ratos y cuando no se miraban el uno fijaba sus ojos en el techo y el otro en el suelo peregrina divergencia en cierto modo venía como a simbolizar la contraria organización de cada uno y que descubría Miquis en el techo nada que sacaba Felipe del suelo nada ni arriba ni abajo había para ello socorro alguno daba dolor ver al infeliz joven postrado en aquel lecho y considerarle favorecido por Dios sino de una constitución robusta de bríos morales y mentales que debieran tener virtud suficiente para compensar en cierto modo la pobreza física pero no podría creerse que la misma tensión y crecimiento del contenido habían roto el frágil vaso que ya fatalidad no tenía soldadura quien que le viera no le compadecería quien que observara la expresión de aquel rostro en que se pintaban con magistral sello del martirio y la exaltación de las ideas no había de extender la mano y decir con arrebato de piedad detente muerte y no le toques era la perfecta imagen de un nazareno a quien se requitaran diez años sudaba mosaica le había crecido algo después de la enfermedad pero aún no pasaba de la condición de bello largo fino y sedoso era más bien como una sombra dibujada con blando carboncillo se creería que iba a desaparecer si la soplaban con fuerza su perfecta nariz afilada tenía transparencias de ópalo y las tintas gelatinosas de sus mejillas y sienes hacían que éstas parecieran más deprimidas de lo que estaban el tinte cárdeno de las cuencas de sus ojos agrandaba a éstos haciéndolos más negros luminosos y profundos cuando eran intérpretes de la esperanza o del entusiasmo el espíritu como que no cabía en ellos y se derramaba en borbotones sí en borbotones de luz tristes parecían la propia mirada de la muerte alegres traían resurrección o apariencias de salud a todo el descompuesto organismo día y noche se le veía en aquella postura de paciencia incorporado en el lecho porque no podía respirar de otra manera rodeado de almohadas mal cubierto de frente a la luz con la mirada perdida en el techo o en el cuadrado trozo de cielo que por la ventana se veía 7 sacó los de la perplejidad en que ambos estaban una voz precedida de discretos golpes en la puerta la voz dijo dan su permiso y la persona que entró fue don joseido que a preguntar venía por el enfermo y a dar las gracias por los auxilios de la noche anterior alejandro como de costumbre dijo que se sentía mucho mejor y entabló un ameno coloquio con aquel excelente sujeto mártir de la instrucción fanal de las generaciones accidentalmente apagado por falta de aceite los tiempos estaban malos y francamente naturalmente el bueno de ido no había de coger una espuerta de tierra en las obras del ayuntamiento y pensar que había en España diez millones de seres con ojos y manos que no sabían escribir y que el hombre capaz de enseñar a escribir al pilón de la puerta del sol no tuviese que comer qué anomalía y qué absurdos y qué contrasentido tan desconsolador pero esto era una nación o una horda ido se inclinaba a creer que fuera una gavilla de empleados una manada de cesantes y una piara de pretendientes por todas partes no se oían más que anuncios de revolución y don José francamente le pedía a Dios que se armara la gorda lo más pronto posible y que todo se volviese patas arriba y que viéramos a los generales y ministros yendo a esperar a los reyes y a los aguadores sentados en las poltronas ajaja porque la vuelta tenía que ser grande para que el país se desasnara Felipe mientras hablaba su amigo había encendido la cocinilla económica y calentaba agua las retorcidas hojas del té estaban allí en un papelejo pero faltaba el azúcar si tuviera usted un poco de azúcar don José precisamente replicó el pendolista con generoso arranque ese es un artículo de que no carecemos nunca mi mujer tiene un primo confitero que nos da el caramelo de desecho el almíbar que se quema y toda la confitería que se pasa de punto al momento fuese y volvió con un gran paquete de aquellas materias acarinas que había dicho de los pedazos de caramelo llenó a Alejandro un cucurucho para ponerlo debajo de la almohada y al instante empezó a chupar aunque algo quemados estaban buenos y a él le sabían a gloria pues si tuviera usted un poco de leche don José voy a ver puede al poco rato volvió mi hombre con un vasito que contenía un dedo de leche si se pudiera arreglar el señor con esto basta muchas gracias despidióse don José para ir a sus quehaceres que eran recorrer todo Madrid en busca de colocación y afanar al mismo tiempo por los medios que la providencia le sugiriera el sustento para el día tarea cruel áspera y abrumadora que al pobre hombre le consumía y le resecaba hasta dejarle en los puros huesos bien copiando algún escrito bien apelando a los sentimientos calitativos de los amigos o ya felicitando a cualquier prócer con un mensaje hornado de rasgos y primores calígrafos lograba reunir miserable suma pero las necesidades eran tantas luego la enfermedad de su señora el médico las medicinas francamente naturalmente don José Hido del Sagrario dudaba de la divina providencia cuando Alejandro se tomó su té que le supo muy bien dijo a Felipe así no podemos estar esto es horrible vaya un día hijito es preciso que busques algo vete a ver a cien fuegos que te des siquiera dos duros si no los tiene habla con Arias y con Salamero y píntales la situación a media tarde volví a Felipe de su caminata en aquel largo espacio de tiempo no había estado miquis en completo abandono Cirila que no era un ángel ni mucho menos pero si un ser humano había entrado a las once y le había dicho esto he puesto un pucherito le traeré a usted una taza de caldo o unas sopas claras si las quiere ya me debe usted seis duros y si me da algo a cuenta no le faltará nada no volvió Felipe con las manos vacías oigámosle cien fuegos no tiene uno chavo Arias dice que si usted le da cinco duros le hará un gran favor sí para dar estamos Polero dice que vendrá a verle a usted esta noche y Sánchez de Guevara me dio esa peseta para mí para mí bueno el tío Prisma salió muy tieso del comedor con el mondadientes de plata en la boca el señor completo salió a echar sus cartas y me preguntó si estaba usted mejor le dije que sí y echó un suspiro Prisma dijo que memorias y que si se ofrece algo para París Zabamero que vendrá también por acá bueno memorias de Julián que salió conmigo a la calle y ha venido acompañándome hasta la puerta no quiso entrar bueno ahora viene lo gordo metiendo la mano en el bolsillo y sacando un objeto a que no sabe usted quién me ha dado este duro si lo acierta a que no acierta pues me lo ha dado doña Virginia dice que le va a mandar a usted chuletas que eso que usted tiene no es más que hambre y que se cura con carne y jamón pobre Virginia y que se cura es una buena mujer mira dale el duro enterito a Cirila hay que tener presente que se le debe más hoy me ha dado sopas ah don Basilio me dio este real para mí y que expresiones y que no se acoquine usted por la noche tuvieron de visita a Zalamero Poleró y Arias hablaron tanto que Alejandro que Alejandro se aturdió con el ruido pero disimulaba su malestar por no privarse del gusto que tenía en la conversación lo único que dijo fue que hicieran el favor de no fumar mucho Poleró con su vemencia de costumbre de costumbre le decía obra que por tales días cautivaba y embelesaba a tantos lectores aquella Cosette aquella Fantina aquel Juan Valjean aquel capítulo la tempestad bajo un cráneo aquel polizonte Javer aquel capítulo de las cloacas aquel Fochelibam aquellas monjas del pequeño Picpus aquella frase no hay que confundir las estrellas del cielo con las que imprimen en el fango las patas de los gansos aquel Gabroche en fin todo 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 con estas conversaciones ponía a Alejandro excitadísimo y le entraba ardorosa fiebre que mala noche iba a pasar más valía que se fueran los muchachos compadecidos de la horrible situación de su amigo convinieron en hacerle un anticipo no eran ricos pero entre todos echaron un guante dejando sobre la mesa de noche tres duros y dos pesetas adiós adiós a ver si te sacudes adiós y gracias ya os lo mandaré con Felipe cuando reciba lo que me enviará mi padre por la escalera bajó los tres jóvenes hacían comentarios sobre lo que acababan de ver yo le tengo lástima pero hay que confesar que es un suicida él se ha matado pobre chico y lo que es ese no se levanta más yo se lo decía mira que te estás matando la casa es una perrera ¿qué idea le dio de venirse aquí? ¿pero tú has visto a Mickey hacer alguna cosa derecha y con sentido común? si no hay quien me entienda es un desgraciado un loco bien merecido le está poco después entró cien fuegos ver el dinero que sobre la mesa de noche estaba y hacia él y el seré con la vida de los ojos fue todo uno chico me debes dos pesetas y dos pesetas del pericloruro de hierro a ver ese pulso algo excitado ¿han estado aquí esos? ¿ha habido conversación? se conoce ¿y qué tal? ¿has comido? doña Virginia te mandará mañana unas chuletitas terminado el interrogatorio médico se le escaparon estas palabras sacramentales veo que estás en fondos no lo que es este duro me lo llevo recuerda que me debes es decir yo te debo más pero me refiero a la occidental chico la lucha por la existencia es la más cruel de las leyes etú Felipe trae esta noche cloral ¿has perdido la receta? si a las diez no duerme se lo das avisa a cualquier hora de la noche si hay novedad incomodó a Felipe la franqueza con que el médico expoliaba el tesoro del enfermo pero no se atrevió a decir nada cuando se fue Juan Antonio hablaron un ratito a muy criado de la necesidad de llamar a otro médico el mismo que había venido al principio días pasaron sin ninguna novedad Ido los acompañaba no pocos ratos y ambas familias se favorecían mutuamente en sus tribulaciones a lo mejor tocaban a la puerta y se veía asomar por ella el rostro agraciado de una niña de diez años bonita rubia con la cara sucia y el vestir andrajoso Don Felipe ¿qué quieres muchacha? preguntaba el asustado del don ¿dice mi mamá que si por casualidad tiene usted una libreta? sí, sí respondí a mi quizá al punto Felipe dásela Don Felipe que si hace usted el favor de darme una peseta que cuando venga papá a la noche se la dará toma Don Felipe que si hace el favor de un huevo toma, toma gran regocijo y distracción tenía el enfermo cuando los dos chicos mayores de Ido y otros de la vecindad entraban en su cuarto con gorros de papel y cañas al hombro haciendo maniobras y juegos militares si no fuera por el ruido que metían no les dejaría salir del cuarto en toda la tarde pero a veces era menester darles algo para que callaran o para que hicieran sus evoluciones en el pasillo con el menor estrépito posible Rosa Ido la que a pedir venía de parte de su mamá era muy juiciosa y a ratos los acompañaba contándoles cosas de la vecindad y diabluras que hizo el gato su papá había ido a casa del ministro para ver si lo quería colocar pero que el ministro era un pillo decía su papá que iba a venir la gorda y que él se alegraba porque eso de que unos coman y otros no francamente algunas tardes iba con su muñeca que tenía toda la cara comida y se ocupaba en vestirla y desnudarla con trapos y cintajos para que Alejandro se riera la sentaba en una silla diciéndole con fe ahora te quedas aquí acompañando a este caballero lo mismo hacía con el gato pero este no era tan obediente como la muñeca y se marchaba detrás de su ama por Felipe tenía verdadera pasión y no se separaba de él como pudiese a veces atormentábale con preguntas y larga charlatanería sobre cualquier insulso o tema ¿por qué te llaman doctor? le dijo un día ¿es que eres médico? pues cúrame el gato que está malito con respecto can Kannal ¿es que amo? agérожico el gato que está malito que está malito ¿es que me ha permitido? o